Maestro del thriller médico, Robin Cook aborda en esta nueva novela una epidemia cuyo contagio no obedece solo a las leyes de la naturaleza sino también a un siniestro sabotaje humano. La carrera del oftalmólogo John Staple tan languidece ante la competencia de una empresa de medicina prepaga que va fagocitando a todos sus pacientes. Al poco tiempo un accidente le arrebata también a su mujer e hijas. Abatido, Staple tan cambia de especialidad y se muda a Nueva York. En su nueva condición de patólogo forense, Staple tan descubre la existencia de un brote de gripe contagiosa, tan raro como letal. Hay indicios que lo llevan a pensar en una extraña conspiración. Pero la verdad es más perversa de lo que jamás pudo imaginar. Robin Cook. Contagio. Prólogo. El 12 de junio de 1991 amaneció con un cielo de finales de primavera casi perfecto y los rayos del sol acariciaron las orillas orientales del continente norteamericano. Se esperaba que el día fuera despejado y soleado en prácticamente todo el territorio de Estados Unidos, Canadá y México. Los únicos fenómenos meteorológicos destacables eran un frente de posibles tormentas que según las previsiones se extendería hacia las llanuras del Valle de Tennessee, y algunos chubascos que de acuerdo con los pronósticos avanzarían desde el estrecho de Beringa hacia la península Suard de Alaska. Aquel 12 de junio era igual que cualquier otro 12 de junio en casi todos los sentidos, solo se diferenciaba en un curioso fenómeno, ocurrieron tres incidentes sin relación entre sí pero que, sin embargo, causarían una trágica encrucijada en la vida de tres de las personas implicadas. 11 y 36 de la mañana. Dead Horse, Alaska. Eh, Dick. Aquí Dick. Gritó Ron Alberton. Agitó la mano para llamar la atención de su ex compañero de habitación. No se atrevía a apearse del jeep en medio del breve caos del pequeño aeropuerto. El 737 procedente de Ancari acababa de aterrizar y los empleados de seguridad eran muy estrictos con respecto a los vehículos aparcados en la zona de carga. Había varios autobuses y furgonetas esperando a los turistas y al personal que volvía de la empresa petrolera. Al oír su nombre y reconocer a Ron, Dick saludó a su amigo con la mano y empezó a abrirse paso entre la nutrida multitud. Ron observó a Dick mientras éste se acercaba. No lo veía desde el año anterior, cuando se graduaron en la universidad, pero su amigo no había cambiado, era la normalidad en persona, con su camisa y su cazadora Ralph Lauren, sus tejanos gues y una pequeña mochila colgada del hombro. Sin embargo, Ron conocía al verdadero Dick, el ambicioso y codicioso microbiólogo que no tenía inconveniente en viajar desde Atlanta hasta Alaska con la esperanza de descubrir un nuevo microbio. A Dick le encantaban las bacterias y los virus. Los coleccionaba igual que otros coleccionan cromos de béisbol. Ron sonrió y meneó la cabeza recordando que Dick guardaba cápsulas de Petri en la nevera que compartían los estudiantes en la Universidad de Colorado. Cuando lo conoció, durante su primer año de universidad, a Ron le costó acostumbrarse a él. Dick era un amigo indudablemente leal, pero tenía ciertas peculiaridades impredecibles. Por una parte era un feroz competidor en los deportes que practicaban en la universidad y, sin duda, el tipo idóneo para tener al lado si por error uno se adentraba en los barrios peligrosos de la ciudad, pero, por la otra, había sido incapaz de sacrificar un sapo en el laboratorio de biología. Ron recordó otro sorprendente y bochornoso episodio relacionado con Dick y rió entre dientes. Ocurrió durante su segundo año de universidad, en una ocasión en que un grupo de estudiantes viajaban juntos en un coche para irse a esquiar un fin de semana. Dick conducía y sin quererlo, atropelló a un conejo. Su reacción fue echarse a llorar. Nadie supo qué decir. Como consecuencia de aquello los estudiantes empezaron a murmurar a espaldas de Dick, en particular cuando todos se enteraron de que recogía las cucarachas del club de estudiantes y las depositaba fuera, en lugar de aplastarlas y tirarlas por el retrete como hacían los demás. Al llegar junto al jeep, Dick arrojó su bolsa en el asiento trasero y luego estrechó la mano de Ron. Se saludaron con entusiasmo. —No puedo creerlo —comentó Ron. —Estás aquí. En el Ártico. —Tío, no me lo perdería por nada del mundo. Estoy impaciente. Queda muy lejos de aquí ese poblado esquimal. Ron, nervioso, miró por encima del hombro y divisó a varios agentes de seguridad. Se volvió hacia Dick y bajó la voz. —Ten cuidado. Ya te dije que la gente está muy sensibilizada al respecto. —Vamos, Ron. —No lo dirás en serio, ¿verdad? —Claro que sí —replicó Ron. —Podrían despedirme por haber revelado esta información. —Nada de tonterías. —En serio, o lo hacemos con absoluta discreción o no lo hacemos. —No puedes contárselo a nadie. —Lo prometiste. —Está bien, descuida —dijo Dick con una breve risa apaciguadora. —Tienes razón, lo prometí. Pero no pensé que fuera tan importante. —Pues es muy importante, repuso Ron con firmeza. Empezaba a pensar que había cometido un error al invitar a Dick, pese a lo mucho que se alegraba de verlo. —Tú mandas, dijo Dick. —Le dio un suave golpe en el hombro y añadió, —Mis labios están sellados para siempre. —Ahora, cálmate y relájate. Montó de un salto en el jeep. —Vamos allá y comprobemos el descubrimiento. —¿No quieres ver primero dónde vivo? —No sé por qué, pero sospecho que tendré tiempo de sobra para eso, contestó Dick riendo. —Supongo que no es mal momento, mientras todos están ocupados con el vuelo de Angkariji y tonteando con los turistas. Puso en marcha el motor. Salieron del aeropuerto y se dirigieron hacia el noreste por la única carretera existente, que era de grava. El ruido del motor les obligaba a gritar para entenderse. —Hasta Prudouba y hay unos doce kilómetros —dijo Ron—, pero dentro de un kilómetro y medio aproximadamente torceremos hacia el oeste. —Recuerda que si alguien nos para, te llevo a ver el nuevo yacimiento petrolífero. Dick asintió con la cabeza. No podía creer que su amigo estuviera tan nervioso por aquello. Observó la monótona tundra, llana y pantanosa, y el nublado cielo de un gris metálico, y se preguntó si aquel lugar habría afectado a Ron. Suponía que la vida no era fácil en la llanura aluvial de la vertiente norte de Alaska. Para quitarle hierro al asunto, dijo. —Hace buen tiempo. —¿Qué temperatura tenemos? —Estás de suerte. —¿Cómo ha hecho sol? —Tenemos unos diez grados. —Aquí es la temperatura máxima. Disfrútala mientras dure. Lo más probable es que más tarde nieve. Suele pasar. El chiste típico es si se trata de la última nevada del invierno pasado o la primera del próximo. Dick sonrió y asintió con la cabeza, pero pensó que si la gente de la región consideraba gracioso aquel chiste, debían de estar mal de la cabeza. Transcurridos unos minutos Ron torció a la izquierda y enfiló una carretera más estrecha y más nueva que se dirigía hacia el noroeste. —¿Cómo diste con ese iglú abandonado? —Preguntó Dick. —No era un iglú, corrigió Ron. Era una casa hecha con bloques de turba reforzados con huesos de ballena. Los iglús solo los construían como refugios temporales para cuando salían a cazar por el hielo. Los esquimales y Nupiat vivían en cabañas de turba. —Tomo nota. —¿Y cómo la encontraste? —Por pura casualidad. La encontramos mientras excavábamos para construir esta carretera. Chocamos con el túnel de entrada. —Y sigue todo dentro. —Preguntó Dick. —Verás, sería una lástima que hubiera hecho el viaje en balde. —No temas, repuso Ron. —No han tocado nada. —Te lo aseguro. A lo mejor hay más viviendas por la zona. —¿Quién sabe? Podría tratarse de un pueblo. Ron se encogió de hombros. —Es posible. Pero nadie quiere averiguarlo. Si alguien de la administración se entera de esto, detendrían la construcción del oleoducto de suministro a la nueva explotación petrolífera. Eso sería un desastre. —Tenemos que terminar el oleoducto y tenerlo en funcionamiento antes de que llegue el invierno, y aquí el invierno empieza en agosto. Ron aminoró la marcha y examinó el borde de la carretera. Finalmente detuvo el jeep junto a un pequeño montículo de piedras. Puso una mano sobre el brazo de Dick para que no se moviera y se volvió para sondear la carretera. Cuando hubo comprobado que no venía nadie, bajó del vehículo e indicó a Dick que lo siguiera. Sacó del jeep dos anorax viejos y sucios y guantes de faena. Le entregó un para Dick. —Los necesitarás, explicó. Estaremos por debajo de los hielos perpetuos. Luego volvió a rebuscar en el jeep y sacó una pesada linterna. —Muy bien, dijo sin disimular su nerviosismo. —No podemos quedarnos aquí mucho rato. No quiero que pase alguien por la carretera y se pregunte qué demonios estamos haciendo. Ron echó a andar y Dick lo siguió. Una nube de mosquitos apareció como por arte de magia y los atacó despiadadamente. Dick distinguió un banco de niebla a un kilómetro de distancia y supuso que señalaba la costa del océano ártico. Era lo único que rompía la monotonía de la plana, ventosa y uniforme tundra que se extendía hasta el horizonte. En el cielo, las aves marinas volaban en círculo y graznaban estridentemente. Ron se detuvo a unos doce pasos de la carretera. Tras echar un último vistazo para comprobar que no se acercaba ningún vehículo, se inclinó y cogió el borde de una plancha de madera contrachapada pintada de los mismos colores jaspeados que la tundra circundante. Apartó la madera y dejó al descubierto un agujero de un metro de profundidad. En la pared norte del agujero estaba la entrada al pequeño túnel. Parece como si la cabaña hubiera quedado enterrada bajo el hielo, observó Dick. Ron asintió con la cabeza. Creemos que durante una tormenta de invierno la cubrió la banquisa procedente de la costa. Una tumba natural. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Preguntó Ron. No seas tonto, dijo Dick mientras se ponía el anorak y los guantes. He recorrido miles de kilómetros. Vamos allá. Ron se introdujo en el agujero y luego se puso a gatas. Se agachó y entró en el túnel. Dick lo siguió. Mientras se arrastraba, Dick no veía gran cosa más que la fantasmal silueta de Ron delante de él. Al alejarse de la entrada, la oscuridad lo envolvió como una pesada y fría manta. La precaria luz le permitió ver que su aliento cristalizaba. Dio gracias a Dios por no padecer claustrofobia. Unos dos metros más adentro las paredes del túnel desaparecieron. El suelo también empezó a descender, proporcionándoles más espacio. El espacio era de aproximadamente un metro de ancho. Ron se hizo a un lado y Dick se arrastró hasta él. Hace un frío del demonio, comentó Dick. El haz de luz de la linterna de Ron recorrió los rincones e iluminó unos cortos puntales de costillas de ballena. El hielo ha roto esos huesos como si fueran palillos, comentó Ron. ¿Dónde están los habitantes? Ron dirigió el haz de su linterna hacia adelante, a un gran bloque trián, gular de hielo que había perforado el techo de la cabaña. Al otro lado de esa mole, dijo, y le pasó la linterna a Dick. Dick la acogió y empezó a arrastrarse hacia adelante. Aunque no quería reconocerlo, empezaba a sentirse incómodo. ¿Seguro que este sitio no es peligroso? Pregunto. No estoy seguro de nada. Solo ese que lleva unos 75 años así. Había poco espacio para rodear el bloque de hielo sucio que se erguía en el centro. Cuando estaba a mitad de camino, Dick dirigió la linterna hacia el espacio que había por detrás del bloque. Dick contuvo el aliento y lanzó un breve grito de asombro. Aunque creía que estaba preparado, la imagen que la luz de la linterna había descubierto era más macabra de lo que esperaba. El pálido rostro de un hombre inmóvil con barba y vestido con pieles lo miraba fijamente. Estaba sentado con la espalda recta. Tenía los ojos, de color azul cielo, abiertos y con una expresión desafiante. Espumarajos rosados, congelados, colgaban alrededor de la boca y la nariz. ¿Ves a los tres? Preguntó Ron desde la oscuridad. Dick movió la linterna por la habitación. El segundo cuerpo estaba en posición supina, con la parte inferior completamente cubierta de hielo. El tercer cuerpo se hallaba en una posición similar al primero, apoyado semisentado contra una pared. Los dos eran esquimales con rasgos característicos, cabello y ojos oscuros. También tenían espumarajos rosados congelados alrededor de la boca y la nariz. Dick sintió una súbita oleada de náuseas. No esperaba aquella reacción, pero pasó enseguida. ¿Ves el periódico? Le gritó Ron. Todavía no, dijo Dick, y dirigió la linterna hacia el suelo. Vio todo tipo de escombros congelados, incluidos plumas de pájaro y huesos de animales. Está cerca del tipo de la barba. Dick dirigió la linterna hacia los pies congelados del hombre blanco. Enseguida vio el periódico de Ang Carillo. Los titulares se referían a la guerra de Europa. Incluso desde donde estaba podía ver la fecha, 17 de abril de 1918. Dick se deslizó de nuevo a la antecámara. El espanto inicial había pasado. Ahora estaba emocionado. Creo que tenías razón, admitió. Al parecer los tres murieron a causa de una neumonía, y la fecha encaja. Sabía que lo encontrarías interesante, dijo Ron. Es más que interesante. Podría tratarse de una ocasión irrepetible. Voy a necesitar una sierra. Ron palideció. Una sierra, repitió con espanto. No lo dirás en serio. ¿Crees que voy a desaprovechar esta oportunidad? Por nada del mundo. Necesito tejido pulmonar. Por todos los santos. Exclamó Ron. Será mejor que me prometas otra vez que jamás dirás nada de esto. Ya te lo he prometido, repuso Dick, exasperado. Si encuentro lo que creo que voy a encontrar, lo guardar para mi colección privada. No te preocupes. Nadie lo sabrá. Ron meneó la cabeza. A veces pienso que estás chalado. Vamos a buscar la sierra, dijo Dick. Le entregó la linterna y se dirigió hacia la entrada. 6 y 40 de la tarde. Aeropuerto Oare, Chicago. Marilyn Steypaltan miró a su marido, con el que llevaba 12 años casada, y se sintió destrozada. Sabía que el que más había sufrido con los convulsivos cambios que habían azotado a su familia era Ion, pero ella tenía que pensar en sus hijas. Miró a las dos niñas, sentadas en la sala de embarque, que observaban nerviosas a su madre, conscientes de que la vida tal como la conocían peligraba. Ion deseaba marcharse a Chicago, donde había empezado una nueva residencia en anatomía patológica. Marilyn dirigió la mirada al suplicante rostro de su marido. En los últimos años había cambiado. El hombre seguro y reservado con que se había casado se mostraba ahora inseguro y amargado. Había adelgazado 10 kilos, sus mejillas, antes llenas y sonrosadas, se habían hundido, dándole un aspecto enjuto y macilento acorde con su nueva personalidad. Marilyn meneó la cabeza. Le costaba recordar que hasta solo dos años antes eran la imagen perfecta de una feliz familia de un barrio residencial, con la próspera consulta de oftalmología de él, y el sólido puesto de ella en el Departamento de Literatura Inglesa en la Universidad de Illinois. Pero entonces, la enorme empresa de sanidad ameriquera apareció en el horizonte, barriendo toda Champaign, Illinois, así como otras muchas ciudades, tragándose numerosas consultas y hospitales a una velocidad devastadora. Leon intentó resistir, pero finalmente perdió su cartera de clientes. Tenía que rendirse o huir, y Leon decidió huir. Al principio buscó otro empleo de oftalmólogo, pero cuando comprendió que había demasiados oftalmólogos y que se vería obligado a trabajar para AmeriCare, o una organización similar, tomó la decisión de iniciar otra especialidad médica. «Creo que os gustaría vivir en Chicago», dijo Leon con tono suplicante. «Y os echo mucho de menos». Marilyn suspiró. «Nosotras también te echamos de menos», dijo. «Pero no se trata de eso. Si dejó mi empleo, las niñas tendrán que ir a una escuela pública de la ciudad, es lo único que nos permitirá tu sueldo de residente». Por megafonía anunciaron el embarque de los pasajeros con destino a Champaign. Era la última llamada. «Tenemos que irnos», dijo Marilyn. «Perderemos el avión». Yon asintió y se secó una lágrima. «Lo sé. Prométeme que lo pensarás». «Claro que lo pensaré», repuso Marilyn bruscamente. Luego se dominó. Volvió a suspirar. No quería enfadarse. «Es en lo único que pienso», añadió con suavidad. Marilyn rodeó con los brazos el cuello de su marido, quien la abrazó también con fuerza. «Cuidado. Me romperás una costilla». «Te quiero», dijo Yon con un hilo de voz y el rostro enterrado en el cuello de ella. Tras expresarle también sus sentimientos, Marilyn se separó de Yon y recogió a Lidia y Tamara. Entregó las tarjetas de embarque al empleado y condujo a las niñas por la rampa. Cuando caminaba en dirección al avión, se volvió, miró a Yon a través del cristal y le dijo adiós con la mano. «Sería la última vez que lo hacía. Tendremos que ir a vivir a Chicago». Gimió Lidia. «Tenía diez años y estudiaba quinto grado». «Yo no pienso ir», declaró Tamara. «Tenía once años y era muy tozuda. Me iré a vivir con Connie. Me ha dicho que puedo quedarme en su casa. Y estoy segura de que ya lo ha discutido con su madre», dijo Marilyn con sarcasmo. Estaba conteniendo las lágrimas por las niñas. Marilyn dejó entrar primero a sus hijas en el pequeño avión de hélice. Dirigió a las niñas hasta los asientos que les correspondían y luego tuvo que solucionar el problema de quien se sentaba sola, pues los asientos estaban dispuestos de dos en dos. Marilyn contestó a las apasionadas súplicas de sus hijas acerca de lo que les depararía el futuro con evasivas. En realidad no sabía qué era lo mejor para la familia. Los motores del avión se pusieron en marcha con un estruendo que dificultaba la conversación. Mientras el avión abandonaba la terminal y se dirigía hacia la pista de despegue, Marilyn pegó la nariz al cristal de la ventanilla. Se preguntaba de dónde sacaría la fuerza para tomar una decisión. Un relámpago en el sudoeste sacó a Marilyn de su ensimismamiento. Era un inoportuno recordatorio de lo poco que le gustaba volar en aviones pequeños. Confiaba más en los grandes reactores que en los aviones de hélice. Inconscientemente se abrochó más fuerte el cinturón de seguridad y volvió a comprobar los de sus hijas. Durante el despegue Marilyn se aferró al brazo de la butaca con fuerza, como si creyera que con su esfuerzo ayudaría al avión a emprender el vuelo. Cuando la máquina se hallaba a bastante distancia del suelo se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. ¿Cuánto tiempo se quedará papá en Chicago? Preguntó Lidia desde el otro lado del pasillo. ¿Cinco años? Contestó Marilyn. Hasta que termine sus estudios. Ya te lo dije, gritó Lidia a Tamara. Entonces ya seremos mayores. Una sacudida repentina hizo que Marilyn volviera a sujetarse con fuerza del brazo de la butaca. Echó un vistazo a la cabina. El hecho de que nadie estuviera asustado le proporcionó cierto sosiego. Miró por la ventanilla y vio que estaban completamente envueltos en nubes. Un relámpago iluminó el cielo con una luz extraña. A medida que volaban hacia el sur las turbulencias y la frecuencia de los relámpagos se intensificaron. El conciso anuncio del piloto de que intentarían encontrar una zona MS tranquila a una altitud diferente no logró apaciguar los crecientes temores de Marilyn. Quería que el vuelo terminara. La primera señal de la tragedia fue una extraña luz que inundó el avión, seguida inmediatamente de una sacudida y una vibración tremendas. Varios de los pasajeros soltaron gritos contenidos que hicieron que a Marilyn se le helara la sangre. Instintivamente se inclinó y atrajo a Tamara hacia sí. La vibración se hizo más intensa y el avión empezó a describir un agonizante giro hacia la derecha. Al mismo tiempo cambió el ruido de los motores, que dejó de ser un rugido para convertirse en un ensordecedor gemido. Marilyn notó que algo la aprisionaba contra el asiento y perdió el sentido de la orientación. Miró por la ventanilla y solo vio nubes. Pero de pronto miró hacia delante y el corazón le dio un vuelco. La tierra corría hacia ellos a una velocidad vertiginosa. Volaban en picado. 10 y 40 de la noche. Hospital General de Manhattan, Nueva York. Tare Sagen, intentó tragar saliva, pero era difícil, tenía la boca seca y acartonada. Al cabo de unos minutos parpadeó y abrió los ojos. Por unos momentos se sintió desorientada. Cuando comprendió que se encontraba en una sala de recuperación quirúrgica, lo recordó todo de golpe. El problema había empezado inesperadamente aquella noche, cuando Matthew y ella se disponían a cenar fuera. No sintió dolor alguno. Solo percibió una sensación húmeda en la entrepierna. En el cuarto de baño comprobó, consternada, que tenía una pérdida de sangre. No se trataba de una simple mancha. Era una hemorragia en toda regla. Estaba en el quinto mes de gestación y comprendió que aquello significaba problemas. A partir de ahí los acontecimientos se precipitaron. Consiguió ponerse en contacto con su médico, la doctora Carol Glanz, quien se ofreció a visitarla inmediatamente en el Departamento de Urgencias del Hospital General de Manhattan. Una vez allí, se confirmaron los temores de Tarés, y se decidió la intervención. La doctora explicó que, al parecer, el embrión se había implantado en una de sus trompas en lugar de hacerlo en el útero, un embarazo ectópico. Apenas habían transcurrido unos minutos desde que había recobrado la conciencia, cuando una de las enfermeras de la sala de recuperación acudió a su lado y le aseguró que todo iba bien. «¿Y mi bebé?» Preguntó Tarés. Notaba un voluminoso vendaje sobre su abdomen preocupantemente plano. «¿Eso tendrá que preguntárselo a su médico?» Dijo la enfermera. «Voy a comunicarle que ya se ha despertado. Me dijo que quería hablar con usted». Antes de que la enfermera se marchara, Tarés se quejó de que tenía la boca seca. La enfermera le proporcionó unos trozos de hielo, que fueron como un regalo del cielo para Tarés. Cerró los ojos y, sin duda, quedó dormida, porque al volver a abrirlos la doctora Carol Glanz la estaba llamando por su nombre. «¿Cómo te encuentras?» Preguntó. Tarés le aseguró que se encontraba bien gracias a los trozos de hielo. Entonces le preguntó por el bebé. La doctora Glanz respiró hondo y apoyó la mano sobre el hombro de Tarés. «Me temo que tengo que darte malas noticias», dijo. Tarés notó que sus músculos se tensaban. «Era un embarazo ectópico», explicó la doctora Glanz, recurriendo a la terminología médica para facilitar su difícil tarea. «Tuvimos que interrumpir el embarazo, y el bebé no sobrevivió». Tarés asintió con la cabeza, con una ostensible falta de emoción. Era exactamente lo que se había imaginado, y había intentado prepararse. Para lo que no estaba preparada era para lo que la doctora Glanz dijo a continuación. Desgraciadamente la operación no fue sencilla. Hubo algunas complicaciones, que son la causa de que sangraras tanto cuando llegaste a la sala de urgencias. «Tuvimos que sacrificar el útero. Tuvimos que practicarte una histerectomía». En un primer momento el cerebro de Tarés no pudo asimilar lo que acababa de oír. Asintió con la cabeza y se quedó mirando a la doctora como si esperara alguna otra información. «Comprendo que esto te resultar muy duro», añadió la doctora Glanz. «Quiero que sepas que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para evitar este desgraciado resultado». De pronto Tarés comprendió lo que la doctora le estaba diciendo. Su silenciada voz se libró de sus ataduras y gritó. «No». La doctora Glanz le apretó el hombro con cariño. «Era tu primer embarazo y sé lo que significa para ti», dijo. «Lo lamento muchísimo». Tarés emitió un gruñido. La noticia era tan terrible que ni siquiera podía llorar. Estaba paralizada. Siempre había dado por hecho que ten, diría hijos. Era una parte de su identidad. No resultaba fácil aceptar la idea de que ya no sería posible. «¿Y mi marido?» Consiguió preguntar. «¿Lo sabe?» «Sí», contestó la doctora. Hablé con él en cuanto terminó la operación. «Está abajo, en tu habitación, ¿a dónde te llevarán enseguida?» Habló un rato más con la doctora Glanz, pero Tarés no recordaba el resto. La doble noticia de que había perdido a su hijo y de que nunca podría tener otro era devastadora. Al cabo de un cuarto de hora llegó un enfermero para llevarla en la camilla hasta su habitación. El traslado fue rápido, Tarés no prestó atención a lo que la rodeaba. Estaba sumida en la confusión, necesitaba apoyo y consuelo. Cuando llegó a la habitación vio a Matthew hablando por su teléfono portátil. Era agente de bolsa, y aquel aparato era su compañero inseparable. Las enfermeras de la planta colocaron hábilmente a Tarés en su cama y colgaron la bolsa de suero. Tras asegurarse de que todo estaba en orden y animarla a que llamara si necesitaba algo, se marcharon. Tarés miró a Matthew, que había apartado la mirada mientras acababa su llamada. Temía su reacción ante aquella catástrofe. Solo llevaban tres meses casados. Matthew cerró definitivamente el teléfono y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Se volvió hacia Tarés y la contempló unos instantes. Llevaba la corbata aflojada y el cuello de la camisa desabrochado. Intentó descifrar la expresión de su marido, pero no lo consiguió. Matthew se mordía el interior de la mejilla. ¿Cómo te encuentras? Preguntó por fin, con muy poca emoción. Ya puedes imaginártelo, fue todo lo que pudo contestar ella. Deseaba desesperadamente que él se le acercara y la abrazara, pero Matthew se mantuvo a distancia. La situación ha dado un giro extraño, comentó él. No sé exactamente qué quieres decir, repuso Tarés. Pues que la razón principal por la que nos casamos se acaba de evaporar, sencillamente, dijo Matthew. Al parecer tus planes han salido mal. Tarés abrió lentamente la boca. Perpleja, tuvo que luchar para recobrar la voz. No me gusta lo que insinúas. No me quedé embarazada a propósito. Bueno, tú tienes tu punto de vista y yo tengo el mío, repuso Matthew, el problema es, ¿qué vamos a hacer ahora? Tarés cerró los ojos. No podía contestar. Era como si Matthew le hubiera clavado un puñal en el corazón. En ese momento comprendió que no lo amaba. Es más, lo odiaba. 1. Miércoles, 20 de marzo de 1996. 7 y 15 de la mañana. Nueva York. Disculpe, dijo Jack Steypaltan con falsa cortesía al taxista pakistaní de piel oscura. Le importaría bajarse del coche para discutir tranquilamente este asunto. El taxista le había cortado el camino en el cruce de la calle 46 y la segunda avenida. Para desquitarse, Jack propinó una patada a la puerta del taxi cuando los dos se pararon en el semáforo de la calle 44. Jack iba en su bicicleta de montaña Cannondale, con la que solía trasladarse al trabajo. El enfrentamiento de aquella mañana no tenía nada de extraordinario. La ruta que Jack tomaba diariamente incluía un eslalón espeluznante por la segunda avenida, desde la calle 59 hasta la calle 30, a una velocidad suicida. Durante el trayecto se producían frecuentes agarradas con camiones y taxis, a las que seguían inevitables peleas. A cualquier otra persona aquel desplazamiento le habría parecido exasperante, pero a Jack le encantaba. Como solía explicar a sus colegas, le ponía la sangre en movimiento. El taxista pakistán y hizo caso omiso de Jack hasta que el semáforo se puso en verde, entonces lo insultó de viva voz antes de salir a toda velocidad. — ¿Y tú también? Contestó Jack gritando. — Aceleró pedaleando de pie hasta que alcanzó la misma velocidad que los coches que circulaban por la calle. Entonces se sentó en el sillín y siguió pedaleando furiosamente. Cuando por fin alcanzó al taxista que lo había insultado, Jack no le hizo ni caso, pasando como un rayo por el breve espacio que quedaba entre el taxi y una camioneta de reparto. Al llegar a la calle 30, Jack torció hacia el este, cruzó la primera avenida y entró bruscamente en la zona de carga del Instituto Forense de la ciudad de Nueva York, donde trabajaba desde hacía cinco meses, le habían ofrecido un puesto de médico forense después de terminar su residencia en anatomía patológica y un año de especialización en medicina forense. Jack pasó con su bicicleta por la oficina de seguridad y saludó con la mano al vigilante uniformado que la atendía. Torció a la izquierda, pasó por delante de la oficina del depósito de cadáveres y entró en el depósito. Volvió a girar a la izquierda y pasó frente a una hilera de compartimientos frigoríficos que se utilizaban para guardar los cuerpos antes de efectuar la autopsia. Jack aparcó su bicicleta en un rincón donde se amontonaban unos cuantos ataúdes sencillos de pino y la aseguró con varios candados Kryptonite. Subió al primer piso en el ascensor. Faltaba un buen rato para las ocho de la mañana y todavía no habían llegado muchos empleados del turno diurno. Ni siquiera el sargento Murphy estaba en el despacho asignado a la policía. Jack atravesó la sala de comunicaciones y llegó a la zona de identificación. Saludó a Vinny Amendoula, quien le devolvió el saludo sin levantar la vista de su periódico. Vinny era uno de los ayudantes del depósito de cadáveres y a menudo trabajaba con Jack. También saludó a Lauri Montgomery, médico especialista en anatomía patológica forense. Esa semana era la encargada de asignar los casos que llegaban durante la noche. Llevaba cuatro años y medio trabajando en el Instituto Forense y, al igual que Jack, solía ser una de las primeras en llegar por la mañana. Veo que un día más has logrado llegar sin entrar con los pies por delante, lo saludó Lauri con ironía. Se refería al peligroso viaje en bicicleta de Jack. En la jerga de la oficina, entrar con los pies por delante, significaba llegar muerto. Solo he tenido una breve disputa con un taxista repuso Jack. Estoy acostumbrado a tener tres o cuatro. Esta mañana ha sido como dar un paseo por el campo, la verdad. No lo dudo, dijo Lauri sin convicción. Personalmente, opino que es una temeridad ir en bicicleta por esta ciudad. Ya he practicado la autopsia a varios insensatos mensajeros de esos que van en bicicleta. Cada vez que veo uno por la calle me pregunto cuánto tardará en en con, trármelo en el foso. El foso, en la jerga de la oficina, era la sala de autopsias. Jack se sirvió una taza de café y a continuación se dirigió hasta el escritorio donde estaba trabajando Lauri. ¿Hay algo particularmente interesante? Preguntó Jack mirando por encima del hombro de Lauri. Las heridas de bala habituales, contestó ella. Y una sobredosis de drogas. Uf, dijo Jack. ¿No te gustan las sobredosis? No, dijo él. Son todas iguales. Me gustan las sorpresas y los retos. Durante mi primer año tuve unas cuantas sobredosis que encajaban en esa categoría, comentó Lauri. Ah, sí. Es una historia muy larga, dijo ella, evasiva. Luego señaló uno de los nombres que aparecía en su lista. Hay un caso que quizás encuentres interesante, Donald Nodelman. El diagnóstico es, enfermedad infecciosa desconocida. Sea lo que sea, seguro que es mejor que una sobredosis, observó Jack. No estoy tan segura, dijo Lauri, pero cógelo si quieres. No me atraen excesivamente los casos de enfermedades infecciosas, nunca me han interesado y nunca me interesarán. Le he hecho un reconocimiento ex, eterno y se me han puesto los pelos de punta. No sé de qué virus se trata, pero sin duda es muy agresivo. Presenta una hemorragia subcutánea extensa. Una enfermedad desconocida siempre plantea un desafío, dijo Jack. Cogió la carpeta de encima del escritorio. Será un placer llevar el caso. Murió en su casa o en alguna institución. Estaba en un hospital, contestó Lauri. Lo trajeron directamente del Hospital General de Manhattan. Pero no había ingresado con el diagnóstico de enfermedad infecciosa, sino por diabetes. Si no recuerdo mal, el Hospital General de Manhattan pertenece al AmeriCare, ¿verdad? Eso creo, repuso Lauri. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué eso podría añadir una motivación personal al caso, dijo Jack? Tal vez tenga suerte y se trate de una enfermedad de los legionarios. Nada me agradaría tanto como darle un disgusto a AmeriCare. Men, cantaría ver a esa empresa en una situación comprometida. ¿Por qué? Preguntó Lauri. Es una historia muy larga, contestó Jack esbozando una sonrisa pícara. Un día de estos tendríamos que ir a tomar una copa, tú me cuentas lo de tu sobredosis, y yo te cuento lo mío con AmeriCare. Lauri dudó de si la invitación de Jack era sincera o no. No sabía gran cosa sobre Jack Steipalton, aparte de lo relacionado con su trabajo en el Instituto Forense y, según tenía entendido, los otros colegas tampoco sabían mucho de él. Jack era un anatomopatólogo forense excelente, a pesar de que hacía muy poco tiempo que había concluido sus estudios. Pero era poco sociable y se mostraba bastante reservado cuando charlaban distendidamente. Lauri solo sabía que tenía 41 años, que no estaba casado, que era muy irreverente y que procedía del Medio Oeste. — Ya te contaré lo que haya averiguado —dijo Jack mientras se encaminaba hacia la sala de comunicaciones. — Perdona, Jack —lo llamó Lauri. Jack se paró y se dio la vuelta. — ¿Verdad que no te importa que te dé un pequeño consejo? —dijo ella, vacilante. — Hablaba movida por un impulso, no era típico de ella, pero Jack le resultaba simpático y esperaba que se quedara un tiempo trabajando allí. Jack volvió a esbozar su sonrisa de pícaro y retrocedió hasta el escritorio. — Por supuesto que no. — Supongo que haría mejor quedándome calladita —dijo Lauri. — Al contrario —replicó Jack. — Valoro mucho tu opinión. — ¿Qué querías decirme? — Nada, solo que Calvin Washington y tú no os lleváis nada bien —dijo Lauri. — Sé que no es más que disparidad de caracteres, pero Calvin mantiene muy buenas relaciones con el Hospital General de Manhattan, al igual que a Meriker con el alcalde. — Creo que deberías ir con cuidado. — Hace cinco años que andarme con cuidado ya no es uno de mis puntos fuertes —dijo Jack. — Respeto como el que más al subdirector. — Nuestra única discrepancia es que él cree que las normas están labradas en piedra, mientras que yo las considero pautas. — En cuanto a Meriker, me tienen sin cuidado sus objetivos y sus métodos. — Bueno, no es asunto mío —dijo Lauri—, pero Calvin siempre comenta que no sabes trabajar en equipo. — En eso tengo que darle la razón —reconoció Jack. — El problema es que he desarrollado una aversión por la mediocridad. — Para mí es un honor trabajar con la mayoría de vosotros, y sobre todo contigo. Sin embargo, hay unos cuantos a los que no soporto y no lo disimulo. — Es así de sencillo. — Lo considerar un cumplido —dijo Lauri. — Lo es —confirmó Jack. — Bueno, ya me comentarás lo que descubras sobre Nodelman —dijo Lauri. — Luego creo que te asignaré por lo menos otro caso más. — Será un placer. Jack se dio la vuelta y se encaminó hacia la sala de comunicaciones. Al pasar junto a Vinny le arrebató el periódico. — Vamos, Vinny. Hay que ponerse manos a la obra. Vinny se quejó, pero acabó obedeciendo. Cuando intentaba recuperar su periódico chocó con Jack, que se había parado en seco frente al despacho de Janice y Eigar, una investigadora forense, o ayudante técnico, como también solían llamarlos, que trabajaba en el turno de noche, de once a siete. A Jack le sorprendió encontrarla todavía en su despacho. Era una mujer menuda con cabello y ojos oscuros, con evidentes muestras de cansancio. — ¿Qué haces aquí tan tarde? — le preguntó Jack. — Todavía me queda un informe. — ¿Quién se ha encargado de Nodelman, tú o Kurt? — preguntó Jack levantando la carpeta que llevaba en la mano. — Yo — contestó Janice. — ¿Hay algún problema? — No que yo sepa todavía, repuso Jack, y chasqueó la lengua. Sabía que Janice era extremadamente concienzuda, y eso la convertía en un blanco ideal para sus bromas. — Te dio la impresión de que la causa de la muerte pudiera ser una infección hospitalaria. — ¿Qué demonios es una infección hospitalaria? — preguntó Vinny. — Es una infección adquirida en un hospital, explicó Jack. — Lo parece, desde luego, dijo Janice. — Ese hombre había pasado cinco días en el hospital recibiendo tratamiento para la diabetes antes de presentar síntomas de una enfermedad infecciosa. Murió a las 36 horas de contraer la enfermedad. Jack silbó discretamente. — Cualquiera que sea el virus, desde luego es virulento. — Eso era lo que les preocupaba a los médicos con los que hablé, observó Janice. — Tenemos ya los resultados de los análisis de microbiología. — Preguntó Jack. — No ha salido nada, dijo Janice. Los cultivos de sangre que hicieron a las cuatro de la madrugada fueron negativos. La causa de la muerte fue un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pero los cultivos de esputo también fueron negativos. Lo único que dio positivo fue la tinción de Graham del esputo. — Reveló la presencia de bacilos gram-negativos. Eso les hizo pensar en Sudamounas, pero todavía no se ha confirmado. — ¿Hay algún indicio de que el paciente estuviera inmunológicamente deprimido? — Preguntó Jack. — ¿Tenía sida o se había sometido a tratamiento con antimetabolitos? — No por lo que yo sé, contestó Janice. — La única enfermedad que padecía era diabetes, y varios de los problemas asociados. Está todo explicado en el informe de investigación, si no te importa leerlo. — Hombre, ¿para qué leerlo, si me lo puede contar la víctima en persona? Dijo Jack con una risotada. Dio las gracias a Janice y se dirigió hacia el ascensor. — Espero que te pongas el traje protector, advirtió Vinny. El traje protector era un traje completamente cerrado e impermeable que llevaba incluida una máscara facial de plástico transparente, diseñado para proporcionar la máxima protección a sus usuarios. El aire entraba en él mediante un ventilador situado en la región lumbar que lo filtraba antes de conducirlo al interior de la capucha. Proporcionaba suficiente ventilación para respirar, pero generaba temperaturas de sauna dentro del traje. Jack detestaba aquel artilugio. Jack opinaba que el traje protector era pesado, restrictivo, incómodo, caluroso e innecesario. Nunca lo había usado cuando estudiaba. El problema era que el jefe forense de Nueva York, el Dr. Harold Bingham, había decretado la utilización de aquellos trajes. Calvin, el subdirector del Instituto Forense, estaba decidido a imponer su uso obligatorio, lo cual había provocado varios enfrentamientos con Jack. Es posible que esta sea la primera vez que se justifique su uso, reconoció Jack Avini, para gran consuelo de éste. Tenemos que tomar las máximas precauciones hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Hay fin y al cabo, podría tratarse de algo parecido al virus ébola. Vini se quedó de piedra. ¿Lo dices en serio? Preguntó, alarmado. Claro que no, dijo Jack, y le dio una palmada en la espalda. Lo decía en broma. Menos mal, dijo Vini. Se pusieron de nuevo en marcha. Pero podría ser peste, añadió Jack. Vini volvió a detenerse. Eso sería igual de espantoso. Todo es posible, dijo Jack encogiéndose de hombros. Vamos a ver qué averiguamos. Tras ponerse la ropa de trabajo, mientras Vini se colocaba el traje protector y entraba en la sala de autopsias, Jack repasó el contenido de la carpeta de Nodellman. Incluía un formulario de trabajo, un certificado de defunción incompleto, un inventario de informes médico-legales, dos hojas para las notas de la autopsia, una notificación telefónica de defunción recibida aquella noche por comunicaciones, una hoja de identificación cumplimentada, el informe de investigación de Janice, una hoja para el informe de la autopsia y una ficha de laboratorio para el análisis de anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. A pesar de que había hablado con Janice, Jack leyó detenidamente su informe, como siempre hacía. Cuando hubo terminado entró en la sala que había junto a los ataúdes de pino y se puso el traje protector. Desconectó el tubo de ventilación de donde se estaba cargando, lo acopló al traje y se dirigió a la sala de autopsias, en el otro extremo del depósito de cadáveres. Jack pasó junto a los compartimientos refrigerados para los cadáveres maldiciendo su traje. Encerrado en aquel artilugio se ponía de mal humor y miraba con envidia alrededor. En un tiempo el depósito de cadáveres había sido una obra de arte, pero ahora necesitaba varias reparaciones y mejoras. Con las paredes de baldosas azules y envejecidas y el suelo de cemento manchado, parecía el escenario de una vieja película de terror. Se podía acceder a la sala de autopsias directamente desde el pasillo, pero aquella entrada ya solo se utilizaba para entrar y sacar cadáveres. Jack entró por una pequeña antesala donde había un lavabo. Cuando Jack entró en la sala de autopsias, Vinny ya había colocado el cadáver de Nodelman en una de las ocho mesas y había reunido todo el material y la parafernalia necesarios para hacer el trabajo. Jack se colocó a la derecha del muerto, y Vinny a la izquierda. No tiene muy buen aspecto, observó Jack. No creo que logre llegar muy lejos. Con el traje aislante puesto era difícil hablar, y Jack ya había empezado a sudar. Vinny, que nunca sabía exactamente cómo reaccionar a los irreveren, tres comentarios de Jack, no respondió, pero reconoció que el cadáver tenía un aspecto espantoso. Esto que tiene en los dedos es gangrena, explicó Jack. Levantó una de las manos y examinó meticulosamente los dedos, que estaban casi negros. Luego señaló los arrugados genitales del hombre. Y lo de la punta del pene también es gangrena. ¡Uf! Debía de dolerle una barbaridad. ¿Te imaginas? Vinny se mordió la lengua. Jack examinó cuidadosamente cada centímetro de la superficie del cadáver. Señaló, en honor a Vinny, las extensas hemorragias subcutá, en IEIS que el hombre tenía en el abdomen y en las piernas y le explicó que se trataba de púrpura. Al parecer no hay ninguna picadura de insecto. Eso es importante, añadió. Muchas enfermedades graves son transmitidas por artrópodos. ¿Artrópodos? Preguntó Vinny. Nunca sabía cuándo Jack hablaba en broma y cuándo hablaba en serio. ¿Insectos? Aclaró Jack. Los crustáceos no constituyen un gran problema como portadores de enfermedades. Vinny asintió con la cabeza, aunque no se había enterado de mucho más de lo que ya sabía cuando había formulado la pregunta. Tomó nota mentalmente de que tenía que buscar el significado de la palabra artrópodo en cuanto tuviera una oportunidad. ¿Qué posibilidades hay de que lo que mató a este hombre sea contagioso? Preguntó Vinny. Me temo que muchísimas, contestó Jack. Muchísimas. Se abrió la puerta del pasillo y sal de Ambrosio, otro auxiliar, entró llevando un cadáver en su correspondiente camilla. Jack no levantó la vista, pues estaba completamente concentrado en el reconocimiento ex-terno del señor Nodelman. Ya estaba empezando a esbozar un diagnóstico. Al cabo de media hora, seis de las ocho mesas estaban ocupadas por cadáveres que esperaban que se les practicara la autopsia. Uno a uno fueron llegando los otros médicos forenses que estaban de servicio aquel día. Laurie fue la primera, y se acercó a la mesa de Jack. ¿Ya tienes alguna idea? Preguntó. Tengo muchas ideas, aunque ninguna es definitiva. Pero te aseguro que se trata de un organismo muy virulento. Antes bromeaba con Vinny sobre la posibilidad de que fuera ébola. Presenta una importante coagulación intravascular diseminada. «¡Dios mío!» exclamó Laurie. «¿Lo dices en serio?» «No, la verdad es que no», repuso Jack. «Pero, por lo que he podido ver hasta ahora, sigue siendo posible, aunque no probable. Claro que debes tener en cuenta que nunca he visto un caso de ébola. ¿Crees que deberíamos aislar este caso?» Preguntó Laurie, nerviosa. «No veo motivo para hacerlo», contestó él. «Además, ya he empezado, e ir con cuidado para no arrojar ningún órgano por la sala. Pero te diré lo que sí deberíamos hacer, avisar al laboratorio para que tengan muchísimo cuidado con las muestras hasta que hayamos establecido el diagnóstico. Quizá sería mejor que le pidiera a Bingham su opinión», sugirió Laurie. «Oh, sí, eso sería de gran ayuda», dijo Jack con sarcasmo. «Entonces tendremos a un ciego guiando a una pandilla de ciegos». «No seas irrespetuoso», lo reprendió Laurie. «Bingham es el jefe». «Por mí como si es el papa», dijo Jack. «Creo que hay que terminar la autopsia, y cuanto antes, mejor. Si avisamos a Bingham, o incluso a Calvin, nos llevará toda la mañana». «Está bien», concedió Laurie. «Quizá tienes razón. Pero déjame ver cualquier cosa que te parezca anormal. Estaré en la mesa número 3». Laurie se dirigió a la mesa para hacer la autopsia que tenía asignada. Jack tomó el escalpelo que le ofrecía a Bingham, y, cuando estaba a punto de practicar la incisión, advirtió que Bingham se había apartado. «¿Desde dónde piensas verlo?» «Desde Queens». «Se supone que lo que tienes que hacer es ayudarme». «Estoy un poco nervioso», admitió Bingham. «Vamos, hombre», dijo Jack. «Pero si has presenciado más autopsias que yo. Mueve tu culo italiano para aquí, que tenemos trabajo». Jack trabajaba deprisa pero con delicadeza. Manipulaba los órganos con suavidad y ponía mucha atención en el uso del instrumental cuando sus manos o las de Vini estaban cerca. «¿Qué tienes?» preguntó Chet McGovern, mirando por encima del hombro de Jack. Chet era también un médico forense adjunto, al que habían contratado el mismo mes que a Jack. Era el colega con el que Jack tenía más relación, porque compartían el despacho y el hecho de ser, ambos, varones solteros. Chet nunca había estado casado y tenía 36 años, es decir, que era cinco años menor que Jack. «Algo interesante», repuso Jack. «La enfermedad misteriosa de la semana. Y es una maravilla. Este pobre desgraciado no tenía la menor posibilidad de sobrevivir. ¿Tienes alguna idea?» preguntó Chet. Su experta mirada detectó la gangrena y las hemorragias debajo de la piel. «Tengo un montón de ideas», dijo Jack. «Pero déjame que te enseñe los órganos internos. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Has encontrado algo?» Preguntó Laury desde la mesa. Número 3. Había visto a Jack conversando con Chet. «Sí, acércate un momento», pidió Jack. «No tiene sentido pasar por esto más de una vez». Laury envió a Sal a la pila para lavar los intestinos de su caso y se acercó a la mesa número 1. «Quiero que veáis los ganglios linfáticos de la garganta», dijo Jack. Había retirado la piel del cuello desde la barbilla hasta la clavícula. «No me extraña que las autopsias se prolonguen tanto», resonó una voz en aquel espacio limitado. Todas las miradas se clavaron en el Dr. Calvin Washington, el subdirector. Era un hombre de color de 2 metros de altura y 110 kilos de peso, que había rechazado una oferta para jugar en la NFL de fútbol americano para entrar en la facultad de medicina. «¿Qué demonios está pasando aquí?» Preguntó medio en broma. «¿Qué os habéis pensando que es esto?» «Unas vacaciones. Solo estamos aunando nuestros ingenios», explicó Laury. «Tenemos un caso de infección desconocida producida, al parecer, por un microorganismo bastante agresivo». «Eso me han dicho», dijo Calvin. «Ya he recibido una llamada del administrador del Hospital General. Está preocupado y con razón. ¿Cuál es el veredicto?» «Es pronto para decirlo», intervino Jack, «pero aquí hay muchas cosas». Jack resumió rápidamente a Calvin lo que se sabía de la historia y señaló los descubrimientos objetivos que había arrojado la exploración. Luego siguió con el examen interno, indicando la extensión de la enfermedad en los ganglios. Linfáticos del cuello. «Algunos de los ganglios presentan necrosis», observó Calvin. «Exactamente», dijo Jack. «De hecho, en la mayoría hay necrosis. La enfermedad se estaba extendiendo rápidamente a través de los vasos linfáticos, es probable que a partir de la garganta y el árbol bronquial. Entonces es un germen que se transporta por el aire», dijo Calvin. «Esa sería mi primera deducción», admitió Jack. «Ahora mira los órganos internos». Jack mostró los pulmones y abrió las zonas donde había practicado incisiones. «Como puedes ver, se trata de una neumonía lobular, bastante extendida», dijo Jack. «Hay mucha consolidación, pero también focos de necrosis, y creo que principio de cavitación. Si el paciente hubiera vivido más tiempo, creo que se habrían formado abscesos. Y a todo esto, lo estaban sometiendo a un potente tratamiento de antibióticos por vía intravenosa», señaló Calvin. «Es preocupante», coincidió Jack. Colocó con cuidado. Los pulmones de nuevo en el platillo, para evitar que partículas infecciosas se diseminaran por el aire. A continuación cogió el hígado y separó suavemente la superficie ya hendida. El mismo proceso, anunció, señalando con los dedos las zonas de incipiente formación de abscesos, aunque no tan extendido como en los pulmones. Jack dejó el hígado y cogió el bazo. Había lesiones similares por todo el órgano. Se aseguró de que todos las veían. «Esto es todo por el momento», concluyó Jack, mientras depositaba cuidadosamente el bazo en el platillo. «Tendremos que examinar los tejidos en el microscopio, pero, a decir verdad, creo que debemos confiar en que el laboratorio nos dé una respuesta definitiva. ¿Qué sugieres tú con lo que has visto hasta ahora?» Preguntó Calvin. «Desde luego solo pueden ser suposiciones», dijo Jack tras una risita. «Todavía no he visto nada patognomónico. Pero su carácter fulminante debería indicarnos algo. ¿Cuál es tu diagnóstico presuntivo?» Preguntó Calvin. «Vamos, sábelo todo, dínoslo ya. Me estás poniendo entre la espada y la pared. Pero de acuerdo, te diré lo que me ha pasado por la cabeza». En primer lugar, no creo que puedan ser sudamounas, como sospecharon en el hospital. Esto es demasiado agresivo. Podría ser algo atípico, como estreptococo del grupo A o incluso estafilococo con shock tóxico, pero lo dudo, sobre todo sabiendo que la tinción de Graham sugiere que se trata de un vacilo. Así pues, tendría que decir que es algo como tularimia o peste. «¡Toma ya!» exclamó Calvin. «Se te ocurren enfermedades bastante arcaicas para lo que suele ser una infección hospitalaria. Nunca has oído el dicho de que cuando oyes cascos debes pensar en caballos y no en cebras. Me he limitado a decirte lo que me ha pasado por la cabeza. No es más que un diagnóstico presuntivo. Estoy abierto a otras posibilidades». «Muy bien», dijo Calvin con tono tranquilizador. «¿Algo más?» «Sí, hay otra cosa», dijo Jack. «Hay que considerar la posibilidad de que el resultado de la tinción de Graham fuera erróneo, en cuyo caso, además de estreptococemia y estafilococemia, también podría ser meningococemia. Incluso podría ser fiebre de las montañas rocosas o un antivirus. Demonios, también podría tratarse de una fiebre hemorrágica vírica como el ébola. Ahora sí que estás saliendo a la estratosfera», dijo Calvin. «Volvamos a la realidad. Si tuvieras que inclinarte por un diagnóstico ahora, con lo que sabes, ¿qué dirías?» Jack chasqueó la lengua. Tenía la molesta sensación de que se encontraba de nuevo en la Facultad de Medicina y Calvin, como muchos de sus profesores de la Facultad, intentaba ridiculizarlo. «¡Peste!», dijo Jack ante una audiencia perpleja. «¡Peste!», inquirió Calvin con sorpresa y una nota de desprecio. «En marzo. En Nueva York. En un paciente hospitalizado. Debes de haberte vuelto loco. Oye, tú me has pedido un diagnóstico, se defendió Jack, y yo te he contestado, no basándome en probabilidades, sino sólo en la anatomía patológica. ¿Y no has considerado los otros aspectos epidemiológicos?» Preguntó Calvin con evidente ironía. Río y, dirigiéndose más a los demás que a Jack, añadió, «¿Qué demoniosos enseñaban en la provinciana a Chicago? En este caso hay demasiadas incógnitas como para confiar en informaciones no confirmadas», aseveró Jack. «No he visitado el hospital, no tengo datos sobre animales domésticos, viajes o contactos del paciente. En esta ciudad hay mucha gente que viene y va, también en los hospitales, y desde luego hay ratas más que suficientes por aquí para que mi diagnóstico sea válido. Un pesado silencio se apoderó por unos momentos de la sala de autopsias. Ni Laurin y Chet sabían qué decir. El tono de voz de Jack les había hecho sentirse incómodos, sobre todo conociendo el brusco temperamento de Calvin. «Un comentario inteligente», dijo Calvin por fin. «Eres bueno teorizando, eso no puede negarse. Quizá forme parte de los estudios de medicina en el Medio Oeste. Laurie y Chet se rieron, nervios unos. Muy bien, sabiendo», continuó Calvin. «¿Cuánto quieres apostar por tu diagnóstico de peste?» «No sabía que fuera costumbre hacer apuestas aquí», repuso Jack. «No, no tenemos por costumbre hacer apuestas, pero cuando uno se puede ir con un diagnóstico de peste, creo que vale la pena hacer algo». «¿Qué te parece 10 dólares?» «Creo que puedo permitírmelo», contestó Jack. «Muy bien», dijo Calvin. «¿Y ahora, dónde está Paul Plodgett y esa herida de bala del World Trade Center? Está en la mesa 6», contestó Laurie. Calvin se alejó y los otros se quedaron un momento observando su voluminosa figura. «Fue Laurie quien interrumpió el silencio». «¿Por qué te empeñas en provocarlo?» Preguntó a Jack. «No lo entiendo. No haces más que ponértelo todavía más difícil». «No puedo evitarlo», reconoció Jack. «Ha sido él el que me ha provocado». «Sí, pero él es el subdirector y goza de ciertos privilegios», intervino Chet. «Además, has empezado tú con tu diagnóstico de peste. Yo no lo pondría en el primer lugar de mi lista, desde luego. ¿Estás seguro?» Preguntó Jack. «Mira los dedos ennegrecidos de las manos y los pies de este paciente. Recuerda que en el siglo XIV lo llamaban la muerte negra. Hay muchas enfermedades que pueden producir fenómenos trombóticos», insistió Chet. «Cierto, combinó Jack, por eso he estado a punto de decir tularimia». «¿Y por qué no lo has dicho?» Preguntó Laurie, aunque para ella la tularimia era igual de improbable. «¿Por qué me pareció que peste sonaba mejor?» dijo Jack. «Es más dramático. Nunca sé cuándo hablas en serio», dijo Laurie. «Yo tampoco», se limitó a responder Jack. Laurie meneó la cabeza con un gesto de frustración. A veces resultaba difícil mantener una conversación seria con Jack. «En fin», dijo, «has acabado con Nodellman. Porque si has acabado, tengo otro caso para ti». «Todavía no he hecho el cerebro», dijo Jack. «Pues hazlo». Laurie volvió a la mesa número 3 para acabar su autopsia. 2. Miércoles, 20 de marzo de 1996, 9 y 45 de la mañana. Nueva York. Tare Sagen se paró en seco y miró la puerta cerrada de la cabaña. Así llamaban a la sala de reuniones principal debido a que su interior era una reproducción de la cabaña que Tyler Head tenía en el lago Squam, en los bosques de New Hampshire. Tyler Head era el director ejecutivo, o CEO en la jerga laboral, de la agencia de publicidad Willow y Head, una empresa relativamente nueva que amenazaba con irrumpir en las enrarecidas filas de los grandes clanes de la publicidad. Tras asegurarse de que nadie la veía, Tare Sagen se acercó a la puerta y pegó la oreja contra ella. Oyó voces. Con el pulso acelerado, Tare Sagen recorrió el pasillo a toda prisa hasta llegar a su despacho. Nunca tardaba demasiado en ponerse nerviosa. Solo llevaba cinco minutos en el despacho y su corazón ya latía violentamente. No le gustaba la idea de que se estuviera celebrando una reunión sobre la que ella no sabía nada en la cabaña, el dominio habitual del CEO. Como directora creativa de la empresa, consideraba que tenía que estar al tanto de todo lo que ocurría. El problema era que estaban sucediendo muchas cosas. Tyler Head había sorprendido a todos el mes anterior con su anuncio de que pensaba retirarse como CEO y nombrar a Brian Wilson, en ese momento el presidente, para que lo sucediera en el cargo. Eso planteaba un gran interrogante, ¿quién sería el sucesor de Wilson? Tare Sagen tenía posibilidades de ascenso, de eso no cabía duda, pero también las tenía Robert Barker, el director ejecutivo de cuentas de la empresa. También había que tener en cuenta la preocupante posibilidad de que Tyler decidiera contratar a alguien ajeno a la empresa. Tare se quitó el abrigo y lo metió de cualquier manera en el armario. Su secretaria, Marcia Devans, estaba hablando por teléfono, de modo que Tare corrió hacia su escritorio y examinó la superficie en busca de algún mensaje revelador, pero no vio nada excepto un montón de mensajes telefónicos sin ninguna relación. Hay una reunión en la cabaña, gritó Marcia desde la otra habitación cuando hubo colgado el teléfono. Apareció en el umbral, era una mujer menuda con el cabello negro como el azabache. Tare le tenía gran aprecio porque era inteligente, eficiente e intuitiva, todas ellas virtudes de las que carecían las cuatro secretarias de los años anteriores. Tare era muy estricta con sus ayudantes, pues les exigía tanto sacrificio y competencia como a ella misma. ¿Por qué no me has llamado a casa? Preguntó Tare. Te he llamado, pero ya había salido, contestó Marcia. ¿Quién está en esa reunión? Gruñó Tare. Ha sido convocada por la secretaria del señor Geat, explicó Marcia. No especificó quién iba a participar, solo dijo que habían solicitado tu presencia. Hizo algún comentario sobre el tema de la reunión. Preguntó Tare. No, se limitó a decir Marcia. ¿Cuándo ha empezado? El aviso ha llegado a las nueve, dijo Marcia. Tare escogió violentamente el auricular de su teléfono y marcó el número de Kaalín Anderson, la directora artística de más confianza de Tare, que estaba al frente de un equipo para la cuenta del National Healthcare. ¿Sabes algo de esa reunión que hay en la cabaña? Preguntó Tare en cuanto Kaalín contestó la llamada. Kaalín no sabía nada, solo que se estaba celebrando. Maldita sea. Exclamó Tare al colgar. ¿Hay algún problema? Preguntó Marcia, solicita. Si Robert Barker lleva todo este tiempo ahí dentro con Taylor, te aseguro que hay un problema, dijo Tare. Ese gilipollas nunca desaprovecha una ocasión para perjudicarme. Tare volvió a agarrar el teléfono y marcó de nuevo la extensión de Kaalín. ¿Cómo va lo del National Health? ¿Tenemos ya algún boceto o algo que pueda enseñar? Me temo que no, repuso Kaalín. Hemos estado exprimiéndonos el cerebro, pero no nos ha salido nada con garra, nada que pueda gustarte. Estoy buscando una idea brillante. Bueno, pues reúne a tu equipo y ponlo a trabajar. Tengo la impresión de que lo del National Health puede traerme problemas. Aquí nadie se ha dormido en los laureles, repuso Kaalín, eso te lo aseguro. Tare colgó sin despedirse. Cogió su bolso, recorrió el pasillo hasta el lavabo de señoras y se plantó delante del espejo. Se arregló un poco la maraña de relucientes y prietos rizos y luego se aplicó un poco de carmín y de colorete. Se alejó un poco del espejo y se examinó. Afortunadamente se había puesto uno de sus trajes favoritos. Era un traje azul oscuro de gabardina de lana, muy austero, que se ajustaba a su estrecha figura como una segunda piel. Satisfecha con su aspecto, Tare escorrió hacia la puerta de la cabaña. Respiró hondo, agarró el pomo de la puerta, lo hizo girar y entró en la sala de reuniones. —¡Ah, señorita Agen! —dijo Brian Wilson al tiempo que consultaba su reloj. Estaba sentado a la cabecera de una mesa rústica de madera maciza que dominaba la sala. Veo que ahora hace horario de banquero. Brian era un hombre bajito con una calva incipiente, que en vano intentaba ocultar peinándose el cabello de lado. Como de costumbre, iba ataviado con una camisa blanca y corbata, el nudo suelto, que le daba la apariencia de un editor de periódico agobiado. Para completar el aspecto de periodista, llevaba la camisa arremangada por encima de los codos y un lápiz Dixon amarillo sobre la oreja derecha. A pesar de aquel malicioso comentario, a Tare le caía bien Brian, y lo respetaba. Era un buen administrador. Tenía un particular estilo despectivo, pero también era muy exigente consigo mismo. Ayer me quedé en el despacho hasta la una de la madrugada, aclaró Tare. De todos modos, habría llegado puntualmente a la reunión, sin duda, si alguien hubiera tenido la amabilidad de comunicarme que se había convocado. Ha sido una reunión improvisada, intervino Taylor. Estaba de pie cerca de la ventana, de acuerdo con su estilo de dirección lese y faire. Le gustaba quedarse al margen del grupo, como un dios del Olimpo, observando cómo sus semidioses y sus meros mortales tomaban las decisiones. Taylor y Brian eran, en muchos aspectos, completamente antagónicos. Brian era bajo, y Taylor alto. Brian empezaba a quedarse calvo, y Taylor tenía una densa cabellera plateada. Brian recordaba al columnista siempre agobiado por el trabajo, y Taylor era la viva imagen de la sofisticada tranquilidad y el esplendor en el vestir. Sin embargo, nadie ponía en duda los amplios conocimientos de Taylor acerca del negocio y su excelente habilidad para mantener objetivos estratégicos pese a la amenaza diaria de desastres tácticos y las controversias. Tare se sentó a la mesa, justo enfrente de su rival, Robert Barker. Era un hombre alto, de rostro delgado, con los labios finos, que en su vestimenta parecía inspirarse en Taylor. Iba siempre muy elegante, con sus trajes de seda oscuros y sus corbatas también de seda de colores vivos. Las corbatas eran su sello personal. Tare no recordaba haberlo visto jamás en dos ocasiones con la misma corbata. Junto a Robert estaba Ellen Robinson, cuya presencia hizo que el acelerado corazón de Tare latiera incluso un poco más deprisa. Ellen trabajaba a las órdenes de Robert, era la ejecutiva de cuentas encargada específicamente de los asuntos del National Health. Tenía 25 años y era sumamente atractiva, con una fabulosa melena castaña que caía encascada sobre sus hombros, el cutis bronceado incluso en el mes de marzo y unas facciones llenas y sensuales. Entre su inteligencia y su aspecto físico constituía un adversario formidable. También Phil Atkins, el director financiero, estaba sentado a la mesa, y Carlin DiSalvo, directora de programación. Phil era un hombre impecable y meticuloso, con su eterno traje de tres piezas y sus gafas de montura metálica. Carlin era una mujer inteligente y regordeta que iba siempre vestida de blanco. A Tare se le sorprendió ligeramente verlos a los dos en la reunión. «Tenemos un grave problema con la cuenta del National Health», explicó Brian. «Por eso hemos convocado esta reunión». A Tare se le formó un nudo en la garganta. Miró de soslayo a Robert y detectó una leve pero irritante sonrisa en su rostro. Tare habría dado cualquier cosa por haber estado allí desde el inicio de la reunión, de ese modo se habría enterado de todo lo que habían dicho. Tare era consciente de que había problemas con el National Health. La empresa había solicitado una presentación el mes anterior, lo cual significaba que Willow y Geat tenían que diseñar una nueva campaña publicitaria si querían conservar el cliente, y todos sabían que tenían que conservar el cliente. La cuenta del National Health había crecido en poco tiempo hasta los 40 millones anuales y seguía aumentando. La publicidad de las empresas de salud iba en aumento y, con suerte, cubriría el vacío que habían dejado los cigarrillos». Brian se giró hacia Robert. «¿Podrías poner a Tare se al corriente de los últimos acontecimientos?» «¿Pregunto? Le cedo la palabra a mi fiel ayudante?» Ellen dijo Robert, y dedicó a Tare es una de sus irónicas sonrisas. «Como ya sabéis», comenzó a decir Ellen inclinándose, «el National Health ha manifestado ciertos recelos acerca de su campaña publicitaria. Desgraciadamente, su insatisfacción ha aumentado. Precisamente ayer recibieron las cifras del último periodo de suscripciones, y los resultados eran bastante malos. AmeriCare sigue quitándoles mercado en la zona metropolitana de Nueva York, y eso después de construir el nuevo hospital, es un golpe terrible para ellos. Y le echan la culpa de eso a nuestra campaña de anuncios. Soltó Tare es. Es absurdo. Compraron un espacio muy pequeño para nuestro anuncio de 60 segundos. Eso fue una equivocación. «Puede que tú opines así», repuso Ellen con tranquilidad, pero desde luego el National Health no piensa lo mismo. «Ya sé que estás orgullosa de tu campaña a la atención sanitaria de la era moderna, y es un buen eslogan», intervino Robert, «pero el caso es que el National Health está perdiendo mercado desde que se inició la campaña». Estas últimas cifras concuerdan con la tendencia anterior. El anuncio de 60 segundos ha sido nominado para los premios Clio, contra Atacótares. «Es un anuncio excelente y creativo. Estoy orgullosa de mi equipo por haberlo ideado». «Es lógico que estés orgullosa», admitió Brian. «Pero lo que cree Robert es que al cliente no le interesa que nos den un Clio». Y no olvides la célebre frase de la agencia «Ventan and Bowls, si no vende, no es creativo». «Eso es igual de absurdo», saltó Atacres. «La campaña es perfectamente sólida. Lo que pasa es que los de cuentas no convencieron al cliente para que comprara el espacio adecuado. Como mínimo debería haber aparecido en diversas emisoras locales. Con todos mis respetos, habrían comprado más tiempo si les hubiera gustado el anuncio», dijo Robert. «Ni siquiera creo que comulgaran con esa idea de ellos contra nosotros, la medicina antigua contra la medicina moderna. A ver si me explico, era divertido, pero no sé si estaban convencidos de que la audiencia asociaría verdaderamente los métodos antiguos con la competencia del National Healthcare y en particular, con America. Mi opinión es que a la mayoría de la gente se le escapaba el mensaje. Lo que importa es tu opinión de que el National Healthcare tiene en mente un tipo de publicidad muy concreta», intervino Brian. «Explícale a Atacres lo que me has contado antes de que ella llegara». «Es muy sencillo», dijo Robert mostrando las palmas de las manos. «Lo que quieren son cabezas parlantes, contando experiencias de pacientes reales, o un locutor célebre. Les tiene sin cuidado que su anuncio gane o un Clio o cualquier otro premio. Quieren resultados. Quieren ganar mercado, y yo deseo conseguírselo. ¿Me estáis diciendo que Willow y Geat quiere darle la espalda a sus éxitos y convertirse en un mero distribuidor automático?» Preguntó Tares. «Estamos a punto de ser una de las empresas de las altas esferas. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí haciendo anuncios de calidad. Nos hemos puesto a la altura de Doyle dan Ebermbach. Si empezamos a permitir que los clientes nos obliguen a volvernos baratos, estamos perdidos. Creo que nos encontramos ante el clásico conflicto entre el ejecutivo de cuentas y el creativo», dijo Tyler interrumpiendo la discusión, cada vez más acalorada. «Robert, ¿tú crees que Tares es una niña encaprichada que pretende prescindir del cliente?» «Tares, ¿tú crees que Robert es el típico pragmático de escasas miras dispuesto a pasar por encima de lo que haga falta? El problema consiste en que los dos tenéis razón y que al mismo tiempo los dos os equivocáis. Tenéis que utilizaros el uno al otro, como un buen equipo. Dejad de pelearos y encargaros de solucionar el problema que se os presenta». Por un momento se quedaron callados. Había hablado Zeus, y todos sabían que seguía el rumbo previsto, como de costumbre. «Está bien», dijo Brian por fin. «La realidad es esta, el National Health es un cliente vital para nuestra estabilidad a largo plazo. Hace unos 30 días solicitó una presentación que nosotros esperábamos para dentro de un par de meses. Ahora dicen que la quieren la semana que viene». «¿La semana que viene?» exclamó Tares. «Dios mío. Diseñar una nueva campaña y lanzarla lleva varios meses. Ya sé que eso requiere un gran esfuerzo para los creativos», admitió Brian. «Pero la realidad es que aquí manda el National Health. El problema es que, después de nuestro lanzamiento, si no están satisfechos, buscar n otras propuestas. Entonces la cuenta quedará libre, y no hace falta que os recuerde que esos gigantes de la sanidad van a ser la mina de la publicidad de la próxima década. Todas las agencias están interesadas. Como director financiero creo que debería dejar claro lo que supondría la pérdida de la cuenta del National Health para nuestro balance», intervino Phil Atkins. «Tendremos que posponer nuestra reestructuración porque no tendremos el capital suficiente para recuperar nuestros depósitos». «Evidentemente, todos queremos impedir la pérdida de esa cuenta», dijo Brian. «No sé si podremos preparar un lanzamiento para la semana que viene», advirtió Tares. «Tienes algo que puedas enseñarnos», preguntó Brian. Tares negó con la cabeza. «Algo debes de tener», dijo Robert. «Tengo entendido que tu equipo está trabajando en ello». La sonrisa había vuelto a aparecer en las comisuras de sus labios. «Claro que tengo un equipo trabajando en la campaña del National Health», repuso Tares, «pero de momento no hemos tenido ninguna idea brillante. No olvidéis que creíamos que contábamos con varios meses más. Quizá deberías contratar a personal de refuerzo», sugirió Brian. «Pero eso lo dejó a tu juicio». Se dirigió al resto del grupo y añadió, «De momento suspenderemos la reunión, hasta que los creativos tengan algo que enseñarnos». Se levantó, y todos los demás lo imitaron. Tares, aturdida, salió de la cabaña dando tumbos y bajó al estudio principal de la agencia, situado en el piso de abajo. Willow y Geat no había seguido la moda iniciada durante los años 70 y 80, cuando las empresas de publicidad de Nueva York se dispersaron por diversas zonas modernas de la ciudad, como Tribeca y Chelsea. La agencia volvió a la clásica Madison Avanoo y ocupó varias plantas de un edificio de tamaño modesto. Tares encontró a Kalin sentada ante su mesa de dibujo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Kalin. «¿Estás pálida?». «Tenemos problemas», dijo Tares. Kalin fue la primera persona contratada por Tares. Era su directora artística de mayor confianza. Se llevaban estupendamente, tanto en el trabajo como fuera de él. Kalin era una pelirroja de cutis blanco como la leche con la nariz respingona y salpicada de pálidas pecas. Tenía los ojos de un azul frío, de un tono mucho más intenso que los de Tares. Le gustaba ponerse sudaderas holgadas que curiosamente acentuaban su envidiable figura, en lugar de ocultarla. «A ver si lo adivino», dijo Kalin. El National Gelza ha adelantado el plazo para la presentación. «¿Cómo lo has sabido?». «Intuición», repuso Kalin. «Tú has dicho que había problemas, y ese es el peor que podría ocurrirseme. Robert y Ellen, la parejita, han anunciado que AmeriCare sigue arrebatándole mercado al National Gelza a pesar de nuestra campaña». «¡Maldita sea!», exclamó Kalin. «La campaña es buena, y el anuncio de 60 segundos es genial». «Eso lo sabemos nosotras dos», dijo Tares. «Ey problema es que no se ha mostrado lo suficiente. Tengo la incómoda sospecha de que Ellen pasó por encima de nosotras y los disuadió de contratar los 200 o 300 puntos de televisión que tenían pensados al principio. Eso habría sido saturación. Sé que habría funcionado. Me dijiste que habías tocado todos los registros para garantizar que el National Gelza ganaba mercado», dijo Kalin. «¿Lo hice?», contestó Tares. «He hecho todo lo que se me ha ocurrido, y más. Mira, es mi mejor anuncio de 60 segundos. Tú misma me lo dijiste». Tares se frotó la frente. Empezaba a dolerle la cabeza. Se notaba el pulso golpeándole en las sienes. «No te apures, puedes contarme las malas noticias», dijo Kalin. Dejó el lápiz con que estaba dibujando y se volvió para mirar a Tares. «¿Cuál es el nuevo plazo? El National Gelz quiere lanzar una nueva campaña la semana que viene. Dios mío!», exclamó Kalin. «¿Qué tenemos de momento?», preguntó Tares. «No gran cosa. Debes de tener algunos dibujos preliminares», dijo Tares. «Ya sé que últimamente no te he hecho mucho caso, porque se cumplían los plazos con otros tres clientes. Pero has tenido un equipo trabajando en esto durante casi un mes. Hemos celebrado infinidad de sesiones de estrategia», explicó Kalin. «No hemos dejado de exprimirnos el cerebro, pero no se nos ha ocurrido nada interesante. No hay nada que nos haya convencido. Verás, creo que sé lo que buscas». «Bueno, quiero ver lo que tienes», dijo Tares. «No me importa que solo sean bocetos preliminares. Quiero ver lo que ha estado haciendo el equipo. Y quiero verlo hoy mismo». «Está bien», aceptó Kalin sin entusiasmo. «Reuniré a mi gente». 3. Miércoles 20 de marzo de 1996, 11 y 15 de la mañana. A Susan Hardt nunca le habían gustado los hospitales. Se había pasado la vida entrando y saliendo de ellos, desde niña, por culpa de su escoliosis. Los hospitales la ponían nerviosa. Odiaba aquella sensación de no controlar la situación y de estar rodeada de enfermos y moribundos. Susan creía a pies juntillas en el dicho de que si algo puede salir mal, siempre sale mal, sobre todo en relación con los hospitales. Y tenía razón, pues en su último ingreso la habían trasladado al servicio de urología para someterla a un espantoso tratamiento hasta que por fin consiguió convencer al desconfiado médico de que leyera el nombre de la cinta de identificación que llevaba en la muñeca. Se habían equivocado de paciente. Esta vez su ingreso no se debía a una enfermedad. La noche anterior había empezado el parto de su segundo hijo. Además de los problemas habituales de espalda, se le había desencajado la pelvis, con lo cual quedaba descartado el parto vaginal normal. Tuvieron que practicarle una cesárea, igual que con su primer hijo. Como acababa de someterse a una operación de cirugía abdominal, su médico insistió en que se quedara en el hospital al menos unos días. A pesar de sus protestas, Susan no consiguió persuadir al doctor de su idea. Intentó relajarse pensando en cómo sería aquel niño al que acababa de dar a luz. Sería como su hermano, Allen, un bebé maravilloso. Allen durmió toda la noche de un tirón casi desde el primer día. Era un encanto, y ahora que tenía tres años y que ya empezaba a ejercer su independencia, Susan estaba deseando tener otro bebé al que cuidar. Se consideraba una madraza. Susan se despertó sobresaltada. Una figura vestida de blanco manipulaba la bolsa de suero intravenoso que colgaba del palo junto a la cabecera de su cama. ¿Qué está haciendo? Preguntó Susan. La sacaba de quicio cualquiera que hiciera algo de lo que ella no estuviera enterada. Perdone que la haya despertado, señora Hardy, se disculpó la enfermera. Solo estaba colgando una bolsa nueva de suero. La otra se estaba acabando. Susan echó un vistazo al huevo que serpenteaba hasta el dorso de su mano. Como experta paciente hospitalaria, comentó que le parecía que ya no necesitaba más suero. Voy a comprobarlo, dijo la enfermera, y salió de la habitación. Susan volvió la cabeza y miró la bolsa de suero para ver qué contenía. Estaba boca abajo, por lo que no pudo leer la etiqueta. Quiso darle la vuelta, pero un intenso dolor le recordó que tenía una herida recién suturada. Decidió seguir echada boca abajo. Respiró profundamente, con cautela. No notó molestia alguna hasta el final de la inspiración. Susan cerró los ojos y una vez más intentó tranquilizarse. Sabía que todavía llevaba una gran cantidad de medicamentos a bordo a causa de la anestesia, de modo que no le costaría dormirse. El problema era que no sabía si quería dormir cuando había tanta gente entrando y saliendo de su habitación. Un ruido muy leve de plástico contra plástico destacó sobre el bullicio de fondo del hospital y atrajo la atención de Susan. Abrió los ojos y vio a un enfermero junto a la cómoda. Disculpe, lo llamó Susan. El hombre se volvió. Era un tipo atractivo que llevaba una chaqueta blanca sobre el pijama de trabajo. Desde su cama Susan no pudo leer el nombre de su insignia. El enfermero pareció sorprendido de que Susan le dirigiera la palabra. «Espero no haberla molestado, señora», dijo el joven. «Me están molestando continuamente», dijo Susan sin malicia. «Esto parece la estación central. Lo lamento muchísimo», se disculpó el joven. «Si lo desea puedo volver más tarde». «¿Qué estaba haciendo?», preguntó Susan. «Estaba llenando su humidificador», contestó el enfermero. «¿Y para qué necesito el humidificador?», dijo Susan. «Cuando me hicieron la otra cesárea no me lo pusieron». «Los anestesiólogos suelen recomendarlo en esta época del año», explicó el hombre. «Después de una operación, los pacientes suelen tener la garganta irritada a causa del tubo endotraqueal. Es útil emplear un humidificador durante el primer día o incluso solo las primeras horas». «¿En qué mes le hicieron la otra cesárea?». «En mayo», repuso Susan. «Seguramente por eso no se lo pusieron», dijo el hombre. «¿Quiere que vuelva más tarde?». «Haga lo que tenga que hacer», dijo Susan. En cuanto se marchó el enfermero, regresó la primera enfermera. «Tenía usted razón», anunció. Las instrucciones del médico eran que le retiraran el suero intravenoso en cuanto se acabara la bolsa. Susan se limitó a sentir con la cabeza. Tuvo la tentación de preguntar a la enfermera si tenía por costumbre prescindir de las instrucciones de los médicos. Suspiró. Estaba deseando marcharse de allí. Cuando la enfermera le hubo retirado la vía, Susan consiguió tranquilizarse y volver a conciliar el sueño. Pero no durmió mucho rato, la despertó alguien que le tocaba el brazo. Susana abrió los ojos y se encontró con el rostro sonriente de otra enfermera, que blandía en su mano una jeringuilla de cinco mililitros. «Le he traído una cosita», dijo la enfermera como si Susana fuera un bebé y la jeringuilla un caramelo. «¿Qué es?», inquirió Susana. Se apartó instintivamente. «Es el analgésico que ha pedido», dijo la enfermera. «Dese la vuelta para que se lo ponga. Yo no he pedido ningún analgésico», se quejó Susana. «Claro que sí», dijo la enfermera. «Le digo que no», insistió Susana. El rostro de la enfermera adoptó una expresión de exasperación, como una nube que pasa tapando momentáneamente el sol. «Bueno, pues son las instrucciones del médico. Hay que ponerle un analgésico cada seis horas. Pero si no me duele demasiado», protestó Susana. «Sólo cuando me muevo o cuando respiro hondo». «Precisamente por eso», dijo la enfermera. «Tiene que respirar hondo, porque si no cogerá una neumonía». «Vamos, sea buena chica». Susana cabiló unos instantes. Por un lado quería oponerse, pero por otro quería que la cuidaran y los analgésicos no tenían nada intrínsecamente malo. Quizás hasta la ayudaran a dormir mejor. «Está bien», cedió Susana. Apretó los dientes y consiguió colocarse de lado, mientras la enfermera le destapaba las nalgas. 4. Miércoles 20 de marzo de 1996, 2 y 5 de la tarde. «Sabes que Lauri tiene razón», dijo Chet McGovern. Chet y Jack estaban sentados en el estrecho despacho que compartían en el quinto piso del edificio del Instituto Forense. Los dos tenían los pies apoyados en sus respectivos escritorios de metal gris. Ya habían terminado las autopsias que tenían asignadas y ahora se suponía que estaban haciendo el papeleo. «Claro que tiene razón», reconoció Jack. «¿Y si lo sabes, por qué provocas continuamente a Calvin? No es lógico. Eso no te beneficia en absoluto, al contrario, perjudicará tu ascenso. No tengo el menor interés en ascender», repuso Jack. «¿Cómo dices?» Preguntó Chet. En el gran sistema de la medicina, no querer progresar se consideraba herejía. Jack bajó los pies del escritorio y los dejó caer pesadamente en el suelo. Se levantó, se estiró y bostezó ostentosamente. Jack era un hombre robusto de un metro ochenta, acostumbrado a una intensa actividad física. Había comprobado que las horas que pasaba de pie en la sala de autopsias y sentado en su despacho le provocaban calambres en los músculos, sobre todo en los cuadríceps. «Me contento con ser un simple subordinado», dijo Jack, e hizo crujir sus nudillos. «¿No quieres conseguir un buen cargo?» Preguntó Chet con sorpresa. «Hombre, claro que quiero conseguir un buen cargo», dijo Jack. «Pero eso es otro asunto. Lo de los ascensos es una cuestión personal. A mí no me interesa tener demasiadas responsabilidades. Lo único que quiero es practicar la medicina forense. Al diablo con la burocracia y los secretismos. Madre mía», observó Chet, y bajó también en los pies del escritorio. «Cada vez que empiezo a conocerte un poco, me lanzas una bola con efecto. Mira, hace casi cinco meses que compartimos este despacho, y sigues siendo un misterio para mí. Ni siquiera sé dónde demonios vives. No sabía que eso te importara», bromeó Jack. «Vamos, Jack», dijo Chet. «Ya sabes a qué me refiero. Vivo en el Aparo Estsaid», dijo Jack. «No es ningún secreto». «¿A qué altura?» «70». Preguntó Chet. «Un poco más arriba», dijo Jack. «80». «Más arriba». «No me dirás que vives más arriba de la calle 90, ¿verdad?» preguntó Chet. «Un poco», contestó Jack. «Vivo en la calle 106». «Dios mío», exclamó Chet. «Pero si eso es Harlem». Jack se encogió de hombros. Se sentó ante el escritorio y sacó uno de sus informes incompletos. «¿Qué importa cómo se llame?» «¿Pero por qué vives en Harlem?» «Con todos los sitios bonitos para vivir que hay en la ciudad y en los alrededores, ¿por qué tenías que elegir Harlem?» «No me irése a decir que es un barrio agradable. Además, debe de ser peligroso». «Yo no lo veo así», repuso Jack. «Además, en esa zona hay muchos patios, y uno particularmente bueno justo al lado de mi casa. Soy una especie de adicto del baloncesto callejero». «Vaya, ahora ya no tengo la menor duda de que estás loco», dijo Chet. «Esos patios y esos partidos callejeros los controlan las bandas de barrio. Lo tuyo es masoquismo. No me extrañaría que te viéramos en una de las mesas de ahí abajo, incluso sin tus hazañas con la bicicleta de montaña». «Nunca he tenido problemas», dijo Jack. «Al fin y al cabo, pago los tableros y los focos nuevos y siempre compro las pelotas. En realidad, la banda del barrio es bastante agradecida y hasta solicita». Chet miró a su compañero con asombro. Intentó imaginarse a Jack correteando por un patio de barrio de Harlem, entre afroamericanos. Sin duda Jack destacaría racialmente, con su cabello castaño claro y su peinado greñoso al estilo Julio César. Chet se preguntaba si los otros jugadores sabrían algo de Jack, como por ejemplo que era médico. Pero tuvo que reconocer que tampoco él sabía gran cosa más. «¿Qué hacías antes de entrar en la facultad de medicina?» Preguntó Chet. «Iba al instituto», contestó Jack. «¿Cómo la mayoría de la gente que iba a la facultad de medicina? No me digas que tú no fuiste al instituto». «Claro que fui al instituto», respondió Chet. «Calvin tiene razón, eres un sabiondo. Ya sabes a qué me refiero. Si acabas de terminar tu residencia de anatomía patológica, ¿qué hiciste entre tanto?» Hacía meses que Chet quería formular aquella pregunta, pero nunca había habido un momento oportuno. «Estudié oftalmología», repuso Jack. «Tenía incluso una consulta propia en Champaign, Illinois. Era un ciudadano clásico y conservador». «Sí, claro, y yo era monje budista», dijo Chet riéndose. «Hombre, puedo imaginarte ejerciendo de oftalmólogo. Hay fin y al cabo, yo fui médico de urgencias durante años, hasta que vi... la luz... pero conservador. Tú... de ninguna manera... lo era», insistió Jack. «Y no me llamaba Jack, sino Ion. Aunque no me habrías reconocido, por supuesto. Llevaba el pelo más largo que ahora y me peinaba con raya a la derecha, como cuando iba al instituto. En cuanto a la ropa, me gustaban los trajes de cuadros escoceses. ¿Y qué te pasó?» Preguntó Chet mientras observaba los tejanos negros, la camisa deportiva y la corbata oscura de punto de Jack. Unos golpes en la jamba de la puerta distrajeron la atención de Jack y Chet. Se volvieron y vieron a Agnes Finn, jefe del laboratorio de microbiología, plantada en el umbral. Era una mujer menuda, seria, con gafas gruesas y cabello crespo. «Hemos encontrado algo un poco sorprendente», dijo a Jack, agitando la hoja de papel que llevaba en la mano. Permaneció, vacilante, sin moverse del umbral ni cambiar su severa expresión. «¿Qué quieres? ¿Qué lo adivinemos?» Preguntó Jack. Sentía curiosidad, pues Agnes no solía molestarse en entregar los resultados del laboratorio personalmente. Agnes se ajustó las gafas al puente de la nariz y entregó el papel a Jack. «Es la prueba de anticuerpos con fluoresceína de Nodelman que solicitaste». «Madre mía», dijo Jack tras echar un vistazo a la hoja, y a continuación se la pasó a Chet. Chet leyó el papel y se puso en pie. «¡Santo cielo!» exclamó. Nodelman tenía peste. «El resultado nos ha dejado estupefactos, obviamente», dijo Agnes con su voz monótona habitual. «¿Quieres que hagamos algo más?» Jack se mordió el labio inferior mientras reflexionaba. «Intentaremos hacer un cultivo de los abscesos incipientes», repuso. «Y también probaremos las tinciones habituales». «¿Cuáles son las más indicadas para la peste?» «La de contestó Agnes. Generalmente permiten ver la morfología típica bipolar». «Muy bien, lo probaremos», dijo Jack. «Lo más importante, por supuesto, es cultivar microorganismos. Mientras no lo consigamos, el caso no es más que presunta peste». «Entendido», contestó Agnes, y se dispuso a salir de la habitación. «Supongo que no hace falta que te advierta que tengas mucho cuidado», dijo Jack. «No», le aseguró Agnes. «Tenemos una campana de clase 3, y pienso utilizarla. Esto es increíble», dijo Chet cuando volvieron a quedarse solos. «¿Cómo demonios lo supiste?» «No lo sabía», dijo Jack. «Calvin me obligó a efectuar un diagnóstico. La verdad es que lo encontré gracioso». «Todos los síntomas coincidían, es cierto, pero de todos modos no creía que tuviera la más remota posibilidad de tener razón. Pero ahora que se ha demostrado que la tenía, no me resulta gracioso. El único aspecto positivo es que he ganado esos 10 dólares de Calvin. «Te va a odiar por eso», dijo Chet. «Eso es lo que menos me preocupa de todo», dijo Jack. «Estoy asombrado». Un caso de peste neumónica en el mes de marzo en Nueva York, y presuntamente contraída en un hospital. No puede ser verdad, a menos que el Hospital General de Manhattan albergue una horda de ratas infectadas con sus correspondientes pulgas. No delman tuvo que tener contacto con algún animal infectado. Apuesto algo a que había hecho algún viaje recientemente. Jack cogió el teléfono. «¿A quién llamas?», preguntó Chet. «A Bingham, por supuesto», repuso Jack mientras marcaba los números. «No podemos perder el tiempo. Quiero sacarme este muerto de encima cuanto antes». La señora Sanford contestó la llamada, pero comunicó a Jack que el Dr. Bingham estaría todo el día en el ayuntamiento. Había dejado instrucciones concretas de que no le molestaran, porque estaría reunido con el alcalde. «Lo siento por el jefe», dijo Jack y, sin colgar el auricular, marcó el número de Calvin. Pero tampoco tuvo suerte, la secretaria de Calvin le informó que el doctor se había marchado y no volvería hasta el día siguiente, porque lo habían llamado de su casa diciéndole que alguien se encontraba enfermo. Jack colgó el auricular y golpeó la superficie del escritorio con los dedos. «¿No has tenido suerte?», preguntó Chet. «Toda la plana mayor se encuentra indispuesta. Nos han dejado solos a los subalternos». Jack se levantó y retiró la silla, y salió apresuradamente del despacho. Chet se levantó de un salto de la silla y lo siguió. «¿A dónde vas?», preguntó, corriendo para alcanzar a Jack. «¿Abajo, a hablar con Bart Arnold?», contestó Jack. Se detuvo frente a la puerta del ascensor y apretó el botón de bajada. «Necesito más información. Alguien tiene que averiguar de dónde ha salido este brote de peste, si no, la ciudad tendrá problemas graves. No es mejor que esperes a Bingham». Preguntó Chet. «Me inquieta esa mirada tuya. No sabía que fuera tan transparente», dijo Jack, sonriendo. «Supongo que este incidente ha captado mi interés. Estoy emocionado». La puerta del ascensor se abrió y Jack entró. Chet puso la mano para impedir que la puerta se cerrara. «Jack, hazme un favor, ten cuidado. Me gusta compartir el despacho contigo. No cometas una imprudencia». «Yo», dijo Jack con tono inocente. «Pero sí soy la diplomacia personificada. Y yo soy Gaddafi», repuso Chet. Soltó la puerta del ascensor, dejando que se cerrara. Jack se puso a canturrear una melodía alegre mientras bajaba en el ascensor. No cabía duda de que estaba emocionado y entusiasmado. Sonrió al recordar lo que le había dicho a Lowry, que esperaba la confirmación de que Nodellman padecía una afección que tuviera graves repercusiones institucionales, como la enfermedad de los legionarios, para fastidiar a Ameriker. La peste era diez veces mejor. Además de poder acusar a Ameriker, tendría el placer de cobrar los diez dólares de la apuesta que había hecho con Calvin. Jack se bajó en el primer piso y se dirigió directamente al despacho de Bart Arnold, el jefe de los investigadores forenses. Jack se alegró de encontrarlo sentado en su escritorio. «Tenemos un presunto diagnóstico de peste. Necesito hablar con Janice y Eigar inmediatamente», anunció Jack. «Debe de estar durmiendo», dijo Bart. «No puede esperar». «No», contestó Jack. «Lo saben Bingham o Calvin». Preguntó Bart. «Los dos están fuera y no sé cuándo volverán», dijo Jack. Tras un momento de duda, Bart abrió el cajón lateral de su escritorio, buscó el número de Janice e hizo la llamada. Cuando Janice contestó, Bart se disculpó por haberla despertado y le explicó que el Dr. Steypal tan necesitaba hablar con ella. Luego le pasó el auricular a Jack. Jack se disculpó también y luego la puso al corriente de los resultados sobre Nodelman. Cualquier signo de somnolencia de la voz de Janice desapareció al instante. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?», preguntó. «¿Había alguna referencia a un viaje en los informes del hospital?», preguntó Jack. «No, que yo recuerde», contestó Janice. «¿Alguna referencia a contacto con animales domésticos o salvajes?», prosiguió Jack. «No, tampoco», dijo Janice. «Pero puedo volver esta noche. Esas preguntas no se formulan sistemáticamente». Jack agradeció su oferta y le dijo que ya se enteraría él mismo. Devolvió el auricular a Bart, le dio las gracias y corrió hacia su despacho. Chet levantó la vista cuando Jack entró. «¿Has averiguado algo?». «Nada», respondió Jack alegremente. Cogió la carpeta del caso Nodelman y pasó las páginas rápidamente hasta dar con la hoja de identificación debidamente cumplimentada. Allí figuraban los números de teléfono de los familiares más cercanos. Jack señaló con el índice el número de la esposa de Nodelman e hizo la llamada. Era una centralita del Bronx. La señora Nodelman contestó al segundo timbrazo. «Soy el Dr. St. I. Paltan», se presentó Jack. «Trabajo en el Instituto Forense de Nueva York». A continuación Jack tuvo que explicar el papel de los médicos forenses, porque la señora Nodelman ni siquiera conocía el antiguo término médico de juzgado. «Me gustaría hacerle unas cuantas preguntas», dijo Jack una vez que la señora Nodelman hubo comprendido quién era. «Fue todo tan repentino», dijo la señora Nodelman, echándose a llorar. «Tenía diabetes, eso es verdad. Pero no estaba tan grave para morir. La acompaño en el sentimiento, señora», dijo Jack. «Dígame, había hecho su marido algún viaje recientemente. Estuvo en Nueva Jersey hace una semana aproximadamente», contestó la señora Nodelman. Jack oyó cómo se sonaba la nariz. «Me refería a un viaje al extranjero», aclaró Jack. «¿Como el sudeste asiático o quizá la India?» «No, mi marido solo iba a Manhattan», cada día explicó la señora Nodelman. «¿No habrá recibido tal vez una visita procedente de algún país exótico?» Preguntó Jack. «La tía de German nos visitó en diciembre», dijo la señora Nodelman. «¿Y de dónde es?» «De Queens», repuso la señora Nodelman. «De Queens», repitió Jack. «No, no era eso lo que estaba pensando. Tuvo contacto con animales salvajes, como conejos, por ejemplo». «No», dijo la señora Nodelman. «German detestaba los conejos. Y animales domésticos». Insistió Jack. «Tenemos una gata. Está enferma la gata. O ha llevado a su casa algún roedor. La gata está perfectamente», repuso la señora Nodelman. «Es una gata casera que nunca se hila la calle. Y ratas». Preguntó Jack. «Suele haber ratas en su vecindario. ¿Ha visto alguna muerta últimamente?» «No, aquí no hay ratas», replicó la señora Nodelman, indignada. «Vivimos en un apartamento limpio y decente». Jack reflexionó, pensando qué más podía preguntar, pero no se le ocurría nada. «Señora Nodelman, ha sido usted muy amable. La razón por la que le hago estas preguntas es que tenemos motivos para creer que su marido murió a causa de una grave enfermedad infecciosa. Creemos que murió de peste». Hubo un breve silencio. «Se refiere a la peste bubónica, como la que hubo en Europa hace tiempo». Preguntó la señora Nodelman. «Algo parecido», dijo Jack. «La peste se presenta en dos formas clínicas, bubónica y neumónica. Al parecer su marido padeció la forma neumónica, que es precisamente la más contagiosa. Le recomiendo que vaya a ver a su médico y le comunique su posible exposición a la enfermedad. Seguramente él le aconsejará que tome antibióticos, como medida preventiva. También sería conveniente que llevara a su gata al veterinario y le explicara la situación. Entonces. Es grave». Preguntó la señora Nodelman. «Sí, muy grave». Antes de despedirse, Jack le dio su número de teléfono por si más tarde quería hacerle alguna pregunta y le pidió que le telefoneara si el veterinario encontraba algo sospechoso en la gata. Jack colgó el auricular y se volvió hacia Chet. «Esto se pone cada vez más misterioso». Hizo una pausa y en tono animado añadió, «Ameriker va a tener una buena indigestión con este asunto». «Otra vez esa expresión en tu cara que tanto me asusta», observó Chet, provocando una sonrisa en el rostro de Jack. Al ver que éste se levantaba y se dirigía a la puerta preguntó, nervioso, «¿Y ahora a dónde vas?». «A explicarle a Laury Montgomery lo que está pasando», contestó Jack. «Se supone que hoy es nuestra supervisora. Hay que informarle enseguida». Jack regresó al cabo de unos minutos. «¿Qué ha dicho Laury?» preguntó Chet. «Se ha quedado tan pasmada como nosotros», contestó Jack. Cogió el listín telefónico, se sentó y se puso a pasar páginas. «¿Te ha pedido que hicieras algo concreto?» preguntó Chet. «No. Me ha dicho que espere hasta que Bingham esté informado. De hecho, ha intentado llamar a nuestro ilustre jefe, pero Bingham sigue reunido e incomunicado con el alcalde». Jack descolgó el auricular y marcó. «¿Y ahora a quién llamas?» preguntó su compañero. «A la comisaria de sanidad, Patricia Markham» dijo Jack. «No pienso esperar». «Por todos los santos!» exclamó Chet abriendo los ojos. «¿No crees que sería mejor que lo hiciera Bingham? Vas a llamar a su sin que él lo sepa». Jack no contestó, pues estaba ocupado dando su nombre a la secretaria de la comisaria. Cuando ésta le dijo que esperara, tapó el micrófono con la mano y susurró a Chet. «Sorpresa. Está en el despacho. Te aseguro que a Bingham no le gustar nada lo que estás haciendo», contestó Chet, también con un susurro. Jack levantó la mano para hacer callar a Chet. «Hola, señora comisaria. ¿Cómo va todo? Soy Jack Steypaltan, del Instituto Forense». Chetizó una mueca de disgusto ante la alegre informalidad de Jack. «Lamento estropearle el día», continuó Jack, «pero me pareció que debía llamarla. Ey Dr. Bingham y el Dr. Washington no están disponibles, y se nos ha presentado una situación de la que creí oportuno informarla inmediatamente». «Acabamos de hacer un presunto diagnóstico de peste en un paciente del Hospital General de Manhattan». «¡Dios mío!», exclamó la doctora Markham, tan alto que hasta Chet pudo oírla. «Es espantoso, pero espero que se trate de un solo caso». «Así es, de momento». «Muy bien, alertar a la Junta Municipal de Salud», dijo la doctora Markham. «Ellos se encargarán de ponerse en contacto con el Centro de Control de Enfermedades». «Gracias por avisarme». «¿Puede repetirme su nombre?». «Steypaltan», dijo Jack. «Jack Steypaltan». Jack colgó con una sonrisa de satisfacción en los labios. «Quizá deberías liberarte de tus acciones de AmeriCare», dijo a Chet. La comisaria parecía preocupada. «Y tú será mejor que desempolves tu currículum vital», replicó Chet, «porque Bingham se va a cabrear». Jack se puso a silbar mientras ojeaba la historia médica de Nodelman, hasta que llegó al informe de investigación. En cuanto localizó el nombre del médico que lo había atendido, lo anotó, Dr. Carl Wainwright. Luego se levantó y se puso su cazadora de piel. «Oh», dijo Chet. «¿Y ahora qué? Me voy al hospital general», dijo Jack. «Creo que haré una visita pericial. Este caso es demasiado importante para dejarlo en manos de los jefazos». Chet hizo girar su silla mientras Jack salía por la puerta. «Supongo que sabes perfectamente que Bingham no aprueba que nosotros, los médicos forenses, hagamos visitas periciales», alertó Chet. «Con lo que vas a hacer echarás más leña al fuego». «Estoy dispuesto a correr el riesgo», declaró Jack. «Me han enseñado que es una obligación». Bingham opina que eso les corresponde a los investigadores forenses. «Nos lo ha dicho cientos de veces». «Este caso es demasiado interesante para que lo deje pasar», repitió Jack desde el pasillo. «Tú quédate al mando. No tardaré». 5. Miércoles 20 de marzo de 1996, 2 y 50 de la tarde. El cielo estaba nublado y amenazaba lluvia, pero a Jack no le importaba. A pesar del mal tiempo, aquel vigoroso paseo en bicicleta por la ciudad hasta el Hospital General era un placer para él, después de haberse pasado toda la mañana en la sala de autopsias encerrado dentro de su traje de astronauta. Jack halló un lugar seguro donde atar su bicicleta, cerca de la entrada principal del hospital, ató también el casco y la cazadora con otro candado metálico, asegurando así el asiento. De pie en la sombra que proyectaba el edificio del hospital, Jack alzó la mirada para contemplar su altísima fachada. En el pasado había sido un viejo y reputado hospital, afiliado a la universidad y privado. A Mary Kerr lo había engullido debido a las dificultades fiscales que el gobierno había originado involuntariamente a principios de los años 90. Jack sabía que la venganza distaba mucho de ser una emoción noble, pero paladeaba la idea de que estaba a punto de entregar a Mary Kerr una bomba de relojería de las relaciones públicas. Una vez dentro del hospital, Jack se dirigió al mostrador de información y preguntó por el Dr. Wainwright. Se trataba de un internista de Mary Kerr que tenía su despacho en un edificio de consultorios adyacente. La recepcionista indicó meticulosamente el camino a Jack. Al cabo de un cuarto de hora, Jack estaba en la sala de espera del Dr. Wainwright. Tras mostrar su placa de médico forense, que parecía, a todos los efectos y deliberadamente, una placa policial, la recepcionista se apresuró a comunicar al Dr. Wainwright su presencia. Inmediatamente condujeron a Jack al despacho privado del médico, y éste apareció en escasos minutos. El Dr. Karl Wainwright tenía canas prematuras y la espalda tan, bien prematuramente encorvada. Su rostro, en cambio, era juvenil, con unos brillantes ojos azules. Estrechó la mano de Jack y le pidió que se sentara. «No todos los días recibimos una visita del Instituto Forense», dijo el Dr. Wainwright. «Si así fuera, sería muy preocupante», observó Jack. El Dr. Wainwright dio muestras de desconcierto, hasta que comprendió que Jack estaba bromeando. El Dr. Wainwright se rió con timidez y dijo. «Tiene usted razón. He venido a verlo en relación con un paciente suyo, un tal Donald del man», dijo Jack, abordando el tema directamente. «Tenemos un presunto diagnóstico de peste». El Dr. Wainwright se quedó con la boca abierta. «Es imposible», dijo por fin, cuando recuperó el aliento. «Me temo que no», respondió Jack encogiéndose de hombros. «Los anticuerpos con floresteína para la peste son bastante fiables. Aunque todavía no lo hemos cultivado, por supuesto. Dios mío», dijo el Dr. Wainwright con un hilo de voz. Se pasó, nervioso, la palma de la mano por la cara. «Vaya noticia». «Es sorprendente», coincidió Jack, sobre todo teniendo en cuenta que el paciente llevaba cinco días internado en el hospital antes de que empezaran a aparecer los síntomas de la enfermedad. «Nunca he oído hablar de peste hospitalaria», dijo el Dr. Wainwright. «Yo tampoco», reconoció Jack. «Pero era peste neumónica, no bubónica, y como usted sabe el periodo de incubación de la forma neumónica es más corto, solo dos o tres días, seguramente». «Sigo sin poder creerlo», dijo el Dr. Wainwright. «La peste nunca me pasó por la cabeza. ¿Hay algún otro enfermo con síntomas parecidos?». «No, que yo sepa», repuso el Dr. Wainwright, «pero puede estar seguro de que lo averiguaremos inmediatamente». «Siento curiosidad acerca del modo de vida de ese hombre», señaló Jack. Su esposa aseguró que no había viajado recientemente ni había recibido visitas de zonas donde la peste es endémica. También negó que hubiera estado en contacto con animales salvajes. «Coincide eso con sus informaciones». «El paciente trabajaba en el distrito Garment», informó el Dr. Wainwright. «Era contable. Nunca viajaba. No era aficionado a la caza. Llevaba un mes visitándolo a menudo, intentando controlar su diabetes. ¿En qué parte del hospital estaba?» Preguntó Jack. «En el departamento de medicina interna, en la séptima planta», dijo el Dr. Wainwright. «Habitación 707. Recuerdo perfectamente el número. Es una habitación individual». Preguntó Jack. «Todas las habitaciones del hospital son individuales», declaró el Dr. Wainwright. «Es una suerte». «¿Puedo ver la habitación?» «Por supuesto. Pero creo que debería avisar a la Dra. Mary Simerman, nuestra directora del Servicio de Control de Infecciones. Tiene que saber lo que ha pasado inmediatamente». «Sí, de acuerdo», aceptó Jack. «Mientras tanto, le importa que suba a la séptima planta y eche un vistazo». «Por favor», dijo el Dr. Wainwright mientras señalaba hacia la puerta. «Llamaré a la Dra. Simerman y nos reuniremos con usted arriba». Cogió el auricular y marcó un número. Jack volvió sobre sus pasos hasta el edificio principal del hospital. Subió en ascensor a la séptima planta, que estaba dividida en dos alas por los ascensores. El ala norte albergaba el departamento de medicina interna, mientras que el ala sur estaba reservada a obstetricia y ginecología. Jack abrió las puertas que conducían a la zona de medicina interna. En cuanto la puerta de batiente se cerró tras él, Jack comprendió que ya se había extendido la noticia del contagio. Había un nervioso bullicio y todo el personal llevaba mascarillas recién distribuidas. Era evidente que el Dr. Wainwright no había perdido el tiempo. Nadie prestó atención a Jack, que recorrió los pasillos hasta llegar a la habitación 707. Se detuvo ante la puerta y vio cómo dos enfermeros provistos de mascarilla sacaban a un aturdido paciente, que también llevaba mascarilla, sujetando sus pertenencias, aparentemente lo trasladaban a otra habitación. Jack entró en cuanto se hubieron marchado. La habitación 707 era una típica habitación de hospital de diseño moderno, el interior del viejo hospital había sido renovado en un pasado no demasiado lejano. Los muebles, metálicos, eran también los típicos de hospital, una cama, una cómoda, una butaca forrada de vinilo, una mesilla de noche y una mesa de altura regulable. Había un televisor sobre un brazo extensible colgado del techo. Jack se acercó al aparato de aire acondicionado, que se hallaba debajo de la ventana, levantó la tapa y miró en su interior. Una tubería de agua caliente y otra de agua fría atravesaban el suelo de cemento y entraban en un ventilador con termostato que hacía circular el aire de la habitación. Jack no detectó orificio alguno por el que hubiera podido trepar una rata. Entró en el cuarto de baño y examinó el lavabo, el retrete y la ducha. La habitación había sido embaldosada recientemente. En el techo había un pequeño ventilador. Jack se agachó y abrió el armario que había debajo del lavabo, tampoco vio ningún agujero por donde hubiera podido entrar una rata. Oyó voces en la habitación y salió del cuarto de baño. Era el Dr. Wainwright, que llevaba una mascarilla en la cara, acompañado de dos mujeres y un hombre, todos ellos con mascarilla. Las mujeres iban ataviadas con las largas y profesorales batas blancas que Jack asociaba con los profesores de la Facultad de Medicina. Tras entregar una mascarilla a Jack, el Dr. Wainwright hizo las presentaciones. La más alta de las dos mujeres era la Dra. Mary Simmerman, directora del Servicio de Control de Infecciones del Hospital y JF del Comité de Control de Infecciones. Jack tuvo la impresión de que era una mujer seria que, dadas las circunstancias, había adoptado una actitud defensiva. Cuando los presentaron la Dra. le informó que era médico internista con una segunda especialidad en enfermedades infecciosas. Sin saber cómo reaccionar ante aquella revelación, Jack la felicitó. «No tuve ocasión de examinar al Sr. Nodelman», explicó la Dra. Simmerman. «Estoy seguro de que si lo hubiera hecho habría emitido el diagnóstico inmediatamente», dijo Jack haciendo lo imposible por eliminar el sarcasmo de su voz. «Sin duda», dijo ella. La otra mujer era Cathy McVein, y Jack se alegró de desviar su atención hacia ella, cuyo aspecto parecía mucho más agradable que el de la directora. Era jefa de enfermeras y miembro del Comité de Control de Infecciones. El hombre, vestido con un grueso uniforme azul de algodón, era George Versalp. Como Jack había sospechado, era el supervisor del Departamento de Mantenimiento y también formaba parte del comité. «No cabe duda de que estamos en deuda con el Dr. Steypaltan por su rápido diagnóstico», dijo el Dr. Wainwright en un intento de aliviar la tensión. «No fue más que suerte», dijo Jack. «Ya hemos empezado a actuar», anunció la Dra. Simmerman con voz inexpresiva. «He encargado la redacción de una lista de posibles contactos para iniciar la quimioprofilaxis. Me parece muy sensato», dijo Jack. «Y hemos iniciado la búsqueda en nuestra base de datos del ordenador de pacientes con síntomas que puedan sugerir peste», continuó la doctora. «Muy bien», dijo Jack. «Mientras tanto tenemos que descubrir el origen del caso que ha desatado la alarma», añadió ella. «Comparto su opinión», manifestó Jack. «Le aconsejo que se ponga la mascarilla», dijo la doctora. «De acuerdo», accedió Jack, y se la puso. «Por favor», dijo la Dra. Simmerman dirigiéndose al Sr. Eversarp, «continúe con lo que estaba diciendo sobre el flujo de aire». Jack escuchó con atención la explicación del ingeniero. El sistema de ventilación del hospital estaba diseñado de modo que hubiera un flujo desde el pasillo hacia cada una de las habitaciones y su correspondiente cuarto de baño. Luego el aire se filtraba. También explicó que en varias habitaciones podía invertirse el flujo de aire, para pacientes con el sistema inmunológico debilitado. «¿Es esta una de esas habitaciones?», preguntó la Dra. Simmerman. «No», contestó el Sr. Eversarp. «Así pues, no hay forma de que la bacteria de la peste se haya introducido en el sistema de ventilación infectando únicamente esta habitación, ¿correcto?», preguntó la Dra. Simmerman. «¿Correcto?», admitió el Sr. Eversarp. «El aire del pasillo entra en todas las habitaciones por igual. Y las probabilidades de que una bacteria salga por el aire de esta habitación hacia el pasillo deben de ser escasas», prosiguió la Dra. «¿Escasas no, inexistentes?», corrigió el Sr. Eversarp. «Sólo podría salir de la habitación mediante un vector». «Disculpen», dijo una voz. Todos se giraron y vieron a una enfermera de pie en el umbral. También ella llevaba una mascarilla. El Sr. Kelly les agradecería que se reunieran con él en la enfermería de esta planta. Todos salieron obedientemente de la habitación. Al pasar Kathy McVein por delante de Jack, él le preguntó. «¿Quién es el Sr. Kelly?». «Es el presidente del hospital», contestó la Srta. McVein. Jack asintió con la cabeza. Mientras caminaba con los demás hacia la enfermería, recordó con nostalgia los tiempos en que el responsable de un hospital se llamaba Administrador, quien a menudo tenía estudios de medicina. Pero eran otras épocas, cuando lo más importante era el paciente. Ahora que lo primordial era el negocio, y el principal objetivo, los beneficios, habían cambiado aquel nombre por el de presidente. Jack estaba deseando conocer al Sr. Kelly. El presidente del hospital era el representante directo de America, y procurarle un dolor de cabeza equivalía a procurárselo a America. En la enfermería se respiraba una atmósfera tensa. La noticia del caso de peste se había extendido como el fuego. Todos los empleados que trabajaban en esa planta e incluso algunos de los pacientes que no estaban ingresados sabían ya que habían estado potencialmente expuestos al contagio. Charles Kelly estaba haciendo todo lo posible por tranquilizarlos. Les aseguró que no corrían riesgo alguno y que la situación estaba bajo control. Ya. Se burló Jack por lo bajo. Miró con desprecio a aquel hombre que tenía valor para pronunciar semejantes afirmaciones, evidentemente falsas. Su estatura era intimidante, pues superaba en más de 20 centímetros a Jack, que medía un metro ochenta. Su rostro, atractivo, estaba bronceado, y el cabello, castaño claro, salpicado de mechas de un dorado intenso, como si acabara de regresar de unas vacaciones en el Caribe. En opinión de Jack, el aspecto físico y la forma de hablar de aquel hombre se parecían más a los de un zalamero vendedor de coches que a los del alto ejecutivo que era en realidad. En cuanto vio acercarse a Jack y los demás, Kelly les hizo señas para que lo siguieran. Interrumpió su tranquilizador discurso y se encaminó directamente hacia una salita que había detrás de la enfermería. Al entrar, detrás de Kathy McVein, Jack advirtió que Kelly no estaba solo. Lo acompañaba un hombre bajito de rostro chupado y calva incipiente. En contraste con la elegancia de Kelly, este segundo individuo iba ataviado con una americana barata y raída y unos pantalones que parecían no haberse planchado nunca. —¡Qué jaleo, Dios mío! —exclamó Kelly, en tono irritado, sin dirigirse a nadie en particular. Su actitud se había transformado inmediatamente y había pasado de ser un zalamero vendedor a un sardónico administrador. Cogió un pañuelo de papel y se secó la sudorosa frente. Esto no le conviene nada al hospital. Arrugó el pañuelo y lo arrojó a una papelera. Se volvió hacia la doctora Zimmerman y, contradiciendo su reciente discurso a los empleados de la enfermería, le preguntó si corrían algún riesgo por estar en aquella planta. —La verdad es que lo dudo, dijo la doctora Zimmerman, pero tendremos que asegurarnos. —En cuanto me comunicaron este desastre me enteré de que usted ya estaba al corriente, dijo Kelly dirigiéndose al doctor Wainwright. —¿Por qué no me informó directamente? El doctor Wainwright le explicó que acababa de enterarse a través de Jack y que no había tenido tiempo para comunicarle la noticia. Había creído más importante poner sobre aviso a la doctora Zimmerman para aplicar medidas preventivas inmediatas. A continuación le presentó a Jack. Jack avanzó unos pasos y levantó una mano a modo de saludo. Le resultó imposible evitar una sonrisilla. Aquel era el momento que sabía que iba a saborear. Kelly observó atentamente la camisa informal, la corbata de punto y los tejanos negros de Jack. No tenían nada que ver con el traje de seda de Valentino que él llevaba. —Me parece recordar que la comisaria de sanidad mencionó su nombre cuando me telefoneó, dijo Kelly. Estaba impresionada por la rapidez de su diagnóstico. —Nosotros los funcionarios siempre nos alegramos de ser de utilidad, declaró Jack. Kelly soltó una risa corta y burlona. —Tal vez se alegre entonces de conocer a uno de sus entregados colegas funcionarios, dijo Kelly. Le presentó al Dr. Clint Tabalard. Es el epidemiólogo de la Junta Municipal de Salud de Nueva York. Jack saludó con un movimiento de cabeza a su tímido colega, pero el epidemiólogo no le devolvió el saludo. Jack tuvo la impresión de que su presencia no le resultaba muy agradable. —La rivalidad entre los diferentes departamentos era una de las facetas de la vida burocrática de la que empezaba a percatarse. Kelly se aclaró la garganta y luego se dirigió a Wainwright y a Zimmerman. —Quiero que este episodio sea tratado con la más absoluta discreción. Cuanto menor sea su repercusión en los medios de comunicación, mejor. Si algún periodista intenta hablar con ustedes, envíenmelo a mí. Voy a alertar al Departamento de Relaciones Públicas para que tome las medidas de defensa adecuadas. —Disculpe, intervino Jack, que se sentía incapaz de contenerse. Dejando a un lado los intereses empresariales, creo que deberían concentrar sus esfuerzos en la prevención. —Eso significa someter a tratamiento a todos los contactos y averiguar el origen de la bacteria de la peste. Creo que se enfrentan ustedes con un verdadero misterio y, hasta que lo resuelvan, los medios de comunicación se cebarán con ustedes, por muchas medidas de precaución que tomen. —Perdone, pero que yo sepa nadie le ha pedido su opinión, repuso Kelly con sarcasmo. —Pensé que no le vendría mal un consejo, replicó Jack. Me pareció que andaba un poco perdido. Kelly se ruborizó y meneó la cabeza, incrédulo. —Está bien, dijo haciendo lo posible por dominarse. Supongo que usted, que es tan clarividente, ya debe de tener alguna idea acerca de su origen. —Yo apostaría por las ratas, dijo Jack. —Estoy seguro de que por aquí hay montones de ratas. Llevaba rato esperando la ocasión de pronunciar aquel comentario, que tan buenos efectos había tenido con Calvin aquella mañana. —En el Hospital General de Manhattan no hay ratas, repuso Kelly secamente. —Y si me entero de que usted ha dicho algo parecido a los medios de comunicación, prepárese, porque tendrá que vérselas conmigo. —Las ratas son el reservorio habitual de la peste —explicó Jack. —Estoy seguro de que andan por aquí aunque usted no las reconozca, quiero decir, no las vea. —¿Cree usted que las ratas pueden estar relacionadas con este caso de peste? —inquirió Kelly volviéndose hacia Clint Avalard. —Todavía tengo que iniciar mi investigación —respondió el Dr. Avalard. —No me gusta hacer conjeturas, pero me cuesta creer que las ratas estén implicadas. —Estamos en la séptima planta. —Les sugiero que empiecen a cazar ratas —intervino Jack. —Empiecen por las calles del barrio. —Lo primero que hay que averiguar es si la peste se ha infiltrado en la población urbana de roedores. —Si no les importa, desearía cambiar de tema —repuso Kelly. —Me gustaría oír sus opiniones acerca de lo que hay que hacer con las personas que estuvieron en contacto directo con la víctima. —Eso corresponde a mi departamento —dijo la Dra. Simmerman. —Lo que yo propongo es. —Mientras la Dra. Simmerman hablaba, Clint Avalard hizo señas a Jack para que lo acompañara fuera de la enfermería. —Yo soy el epidemiólogo —dijo Clint con un intenso y furioso susurro. —Nunca lo he puesto en duda —replicó Jack. Estaba sorprendido y desconcertado por la vehemencia de la reacción de Clint. —Soy especialista en el origen de las enfermedades que afectan a la comunidad humana —añadió Clint. —Este es mi trabajo. —Usted, en cambio, es médico de juzgado. —Permítame que lo corrija —lo interrumpió Jack. —Soy médico forense especializado en anatomía patológica. —Usted, como médico, debería saberlo. —Médico forense, médico de juzgado o como quiera llamarlo, me tiene sin cuidado el término que utilice —respondió Clint. —Hombre, pues a mí no —dijo Jack. —El caso es que su preparación y su responsabilidad se refieren a los muertos, y no al origen de las enfermedades. —Se equivoca otra vez —advirtió Jack. —Nosotros trabajamos con los muertos para que nos hablen de los vivos. —Nuestro objetivo es evitar muertes. —Mire, no sé en qué idioma quiere que se lo explique —dijo Clint, exasperado. —Usted nos ha comunicado que un hombre ha muerto a causa de peste. —Se lo agradecemos y no hemos interferido en su trabajo. —Ahora me toca a mí averiguar cómo contrajo la enfermedad. —Sólo intentaba ayudar. —Muchas gracias, pero si necesito ayuda ya sé la pedir —dijo Clint, y echó a andar a grandes zancadas hacia la habitación 707. Jack se quedó mirando a Clint que se alejaba, cuando unos movimientos a sus espaldas atrajeron de nuevo su atención. Kelly había salido de la salita e inmediatamente la gente con que había estado hablando antes lo asedió. Jack quedó impresionado por la rapidez con que su sonrisa de plástico volvía a iluminar su rostro y por la habilidad con que esquivaba todas las preguntas. En cuestión de segundos Kelly echó a andar por el pasillo hacia los ascensores y hacia la seguridad que le proporcionaban las oficinas administrativas. La doctora Zimmerman y el doctor Wainwright salieron de la salita enfrascados en una conversación. Jack vio salir sola a Kathy McVein y se dirigió hacia ella. —Lamento haber sido el encargado de transmitir la mala noticia —comentó Jack. —No te lamentes —dijo Kathy. —Desde mi punto de vista, te debemos un gran favor. —Bueno, se trata de un problema desafortunado. —Creo que es el peor que se ha presentado desde que pertenezco al Comité de Control de Infecciones —admitió ella. El brote de hepatitis B que hubo el año pasado me pareció malo. Nunca pensé que pudiéramos enfrentarnos a un caso de peste. —¿Qué experiencia tiene el Hospital General de Manhattan con las infecciones hospitalarias? —preguntó Jack. Kathy se encogió de hombros. —La misma que cualquier otro gran hospital. —Hemos tenido algún caso de esta oe y lo coco resistente a la meticilina, pero es un problema habitual, por supuesto. Incluso tuvimos una infección por clepsiella originada en un bote de jabón de quirófano, hace un año. Eso provocó una serie de infecciones postoperatorias de heridas, hasta que lo descubrimos. —¿Y neumonías? —preguntó Jack. —¿Cómo en este caso? —Ah, sí, también hemos tenido varias, reconoció Kathy con un suspiro la mayoría por su damo unas, pero hace dos años hubo un brote por legionella. —Ah, sí. No lo sabía. —No se enteró casi nadie, explicó Kathy. Afortunadamente no hubo muertes. —Claro que no puedo decir lo mismo sobre el problema que tuvimos hace solo cinco meses en la unidad de cuidados intensivos. Perdimos a tres pacientes afectados de neumonía por enterobacterias. Tuvimos que cerrar la unidad hasta que descubrimos que algunos de los nebulizadores se habían contaminado. —¡Cathy! exclamó bruscamente una voz. Jack y Kathy se dieron la vuelta, sobresaltados, y vieron a la doctora Zimmerman detrás de ellos. —Esa información es confidencial, amonestó la doctora Zimmerman. Kathy estuvo a punto de contestar, pero permaneció callada. —Tenemos mucho trabajo, Kathy, dijo la doctora Zimmerman. —Vamos a mi despacho. Jack, súbitamente abandonado, reflexionó sobre lo que podía hacer. Pensó en volver a la habitación 707 pero, después de la bravata de Clint, creyó que era conveniente dejar en paz a aquel hombre. Al fin y al cabo, a quien quería provocar era a Kelly, y no a Clint. Entonces se le ocurrió una idea, quizá resultara interesante visitar el laboratorio. Por la actitud defensiva con que había reaccionado la doctora Zimmerman, Jack creyó que era el laboratorio el que iba a recibir las reprimendas. Eran ellos los que se habían equivocado en el diagnóstico. Tras preguntar sobre la ubicación del laboratorio, Jack bajó a la segunda planta en ascensor. Mostró su placa de médico forense y obtuvo los mismos resultados inmediatos que antes. El doctor Martín Chabó, director del laboratorio, lo recibió y lo invitó a pasar a su despacho. Era un tipo de escasa estatura con una tupida cabellera oscura y un bigote delgadísimo. —¿Se ha enterado del caso de peste? —Preguntó Jack una vez que estuvieron sentados. —No, ¿dónde has ido? —preguntó Martín. —Aquí, en el Hospital General, repuso Jack. —En la habitación 707. —He recibido al paciente esta mañana. —Oh, no. Se lamentó Martín, y exhaló un profundo suspiro. —Esto no es nada bueno. —¿Cómo se llamaba el paciente? —Donald Nodelman. Martín hizo girar la silla y se puso a teclear en su ordenador. La pantalla le proporcionó todos los resultados de laboratorio de Nodelman obtenidos durante sus días de hospitalización. Martín fue pasando las páginas hasta que llegó al informe de microbiología. La tinción de Gram del Esputo reveló una discreta presencia de vacilos gram-negativos, dijo Martín. También se realizó cultivo, que aún era negativo a las 36 horas. Supongo que eso nos habría proporcionado algún dato, sobre todo si había sospechas de Sudamounas, porque las habríamos detectado en mucho menos de 36 horas. —Habría sido útil practicar una tinción de Hiemsa o de Weisan, dijo Jack. Así se habría podido establecer el diagnóstico. —Exactamente, acordó Martín. Se giró y miró a Jack. —Esto es terrible. Estoy abochornado. —Desgraciadamente, es un ejemplo de las cosas que pasarán cada vez más a menudo. La administración del hospital nos está obligando a rebajar costes y a reducir personal a pesar de que cada vez tenemos más trabajo. Es una combinación mortal, y este caso de peste lo demuestra. Está pasando lo mismo en todo el país. Ha tenido que reducir el personal. —Preguntó Jack. Creía que los laboratorios clínicos eran uno de los sitios donde los hospitales obtenían beneficios. Alrededor del 20% de la plantilla —reveló Martín. —A otros hemos tenido que bajarlos de categoría. En microbiología ya no tenemos supervisor, si lo tuviéramos, probablemente habría detectado este caso de peste. Pero, con el presupuesto operativo que nos han asignado, no podemos permitirnoslo. Nuestro anterior supervisor ha pasado a ser jefe de técnicos. Es desalentador. Antes éramos nosotros los que nos esforzábamos por conseguir resultados excelentes en el laboratorio, mientras que ahora nos contentamos con resultados adecuados, que ni siquiera sé qué quiere decir. —Figura en el informe quién fue el técnico que realizó la tinción de Graham. —Preguntó Jack. —Por lo menos podríamos convertir este episodio en una experiencia educativa. —Buena idea, dijo Martín. Volvió a concentrarse en la pantalla y buscó los datos. La identidad del técnico aparecía codificada. De pronto Martín se volvió hacia Jack. —Acabo de recordar una cosa. —Precisamente ayer, el jefe de técnico sugirió la posibilidad de peste en un paciente y me preguntó qué opinaba yo. Me temo que le quité la idea de la cabeza diciéndole que la probabilidad era de una entre mil millones. Jack se animó con aquella información. ¿Y qué sería lo que le hizo pensar en la peste? —No lo sé, dijo Martín. Cogió su intercomunicador y llamó a Richard O'Barstreet. Mientras esperaban que llegara, Martín identificó al técnico que había realizado la primera tinción de Graham. Se trataba de Nancy Wiggins, a la que también llamó a su despacho. Richard O'Barstreet solo tardó unos minutos en llegar. Era un individuo de aspecto deportivo y juvenil con una melena castaña que le caía sobre la frente. El pelo le cubría los ojos continuamente, y Richard se lo apartaba una y otra vez con la mano o con una sacudida de la cabeza. Sobre el mono de trabajo llevaba una chaqueta blanca, cuyos bolsillos estaban llenos de tubos de ensayo, torniquetes, gasas y jeringuillas. Martín presentó a Jack y a Richard, y luego le recordó a este la breve conversación que habían mantenido sobre la peste el día anterior. Richard se mostró abochornado. —Sólo fue mi imaginación, dijo, sonriendo. —¿Pero qué fue lo que te hizo pensar en la peste? Insistió Martín. Richard se apartó el pelo de la cara y dejó la mano posada sobre su cabeza unos momentos, mientras reflexionaba. —Ah, ya me acuerdo, dijo. Nancy Wiggins había subido a buscar un cultivo de esputo y a extraerle sangre al paciente. Me comentó que estaba muy enfermo y que al parecer tenía un poco de gangrena en la punta de los dedos. Dijo que tenía los dedos negros. Richard se encogió de hombros. —Eso me hizo pensar en la muerte negra. Jack estaba sorprendido. —¿Hiciste algún seguimiento? —preguntó Martín. —No, confesó Richard. —No, por lo que tú me dijiste acerca de las escasas probabilidades de que se tratara verdaderamente de peste. Con el trabajo atrasado que tenemos en el laboratorio, no tuve tiempo siquiera para planteármelo. —Todos estamos haciendo extracciones de sangre, incluido yo. —¿Qué pasa? —¿Hay algún problema? —preguntó Richard. —Sí, un problema muy grave, afirmó Martín. Aquel hombre tenía peste. —Y no solo eso, sino que ya ha muerto. —¡Dios mío! —exclamó Richard, tambaleándose. —Espero que sus auxiliares estén acostumbrados a seguir las normas de seguridad, comentó Jack. —Desde luego que sí, dijo Richard recobrando la compostura. —Tenemos equipos de seguridad, de los tipos 2 y 3. Siempre intento animar a mis auxiliares a que los utilicen, sobre todo en casos de infecciones graves evidentes. —A mí, personalmente, me gusta el tipo 3, pero hay quien encuentra demasiado incómodo trabajar con esos guantes de goma tan gruesos. En ese momento apareció Nancy Wiggins. Era una chica tímida que parecía más una quinceañera que una licenciada en medicina. Mientras le presentaba a Jack, apenas pudo mirarlo directamente a los ojos. Llevaba el cabello oscuro peinado con raya al medio y se le caía continuamente sobre los ojos, como le ocurría a su superior inmediato. Martín le explicó lo que había pasado. Se quedó tan perpleja como Richard. Martín le aseguró que nadie la hacía responsable a ella, pero que todos debían intentar sacar provecho de aquella experiencia. —¿Qué tengo que hacer, puesto que he estado expuesta? —Pregunto. —Yo fui quien obtuvo la muestra y la procesó. —Seguramente le administrarán tetraciclina oral o streptomicina intramuscular, intervino Jack. —Los responsables de control de infecciones del hospital ya se están encargando de las medidas profilácticas. —Oh. —Dijo Martín por lo bajo, pero lo bastante alto para que los otros lo oyeran. —Ahí llegan nuestro intrépido presidente y el jefe del personal médico, y los dos parecen muy contrariados. Kelly irrumpió en la habitación como un general furioso tras una derrota militar. Se plantó delante de Martín con las manos apoyadas en las caderas, el cuello estirado y la cara enrojecida. —Doctor Chabó, dijo con tono sarcástico, el doctor Arnold dice que usted debería haber hecho este diagnóstico antes de que. Kelly se interrumpió en mitad de la frase. Aunque le traían sin cuidado los dos auxiliares de microbiología, ya que era un tema aparte. —¿Qué demonios hace usted aquí? —preguntó. —Ayudando un poco, contestó Jack. —No le parece que está sobrepasando sus competencias. —Sugirió Kelly fogosamente. —Nos gusta ser meticulosos en nuestras investigaciones, replicó Jack. —Creo que ya ha agotado de sobra su obligación oficial, declaró Kelly bruscamente. —Márchese de aquí inmediatamente. —Al fin y al cabo, esta es una institución privada. Jack se levantó, intentando en vano mirar a los ojos del gigantesco Kelly. —Ya que Ameriker cree que puede apañársela sin mí, me marcharé. Kelly se puso de color granate. Estuvo a punto de decir algo, pero cambió de opinión. En lugar de hablar se limitó a señalar la puerta con el dedo. Jack sonrió y saludó a los otros con la mano antes de salir. Estaba satisfecho con su visita al hospital. Por lo que a él se refería, no habría podido ir mejor. 6. Miércoles 20 de marzo de 1996, 4 y 5 de la tarde. Susan Hard miraba atentamente a través de la ventanilla redonda de la puerta que daba al vestíbulo de los ascensores. El final del pasillo era lo más lejos que le estaba permitido llegar mientras durara su ingreso en el hospital, y llevaba un rato andando, a pasitos, mientras se sujetaba el abdomen, recién suturado. Aunque el ejercicio le resultaba muy desagradable, sabía por su experiencia anterior que cuanto antes empezara a caminar, antes podría obtener el alta. Le había llamado la atención el inquietante tránsito de gente en el vestíbulo de los ascensores, el personal del hospital entraba y salía incesantemente del departamento de medicina interna, con muestras evidentes de nerviosismo. El sexto sentido de Susan le indicaba que algo pasaba, en particular porque todo el mundo llevaba mascarilla. Cuando intentaba identificar la causa de aquel aparente alboroto, un escalofrío la recorrió de arriba a abajo, como un gélido viento del Ártico. Se dio la vuelta, convencida de que se encontraba en medio de una corriente de aire, pero no era así. Entonces volvió a sentir el escalofrío, que la hizo ponerse en tensión y temblar hasta que hubo pasado. Susan se miró las manos, que se le habían puesto blancas. Cada vez más nerviosa, Susan se encaminó hacia su habitación. Un escalofrío así no podía ser buena señal. Como paciente experimentada sabía que siempre existía el riesgo de que la herida se infectara. Cuando entró en la habitación ya tenía un intenso dolor de cabeza, localizado detrás de los ojos. Se metió en la cama, y el dolor de cabeza se extendió hacia la coronilla. No se parecía a ningún otro dolor de cabeza que recordara haber tenido. Sentía como si alguien le estuviera metiendo una lesna en las profundidades del cerebro. Presa de pánico, permaneció un rato echada e inmóvil, con la esperanza de que desapareciera aquella extraña sensación. Pero en lugar de desaparecer se añadió otro síntoma, empezaron a dolerle los músculos de las piernas. En cuestión de minutos estaba retorciéndose en la cama, intentando en vano encontrar una posición que le proporcionara alivio. Empezó entonces a sentir un malestar general que se apoderó de ella, sofocándola. Era tan desesperante que apenas alcanzó a pulsar el botón para llamar a las enfermeras. Finalmente lo apretó y dejó caer el brazo, inerte, sobre la cama. Cuando la enfermera entró en la habitación, Susan estaba tosiendo, y la tos irritaba su ya dolorida garganta. «Me encuentro mal», dijo Susan con voz ronca. «¿Qué le pasa?», preguntó la enfermera. Susan meneó la cabeza. Incluso hablarle resultaba difícil. Se encontraba tan mal que no sabía por dónde empezar. «Me duele la cabeza», logró decir. «Me parece que le han recetado analgésicos», observó la enfermera. «Iré a buscarle uno. Necesito ver a mi médico», susurró Susan. La garganta le molestaba tanto como cuando acababa de despertarse de la anestesia. «Creo que deberíamos probar primero con el analgésico, antes de llamar al doctor», dijo la enfermera. «Tengo frío», dijo Susan. «Muchísimo frío». La enfermera colocó su experimentada mano sobre la frente de Susan y, alarmada, la retiró inmediatamente. Susan estaba ardiendo. La enfermera cogió el termómetro de su cajita de la mesilla de noche y lo puso en la boca de la paciente. Mientras esperaba que el termómetro se equilibrara, le tomó la presión y comprobó que estaba baja. A continuación sacó el termómetro de la boca de Susan y, al efectuar la lectura, dejó escapar un pequeño grito de asombro, marcaba 41º C. «¡Tengo fiebre!», preguntó Susan. «Un poco», contestó la enfermera. «Pero no se preocupe. Voy a llamar a su médico». Susana sintió con la cabeza. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No quería tener complicaciones como aquella. Solo quería marcharse a su casa. 7. Miércoles 20 de marzo de 1996, 4 y 15 de la tarde. «¿De verdad crees que Robert Barker ha saboteado deliberadamente nuestra campaña publicitaria?» Preguntó Kalin a Tarés mientras bajaban por las escaleras y se dirigían al estudio. Kalin quería enseñar a Tarés lo que había preparado el equipo de creativos para la nueva campaña del National Health. «No tengo la menor duda», respondió Tarés. «Aunque no lo ha hecho él personalmente, por supuesto». «Gelin se encargó de hacerlo, convenciendo al National Health de que no compraran el tiempo de exposición adecuado. Pero eso sería echarse piedras al propio tejado. Si perdemos la cuenta del National Health y no podemos llevar a cabo la reestructuración, sus participaciones en la empresa valdrán lo mismo que las nuestras, nada. Al carajo con sus participaciones, explotó Tarés. Lo que él quiere es conseguir la presidencia, y hará lo que sea para conseguirla. «Madre mía, las luchas internas burocráticas me repugnan», dijo Kalin. «De todos modos, ¿estás segura de que te interesa la presidencia?» Tarés se paró en seco en medio de la escalera y miró a Kalin como si acabara de pronunciar una espantosa blasfemia. «No puedo creer que digas eso. Pero tú misma te has quejado muchas veces de que cuantas más obligaciones administrativas tienes, menos tiempo te queda para dedicar a la creatividad. Si Barker obtiene la presidencia, se cargará la empresa entera», dijo Tarés, indignada. «Empezará a humillarnos ante los clientes, y eso acabará de un solo golpe con toda nuestra creatividad y nuestra calidad. Además, quiero ser presidenta. Hace cinco años que persigo ese objetivo. Ahora se me presenta una gran ocasión, y si no lo consigo ahora, nunca lo conseguiré. No entiendo por qué no te conformas con lo que ya has conseguido», dijo Kalin. «Sólo tienes 31 años, y ya eres directora creativa. Deberías estar satisfecha y hacer lo que sabes hacer, realizar buenos anuncios. Vamos, Kalin», exclamó Tarés. «Sabes muy bien que nosotros los publicitarios nunca nos damos por satisfechos. Si llegara a presidenta, seguramente me propondría conseguir el puesto de CEO. Creo que deberías tranquilizarte un poco», sugirió Kalin. «Te vas a quemar antes de cumplir los 35. Me tranquilizaré cuando me nombren presidenta», dijo Tarés. «Sí, seguro». Se burló Kalin. Ya en el estudio, Kalin condujo a su amiga hasta una habitación separada donde ensayaban los proyectos, a la que afectuosamente denominaban el circo, en alusión a los circos de la antigua Roma, donde los cristianos eran arrojados a los leones. En Willow y Geat los cristianos eran los creativos de rango inferior. «¿Ya tienes una película?», preguntó Tarés. En una pared de la habitación habían colgado una pantalla cubriendo las pizarras. Tarés se imaginó que, como mucho, le enseñarían el boceto de alguna secuencia. «Hemos compuesto un ripomatic», explicó Kalin. El ripomatic era un boceto de anuncio compuesto a partir de diversas escenas obtenidas de vídeos anteriores. Tarés se animó al saberlo. No esperaba ver un vídeo. «Pero, te lo advierto, es muy preliminar», añadió Kalin. «No hace falta que te justifiques», repuso Tarés. «Enséñame lo que tengas». Kalin hizo señas a uno de sus subordinados, que disminuyó la in-tensidad de las luces. «Ey vídeo», que duraba aproximadamente un minuto y medio, mostraba a una niña encantadora de unos cuatro años con una muñeca rota. Tarés reconoció inmediatamente aquellas imágenes, pertenecientes a un anuncio que habían hecho el año anterior para una cadena nacional de jugueterías. Kalin se las había ingeniado, muy hábilmente, para que pareciera que la niña llevaba su muñeca al nuevo hospital del National Health. «Ey, esloganera, lo curamos todo, a todas horas». En cuanto terminó el vídeo se encendieron las luces. Hubo un breve silencio que por fin interrumpió Kalin. «No te gusta», dijo. «Es bonito», admitió Tarés. «La idea es que la muñeca representa varias enfermedades y lesiones diferentes en diversos anuncios», explicó Kalin. «En las versiones Phil, maadasaríamos que la niña hablara y alabara las virtudes del National Health, y en las versiones impresas nos aseguraríamos de que las imágenes contaran la historia. «El problema es que es demasiado bonito», dijo Tarés. «Aunque creo que tiene cierto mérito, estoy segura de que al cliente no le gustará, porque Kalin, a través de Robert, sin duda lo trivializará. Es lo mejor que se nos ha ocurrido hasta ahora», repuso Kalin. «Tendrás que orientarnos un poco más. Necesitamos tus instrucciones creativas, para no seguir vagando en una nebulosa. De lo contrario, no podremos obtener algo para presentarlo la semana que viene. Tenemos que encontrar algo que marque la diferencia entre National Health y America, aunque sepamos que son lo mismo. La clave está en dar esa idea», señaló Tarés. Kalin hizo señas a su ayudante para que se marchara. Cuando Tarés y ella se quedaron solas, Kalin cogió una silla y la colocó delante de Tarés. «Necesitamos que te involucres más», dijo. Tarés asintió con la cabeza. Sabía que Kalin tenía razón, pero se sentía mentalmente paralizada. «El problema es que con este asunto de la presidencia cerniéndose sobre mí como la espada de Damocles me resulta difícil pensar. Me parece que trabajas en exceso», sugirió Kalin. «Estás hecha un manojo de nervios». «Bah, como si eso fuera una novedad», replicó Tarés. «¿Cuánto tiempo hace que no sales a cenar y a tomar unas copas?» Preguntó Kalin. Tarés rió. «Hace meses que no tengo tiempo para hacer nada parecido. Ahí es donde yo quería llegar», dijo Kalin. «No me extraña que se te haya atrofiado la imaginación. Necesitas relajarte. Aunque solo sea durante unas horas». «¿De verdad piensas así?» Preguntó Tarés. «Claro que sí. Mira, esta noche vamos a salir. Iremos a cenar y luego a tomar algo. Hasta intentaremos no hablar de publicidad, por una vez». «No sé», dudó Tarés. «Tenemos una fecha tope». «Por eso mismo», interrumpió Kalin. «Tenemos que desatascar los tubos y limpiar las telarañas». «Quizá de esa forma se nos ocurra una gran idea». «Así que no me discutas». «No aceptaré un no como respuesta». Jack sorteó con su bicicleta de montaña las dos furgonetas de la Gelsand Hospital Corporation aparcadas en la zona de carga del Instituto Forense y entró directamente en el depósito de cadáveres. «En circunstancias normales se habría bajado allí y habría seguido andando y arrastrando la bicicleta, pero hoy estaba de muy buen humor». «Aparcó su bicicleta junto a los ataúdes Heart Island, la ató con el can, dado y echó a andar, silbando, hacia los ascensores. Saludó a Sal de Ambrosio con la mano al pasar junto a la oficina del depósito de cadáveres. «Chet, amigo mío, ¿cómo estás?» Preguntó Jack al entrar en el despacho de la quinta planta que compartían. «Chet dejó su bolígrafo en la mesa y se volvió para mirar a su colega. Te busca todo el mundo. ¿Qué has estado haciendo? Dándome un gustazo», contestó Jack. Se quitó la chaqueta de piel y la colgó en el respaldo de su silla antes de sentarse. Examinó la hilera de carpetas, indeciso acerca de cuál atacar primero. Su cesto de entradas contenía un montón de resultados de laboratorio e informes de los ayudantes técnicos. «Yo en tu lugar no me pondría demasiado cómodo», dijo Chet. «Uno de los que andaba buscándote era Bingham en persona. Me dijo que fueras directamente a su despacho». «¡Qué amable!», ironizó Jack. «Temí que se olvidara de mí. Yo no me emocionaría tanto», advirtió Chet. Bingham no estaba muy contento. «También ha pasado Calvin y dijo que quería verte. Le salía humo por las orejas. Seguro que está impaciente por pagarme mis 10 dólares», dijo Jack. Se levantó de la mesa y le dio unas palmadas en el hombro a Chet. «No sufras por mí. Tengo un fuerte instinto de supervivencia». «No me digas», repuso Chet. Mientras bajaba en el ascensor, Jack se preguntó cómo abordaría Bingham la situación que se le planteaba. Desde que empezó a trabajar en el Instituto Forense, Jack solo había tenido contactos esporádicos con el jefe. Calvin se encargaba de solucionar todos los problemas administrativos cotidianos. «Ya puede pasar», dijo la señora Sanford sin levantar siquiera la vista del teclado de su ordenador. Jack se preguntó cómo había sabido que era él. «Cierre la puerta», ordenó Harold Bingham. Jack obedeció. El despacho de Bingham era muy espacioso, con una gran mesa junto a unas altas ventanas cubiertas con antiguas persianas venecianas. En el extremo opuesto de la habitación había una mesa de biblioteca con un microscopio. Una estantería con puertas de cristal cubría la pared del fondo. «¡Siéntese!», dijo Bingham. Jack se sentó obedientemente. «Me parece que no le entiendo», dijo Bingham con su voz ronca y profunda. «Al parecer, hoy ha realizado usted un excelente diagnóstico de peste y a continuación, incomprensiblemente, ha decidido llamar a mi superiora, la comisaria de sanidad. O bien es usted una criatura completamente apolítica o tiene tendencias autodestructivas. Seguramente se trata de una combinación de ambas cosas», concedió Jack. «Y además es un impertinente», añadió Bingham. «Eso forma parte de las tendencias autodestructivas», aclaró Jack. «Pero en contrapartida, soy sincero», agregó sonriente. Bingham meneó la cabeza. Jack estaba poniendo a prueba su capacidad de autodominio. «A ver si lo entiendo», dijo mientras entrelazaba los dedos de sus gigantescas manos, «no creyó que a mí me parecería inapropiado que llamara a la comisaria sin hablar antes conmigo. Precisamente Chet Matgovern me lo sugirió», admitió Jack. «Pero yo estaba más preocupado por la necesidad de dar el aviso. Es mejor prevenir que curar, sobre todo si se trata de una posible epidemia. Hubo un momento de silencio, durante el cual Bingham reflexionó sobre las palabras de Jack, había que reconocer que tenían cierta validez. También quería hablar con usted sobre su visita al Hospital General de Manhattan. «Francamente, su decisión de ir allí me sorprende. Me consta que durante su fase de entrenamiento se le indicó que nuestra política consiste en confiar a nuestros excelentes ayudantes técnicos las visitas periciales. Lo recuerda, ¿verdad? Sí, lo recuerdo, desde luego», aceptó Jack, «pero pensé que el brote de peste era lo bastante excepcional para requerir una respuesta excepcional. Además, sentía curiosidad». «¿Curiosidad?», exclamó Bingham con enfado, perdiendo el control por unos instantes. «Es la excusa más infantil que he oído jamás para saltarse las normas establecidas». «Bueno, había algo más», admitió Jack. «Como sabía que era un hospital de AmeriCare, quise acercarme allí y hurgar un poco. No me gusta AmeriCare. Se puede saber qué demonios tiene usted en contra de AmeriCare». Preguntó Bingham. «Es una cuestión personal», repuso Jack. «Le importaría explicarse mejor». «Preferiría no hacerlo», dijo Jack. «Es una historia muy larga. Como usted quiera», dijo Bingham notablemente irritado. «Pero no voy a permitir que vuelva al hospital exhibiendo su placa de forense para llevar a cabo una venganza personal. Eso es un abuso de la autoridad oficial. Creía que nuestra obligación era investigar cualquier cosa que pudiera afectar a la salud pública», dijo Jack, «y sin duda un caso de peste entra dentro de esa categoría». «Desde luego», declaró Bingham. «Pero usted ya había alertado a la comisaria de Sanidad, y ella a su vez avisó a la Junta Municipal de Salud, que inmediatamente envió al jefe de epidemiología. Usted no pintaba nada allí, y menos aún para causar problemas». «¿Qué problema he causado?», preguntó Jack. «Consiguió molestar tanto al administrador del hospital como al jefe de epidemiología», rugió Bingham. «Los dos se disgustaron lo suficiente para presentar una reclamación oficial. El administrador llamó al despacho del alcalde, y el epidemiólogo llamó a la comisaria. «Esos dos funcionarios pueden considerarse mis jefes, y ninguno de los dos estaba contento, y los dos me lo hicieron saber. Solo pretendía ayudar», se excusó Jack con tono inocente. «Pues bien, hágame el favor de no volver a intentarlo», repuso Bingham fríamente. «Quiero que se quede aquí, en el lugar que le corresponde, y que haga el trabajo para el que fue contratado. Calvin me ha comunicado que tiene usted un montón de casos pendientes. ¿Algo más?», preguntó Jack aprovechando una pausa de Bingham. «De momento no», dijo Bingham. Jack se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Una cosa más. Recuerde que está usted a prueba durante el primer año», advirtió Bingham. «No lo olvidaré». Al salir del despacho de Bingham, Jack pasó por delante de la mesa de la señora Sanoeord y se dirigió directamente al despacho de Calvin Washington. La puerta estaba entreabierta. Calvin estaba trabajando en el microscopio. «Disculpa», dijo Jack. «Creo que me estabas buscando». Calvin se giró y miró a Jack. «Ya has ido a ver al jefe». Gruñó. «Vengo de allí», repuso Jack. «Resulta agradable estar tan solicitado». «Ahorrate tus ingeniosos comentarios», dijo Calvin. «¿Qué te ha dicho el doctor Bingham?» Jack resumió a Calvin su conversación con el jefe y su advertencia final de que aún estaba a prueba. «Exacto», dijo Calvin. «Mejor será que te comportes, o tendrás que empezar a buscar trabajo. Mientras tanto, tengo una petición», anunció Jack. «¿De qué se trata?» Preguntó Calvin. «De los diez dólares que me debes», dijo Jack. Calvin miró fijamente a Jack, admirado de que en aquellas circunstancias Jack tuviera valor para pedirle el dinero. Calvin se sacó la cartera del bolsillo del pantalón y extrajo un billete de diez dólares. «Ya los recuperaré», le aseguró Calvin. «Seguro que sí», replicó Jack mientras cogía el billete. Jack regresó a su despacho, satisfecho y con el dinero en el bolsillo. Al entrar le sorprendió encontrar a Laurie apoyada en la mesa de Chet. Ambos observaron a Jack, preocupados y expectantes. «¿Y bien?» Preguntó Chet. «¿Qué?» Dijo Jack. Pasó entre sus dos compañeros y se dejó caer en su silla. «¿Todavía trabajas aquí?» Quiso saber Chet. «¿Eso parece?» Contestó Jack. Se puso a revisar los informes de laboratorio que había en su cesta. «Será mejor que tengas cuidado», le aconsejó Laurie mientras iba hacia la puerta. «Durante el primer año te pueden despedir cuando se les antoje». «Eso mismo me ha recordado Bingham», comentó Jack. Laurie se detuvo en el umbral y se giró para mirar a Jack. «A mí casi me despidieron el primer año», admitió. «¿Qué pasó?» «¿Qué pasó?» Preguntó Jack levantando la vista hacia ella. «Tuvo que ver con los casos de sobredosis tan interesantes que te mencioné esta mañana», explicó Laurie. «Desgraciadamente, mientras los investigaba me enemisté con Bingham. Forma eso parte de la larga historia que mencionaste», preguntó Jack. «Exacto», dijo Laurie. «Me fue de un pelo que no me despidieran, y todo por no tomar en serio las amenazas de Bingham. No cometas tú el mismo error». Cuando Laurie se hubo marchado, Chet exigió a su colega un relato detallado del encuentro con Bingham. Jack le contó todo lo que pudo recordar, incluida la parte sobre el alcalde y la comisaria de sanidad, que habían llamado a Bingham para quejarse de su conducta. «¿Las quejas iban dirigidas específicamente a ti?» preguntó Chet. «Por lo visto, sí», dijo Jack. «¿Cuándo lo único que he hecho es el papel de buen samaritano? ¿Pero qué demonios has hecho?» preguntó Chet. «Simplemente, ser tan diplomático como siempre», contestó Jack. «Formular preguntas y hacer sugerencias». «¿Estás loco?», declaró Chet. «Han estado a punto de despedirte, y total, ¿para qué?» «¿Qué intentabas demostrar?» «No intentaba demostrar nada», dijo Jack. «No te entiendo. Por lo visto esa es una opinión universal. Lo único que sé de ti es que antes eras oftalmólogo y que ahora vives en Harlem porque allí puedes jugar al baloncesto en la calle. ¿Qué otra cosa haces?» «Creo que nada más. Aparte de trabajar aquí, claro. ¿Y qué haces para divertirte?» preguntó Chet. «¿Qué clase de vida social llevas?» «No quiero parecer indiscreto, pero tienes novia». «No, la verdad es que no», dijo Jack. «¿Eres homosexual?» «No. Digamos que llevo un tiempo fuera de servicio». «Claro, eso explica que tu comportamiento sea tan extraño. Te diré lo que vamos a hacer, esta noche saldremos. Iremos a cenar y, quizá, a tomar unas copas. En el barrio donde vivo hay un bar muy acogedor. Así tendremos ocasión para hablar un poco. La verdad es que no me gusta demasiado hablar de mí», reconoció Jack. «Como quieras, si lo prefieres, no hables, pero de salir conmigo no te libras. Creo que necesitas un poco de contacto humano normal. ¿Y qué es normal?» Inquirió Jack. «9. Miércoles 20 de marzo de 1996, 10 y 15 de la noche. Chet resultó ser extraordinariamente tozudo. Sin hacer caso de las negativas de Jack, insistió en que aquella noche tenían que cenar juntos. Finalmente Jack cedió, y a las 8 atravesó el Central Park con su bicicleta para reunirse con Chet en un restaurante italiano de la segunda avenida. Concluida la cena, Chet se mostró igualmente insistente en su empeño de que Jack lo acompañara a tomar una copa. Aunque estaba muy agradecido con su colega, pues Chet había insistido en pagar la cena, deseaba irse a su casa. Llevaba varios años acostándose a las 10 y levantándose a las 5 de la mañana. Ya eran las 10 y cuarto y, después de media botella de vino, sentía que se derrumbaría en cualquier momento. «No me apetece demasiado la idea», dijo Jack. «Pero si ya estamos, hombre, sé que Chet. Entremos un momento. Solo una cerveza y luego nos vamos». Jack se echó hacia atrás para examinar la fachada del bar. No vio ningún nombre. «¿Cómo se llama este local?» Preguntó. «Oxian House». «No lo pienses tanto», dijo mientras sujetaba la puerta. Finalmente, entraron. El lugar le recordó vagamente a Jack el salón de la casa de su abuela en Desmoines, Iowa, lo único que sobraba era la barra de caoba. El mobiliario con consistía en un extraño revoltijo de piezas victorianas. Las cortinas eran largas y lánguidas. El techo, alto, estaba decorado con vivos colores. «Nos sentamos aquí», propuso Chet señalando hacia una pequeña mesa junto a una ventana que daba a la calle 89. Jack accedió. Desde donde se hallaba, tenía una buena panorámica del local. Reparó en que el suelo era de parque lustroso, algo poco corriente en un bar. Había unas 50 personas, de pie en la barra o sentadas en los sofás. Todos estaban bien vestidos y tenían un aire profesional, y no vio un solo cliente con gorra de béisbol colocada al revés. Había aproximadamente el mismo número de hombres que de mujeres. Jack pensó que quizá Chet había hecho bien animándolo a salir. Hacía varios años que Jack no estaba en un ambiente social normal como aquel. A lo mejor le sentaba bien. El hecho de haberse convertido en un solitario tenía sus inconvenientes. Se preguntaba que estarían diciéndose aquellas atractivas gentes cuyas animadas conversaciones le llegaban vagamente en forma de murmullo. El problema era que no tenía ni pizca de confianza en que él pudiera participar en alguna de aquellas discusiones. Jack dirigió su mirada hacia Chet, que estaba en la barra pidiendo un par de cervezas. Observó que hablaba con una rubia de cabello largo, bien dotada, vestida con una sudadera y tejanos ceñidos. La acompañaba una mujer esbelta con un traje de chaqueta oscuro y sencillo, muy ceñido, con una cabellera rizada, no participaba en la conversación, sino que prefería concentrarse en su copa de vino. Por un momento Jack envidió el carácter extravertido de Chet y la facilidad con que se relacionaba socialmente. Durante la cena le había hablado de sí mismo con una facilidad sorprendente. Entre otras cosas Jack se enteró de que Chet había puesto fin hacía poco a una larga relación con una pediatra y que por lo tanto estaba, según sus palabras, en un intermedio y disponible. Mientras Jack contemplaba a su compañero de trabajo, Chet se volvió hacia él. Las dos mujeres hicieron lo mismo casi simultáneamente y luego los tres rieron. Jack notó que se ruborizaba, pues era evidente que estaban hablando de él. Chet se apartó de la barra y se dirigió hacia donde estaba Jack. Jack no supo si echar a correr hacia la puerta o clavar las uñas en la mesa. Era evidente lo que iba a pasar. Oye, tú, susurró Chet, y se colocó deliberadamente entre Jack y las mujeres. ¿Has visto a esas dos chicas de la barra? Se señaló el abdomen para impedir que ellas vieran el gesto. ¿Qué te parece? No están nada mal, ¿verdad? Son las dos maravillosas y ¿sabes qué? Quieren conocerte. Chet, lo he pasado muy bien, pero... Se defendió Jack. Ni lo sueñes, lo atajó Chet. Ahora no puedes dejarme en la estacada. Yo voy por la de la sudadera. Comprendiendo que la resistencia habría requerido mucha más energía que la capitulación, Jack se dejó arrastrar hasta la barra. Chet se encargó de las presentaciones. Jack comprendió inmediatamente que había visto Chet en Cahalín. La muchacha era tan vivaracha como Chet. Tarese, en cambio, era completamente diferente. Tras las presentaciones de rigor, echó una ojeada a Jack con sus ojos de color azul pálido y luego se giró hacia la barra y volvió a dedicarse a su copa de vino. Chet y Cahalín se enzarzaron en una animada conversación. Jack se quedó mirando la nuca de Tarese y se preguntó qué demonios hacía allí. Estaba deseando volver a su casa y meterse en la cama y, en cambio, se estaba dejando maltratar por una mujer tan insociable como él. Chet, dijo Jack al cabo de unos minutos. Estamos perdiendo el tiempo. Tarese se volvió bruscamente. ¿Perdiendo el tiempo? ¿Quién está perdiendo el tiempo? Yo, contestó Jack. Contempló con curiosidad a la mujer de rostro huesudo pero con labios sensuales que tenía plantada delante y le impresionó su vehemencia. ¿Y yo qué? Soltó Tarese. ¿Crees que resulta muy reconfortante verse acosada por un par de la Eigans? Un momento. Exclamó Jack, enfurecido. No seas tan engreída. Yo no he venido aquí a ligar, eso te lo aseguro. Y si fuera así, puedes estar segura de que no. Oye, Jack, intervino Chet, cálmate. Y tú también, Tarese, dijo Kalin. Relájate. Hemos salido para divertirnos un rato. Yo no le he dicho ni pío a esta señora, y ella se me ha echado encima como una fiera, se explicó Jack. No hacía falta que dijeras nada, dijo Tarese. ¿Queréis tranquilizaros? Dijo Chet interponiéndose entre Jack y Tarese, pero mirando a Jack. Estamos aquí para relacionarnos con toda normalidad con nuestros congéneres. Mirad, creo que me voy a casa, dijo Tarese. Tú no te mueves de aquí, ordenó Kalin y, dirigiéndose a Chet, añadió, está más tensa que una cuerda de piano. Por eso he insistido en que saliera conmigo, para ver si se relajaba un poco. El trabajo la consume. A Jack le pasa lo mismo, comentó Chet. Y tiene unas tendencias marcadamente antisociales. Chet y Kalin hablaban como si Tarese y Jack no los oyeran, aunque se hallaban junto a ellos, mirando hacia otro lado. Ambos estaban irritados, pero se sentían estúpidos al mismo tiempo. Chet y Kalin pidieron otra ronda de bebidas y siguieron hablando de sus respectivos amigos. La vida social de Jack se limitaba en vivir en un barrio lleno de traficantes de crack y jugar al baloncesto con una pandilla de asesinos, explicó Chet. Tarese, al menos, tiene vida social, dijo Kalin. Vive en una urbanización con un puñado de octogenarios. La mayor diversión del domingo por la tarde es sacar la basura. Chet y Kalin se rieron a carcajadas, bebieron largos tragos de sus respectivas cervezas y luego se enfrascaron en una conversación sobre una obra de teatro que los dos habían visto en Broadway. Jack y Tarese se atrevieron a lanzarse unas cuantas miradas fugaces mientras acariciaban sus vasos. Chet ha comentado que eres médico. ¿A qué especialidad te dedicas? Preguntó Tarese, por fin. Su tono de voz se había suavizado considerablemente. Jack le contó que era anatomopatólogo forense. Al oír a su amigo, Chet intervino en la conversación. Nos encontramos ante uno de los grandes científicos del futuro. Mi amigo Jack ha hecho un espléndido diagnóstico esta mañana. Contra todo pronóstico, ha diagnosticado un caso de peste. Aquí en Nueva York. Preguntó Kalin, alarmada. En el Hospital General de Manhattan, especificó Chet. «¡Dios mío!» exclamó Tarese. «Una vez estuve ingresada en ese hospital. La peste es muy rara, ¿no es así?» «Desde luego», confirmó Jack. «Cada año se detectan unos cuantos casos en los Estados Unidos, pero generalmente se producen en los desiertos del oeste, y durante los meses de verano. Y no es terriblemente contagiosa. Preguntó Kalin. «Puede serlo», contestó Jack, «sobre todo la forma neumónica, que es la que padecía este paciente. Y no te preocupa haberte contagiado». Preguntó Tarese. Kalin y ella, inconscientemente, habían retrocedido un paso. «No», repuso Jack. «Y aunque me hubiera contagiado, no podría transmitirla hasta que hubiera contraído neumonía. O sea que no hace falta que os vayáis a la otra punta del bar». A bochornadas, las dos mujeres volvieron a su posición inicial. «¿Hay alguna posibilidad de que se produzca una epidemia en la ciudad?» Preguntó Tarese. «Si la bacteria de la peste ha infectado a la población urbana de roedores, en particular las ratas, y existen las pulgas de rata adecuadas, puede convertirse en un problema en las zonas más deprimidas de la ciudad», explicó Jack. «Pero seguramente la enfermedad se limitaría por sí misma». El último brote real de peste que hubo en los Estados Unidos se produjo en el año 1919, y solo se registraron 12 casos. Y eso ocurrió antes de la era de los antibióticos. «Es improbable que se produzca una epidemia, sobre todo teniendo en cuenta que el Hospital General de Manhattan está tratando este caso con extrema seriedad. Supongo que habrás hablado con los medios de comunicación sobre este caso de peste», dijo Tarese. «Yo no», negó Jack. «No es mi trabajo. No debería estar prevenida la población». Preguntó Tarese. «No lo creo», dijo Jack. «La prensa podría empeorar las cosas si tratara el tema con sensacionalismo. La sola mención de la palabra peste podría desatar el pánico, y el pánico sería contraproducente». «Es posible», admitió Tarese, «pero seguro que la gente se sentiría más tranquila si supiera que es posible evitar el contagio». «Bueno, se trata de una cuestión bizantina», dijo Jack. «Es inevitable que la prensa se entere de esto. Confía en mí, no tardará en salir en las noticias». «Cambiemos de tema», propuso Jack. «¿Y vosotras? ¿A qué os dedicáis? Somos directoras artísticas de una agencia relativamente importante», contestó Kalin. «Bueno, yo soy directora artística, y Tarese lo era. Ahora forma parte del equipo directivo. Es la directora creativa». «Impresionante», dijo Chet. «Y es curioso, porque ahora estamos indirectamente relacionadas con la medicina», añadió Kalin. «¿Qué quieres decir con eso de que estáis relacionadas con la medicina?» Preguntó Jack. «El National Health es uno de nuestros clientes más importantes», explicó Tarese. «Supongo que habréis oído hablar de ello». «Sí, desgraciadamente», dijo Jack con tono inexpresivo. «¿Tienes algún problema con eso?» Preguntó Tarese. «Algo así», repuso Jack. «Puedo preguntarte por qué. Estoy en contra de la publicidad en la medicina y, sobre todo, de la clase de publicidad que hacen esas grandes compañías sanitarias. ¿Y eso por qué?» Preguntó Tarese. «En primer lugar, los anuncios no tienen otra función legítima que incrementar los beneficios aumentando el número de asociados. No son más que exageraciones, medias verdades o el elogio de comodidades superficiales. No tienen nada que ver con la calidad de la atención sanitaria. Además, la publicidad cuesta un montón de dinero, es un agujero sin fondo para esas empresas. Ese es el verdadero crimen, que la publicidad se lleva el dinero que debería dedicarse a la atención de los pacientes. «¿Has acabado?» Preguntó Tarese. «Si lo pensara un poco seguramente se me ocurrirían otras razones», contestó Jack. «Pues yo no estoy de acuerdo contigo», dijo Tarese con un fervor semejante al de Jack. «Creo que la publicidad, en general, establece distinciones y fomenta un ambiente competitivo que a la larga beneficia a los usuarios. Eso es pura teoría», dijo Jack. «Ya basta, chicos», intervino Chet colocándose por segunda vez entre Jack y Tarese. «Estáis perdiendo las riendas otra vez. Cambiemos de tema de conversación. ¿Por qué no hablamos de algo neutral, como el sexo y la religión?» Kalin se rió y le dio un suave golpe a Chet en el hombro, bromeando. «¿En serio?», dijo Chet riéndose con Kalin. «Hablemos de religión. ¿No sabíais que se ha puesto de moda hablar de religión en los bares? A ver, que cada uno diga en qué religión ha sido educado. Empezaré yo». Y, efectivamente, se pasaron media hora hablando de religión, y Jack y Tarese olvidaron sus respectivos enardecimientos. Hasta rieron con ganas, pues Chet tenía mucha gracia conversando. A las once y cuarto Jack miró su reloj por casualidad y se llevó una sorpresa. No podía creer que fuera tan tarde. «Lo siento», dijo, interrumpiendo la conversación. «Tengo que irme, me espera un buen paseo en bicicleta». «¿En bicicleta?», preguntó Tarese. «¿Vas en bicicleta por la ciudad?». «Es un poco masoquista», dijo Chet. «¿Dónde vives?», preguntó Tarese. «En el Apar Westside», contestó Jack. «Pregúntale en qué calle», sugirió Chet. «¿Dónde exactamente?», preguntó Tarese. «En la calle 106, para ser exactos», dijo Jack. «Pero si eso es Harlem», observó Kalin. «Ya os he dicho que es un poco masoquista», dijo Chet. «No me dirás que vas a cruzar el parque en bicicleta a estas horas de la noche», dijo Tarese, incrédula. «Voy bastante deprisa», indicó Jack. «No sé, lo encuentro un poco arriesgado», dijo Tarese. Se inclinó y recogió su maletín, que había dejado en el suelo, junto a sus pies. «Yo no tengo bicicleta, pero sí una cita con mi cama». «Un momento, chicos», dijo Chet. «Kalin y yo estamos al mando, ¿verdad, Kalin?», preguntó, abrazándola distraídamente por los hombros. «Claro que sí», contestó Kalin para mostrar su conformidad. «Hemos decidido», dijo Chet fingiendo autoridad, «que vosotros dos no podéis iros a casa a menos que accedáis a cenar con nosotros mañana. Me temo que no podrá ser», dijo Kalin meneando la cabeza y soltándose de Chet. «Estamos trabajando contrarreloj y vamos a tener que hacer muchas horas extras. ¿Dónde pensabais cenar?», preguntó Tarese. Kalin miró a su amiga, sorprendida. «¿Qué os parece el Aines?», propuso Chet. «Hacia las ocho de la tarde. Es posible que incluso veamos a uno o dos famosos. Creo que no podré». Empezó a decir Jack. «No pienso aceptar una excusa», lo interrumpió Chet. «Ya jugarás a baloncesto con esa pandilla de locos otra noche. Mañana vienes a cenar con nosotros». Jack estaba tan cansado que ni siquiera podía pensar, así que se limitó a encogerse de hombros. «Hecho», preguntó Chet. Todos asintieron con la cabeza. Ya fuera del bar las mujeres decidieron coger un taxi. Se ofrecieron para llevar a Chet hasta su casa, pero él dijo que vivía muy cerca de allí. «¿Estás seguro de que no quieres dejar la bicicleta aquí?», preguntó Tarese a Jack, una vez que éste hubo retirado toda la panoplia de candados. «¿Seguro, de verdad?», repuso Jack. Se montó en la bicicleta y empezó a pedalear por la segunda avenida, saludando con la mano sin mirar atrás. Tarese indicó al taxista la dirección, y el taxi giró por la segunda avenida y aceleró con rumbo sur. Kalin, que se había quedado mirando a Chet por la ventanilla trasera, se volvió para mirar a su amiga. «¡Qué sorpresa!», dijo. «Imagínate, conocer a dos hombres decentes en un bar. Siempre ocurre cuando menos te lo esperas. Eran simpáticos», reconoció Tarese. «Supongo que me equivoqué al pensar que eran un par de Laigans. Gracias a Dios que no se han puesto a perorar sobre deportes ni sobre la bolsa. Es de lo único que saben hablar los hombres de esta ciudad. Pensar que mi madre siempre me ha animado para que saliera con un médico», comentó Kalin sonriendo. «No creo que ninguno de los dos sea un médico corriente», dijo Tarese. «Sobre todo Jack. Tiene un carácter extraño. Parece estar amargado por algo, y es también un poco temerario. Puedes creer que vaya en bicicleta por esta ciudad. Más difícil me resulta concebir el trabajo que hacen. Puedes creer que se pasen el día entre muertos. No sé», dijo Tarese. «No debe de ser muy diferente que trabajar con ejecutivos de cuentas. He de reconocer que me has sorprendido cuando has accedido a cenar con ellos mañana», dijo Kalin. «Sobre todo con el percal que se nos ha organizado con el National Health. Por eso precisamente he accedido», reconoció Tarese lanzando una sonrisa de complicidad a Kalin. «Aunque te cueste creerlo, Jack Steypaltan me ha dado una excelente idea para la nueva campaña publicitaria del National Health. No sé cómo reaccionaría si lo supiera. Con esa actitud tan filistea que tiene ante la publicidad, seguramente le daría un infarto. ¿Y de qué idea se trata?», preguntó Kalin con curiosidad. «Está relacionada con ese asunto de la peste», explicó Tarese. «Dado que Ameriker es el único rival real del National Health, nuestra campaña publicitaria debe aprovecharse del caso de peste producido en un hospital de Ameriker. Con una situación tan escabrosa, la gente se pasará en manada a National Health. Pero no podemos utilizar la peste», dijo Kalin, desconcertada. «No, mujer, no estoy pensando en utilizar la peste explícitamente», aclaró Tarese. Se trata de hacer hincapié en que el Hospital del National Health es nuevo y limpio, con lo cual se deduce lo contrario del Hospital de Ameriker, y será el público el que hará la asociación con este brote de peste. Conozco el Hospital General de Manhattan, porque he estado ingresada allí. Es posible que lo hayan renovado, pero sigue siendo un edificio viejo. El Hospital del National Health es la antítesis. Me imagino anuncios donde la gente come del suelo en el National Health, para sugerir una limpieza impoluta. Mira, a la gente le gusta pensar que su hospital es nuevo y limpio, sobre todo ahora, con todo el jaleo sobre las bacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos. Estoy de acuerdo contigo», combino Kalin. Si eso no hace aumentar el número de socios del National Health Care en detrimento de Ameriker, nada lo hará aumentar. Hasta he pensando en el eslogan, dijo Tarese con suficiencia. Escucha, merecemos su confianza, la salud es nuestro apellido. Excelente, me encanta. Pondría trabajar a todo el equipo en cuanto llegue al despacho. Cuando el taxi se detuvo frente al apartamento de Tarese, las dos mujeres entrechocaron las palmas. Tarese apeó del taxi y, antes de marcharse, se apoyó con la mano en el coche y dijo a su amiga. Gracias por obligarme a salir esta noche. Fue una gran idea, por muchos motivos. De nada, dijo Kalin, y le hizo la señal de triunfo con el pulgar extendido hacia arriba. 10. Jueves 21 de marzo de 1996, 7 y 25 de la mañana. Jack, que era un hombre fiel a sus costumbres, llegaba siempre a la misma hora a su despacho del Instituto Forense, cinco minutos más, cinco minutos menos. Esa mañana se había retrasado diez minutos porque se había despertado con una leve resaca. Hacía tanto tiempo que no le ocurría que había olvidado por completo lo mal que se pasaba. De modo que se había quedado unos minutos más de lo normal en la ducha, y en el eslalón por la segunda avenida había mantenido una velocidad ligeramente más razonable. Al cruzar la primera avenida Jack vio algo que nunca había visto antes a aquellas horas de la mañana, un camión de televisión con la antena principal extendida, plantado frente al edificio del Instituto Forense. Modificó un poco su trayectoria y rodeó el camión, comprobando que no había nadie dentro. Miró hacia la puerta principal del edificio del Instituto Forense y vio a un grupo de periodistas amontonados junto al umbral. Sintiendo curiosidad por lo que estaría pasando, Jack se dirigió rápidamente hacia la entrada de vehículos, dejó su bicicleta en el sitio de siempre y subió a la sala de identificación. Lauri y Vinny estaban sentados en sus respectivas sillas, como de costumbre. Jack los saludó, pero siguió andando por la sala para echar un vistazo al vestíbulo, que estaba más abarrotado que nunca. ¿Qué demonios pasa? Preguntó Jack volviéndose hacia Lauri. Tú deberías saberlo mejor que nadie, contestó ella. Estaba ocupada organizando el programa de autopsias del día. Se trata de la epidemia de peste. Epidemia. Preguntó Jack. ¿Ha habido algún caso más? ¿No te has enterado? Preguntó Lauri. Es que no ves las noticias de la mañana. No tengo televisor, reconoció Jack. En el barrio donde vivo, tener televisor es buscarse problemas. Bueno, pues esta noche nos han llegado dos víctimas, comunicó Lauri. Una de ellas era peste seguro, o por lo menos presunta peste, porque el hospital hizo su propia prueba de anticuerpos y dio positivo. En la otra también se sospecha, porque clínicamente parecía peste, aunque la prueba fue negativa. Además, según tengo entendido, hay varios pacientes con fiebre que han sido puestos en cuarentena. Y todo eso está pasando en el Hospital General de Manhattan. Preguntó Jack. Así es, dijo Lauri. ¿Y esos pacientes, habían tenido algún contacto con Nodelman? Inquirió Jack. No he tenido tiempo de confirmarlo, repuso Lauri. ¿Te interesa? ¿Por qué si te interesa, te los puedo asignar? Claro. ¿Cuál es el caso de presunta peste? Caterine Mueyer, contestó Lauri, entregando la carpeta de la paciente a Jack. Jack se sentó en el borde de la mesa donde estaba trabajando Lauri y abrió la carpeta. Ojeó los papeles hasta que encontró el informe de la investigación. Lo separó y empezó a leerlo, la mujer había ingresado en la sala de urgencias del Hospital General de Manhattan a las 4 en punto de la tarde, muy enferma, y se le había diagnosticado peste full, minante. Había muerto nueve horas más tarde, pese a las altas dosis de antibióticos que le habían suministrado. Jack buscó los datos profesionales de la mujer y no le sorprendió lo que encontró. La mujer trabajaba en el Hospital General de Manhattan. Jack supuso que debía de haber tenido contacto directo con Nodellman. Desgraciadamente el informe no indicaba en qué departamento trabajaba, pero Jack se imaginó que sería en la enfermería o el laboratorio. Siguió leyendo el informe, alabando en silencio el trabajo de Janice y Eigar. Tras la conversación telefónica que Jack había tenido con ella la víspera, Janice añadió información sobre viajes, animales domésticos y visitantes. En el caso de Mueyer todos esos datos eran negativos. ¿Dónde está el otro caso? Preguntó Jack a Lauri. Lauri le entregó una segunda carpeta. Jack abrió el segundo archivo y se llevó una sorpresa. La víctima no trabajaba en el Hospital General de Manhattan, ni tenía contacto evidente alguno con Nodellman. Se llamaba Susan Hard. Al igual que Nodellman, se trataba de una paciente del hospital, pero no había estado en el mismo departamento que Nodellman. Hard se hallaba en el servicio de obstetricia y ginecología tras dar a luz un niño. Jack estaba desconcertado. Siguió leyendo y se enteró de que cuando Susan Hard llevaba 24 horas en el hospital experimentó fiebre alta súbita, mialgías, cefalea, malestar general y tos progresiva. Esos síntomas habían aparecido unas 18 horas después de practicársele una cesárea durante la cual dio a luz un niño perfectamente sano. Ocho horas después de la aparición de los síntomas, la paciente había muerto. Jack buscó, por curiosidad, la dirección de Susan Hard y recordó que Nodellman vivía en el Bronx. Pero Susan Hard no vivía en el Bronx, sino en Sutton Place South, que era un buen barrio de Manhattan. Jack siguió leyendo. Susan Hard no había realizado ningún viaje durante todo su embarazo. En cuanto a animales domésticos, tenía un caniche viejo pero sano. Había alojado en su casa a un socio de su marido, nativo de la India, tres semanas antes de ingresar en el hospital, pero al visitante se lo describía como perfectamente sano. ¿Sabes si Janice y Eigar todavía está en su despacho? Preguntó Jack a Lauri. Hace un cuarto de hora todavía estaba, respondió Lauri. Ya cayó a Janice en el mismo lugar en que la había encontrado la mañana anterior. «Eres una funcionaria muy entregada», comentó Jack asomándose por la puerta. Janice levantó la vista de los papeles que tenía sobre la mesa. Tenía los ojos enrojecidos de cansancio. «Últimamente se muere demasiada gente. Estoy agotada. Pero dime, hice las preguntas adecuadas sobre los casos infecciosos de anoche». «Perfectas», repuso Jack. «Estoy impresionado. Pero tengo un par de preguntas más. Adelante. ¿Sabes si el departamento de obstetricia y ginecología está cerca del de medicina interna?». «Están uno al lado del otro», dijo Janice, en la séptima planta. «Vaya, vaya», dijo Jack. «Es importante». «No tengo la menor idea», admitió Jack. «¿Sabes si los pacientes del departamento de obstetricia están mezclados con los de medicina interna?». «¿Me has pillado?», reconoció Janice. «No lo sé, pero me imagino que no». «Yo también», dijo Jack. «Si no estaban mezclados», se preguntaba Jack, cómo se explicaba que Susan Hard se hubiera contagiado. Aquel brote de peste tenía algo de absurdo. Jack se preguntó si un puñado de ratas infectadas habrían anidado en el sistema de ventilación de la séptima planta. «¿Alguna pregunta más?», preguntó Janice. «Quiero marcharme de aquí cuanto antes y todavía tengo que terminar este último informe». «Una más», dijo Jack. «En tu informe indicabas que Katerine Mueyer trabajaba para el hospital, pero no decías en qué departamento. ¿Sabes si trabajaba en la enfermería o en el laboratorio?». Janice ojeó las notas que había tomado aquella noche y separó la hoja en que había registrado la información sobre Katherine Mueyer. La leyó por encima rápidamente y luego miró de nuevo a Jack. «En ninguno de los dos. Trabajaba en suministros». «Venga, Janice». Exclamó Jack, decepcionado. «Lo siento», dijo Janice, «pero eso fue lo que me dijeron». «Te creo, te creo», dijo Jack al tiempo que hacía un ademán. «Lo que pasa es que me gustaría encontrarle algo de lógica a todo este enredo. ¿Cómo es posible que una empleada de suministros estuviera en contacto con un paciente enfermo de la séptima planta? ¿Dónde está el al, macén de suministros? Creo que está en la misma planta que los quirófanos», repuso Janice, «en la tercera planta». «Está bien, gracias. Ahora vete y duerme un poco». «Eso es exactamente lo que pienso hacer», dijo Janice. Jack regresó a la sala de identificación, pensando que nada de todo aquello tenía sentido. Por lo general, el curso de una enfermedad contagiosa podía seguirse claramente dentro de una familia o una comunidad. Estaba el caso inicial, y los casos posteriores que se extendían a partir del primero por contacto, directamente o a través de un vector, por ejemplo, un insecto. Pero no solía haber grandes misterios. Sin embargo, con aquel brote de peste la situación era diferente. El único factor común de los diferentes casos era que todos estaban relacionados con el Hospital General de Manhattan. Jack saludó distraídamente al sargento Murphy, que al parecer acababa de llegar a su pequeño despacho, junto a la sala de comunicaciones. El exuberante policía irlandés le devolvió el saludo con gran entusiasmo. Jack aminoró la marcha mientras su mente seguía trabajando. Susan Haard había empezado a manifestar los síntomas tras estar ingresada un solo día en el hospital. Dado que el período de incubación de la peste solía ser como mínimo de dos días, en teoría tenía que haber adquirido la enfermedad antes de entrar en el hospital. Jack volvió al despacho de Janice. La última, dijo. Por casualidad sabe si Susan Haard visitó el hospital en los días anteriores a su ingreso. Se lo pregunté a su marido y me dijo que no. Por lo visto odiaba los hospitales y ingresar hasta el último momento. Jack asintió con la cabeza y le dio las gracias, más preocupado todavía. Se dio la vuelta y echó a andar de nuevo hacia la sala de identificaciones. La situación era aún más desconcertante tras aquella información que lo obligaba a postular la hipótesis de que el brote de peste se había producido simultáneamente en dos y quizá tres lugares diferentes. Sin embargo, aquello era poco probable. Había otra posibilidad, que el período de incubación fuera extremadamente corto, menos de 24 horas. Eso significaría que la enfermedad de Susan Haard era una infección hospitalaria, como Jack sospechaba que era la de Nodellman, así como la de Katerine Mueyer. El problema de esa teoría era que implicaba un potencial infeccioso enorme, lo cual también parecía improbable. Al fin y al cabo, ¿cuántas ratas enfermas podía haber en un conducto de ventilación y todas tosiendo a la vez? En la sala de identificación Jack le arrancó la página de deportes del Daily News a Bini, que se resistió, y lo arrastró al foso para empezar el trabajo del día. ¿Por qué empiezas siempre tan temprano? Se quejó Bini. Eres el único que lo hace. Es que no tienes vida privada. Jack le golpeó el pecho con la carpeta de Katerine Mueyer. No olvides el refrán, al que madruga Dios lo ayuda. Va, dijo Bini al tiempo que cogía la carpeta y la abría. Esta es la primera que vamos a hacer. Es mejor ir de lo conocido a lo desconocido dijo Jack. Esta dio positivo en la prueba con anticuerpos de peste, así que abróchate bien el traje. Un cuarto de hora más tarde Jack iniciaba la autopsia. Dedicó un buen rato al reconocimiento externo, en busca de cualquier señal de picaduras de insectos. No fue un trabajo fácil, pues Katerine Mueyer era una mujer obesa de 44 años con cientos de lunares, pecas y toda clase de marcas en la piel. Jack no encontró nada que pudiera identificar claramente como picadura, aunque varias lesiones le parecieron ligeramente sospechosas. Para asegurarse, las fotografió. Este cuerpo no tiene gangrena, observó Bini. Ni púrpura, añadió Jack. Cuando Jack empezó el reconocimiento interno, ya habían llegado a la sala de autopsias varios miembros del personal, y la mitad de las mesas estaban ocupadas. Hubo algunos comentarios sobre el hecho de que Jack se estaba convirtiendo en el experto en peste, pero este no les prestó atención porque estaba demasiado concentrado. Los pulmones de Katerine Mueyer ofrecían un aspecto muy parecido a los de Nodellman, con una neumonía lobular extendida, consolidación y principio de necrosis. Los ganglios linfáticos del cuello de la mujer también estaban afectados, al igual que los del árbol bronquial. Está incluso peor que Nodellman, dijo Jack. Es impresionante. No hace falta que me lo digas, contestó Bini. Cuando veo estos casos infecciosos pienso que habría hecho mejor dedicándome a la jardinería. Cuando Jack estaba a punto de concluir el reconocimiento interno, Calvin entró por la puerta. Su enorme silueta resultaba inconfundible. Iba acompañado de otra figura que tenía la mitad de su tamaño. Calvin se dirigió directamente a la mesa de Jack. Algo fuera de lo normal. Preguntó Calvin mientras examinaba la bandeja donde Jack había depositado los órganos internos. Según el examen interno, este caso es idéntico al de ayer, repuso Jack. Muy bien, dijo Calvin enderezándose. Luego presentó a su invitado, era Clint Avalaard, el epidemiólogo de la Junta Municipal de Salud. Jack reconoció la prominente mandíbula de Avalaard, pero debido al reflejo que producía la mascarilla facial de plástico no pudo ver sus ojos de ardilla. Se preguntó si seguiría tan arisco como el día anterior. Según el Dr. Bingham, ustedes dos ya se conocen, comentó Calvin. Sí, desde luego, dijo Jack. El epidemiólogo no contestó. El Dr. Avalaard está intentando descubrir el origen de este brote de peste, explicó Calvin. Muy encomiable, dijo Jack. Ha venido a vernos por si podemos añadir alguna información importante, prosiguió Calvin. Sería interesante que le comentaras tus conclusiones. Será un placer, respondió Jack. Empezó con el examen externo, indicando las anomalías en la piel que, según su opinión, podrían ser picaduras de insecto. A continuación le resumió los hallazgos patológicos en los órganos internos, centrándose en los pulmones, los ganglios linfáticos, el hígado y el bazo. Clint Avalaard guardó silencio durante todo el discurso. Eso es todo, concluyó Jack. Volvió a dejar el hígado en la bandeja. Como verá, es un caso grave, igual que el de Nodelman. No me sorprende, de que los dos pacientes murieran tan deprisa. ¿Qué me dice de Susan Hard? Preguntó Clint. Voy a hacerla ahora, dijo Jack. Le importa que mire. Preguntó Clint. Eso tiene que decirlo el Dr. Washington repuso Jack encogiéndose de hombros. No hay inconveniente, dijo Calvin. Puedo preguntarle, dijo Jack, si tiene ya una teoría sobre el origen de este brote de peste. La verdad es que no, respondió Clint, malhumorado. Todavía no. Alguna idea. Insistió Jack, intentando eliminar todo rastro de sarcasmo de su voz. Al parecer Clint no estaba de mejor rumor que el día anterior. Estamos buscando peste en la población de roedores de la zona, dijo Clint con tono irónico. Una idea estupenda, reconoció Jack. Y le importaría explicarme cómo lo hacen. Clint se quedó callado, como si no quisiera divulgar un secreto de estado. Nos ayuda el Centro de Control de Enfermedades, dijo por fin. Nos han enviado a un experto en peste de su división. Él se encarga de cazar las ratas y de practicar los análisis. Y ya han obtenido resultados. Preguntó Jack. Algunas de las ratas que atrapamos anoche estaban enfermas, explicó Clint, pero ninguna tenía peste. ¿Y qué me dice del hospital? Preguntó Jack, que insistía pese al evidente rechazo de Clint a seguir hablando. Esta mujer a la que acabamos de practicar la autopsia trabajaba en suministros. Parece probable que su enfermedad fuera hospitalaria, como la de Nodellman. ¿Qué cree usted, que la adquirió a partir de una fuente primaria en el hospital o en sus proximidades o que se la contagió Nodellman? Todavía no lo sabemos, reconoció Clint. Si se la contagió Nodellman, preguntó Jack, tiene alguna idea acerca de la posible vía de transmisión. Hemos revisado a fondo el sistema de ventilación y de aire acondicionado del hospital, explicó Clint. Todos los filtros JEPA estaban en su sitio y se habían cambiado correctamente. ¿Qué me dice de las condiciones del laboratorio? Preguntó Jack. ¿A qué se refiere? ¿Sabía usted que el jefe de técnicos de microbiología sugirió la posibilidad de que fuera peste al director del laboratorio basándose puramente en su impresión clínica, pero que el director lo disuadió de que siguiera investigando? No, no lo sabía, murmuró Clint. Si el jefe de técnicos hubiera seguido la pista, habría llegado al diagram, gnóstico y habría podido iniciarse la terapia adecuada, afirmó Jack. Quién sabe, quizás habría podido salvarse una vida. El problema es que el laboratorio ha sufrido una reducción de plantilla a causa de la presión de AmeriCare para ahorrar unos cuantos billetes y que ya no cuentan con un supervisor de microbiología porque eliminaron ese cargo. No sé nada de todo eso, dijo Clint. Además, el caso de peste se habría producido de todos modos. Tiene usted razón, reconoció Jack. De una forma u otra, hay que averiguar el origen. Desgraciadamente, no sabe gran cosa más que ayer. Jack sonrió, protegido por su máscara. Empezaba a sentir un ligero placer perverso incordiando al epidemiólogo. Yo no diría tanto, se defendió Clint. ¿Hay algún signo de enfermedad entre el personal del hospital? Preguntó Jack. Hay varias enfermeras con fiebre, a las que han puesto en cuarentena, respondió Clint. Por ahora no se ha confirmado que tengan la peste, pero se sospecha. Estuvieron expuestas directamente a Nodellman. ¿Cuándo vas a hacer la autopsia de Susan Hardy? Intervino Calvin. Dentro de unos 20 minutos, dijo Jack. En cuanto vinilo tenga todo preparado. Voy a dar una vuelta para echar un vistazo a otros casos, dijo Calvin a Clint. Quiere quedarse aquí con el Dr. Steypalta. No prefiere venir conmigo. Creo que iré con usted, si no le importa, dijo Clint. Por cierto, Jack, dijo Calvin antes de marcharse. Arriba hay una jauría de periodistas invadiendo los pasillos como sabuesos. No quiero que des una rueda de prensa sin autorización. La única información que saldrá del Instituto Forense es la que ofrecerán la señora Don Natello y su ayudante de relaciones públicas. Ni se me ocurriría hablar con la prensa, le aseguró Jack. Calvin se trasladó a la mesa siguiente, con Clint siguiéndole de cerca. No me ha parecido que ese tipo tuviera muchas ganas de hablar contigo, observó Vinny cuando Calvin y Clint se hubieron alejado lo suficiente. Aunque no me extraña. Ese ratoncillo es antipático por naturaleza, señaló Jack. No sé qué problema tiene, pero a mí me parece que es un tipo raro, la verdad. Mira quién habla, dijo Vinny. 11. Jueves 21 de marzo de 1996, 9 y 30 de la mañana. Ciudad de Nueva York. ¿Me oye, señor Lajentorpe? Preguntó el doctor Doyle a su paciente. Donald Lajentorpe era un ingeniero petrolero de raza negra, de 38 años, que sufría asma crónica. Aquella noche, poco después de las 3 de la madrugada, se había despertado con una dificultad progresiva para respirar. Los remedios que tomaba habitualmente no habían conseguido interrumpir el ataque, y a las 4 de la madrugada acudió a la sala de urgencias del Hospital General de Manhattan. A las 5 menos cuarto, tras proporcionarle la medicación de urgencia adecuada, llamaron al doctor Doyle. Donald parpadeó y abrió los ojos. No estaba dormido, solo intentaba descansar. El sufrimiento había sido agotador y terrorífico. La sensación de no poder respirar era una tortura, y este episodio había sido el peor que jamás había experimentado. ¿Cómo se encuentra? Preguntó el doctor Doyle. Sé por lo que ha pasado y comprendo que debe de estar muy cansado. Ey doctor Doyle era uno de esos raros médicos capaces de tratar a sus pacientes con una actitud tan comprensiva que hacía pensar que sufría el mismo dolor que ellos. Donald asintió con la cabeza, indicando que se encontraba bien, pero respiraba a través de una mascarilla que dificultaba la conversación. Quiero que se quede unos días en el hospital, dijo el doctor Doyle. Nos ha costado bastante controlar este ataque. Donald volvió a sentir con la cabeza. No hacía falta que se lo dijeran. Quiero que siga recibiendo corticoides por vía intravenosa, explicó el doctor Doyle. Donald se quitó la mascarilla de la cara. Y no puedo tomarlos en mi casa. Preguntó. Aunque estaba agradecido con el hospital por la atención recibida durante la crisis, prefería irse a su casa, ahora que su respiración había recuperado la normalidad. Sabía que de esa forma podría, al menos, trabajar un poco. Como ocurría siempre, este ataque de asma se había presentado en un momento particularmente inoportuno. Tenía programado otro viaje a Texas, la semana siguiente, para continuar con el trabajo de campo. Ya sé que no le gusta estar en el hospital, dijo el doctor Doyle. A mí tampoco me gustaría. Pero creo que, dadas las circunstancias, es lo mejor. Le daré el alta en cuanto sea posible. Además de los corticoides, quiero que respire aire humidificado, limpio y no irritante. Asimismo, hay que seguir controlando su frecuencia respiratoria. Y como le he explicado antes, todavía no está completamente recuperado. ¿Cuántos días calcula que tendré que estar ingresado? Preguntó Donald. Estoy seguro de que no será más de un par, lo animó el doctor. Es que tengo que volver a Texas. A Texas. Repitió el doctor Doyle. ¿Cuándo estuvo allí por última vez? La semana pasada, contestó Donald. Hum, murmuró el doctor Doyle mientras cavilaba. Estuvo ex, puesto a algo anormal durante su estancia allí. Solo a la cocina Tex, Mex, repuso Donald desbozando una sonrisa. Pero usted no tiene animales domésticos ni nada parecido, ¿verdad que no? Preguntó el doctor Doyle. Una de las dificultades del tratamiento de los enfermos con asma crónica consistía en determinar los factores que desencadenaban los ataques. En general se trataba de alergenos. Mi novia tiene un nuevo gato, dijo Donald. Las últimas veces que he estado en su casa me ha producido picores. ¿Cuándo fue la última vez? Preguntó el doctor Doyle. Anoche, admitió Donald. Pero llegué a mi casa poco después de las 11 y me encontraba bien. No me costó nada dormirme. Tendremos que investigarlo, informó el doctor Doyle. Mientras tanto quiero que se quede en el hospital. ¿Qué me dice? Usted es el médico, dijo Donald, resignado. Gracias, dijo el doctor Doyle. 12. Jueves 21 de marzo de 1996, 9 y 45 de la mañana. Por el amor de Dios. Murmuró Jack por lo bajo cuando estaba a punto de empezar la autopsia de Susan Hard. De pie detrás de él, Clint Avalard asomaba las narices por encima de su hombro y cambiaba continuamente el peso de una pierna a otra. Clint, ¿por qué no da la vuelta a la mesa y se coloca en el otro lado? Propuso Jack. Así lo verá mucho mejor. Clint hizo caso del consejo y se plantó enfrente de Jack, con las manos detrás de la espalda. Y ahora no te muevas, murmuró Jack para sí. No le gustaba tener a Clint revoloteando por allí, pero no tenía alternativa. Es triste ver a una mujer joven en una situación así, dijo Clint de pronto. Jack levantó la vista. Le sorprendió oír un comentario que parecía demasiado humano en boca de Clint, ya que había catalogado al epidemio, logo como un burócrata insensible y malhumorado. ¿Cuántos años tenía? Preguntó Clint. 28, dijo Vinny desde un extremo de la mesa. A juzgar por el aspecto de su columna, no tuvo una vida fácil, observó Clint. Se sometió a varias intervenciones importantes de columna, explicó Jack. Es doblemente trágico, pues acababa de dar a luz, añadió Clint. Ahora el niño ha quedado huérfano. Era su segundo hijo, apuntó Vinny. Y tampoco deberíamos olvidar al marido, dijo Clint. Debe de ser terrible perder a tu esposa. Una punzada de dolor recorrió a Jack de arriba abajo. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no saltar por encima de la mesa y derribar a Clint. Jack se apartó bruscamente de la mesa y se dirigió al lavabo. Oyó que Vinny lo llamaba, pero no le hizo caso. Se apoyó en el borde del lavabo e intentó calmarse. Sabía que enfurecerse con Clint era una reacción irracional, no era nada más que pura y simple transferencia. Pero el hecho de comprender su origen no disminuía la irritación que sentía. Jack siempre se molestaba cuando oía aquellos clichés de gente que en realidad no tenía ni idea. ¿Te pasa algo? Preguntó Vinny, asomando la cabeza por la puerta. Voy enseguida, respondió Jack. Vinny soltó la puerta y dejó que se cerrara. Aprovechando que estaba allí, Jack se lavó las manos y se puso unos guantes limpios. Cuando terminó regresó a la mesa. Vamos a acabar con esto de una vez, dijo. He examinado el cuerpo, anunció Clint. No veo nada que parezca una picadura de insecto. ¿Y usted? Jack tuvo que dominarse para no someter a Clint a un sermón como el que éste le había dado a él. En lugar de hacerlo se limitó a proceder con el examen externo y no habló hasta que hubo terminado. Al parecer, no hay gangrena, ni picaduras de insecto, resumió Jack. Pero a simple vista se aprecian los ganglios linfáticos cervicales inflamados. Jack señaló el descubrimiento a Clint, que entonces asintió con la cabeza. Eso encaja con la peste, desde luego, dijo Clint. Jack no contestó. Cogió el escalpelo que le ofrecía Vinny y rápidamente practicó la típica incisión de autopsia en forma de ir. La fría crueldad de la operación impresionó a Clint, que dio un paso atrás. Jack trabajaba deprisa, pero con mucho cuidado. Sabía que cuanto menos manipulara los órganos internos, menos posibilidades había de que los microbios infecciosos se diseminaran por el aire. Una vez que hubo extraído los órganos, Jack centró su atención en los pulmones. Calvin había vuelto a colocarse detrás de Jack mientras éste practicaba los primeros cortes en el órgano, evidentemente enfermo. Jack abrió el pulmón completamente, como una mariposa. Gran bronconeumonía y principio de necrosis en el tejido, comentó Calvin. Se parece bastante al cuadro de Nodellman. No lo sé, repuso Jack. Me da la impresión de que los hallazgos patológicos son similares, pero con menor consolidación. Fíjese en esos ganglios. Parecen casi como principios de granulomas con caseificación. Clint escuchaba la descripción patológica con escaso interés y sin entender gran cosa. Recordaba los términos de la facultad de medicina, pero hacía mucho tiempo que había olvidado su significado. ¿Cree usted que es peste? Preguntó. ¿Es posible? Dijo Calvin. Veamos el hígado y el bazo. Jack sacó con cuidado esos órganos de la bandeja y los cortó. Como había hecho con el pulmón, extendió completamente sus superficies abiertas para que todos pudieran mirar. Hasta Laurie se había acercado a la mesa de Jack. ¿Gran necrosis? Dijo Jack. Desde luego, es un caso tan virulento como el de Nodellman y como el otro que he hecho antes. Yo creo que es peste, opinó Calvin. ¿Pero por qué dio negativa la prueba de anticuerpos? Preguntó Jack. Eso me tiene intrigado, sobre todo teniendo en cuenta el aspecto del pulmón. ¿Qué pasa con los pulmones? Preguntó Laurie. Jack apartó el hígado y el bazo y mostró a Laurie la superficie cortada del pulmón, explicándole sus deducciones sobre la patología. Ahora comprendo lo que quieres decir, dijo Laurie. No es igual que el de Nodellman. Sus pulmones presentaban más consolidación, desde luego. Esto se parece más a una especie de tuberculosis horriblemente agresiva. Va. Murmuró Calvin. Esto no es tuberculosis, de ninguna forma. Creo que Laurie no ha insinuado que lo sea, dijo Jack. No, no insinuaba eso, aseguró Laurie. Solo utilizaba la tuberculosis para describir estas zonas infectadas. Creo que es peste, insistió Calvin. Hombre, no lo creería si no hubiera habido un caso ayer procedente del mismo hospital. Lo más probable es que sea peste, diga lo que diga su laboratorio. Pues yo no creo que lo sea, dijo Jack. Pero ya veremos lo que dice nuestro laboratorio. ¿Qué te parece si duplicamos nuestra apuesta? Propuso Calvin. Si tan seguro estás. No, no estoy tan seguro, pero la acepto. Sé lo mucho que significa el dinero para ti. Hemos terminado. Preguntó Clint. Porque si es así, tengo que irme. Sí, prácticamente he terminado, repuso Jack. Voy a trabajar un poco más en los ganglios linfáticos y luego obtendré muestras para el microscopio. Si se marcha ahora no se perderá nada. Lo acompaño, dijo Calvin. Calvin y Clint desaparecieron por la puerta, hacia el lavabo. Si no crees que sea peste, ¿qué piensas que puede ser? Preguntó Laurie mirando de nuevo el cadáver de la mujer. Me da un poco de apuro decirlo, dijo Jack. Vamos, Jack, lo animó Laurie, te prometo que no se lo contaré a nadie. Jack miró a Vinny, que levantó las dos manos. Soy una tumba, dijo. Bien, tendría que recurrir a la hipótesis original que planteé con respecto a Nodelman, dijo Jack. Y, para concretar un poco más, tengo que volver a pisar terreno peligroso. Si no es peste, la enfermedad infecciosa más próxima, tanto patológica como clínicamente, es la tularimia. Laurie se echó a reír. Tularimia en una partera de 28 años, en Manhattan. Pregunto. Eso sería muy raro, aunque no tan raro como tu diagnóstico de peste de ayer. Al fin y al cabo, puede que los fines de semana se dedicara a cazar conejos como hobby. Ya sé que no es muy probable, reconoció Jack. Una vez más tengo que basarme totalmente en los hallazgos anatomopatológicos y en el hecho de que el análisis de peste dio negativo. Estoy dispuesta a apostar 25 centavos, dijo Laurie. Vaya gasto. Bromeó Jack. Está bien. Me ha puesto 25 centavos. Laurie volvió a su mesa, a encargarse de su caso. Jack y Vinny centraron de nuevo su atención en Susan Hard. Mientras Vinny hacía su trabajo, Jack terminó la disección de los ganglios linfáticos, y luego tomó las muestras de tejido que creyó oportuno para el estudio microscópico. Cuando hubo colocado todas las muestras en los recipientes adecuados y los hubo etiquetado debidamente, ayudó a Vinny a coser el cadáver. Tras abandonar la sala de autopsias, Jack se encargó de guardar correctamente su traje protector. Después de enchufar la batería recargable del ventilador, subió en ascensor a la tercera planta para ver a Agnes Finn. La encontró sentada ante un montón de placas de Petri, examinando cultivos bacteriológicos. Acabo de terminar otro caso de infección que se sospecha puede ser peste, le dijo. No tardarás en recibir las muestras que he tomado. Pero hay un problema, el laboratorio del Hospital General de Manhattan asegura que las pruebas fueron negativas. Quiero repetir el análisis, por supuesto, pero al mismo tiempo quiero que descartes la tularimia, y lo más rápidamente que puedas. No será fácil, repuso ella. Las muestras de Francisella tularensi son peligrosas. Los empleados del laboratorio pueden contagiarse fácilmente si las bacterias pasan al aire. Existe una prueba con antibióticos para la tularimia, pero no la tenemos. Entonces ¿cómo haces el diagnóstico? Preguntó Jack. Tenemos que enviar las muestras fuera contestó Agnes. Debido al riesgo de contagio, los reactivos suelen guardarse solo en laboratorios de referencia donde el personal está acostumbrado a manipular estas bacterias. Y aquí, en Nueva York, hay un laboratorio de esos. Puedes enviar las muestras enseguida. Preguntó Jack. Las enviaré con un mensajero en cuanto las reciba, repuso Agnes. Si llamo y les digo que es urgente, tendremos un resultado preliminar en menos de 24 horas. Perfecto, dijo Jack. Esperaré. Del resultado depende que gane o pierda 10 dólares y 25 centavos. Agnes miró extrañada a Jack, quien estuvo a punto de explicarse, pero, temiendo que su relato pareciera todavía más absurdo, subió rápidamente a su despacho. 13. Jueves 21 de marzo de 1996, 10 y 45 de la mañana. Ciudad de Nueva York. Cada vez me gusta más, dijo Tarese apartándose de la mesa de dibujo de Kalin y enderezándose. Kalin le estaba enseñando unos bocetos que su equipo había realizado aquella misma mañana utilizando el tema que habían discutido la noche anterior. Lo mejor de todo es que encaja con el juramento hipocrático, afirmó Kalin. Sobre todo eso de no hacer nunca daño a nadie. Me encanta. No sé por qué no se nos ocurrió antes, dijo Tarese. Es tan natural. Resulta casi bochornoso que tuviera que producirse esta epidemia de peste para que se nos ocurriera. Has oído en las noticias de la mañana lo que ha pasado. Tres muertes. Exclamó Kalin. Y varias personas enfermas. Es terrible. La verdad es que estoy muerta de miedo. Esta mañana me he despertado con dolor de cabeza por el vino que bebimos anoche, dijo Tarese. Lo primero que me ha pasado por la mente es si tendría la peste o no. Yo he pensando lo mismo, confesó Kalin. Me alegro de que lo reconozcas, a mí me daba demasiada vergüenza. Espero que esos tipos tuvieran razón anoche, añadió Tarese. Parecían muy seguros de que no iba a pasar nada grave. ¿Te preocupa haber estado con ellos? Preguntó Kalin. Mujer, me ha pasado por la cabeza, admitió Tarese. Pero como te digo, parecían muy convencidos. No creo que se comportaran de esa forma si hubiera algún riesgo. Sigue en pie lo de la cena de esta noche. Preguntó Kalin. Por supuesto, dijo Tarese. Tengo la misteriosa sospecha de que Jackste y Paltan podría ser una fuente inagotable de ideas para hacer Anun, si a ellos. Puede que esté resentido por algo, pero es agudo y obstinado, y desde luego conoce bien el mundo de la sanidad. No puedo creer que todo esté saliendo tan bien dijo Kalin. A mí me gustó más Chet, es gracioso y abierto y resulta fácil hablar con él. Ya tengo suficientes problemas particulares para que me atraigan los tipos angustiados y melancólicos. Yo no he dicho que me sintiera atraída por Jackste y Paltan, puntualizó Tarese. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué te parece, así, de entrada, la idea de utilizar al propio Hipócrates en uno de nuestros anuncios? Creo que tiene unas posibilidades fabulosas acordó Tarese. Explótalo. Mientras tanto, voy arriba a hablar con Ellen Robinson. ¿Por qué? Preguntó Kalin. Creía que Ellen era nuestro enemigo. Me he tomado al pie de la letra el consejo de Tyler de que nosotros los creativos y los de cuentas deberíamos trabajar en equipo, repuso Tarese con jovialidad. Sí, claro. Y yo te creo. En serio, dijo Tarese. Quiero pedirle que haga una cosa. Necesito cubrirme las espaldas, quiero que Ellen confirme que el National Health está limpio en cuanto a infecciones hospitalarias. Si tienen unos antecedentes atroces, podría salirnos el tiro por la culata con esta campaña, y entonces no solo perdería mis posibilidades de acceder al cargo de presidenta, sino que probablemente acabaríamos las dos vendiéndola, piezas. ¿No crees que a estas alturas ya nos habríamos enterado? Preguntó Kalin. Ten en cuenta que son nuestros clientes desde hace varios años. Lo dudo, dijo Tarese. Estos gigantes de la sanidad son reacios a divulgar cualquier cosa que pueda afectar negativamente el valor de sus acciones. Y no cabe duda de que unos malos antecedentes con respecto a infecciones hospitalarias tendría ese efecto. Tarese dio una palmada en el hombro a Kalin y la animó a que siguiera atizando el látigo. Se dirigió a la escalera y subió los escalones de dos en dos. Cuando llegó a la planta de las oficinas administrativas, se encaminó directamente hacia el alfombrado dominio de los ejecutivos de cuentas. Su humor estaba mejorando, era la antítesis total de la ansiedad y el miedo que había sentido el día anterior. Su intuición le decía que el National Health le estaba brindando una ocasión espléndida y que pronto obten, diría un triunfo merecido. En cuanto terminó la reunión improvisada con Tarese y esta hubo desaparecido por el pasillo, Ellen volvió a su mesa y llamó a su contacto principal en el National Health Care. La mujer en cuestión no pudo ponerse al teléfono inmediatamente, pero Ellen no había esperado que así fuera, se limitó a dejar su nombre y su número de teléfono y a pedir que la llamara lo más pronto posible. Una vez hecha la llamada, Ellen cogió un cepillo de su mesa y se lo pasó por el pelo varias veces frente a un espejito colgado en la parte interior de la puerta de su armario. Cuando estuvo satisfecha con su aspecto, salió del despacho y se encaminó hacia el de Robert Barker. —Tienes un momento. —preguntó Ellen desde la puerta, que estaba abierta. —Para ti tengo el día entero, replicó Robert, y se apoyó en el respaldo de la silla. Ellen entró en la habitación y se giró para cerrar la puerta, momento que Robert aprovechó para girar disimuladamente la fotografía de su esposa que había en una de las esquinas de su mesa. La severa mirada de su mujer le hacía sentirse culpable siempre que Ellen entraba en su despacho. —Acabo de recibir una visita, dijo Ellen mientras se acercaba hacia Robert. Se sentó con las piernas cruzadas en el brazo de una de las dos butacas que había delante de la mesa de Robert, como hacía siempre. Robert sintió que aparecían gotas de sudor a lo largo de la línea de crecimiento del pelo y que se le aceleraba el pulso. Desde su aventajada posición la falda corta de Ellen le permitía una peligrosa vista de su muslo. Era nuestra directora creativa, continuó Ellen, era perfectamente consciente del efecto que estaba causando en su jefe y eso la complacía. Me ha pedido que obtenga cierta información para ella. —¿Qué clase de información? —preguntó Robert. Tenía los ojos inmóviles, y ni siquiera parpadeaba. Era como si estuviera hipnotizado. Ellen explicó lo que Tarés quería y describió la breve conversación sobre el brote de peste. Como Robert tardaba en reaccionar, Ellen se levantó, y eso interrumpió el trance. —He intentado disuadirla de que utilice esa idea —añadió Ellen, pero ella está convencida de que funcionará. —Quizá no deberías haberle dicho que no utilice la idea de la peste, dijo Robert. Se desabrochó el último botón de la camisa y respiró hondo. —Pero es una idea espantosa, advirtió Ellen. —No se me ocurre nada más desagradable. —Precisamente por eso, dijo Robert. No estaría mal que Tarés propusiera una campaña de mal gusto. —Comprendo. No se me había ocurrido. —Claro que no. Tú no eres tan tortuosa como yo, reconoció Robert, pero vas por buen camino. El problema con esa idea de las infecciones hospitalarias es que podría ser buena. Es posible que haya una diferent, CIA legítima entre National Health and America. —Siempre puedo decirle que no he conseguido la información, dijo Ellen. —Al fin y al cabo, es posible que no puedan dármela. —Mentir siempre entraña cierto riesgo, alertó Robert. —Quizás ella ya tiene esa información y nos está poniendo a prueba para demostrar nuestras malas intenciones. —No, sigue adelante, a ver si puedes averiguar algo. —Pero cuéntame lo que te digan y lo que hables con Tarés Agen. —Quiero llevarle ventaja. —14. Jueves 21 de marzo de 1996, 12 de la noche. —Hombre, amigo. —¿Cómo estás? —preguntó Chetayac cuando éste entró en el despacho que compartían y dejó varias carpetas sobre su abarrotado escritorio. —Mejor imposible —contestó Jack. Para Chetayac el jueves había sido un día de papeleo, es decir, que se había pasado la mañana en su despacho y no había bajado a la sala de autopsias. Por norma general los médicos forenses adjuntos solo practicaban autopsias tres días por semana. Los otros días los dedicaban a ordenar las enormes montañas de papeles necesarios para cerrar cada caso. Siempre había material que reunir de los investigadores forenses, el laboratorio, el hospital, los médicos de cabecera o la policía. Además, cada médico tenía que leer las muestras que el laboratorio de histología procesaba en cada caso. Jack se sentó y apartó algunos de los papeles que había amontonados en el centro de la mesa para hacerse un poco de sitio. —¿Te encuentras bien esta mañana? —preguntó Chet. —Un poco amodorrado, la verdad —admitió Jack. Rescató su teléfono de debajo de unos informes de laboratorio y abrió una de las carpetas que acababa de traer consigo y empezó a ojear el contenido. —¿Y tú? —Perfectamente —contestó Chet. —Pero yo estoy acostumbrado a beber un poco de vino de vez en cuando. Me ha ayudado mucho a recordar a aquellas dos mozas, sobre todo Kalin. Oye, sigue en pie lo de esta noche. —Precisamente de eso quería hablarte, dijo Jack. —Lo prometiste, le recordó Chet. —No lo prometí exactamente, dijo Jack. —Venga, suplicó Chet, no me dejes en la estacada. —Nos esperan a los dos, y si solo me presento yo, puede que no se queden. Jack miró a su compañero. —Venga —repitió Chet. —Por favor. —Está bien, pelmazo —cedió Jack. —Solo esta vez. —Pero no entiendo para qué me necesitas, la verdad. Lo haces muy bien tú solito. —Gracias, amigo. Te debo una. Jack encontró la hoja de identificación en que constaban los números de teléfono de Maurice Hardy, el marido de Susan. Había un número particular y otro de un despacho. Jack marcó el número particular. —¿A quién llamas? —preguntó Chet. —Eres un maldito entrometido, bromeó Jack. —Tengo que velar por ti, para que no te despidan, dijo Chet. —Llamo al marido de otra víctima de una extraña infección, explicó Jack. —Acabo de practicar la autopsia y estoy desconcertado. Clínicamente parecía peste, pero no creo que lo sea. Una asistente contestó el teléfono. Cuando Jack preguntó por el señor Hardy, le dijeron que se hallaba en el despacho. Marcó el segundo número, y esta vez fue una secretaria la que contestó. Jack explicó quién era y entonces le pasaron la comunicación. —Es increíble, comentó Chet mientras esperaba, tapando con una mano el receptor. Su mujer acaba de morir y ya está trabajando. Esto solo pasa en este país. Maurice Hard se puso al teléfono. Su voz sonaba cansada y reflejaba sin duda que estaba sometido a una gran tensión. Jack estuvo tentado de decir a aquel hombre que entendía lo que sentía, pero algo le hizo contenerse, y se limitó a explicar quién era y el motivo de su llamada. —¿Cree usted que primero debería hablar con mi abogado? —Preguntó Maurice. —Abogado. —¿Para qué quiere hablar con un abogado? —La familia de mi mujer está haciendo acusaciones ridículas, informó Maurice. Insinúan que yo tuve algo que ver con la muerte de Susanne. —Están locos. —Son ricos, pero están locos. —Mire, Susanne y yo teníamos nuestras diferencias, pero jamás nos habríamos hecho daño el uno al otro, jamás. —¿Saben que su esposa murió por una enfermedad infecciosa? —preguntó Jack. —He intentado explicárselo, dijo Maurice. —No sé qué decir, replicó Jack. —La verdad es que no me corresponde a mí aconsejarle sobre su situación legal personal. —Bueno, ¿qué demonios, pregúnteme lo que quiera? —dijo Maurice. —No creo que tenga nada que ver. —Pero antes dígame una cosa. —Era la peste. —Todavía no lo hemos confirmado, respondió Jack. —Pero le avisaré en cuanto lo sepamos con seguridad. —Se lo agradeceré. —¿Y ahora, qué quieres saber? —Si no me equivoco, ustedes tienen un perro, dijo Jack. —¿Está sano el animal? —Sí, está sano, teniendo en cuenta que tiene 17 años, contestó Maurice. —Le recomiendo que lleve el perro al veterinario y le explique que su esposa ha muerto de una grave enfermedad infecciosa. —Quiero asegurarme de que el perro no es portador de la enfermedad. —Hay posibilidades de que así sea. —preguntó Maurice, alarmado. —Pocas, pero existen, repuso Jack. —¿Por qué no me lo dijeron en el hospital? —inquirió Maurice. —Eso no puedo decírselo, dijo Jack. —Supongo que le dirían que usted debería tomar antibióticos. —Sí, ya he empezado a tomarlos. —Pero me cabréa lo del perro. —Deberían haberme informado. —Luego está la cuestión de los viajes, prosiguió Jack. —Me han dicho que su esposa no había viajado últimamente. —Así es, confirmó Maurice. —Tuvo muchas molestias durante el embarazo, sobre todo por los problemas de espalda. —Sólo hemos ido a nuestra casa de Connecticut. —¿Cuándo fue la última vez que estuvieron en Connecticut? —Quiso saber Jack. —Hace una semana y media, más o menos, dijo Maurice. —A ella le gustaba mucho. —Es una zona rural. —Setenta acres de campos y zona boscosa, contestó Maurice con orgullo. —Un lugar precioso. —Tenemos nuestro propio lago. —Solía su esposa pasear por el bosque. —Preguntó Jack. —Siempre lo hacía, dijo Maurice. —Era lo que más le gustaba. —Le encantaba dar de comer a los ciervos y los conejos. —Había muchos conejos. —Ya sabe lo que pasa con los conejos, explicó Maurice. —Cada vez que subíamos había más. —Yo, personalmente, los consideraba una lata. En primavera y en verano se comían todas las flores. —¿Tuvieron alguna vez problemas con las ratas? —No, que yo sepa no. —Está seguro de que todo esto es importante. —Nunca se sabe, contestó Jack. —¿Y qué me dice de aquel invitado indio? —El señor Svinasán, aclaró Maurice. —Es mi socio en Bombay. —Pasó casi una semana en nuestra casa. —¡Hum! murmuró Jack, recordando el brote de peste de Bombay en 1994. —¿Y sabe usted si goza de buena salud? —Que yo sepa sí, dijo Maurice. —¿Le importaría telefonearle? —Sugirió Jack. —Y si ha estado enfermo, hágamelo saber. —No hay problema, repuso Maurice. —Pero no creerá que él pueda tener algo que ver, ¿verdad? —Después de todo, hace ya tres semanas que vino a visitarnos. —Este episodio me tiene muy desconcertado, admitió Jack. —De momento no descarto nada. —¿Qué me dice de Donald Nodelman? —¿Lo conocían ustedes o su mujer? —¿Quién es? —preguntó Maurice. —Fue la primera víctima de este brote de peste —explicó Jack. —Estaba ingresado en el Hospital General de Manhattan. —Me gustaría saber si su esposa lo había visitado, pues estaban en la misma planta. —En obstetricia y ginecología. —preguntó Maurice, sorprendido. —Él estaba en el Departamento de Medicina Interna, situado en el otro extremo del edificio. —Ingresó en el hospital por problemas de diabetes. —¿Dónde vivía? —En el Bronx. —Lo dudo, dijo Maurice. —No conocemos a nadie que viva en el Bronx. —Una última pregunta, añadió Jack. —¿Sabe si su esposa visitó el hospital durante la semana anterior a su ingreso? —Odiaba los hospitales, dijo Maurice. —Fue un milagro que aceptara ingresar para el parto. Jack dio las gracias a Maurice y colgó el auricular. —¿Y ahora a quién llamas? —preguntó Chet al ver que Jack volvía a marcar. —Hay marido de la primera víctima que he visto esta mañana, dijo Jack. —Al menos sabemos que ese caso era de peste, sin duda alguna. —¿Por qué no dejas que sean los ayudantes técnicos los que hagan esas llamadas? —preguntó Chet. —¿Por qué no puedo decirles lo que tienen que preguntar? —explicó Jack. —No sé exactamente qué estoy buscando. —Pero tengo la sospecha de que nos falta alguna información. —¿Qué? —Y además, siento curiosidad. Cuanto más pienso en este episodio de peste en Nueva York en el mes de marzo, más raro me parece. A diferencia de Maurice Hardy, el señor Harry Moyer parecía estar destrozado por la pérdida de su mujer y le costaba trabajo hablar, pese a su declarada disposición a cooperar. Jack, que no quería atormentar más a aquel hombre, intentó ir deprisa. Tras corroborar el informe de Janice, según el cual la familia no tenía animales domésticos, ni había viajado o recibido visitas recientemente, Jack formuló las mismas preguntas que le había planteado a Maurice con respecto a Donald Nodelman. Mi esposa no conocía a ese individuo, estoy completamente seguro, dijo Harry, y raras veces se relacionaba con los pacientes, sobre todo con los enfermos. Llevaba su esposa mucho tiempo trabajando en suministros. Preguntó Jack. 21 años. En alguna ocasión contrajo alguna enfermedad de la que creyera haberse contagiado en el hospital. Preguntó Jack. Quizás si alguna de sus compañeras estaba resfriada, repuso Harry, pero nada más. Gracias, señor Moyer. Ha sido usted muy amable. A Katerine le habría gustado que yo intentara ayudar, dijo Harry. Era una gran mujer. Jack cortó la comunicación, pero se quedó dando golpecitos con el dedo en el receptor. Estaba nervioso. Nadie, incluido yo, tiene la menor idea de qué demonios está pasando aquí. Cierto, dijo Jack. Pero tú no tienes por qué preocuparte. Ya ha llegado la caballería. Me han dicho que el epidemiólogo de la Junta Municipal ha estado por aquí curioseando esta mañana. Sí, ha venido, afirmó Jack, pero movido por su desesperación. Ese imbécil no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando. Si no fuera porque el Centro de Control de Enfermedades ha enviado un experto de Atlanta, no avanzaríamos nada. Al menos ahora hay alguien cazando ratas y buscando una reserva. De pronto Jack se apartó de la mesa, se levantó y se puso la cazadora de aviador. — ¡Oh, no! —exclamó Chet. — No sé por qué, pero creo que va a haber problemas. — ¿A dónde vas? — Voy otra vez al Hospital General, dijo Jack. — Mi instinto me dice que la información que falta está en el hospital, y la voy a encontrar, cueste lo que cueste. — ¿Y Bingham? —preguntó Chet, nervioso. — Tendrás que cubrirme. Si llego tarde a la reunión de los jueves, dile que. Jack hizo una pausa intentando pensar alguna excusa adecuada, pero no se le ocurrió nada. — Mira, da lo mismo, dijo por fin. — No tardaré mucho. Estaré de vuelta antes de la reunión, seguro. Si llama a alguien, di que estoy en el lavabo. Jack abandonó el despacho, sin escuchar las súplicas de Chet para que lo pensara mejor. No habían transcurrido 15 minutos cuando llegó al hospital. Ató su bicicleta en el mismo sitio que el día anterior. Montó en el ascensor y subió a la séptima planta para reconocer el terreno. Comprobó que los departamentos de medicina interna y obstetricia y ginecología estaban completamente separados y que no compartían ninguna instalación, como salas de espera o lavabos. Observó también que el sistema de ventilación estaba diseñado de modo que era imposible el desplazamiento de aire de un departamento a otro. Empujó las puertas de batiente y entró en la zona de obstetricia y ginecología. — Disculpe, dijo a un recepcionista del mostrador central. — ¿Puede decirme si este departamento comparte sus empleados con el de medicina interna que hay al otro lado de los ascensores? — No. Que yo sepa no, contestó el muchacho. Aparentaba unos quince años y todavía no había empezado a afeitarse. Excepto el personal de limpieza, claro, que limpia todos los departamentos del hospital. — Por supuesto, dijo Jack. No se le había ocurrido pensar en el departamento de limpieza, y era algo que había que tener en cuenta. Luego Jack preguntó al recepcionista qué habitación había ocupado Susan Hard. — Tendría que decirme para qué quiere esa información, contestó el empleado, que finalmente había advertido que Jack no llevaba una tarjeta de identificación del hospital. Todos los hospitales exigen a sus empleados que lleven insignias de identificación, pero a menudo el personal se resiste a cumplir esa norma. Jack sacó su placa de médico forense y se la mostró al recepcionista, obteniendo el efecto deseado. El recepcionista indicó a Jack que la señora Hard había ocupado la habitación 742. Cuando se disponía a buscar dicha habitación, el recepcionista le advirtió desde el mostrador que la habitación estaba en cuarentena, y temporalmente precintada. Jack pensó que, de todas formas, la inspección de la habitación no le habría servido de gran cosa. Así pues, bajó de la séptima planta a la tercera, que alojaba los quirófanos, la sala de recuperación, las unidades de cuidados intensivos y el almacén de suministros. Era una zona muy ajetreada, donde había una gran circulación de pacientes. Jack entró en el almacén de suministros por unas puertas de batiente y halló un mostrador vacío. Más allá del mostrador había un inmenso laberinto de estanterías metálicas que cubrían las paredes desde el techo hasta el suelo, llenas de los diversos instrumentos y materiales habituales en un gran hospital. Del laberinto entraba y salía continuamente el personal del hospital, ataviado con pijamas de quirófano, chaquetas blancas y unos gorros que parecían de ducha. A lo lejos se oía una radio. Jack se quedó unos minutos delante del mostrador, hasta que una mujer robusta y vigorosa advirtió su presencia y se le acercó. En su insignia se leía Gladys Zarelli, supervisora. La mujer le preguntó si necesitaba algo. Quería hacer unas preguntas sobre Caterine Mueyer, contestó Jack. Que Dios le tenga en su gloria, dijo Gladys, y se santiguó. Ha sido espantoso. Jack se presentó mostrando su placa y luego preguntó a la supervisora del almacén si ella y sus compañeros estaban preocupados por el hecho de que Caterine hubiera muerto a causa de una enfermedad infecciosa. Claro que estamos preocupados, contestó la mujer. ¿Cómo no íbamos a estarlo? Aquí trabajamos todos en estrecho contacto unos con otros. ¿Pero qué vamos a hacer? Por lo menos el hospital también está preocupado. Nos han indicado un tratamiento con antibióticos a todos y, gracias a Dios, no hay nadie enfermo. ¿Había pasado algo parecido alguna vez? Preguntó Jack. Me refiero a que un paciente murió de peste precisamente el día antes que Caterine. Eso hace pensar que Caterine podría haber contraído la enfermedad aquí en el hospital. No es mi intención alarmarla, pero esos son los hechos. Todos somos conscientes de ello, replicó Gladys. Pero nunca había pasado algo así. Es posible que haya pasado con el personal de enfermería, pero aquí, en el almacén de suministros, no. ¿Tienen ustedes contacto con los pacientes? Preguntó Jack. La verdad es que no, contestó Gladys. A veces subimos a las plantas, pero nunca para ver directamente a un paciente. ¿Qué estaba haciendo Caterine la semana antes de morir? Preguntó Jack. Eso tendré que consultarlo, respondió Gladys, e hizo señas a Jack para que la siguiera. Lo condujo a un diminuto despacho sin ventanas, donde abrió un gran dietario forrado con tela. No somos demasiado estrictos con las asignaciones, explicó Gladys, mientras con el dedo seguía una lista de nombres. Todos echamos una mano donde se necesita, pero suelo dar algunas responsabilidades básicas a los empleados con más experiencia. Su dedo se paró y luego recorrió la página hasta llegar al otro extremo. Sí, Caterine estaba a cargo de los suministros de los diferentes pabellones. ¿Qué significa eso? Preguntó Jack. Le suministramos todo lo que necesitan, explicó Gladys. Todo excepto las medicinas y ese tipo de cosas, que las suministra la farmacia. Se refiere a objetos para las habitaciones de los pacientes. Inquirió Jack. Sí, claro, para las habitaciones, para las enfermerías, todo, dijo Gladys. Todo sale de este almacén, sin nosotros el hospital se quedaría parado en cuestión de veinticuatro horas. Deme un ejemplo de las cosas que envían a las habitaciones, pidió Jack. Todo, ya se lo digo. Repitió Gladys con una nota de irritación en la voz. Orinales, termómetros, humidificadores, almohadas, jarros, jabón. Todo. Todo. Supongo que no tendrá ningún registro de que Caterine subiera a la séptima planta durante la semana pasada, ¿verdad? No, dijo Gladys. No llevamos esa clase de registro. Sin embargo, podría darle un listado de todo el material que hemos enviado. De eso sí llevamos un registro. Está bien, aceptó Jack. Me contentaré con lo que haya. Será una lista muy larga, previno Gladys mientras entraba en la terminal del ordenador. ¿Le interesa el departamento de obstetricia y ginecología o el de medicina interna, o acaso los dos? Pregunto. El de medicina interna, respondió Jack. Gladys asintió con la cabeza, pulsó unas cuantas teclas en el ordenador y al cabo de unos momentos la impresora se puso a trabajar. Transcurridos unos minutos entregó a Jack un montón de papeles. Jack los ojeó. Como Gladys había indicado, había una gran cantidad de objetos, desde humidificadores hasta papel higiénico. La extensión de la lista inspiró a Jack respeto por la logística necesaria para dirigir aquella institución. Jack salió del almacén, bajó a la planta inferior y entró en el laboratorio. Tenía la impresión de que no estaba progresando mucho, pero se resistía a abandonar. Seguía convencido de que todavía faltaba una información importante, solo que no sabía dónde se hallaba. Jack preguntó a la misma recepcionista a la que había enseñado su placa el día anterior donde estaba el laboratorio de microbiología, y ella se lo indicó sin hacer preguntas. Jack recorrió el enorme laboratorio sin que nadie lo molestara. Resultaba extraño ver un equipo tan impresionante como aquel y que nadie estuviera trabajando en él. Jack recordó que la víspera el director se había lamentado de tener que reducir la plantilla en un 20%. Jack encontró a Nancy Wiggins trabajando en una mesa de laboratorio, sentada frente a unos cultivos bacteriológicos. «Hola», saludó Jack. «¿Te acuerdas de mí?» Nancy levantó la vista un momento y luego siguió haciendo su trabajo. «Claro que me acuerdo», dijo. «Hicisteis un diagnóstico excelente en el segundo caso de peste», comentó Jack. «¿Cuándo lo sospechas resulta fácil?», replicó Nancy. «Pero en el tercer caso no lo hicimos tan bien. Sobre eso precisamente quería hablar contigo», dijo Jack. «¿Qué aspecto tenía la atención de Graham?» «No la hice yo, sino Beth Holderness. ¿Quieres hablar con ella?» «Sí, me gustaría», dijo Jack. Nancy bajó de su taburete y desapareció. Jack aprovechó la oportunidad para echar un vistazo a la sección de microbiología del laboratorio. Estaba impresionado, pues la mayoría de los laboratorios, y en particular los de microbiología, estaban siempre muy desordenados, mientras que aquel se hallaba evidentemente bien supervisado. Creaba la impresión de una elevada eficacia, con todos los instrumentos impecables y colocados en su lugar correspondiente. «Hola. Soy Beth». Jack se volvió y se encontró ante una mujer extravertida y sonriente que apenas aparentaba más de 20 años. La chica tenía un increíble magnetismo. Llevaba permanente en el cabello, que irradiaba de su rostro como si estuviera cargado de electricidad estática. Jack se presentó e inmediatamente quedó maravillado ante la naturalidad con que conversaba Beth. Era una de las mujeres más simpáticas que jamás había conocido. «Bueno, seguro que no has venido aquí para charlar», dijo Beth. «Tengo entendido que estás interesado en la atención de Graham de Susan Hardt». «Ven, hombre. ¿A qué esperas?» Beth cogió a Jack por la manga y se lo llevó hasta su zona de trabajo. El microscopio de Beth estaba preparado, con el portaobjetos de Hardt colocado sobre la plataforma, y la luz encendida. «Siéntate aquí», indicó Beth mientras cogía a Jack por la cintura y lo sentaba en su taburete. «¿Qué tal? Está bien la altura. Está perfecta», repuso Jack. Se inclinó y miró por los oculares. Sus ojos tardaron un momento en adaptarse y, cuando lo hicieron, Jack observó que el campo estaba lleno de bacterias teñidas de rojo. «Mira el pleomorfismo de los microorganismos», comentó una voz masculina. Jack levantó la vista. «Era Richard, el jefe de técnicos del laboratorio, que se había colocado de pie a la izquierda de Jack, casi tocándolo. No querría resultar pesado», se disculpó. «No molestas en absoluto», dijo Richard. «De hecho me interesa mucho tu opinión. Todavía no hemos hecho un diagnóstico de este caso. No se ha producido crecimiento en el cultivo y supongo que ya sabes que la prueba de peste dio negativa. Eso me han dicho», confirmó Jack. Volvió a mirar por los oculares del microscopio. «No creo que mi opinión pueda servirte de nada. Esto no se me da demasiado bien», admitió. «¿Pero ves el pleomorfismo, no?», dijo Richard. «Creo que sí», dijo Jack. «Los vacilos son bastante pequeños. Algunos parecen casi esféricos, están con distorsión. Creo que los estás viendo tal como son», repuso Richard. «Hay más pleomorfismo del que habría en un caso de peste». Eso fue lo que nos hizo dudar a Betty a mí. Aunque no estuvimos seguros hasta que los anticuerpos con fluoresceína fueron negativos. «¿Y si no es peste, qué crees que es?», preguntó Jack apartando los ojos del microscopio. Richard se rió, un poco turbado. «No lo sé. ¿Y tú? ¿Te arriesgas?», inquirió Jack mirando a Beth. Beth meneó la cabeza. «Si Richard no se atreve, yo tampoco», dijo ella diplomáticamente. «¿No hay nadie que se atreva a aventurar nada?», insistió Jack. «Yo no. Siempre me equivoco». Richard meneó la cabeza. «Con el caso de peste no te equivocaste», le recordó Jack. «Eso fue pura suerte», dijo Richard, y se ruborizó. «¿Qué está pasando aquí?», gritó una voz irritada. Jack giró la cabeza hacia el otro lado. «Martín Chabó, el director del laboratorio, se hallaba de pie detrás de Beth, con las piernas separadas, los brazos en jarras y el bigote tembloroso. Detrás de él estaba la doctora Mary Simmerman y más atrás Charles Kelly. Jack se levantó y los técnicos del laboratorio retrocedieron. De pronto reinaba una atmósfera sumamente tensa. Era evidente que el director del laboratorio estaba irritado. «¿Está usted aquí en misión oficial?», preguntó Martin. «Si así es, me gustaría saber por qué no ha tenido el detalle de venir a mi despacho en lugar de colarse aquí dentro. Este hospital está atravesando una crisis, y este laboratorio forma parte de ella. No pienso permitir ninguna interferencia de nadie». «¡Uf!», dijo Jack. «Tranquilícese». Aquel arrebato lo había cogido por sorpresa, sobre todo por parte de Martin, que el día anterior se había mostrado tan receptivo. «No me pida que me tranquilice», repuso Martin. «Dígame, ¿qué demonios está haciendo aquí? Solo estoy haciendo mi trabajo, investigar las muertes de Katerine Moyer y de Susan Hart», dijo Jack. «No creo que esté interfiriendo. De hecho creí que mi actitud era bastante discreta. Y puedo saber si busca algo en particular en mi laboratorio». «¿Preguntó Martin?» «Sólo estaba examinando una tinción de Graham con su espeno personal», respondió Jack. «Su competencia oficial consiste en determinar la causa y las circunstancias de la muerte de las víctimas», intervino la doctora Simmerman avanzando hasta situarse junto a Martin. «¿Y eso ya lo ha hecho?» «No del todo», la corrigió Jack. «Todavía no hemos emitido un diagnóstico sobre Susan Hart». Sostuvo la intensa mirada de la directora de control de infecciones. Ahora que no llevaba puesta la mascarilla, Jack pudo apreciar sus labios rígidos y delgados. «No han hecho un diagnóstico específico en el caso Hart», corrigió a su vez la doctora Simmerman, «pero sí han hecho el diagnóstico de enfermedad infecciosa mortal. Dadas las circunstancias, creo que eso es suficiente. Lo suficiente nunca ha sido mi meta en la medicina», replicó Jack. «Ni la mía», convino la doctora Simmerman. «Ni la del Centro de Control de Enfermedades o la Junta Municipal de Salud, que están investigando activamente este desafortunado incidente. «Francamente, su presencia aquí resulta perjudicial. ¿Está usted segura de que no necesitan que les echen una mano?», preguntó Jack, sin poder reprimir el sarcasmo. «Mire, yo diría que su presencia es más que perjudicial», dijo Kelly. «De hecho, ha sido usted absolutamente calumnioso. No se sorprenda si tiene noticias de nuestros abogados. Uf!», exclamó Jack otra vez, alzando las manos como para defenderse de un ataque corporal. «Que digan que mi conducta es perjudicial puedo entenderlo, pero que digan que los he calumniado es ridículo. Desde mi punto de vista, no», repuso Kelly. «La supervisora del almacén de suministros dijo que usted mencionó que Katerine Mueyer había contraído su enfermedad en el trabajo. Y eso todavía no se ha confirmado», añadió la doctora Simerman. «Formular una afirmación tan poco fundamentada es difamatorio para esta institución e injurioso para su reputación», dijo Kelly secamente. «¿Y podría perjudicar el valor de sus acciones?», añadió Jack. «Exactamente», coincidió Kelly. «El problema es que yo no dije que la señora Mueyer hubiera contraído la enfermedad en el trabajo», dijo Jack, «sino que podría haberla contraído. Hay una gran diferencia, no sé si se da cuenta. La señora Zarelli nos ha dicho que usted le dijo que era un hecho», dijo Kelly. «Le dije que esos eran los hechos, refiriéndome a la posibilidad», aclaró Jack. «Pero miren, no son más que sutilezas. Lo cierto es que han adoptado ustedes una postura descaradamente defensiva, y eso me hace pensar en sus antecedentes de infecciones hospitalarias. ¿Qué es lo que quieren ocultar?» Kelly se puso de color granate. «Dada la intimidante talla de aquel hombre, Jack dio un paso atrás para protegerse. Nuestros anteriores casos de infecciones hospitalarias no son asunto suyo», balbuceó Kelly. «Eso es algo que estoy empezando a poner en duda», replicó Jack. «Pero ya lo investigaré en otro momento. Ha sido un placer verlos a todos otra vez. Adiós». Jack se separó del grupo y se marchó dando zancadas. Oyó un movimiento repentino a sus espaldas y se encogió, esperando que una cubeta u otro instrumento de laboratorio pasara volando rozándole la oreja. Pero consiguió llegar a la puerta del pasillo sin incidentes. Bajó a la planta inferior, desató su bicicleta y empezó a pedalear en dirección al sur. Mientras zigzagueaba entre los coches, Jack cavilaba sobre aquella última escaramuza con Ameriker. Lo que más lo desconcertaba era la susceptibilidad de los personajes involucrados. Hasta Martin, que el día anterior se había mostrado muy simpático, actuaba ahora como si Jack fuera su enemigo. ¿Qué podían estar ocultando todos ellos? ¿Y por qué querían ocultárselo a él? Jack no sabía cuál de los empleados del hospital había alertado a la administración sobre su presencia allí, pero en cambio no tenía la menor duda de quién informaría a Bingham de su visita al hospital general. Jack no se hacía ilusiones, sabía que Kelly volvería a quejarse de él a su jefe. No se equivocaba. En cuanto llegó a la recepción, el empleado de seguridad se dirigió a él. Me han pedido que le diga que vaya directamente al despacho del jefe, dijo el hombre. El doctor Washington en persona me ha dado el mensaje. Mientras Jack ataba su bicicleta intentó hallar una justificación convincente para Bingham, pero no se le ocurrió nada. Ya en el ascensor, Jack decidió pasar al ataque, puesto que no se le ocurría una estrategia defensiva. Todavía estaba ordenando sus ideas cuando se presentó ante la mesa de la señora Sanford. Ya puede pasar, dijo la señora Sanford sin levantar la vista siquiera, como era su costumbre. Jack rodeó la mesa de la secretaria y entró en el despacho de Bingham. Inmediatamente comprobó que Bingham no estaba solo, la enorme figura de Calvin rondaba cerca de las estanterías de puertas de vidrio. Tenemos un problema, jefe, se adelantó Jack con seriedad. Se acercó a la mesa de Bingham y la golpeó con el puño para enfatizar sus palabras. Todavía no tenemos un diagnóstico para el caso Hardy, y hemos de establecerlo cuanto antes, porque de lo contrario pareceremos unos incompetentes, sobre todo con el alboroto que ha organizado la prensa con este asunto de la peste. Me he acercado al Hospital General para echar un vistazo a la atención de Graham. Desgraciadamente, no he averiguado nada. Bingham contempló a Jack con curiosidad con sus legañosos ojos. Había estado a punto de darle un rapapolvo a Jack, pero ahora vacilaba. En lugar de hablar se quitó las gafas de montura metálica y se puso a limpiarlas con aire distraído mientras meditaba sobre lo que Jack acababa de decir. Luego miró a Calvin, cuya reacción fue acercarse lentamente a la mesa. No se dejaba engañar por la astucia de Jack. — ¿De qué demonios estás hablando? — Preguntó Calvin. — De Susan Hardy, dijo Jack. — No te acuerdas. — ¿Ey caso sobre el que tú y yo tenemos una apuesta de 10 dólares? — ¿Una apuesta? — Preguntó Bingham. — ¿Desde cuándo se hacen apuestas en estas oficinas? — No es exactamente eso, jefe, se justificó Calvin. — Se trata de un caso especial, pero le aseguro que no es nada rutinario. — Eso espero, dijo Bingham secamente. — No quiero conjeturas aquí, y mucho menos en relación con los diagnósticos. No quiero que la prensa se haga eco de una cosa así. Nuestros críticos estarían encantados. — Volviendo a Susan Hardy, dijo Jack. — Estoy completamente perdido, no sé qué camino tomar. Pensé que hablando directamente con los responsables del laboratorio del hospital lograría hacer algún progreso, pero no ha funcionado. — ¿Qué cree usted que debería hacer ahora? Jack quería desviar la conversación del tema de las apuestas. Sabía que aunque consiguiera distraer a Bingham, después tendría que pasar cuentas con Calvin. — Estoy un poco desconcertado, admitió Bingham. — Ayer le dije claramente que se quedara aquí y acabara todos los casos que tiene pendientes. Es más, concretamente le dije que se mantuviera alejado del Hospital General de Manhattan. — Yo interpreté que usted no quería que fuera allí por razones personales, dijo Jack, y no lo he hecho. Si he ido ha sido por cuestiones de trabajo. — ¿Y entonces cómo explica que haya vuelto a sacar de sus casillas al administrador del hospital? — Preguntó Bingham. — Ha llamado al mismísimo alcalde por segunda vez, en solo dos días. — El alcalde quiere saber si tiene usted algún problema mental o si lo tengo yo por haberlo contratado. — Espero que le haya asegurado usted que los dos somos perfectamente normales, repuso Jack. — Haga el favor de no ser impertinente. — Solo faltaba eso, dijo Bingham. — Francamente, reconoció Jack, no tengo la más remota idea de por qué se ha molestado el administrador. Quizá la tensión que ha producido este episodio de peste ha afectado al personal del hospital, porque todos se comportan de forma bastante extraña. — Ya veo, ahora a usted todo el mundo le parece extraño, dijo Bingham. — Bueno, todo el mundo no, admitió Jack. — Pero está pasando algo raro, de eso estoy seguro. Bingham miró a Calvin, quien se encogió de hombros y puso los ojos en blanco. No entendía de qué estaba hablando Jack. Bingham volvió a centrar su atención en Jack. — Escuche, prosiguió, no quiero despedirlo, así que no me obligue a hacerlo. Usted es un hombre muy inteligente y tiene un gran futuro en este campo. Pero se lo advierto, si vuelve a desobedecerme deliberadamente y sigue poniéndonos en evidencia ante la comunidad, no tendré más remedio que prescindir de sus servicios. — Me he explicado bien. — Perfectamente, contestó Jack. — Estupendo, continuó Bingham. — Entonces vuelva a su trabajo, ya nos veremos más tarde en la reunión. Jack desapareció inmediatamente. Bingham y Calvin se quedaron callados un momento, cada uno concentrado en sus propios pensamientos. — Es un tipo extraño, dijo por fin Bingham. — No lo entiendo. — Yo tampoco, coincidió Calvin. — Lo único que lo salva es que es inteligente y muy trabajador. Es una persona muy comprometida. Cuando hay que practicar una autopsia, siempre es el primero en bajar al foso. — Lo sé, dijo Bingham. — Ese es el único motivo de que no lo haya despedido. — ¿Pero por qué es tan insolente? — Tiene que saber que a la gente no le gusta esa actitud y, sin embargo, no parece que le importe. Es temerario, casi autodestructivo, como él mismo admitió ayer. — ¿Por qué? — No lo sé, repuso Calvin. — A veces tengo la impresión de que es rabia. — ¿Pero rabia dirigida hacia qué? — No tengo la menor idea. — He intentado hablar con él en un plano personal algunas veces, pero es como intentar hablar con las piedras. — 15. Jueves 21 de marzo de 1996, 8 y 30 de la tarde. Tares y Kalim bajaron del taxi en la segunda avenida, entre las calles 89 y 88, unas cuantas puertas más allá del AINES, y se dirigieron a pie hasta el restaurante. No pudieron apearse justo delante, debido a la presencia de varias limusinas aparcadas en doble fila. — ¿Cómo estoy? — Preguntó Kalim, abriéndose el abrigo para que Tares pudiera verla bien, cuando las dos se pararon un momento bajo el toldo de lona. — Estupenda, dijo Tares, y no lo decía por cumplido. Kalim se había quitado la camiseta y los tejanos que llevaba siempre y se había puesto un sencillo vestido negro con un escote a la medida perfecta de sus voluminosos pechos. A su lado, Tares se sentía muy poco elegante. — Todavía llevaba el traje chaqueta que se había puesto para ir a trabajar, pues no había encontrado el momento para ir a casa a cambiarse. — No sé por qué estoy tan nerviosa, reconoció Kalim. — Relájate, la animó Tares. Con ese vestido, el Dr. McGovern no tiene escapatoria. Kalim dijo sus nombres al Meitra, que asintió inmediatamente e indicó a las mujeres que lo siguieran, dirigiéndose hacia la parte de atrás del local. Fue una especie de carrera de obstáculos, tuvieron que zigzaguear entre las abarrotadas mesas y los atareados camareros. Tares se sentía como si estuviera encerrada en una pecera. A medida que avanzaban, todo el mundo, hombres y mujeres, las repasaba con la mirada. Sus amigos estaban en una mesita apretujada en un rincón del fondo. Cuando vieron acercarse a las mujeres se pusieron los dos en pie. Chet apartó la silla de Kalim, y Jack hizo lo mismo con la de Tares. Las mujeres colgaron sus abrigos en el respaldo de las sillas y se sentaron. — ¿Cómo es posible que os hayan dado una mesa tan buena? — ¿Conocéis al dueño? — Preguntó Tares. Chet, que interpretó el comentario de Tares como un cumplido, les contó, jactancioso, que el año anterior le habían presentado a Elaine y explicó que era la mujer que estaba sentada frente a la caja registradora, al final de la barra. — Querían que nos sentáramos en la parte de delante, explicó Jack, pero hemos declinado el ofrecimiento. — Hemos pensando que a vosotras os molestaría la corriente, estando tan cerca de la puerta. — ¿Qué atentos? — intervino Tares. — Además, esto resulta mucho más íntimo. — ¿De verdad te lo parece? — preguntó Chet, con el rostro visiblemente iluminado. — En realidad, estaban apretujados como sardinas. — ¿Cómo puedes poner en duda lo que diga Tares? — Preguntó Jack a Chet. — Es una mujer muy sincera. — Vale, vale, ya basta, dijo Chet con buen humor. — Puede que sea un poco lento, pero aunque me cueste, sé captar las indirectas. Pidieron vino y unos aperitivos al camarero, que se había acercado en cuanto llegaron las mujeres. Kalin y Chet iniciaron una charla informal, mientras Tares y Jack seguían hablando en su habitual tono sarcástico, pero finalmente el vino suavizó sus ironías. — Cuando les sirvieron el plato fuerte, ya estaban conversando como personas normales. — ¿Qué noticias exclusivas tenéis del brote de peste? — preguntó Tares. — Ha habido dos muertes más en el hospital general, dijo Jack. — Y también dos enfermeras con fiebre, a las que ya han puesto en tratamiento. — Eso ha salido en las noticias de esta mañana — repuso Tares. — No hay nada nuevo. — Solo una de las dos víctimas murió de peste — explicó Jack. La otra parecía peste clínicamente, pero no creo que lo fuera. Tares se quedó con el tenedor lleno de pasta a unos centímetros de la boca. — No. — Preguntó. — ¿Y si no era peste, qué era? — Ojalá lo supiera, contestó Jack encogiéndose de hombros. — Espero que el laboratorio pueda decírmelo. — El hospital general debe de estar muy alborotado, dijo Tares. — Me alegro de no estar ingresada allí. Ya en circunstancias normales da miedo estar en un hospital, y si encima has de preocuparte de enfermedades como la peste, tiene que ser terrible. — La administración está muy alterada, desde luego dijo Jack. — Y con motivo. Si se confirma que la peste se originó en el hospital, será el primer episodio moderno de peste hospitalaria. — Y eso va a ser un duro golpe para el hospital. — No sabía que existían las infecciones hospitalarias, comentó Tares. — Nunca se me había ocurrido pensar en ello hasta que Chetitú nos contasteis lo de este problema con la peste, anoche. — Tienen todos los hospitales problemas así. — Por supuesto, afirmó Jack. — No es del dominio público, pero normalmente entre el 5 y el 10% de los pacientes hospitalizados contraen infecciones en el hospital. — Dios mío. — Exclamó Tares. — No tenían ni idea de que fuera un fenómeno tan extendido. — Sucede en todas partes, añadió Chet. — Hay infecciones en todos los hospitales, desde el más avanzado hospital universitario hasta el más pequeño hospital de pueblo. La gravedad del asunto es que el hospital es el peor sitio donde contraer una infección, porque muchos de los microorganismos que corren por ellos han desarrollado resistencia a los antibióticos. — ¡Oh, fabuloso! — Exclamó Tares con cinismo, y tras reflexionar un momento, agregó, hay grandes diferencias entre los índices de infecciones de los distintos hospitales. — Claro que sí, dijo Chet. — ¿Y se conocen esas cifras? — Preguntó Tares. — Sí y no, contestó Chet. La ley obliga a los hospitales a llevar un registro de los índices de sus infecciones, pero las cifras no están al alcance del público. — ¡Qué farsa! — dijo Tares, al tiempo que disimuladamente le guiñaba un ojo a Kaalín. — Si los índices superan cierta cifra, el hospital pierde sus permisos, prosiguió Chet, de modo que algo es algo. — Pero eso es una injusticia para los usuarios, opinó Tares. Si la gente no tiene acceso a esos índices, no puede tomar sus propias decisiones con respecto a qué hospital acudir. — La política es así, dijo Chet mostrando las palmas de las manos como un sacerdote en actitud de súplica. — Yo lo encuentro espantoso, insistió Tares. — La vida también es injusta, intervino Jack. Después de los postres y el café, Chet y Kaalín propusieron ir a algún sitio donde se pudiera bailar, como el China Club, sin embargo, ni Tares ni Jack parecían muy dispuestos a alargar la noche. Chet y Kaalín hicieron todo lo que pudieron para convencerlos, pero no tardaron en desistir. — Y de vosotros, dijo Tares. — ¿Estás segura? — Preguntó Kaalín. — No quisiera que dejarais de ir por nuestra culpa —añadió Jack. Kaalín y Chet se miraron. — Pues vamos, dijo Chet. Ya fuera del restaurante Chet y Kaalín se subieron, felices, en un taxi. Jack y Tares los despidieron con la mano. — Espero que se diviertan, dijo Tares. A mí no me apetecía nada. Sentarme en una discoteca llena de humo con una música a todo volumen dañándome los oídos no es mi idea del placer. Por lo menos, finalmente hemos encontrado algo sobre lo que estamos de acuerdo, dijo Jack. Tares se rió. Estaba empezando a entender el sentido del humor de Jack, que no era muy diferente del suyo. Se quedaron unos minutos junto al bordillo, indecisos y un poco turbados, cada uno mirando hacia un lado. La segunda avenida estaba muy animada, llena de noctámbulos a pesar de la baja temperatura. El aire estaba limpio y el cielo despejado. Creo que al hombre del tiempo se le olvidó que hoy era el primer día de la primavera, dijo Tares, metió las manos en los bolsillos de su abrigo y subió los hombros para protegerse del frío. Si quieres podemos ir caminando hasta ese bar donde estuvimos anoche, propuso Jack. Si, no es mala idea, convino Tares. Pero a mí se me ocurre otra mejor. Mi agencia está aquí cerca, en Madison. ¿Qué te parece si vamos un momento? Me estás invitando a tu despacho aún sabiendo lo que opino sobre la publicidad. Dijo Jack, sorprendido. Creía que solo estabas contra la publicidad médica, repuso Tares. La verdad es que no me atrae la publicidad, en general, aclaró Jack. Anoche Chet me interrumpió antes de que pudiera decirlo. Pero no te opones a ella en sí, ¿verdad? Solo a la médica, dijo Jack. Por las razones que ya expuse. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos un momento? Hacemos muchas cosas además de publicidad médica. Puede que la visita te resulte instructiva. Jack intentó descifrar a la mujer que había detrás de aquella mirada azul pálida y aquella boca tan sensual. Estaba aturdido porque la vulnerabilidad que sus rasgos sugerían no encajaba con la mujer seria, decidida y valiente que sospechaba que era Tares. Tares sostuvo la mirada de Jack y sonrió con coquetería. Sé un poco aventurero. Le retó. No sé por qué, pero tengo la impresión de que me ocultas otras intenciones, dijo Jack. Será porque las tengo, reconoció Tares abiertamente. Me gustaría que me dieras tu consejo sobre una nueva campaña publicitaria. Ni siquiera pensaba admitir que me has inspirado una idea, pero esta noche, durante la cena, he cambiado de opinión. No sé si sentirme utilizado o alabado. ¿Cómo es posible que yo te inspirara una idea para un anuncio? Pregunto. Todo lo que me has contado sobre el brote de peste del Hospital General de Manhattan, explicó Tares, me ha hecho pensar seriamente en el tema de las infecciones hospitalarias. Jack cabiló unos instantes sobre aquella declaración, y luego pregunto. ¿Y cómo es que has cambiado de opinión y has decidido decírmelo y pedirme consejo? ¿Por qué de pronto caí en la cuenta de que quizás aprobabas la campaña, respondió Tares? Ayer comentaste que estás en contra de la publicidad médica porque no trata temas importantes. Pues bien, un anuncio referido a las infecciones hospitalarias si los tratarían, desde luego. Supongo que sí, admitió Jack. No digas que no, dijo Tares. Claro que sí. Si un hospital está orgulloso de sus índices, ¿por qué no hacérselo saber al público? Está bien, dijo Jack. Me rindo. Vamos a ver ese despacho tuyo. Una vez tomada la decisión de ir, quedaba el problema de la bicicleta de Jack, atada a una señal de no aparcar que había cerca. Tras una breve discusión decidieron dejar la bicicleta donde estaba e ir juntos en un taxi. Jack recogería la bicicleta más tarde, de camino a su casa. Con el poco tráfico que había y con un temerario taxista emigrante ruso al volante, llegaron al edificio de Willow y Geat en pocos minutos. Jack saltó del taxi medio mareado. ¡Dios mío! Exclamó. Y pensar que la gente me acusa de insensato por ir en bicicleta por la ciudad. No es nada comparado con ir en un taxi con ese maníaco. Ey taxi arrancó a toda velocidad y desapareció por Madison Abanú con las ruedas rechinando, como para remarcar el comentario de Jack. Eran las diez y media y el edificio de oficinas estaba cerrado. Tarés utilizó su propia llave para abrir la puerta. Los tacones de ambos resonaban por el vacío vestíbulo de mármol. En medio de aquel silencio, hasta el zumbido del ascensor parecía intenso. ¿Sueles venir aquí a altas horas de la noche? Preguntó Jack. Siempre, contestó Tarés riéndose con cinismo. Podría decirse que vivo aquí. Subieron en silencio. Cuando se abrieron las puertas del ascensor Jack quedó sorprendido al ver la planta intensamente iluminada y en plena actividad, como si fuera mediodía. Había gente trabajando en muchas de las incontables mesas de dibujo. ¿Qué pasa? ¿Hacéis dos turnos de trabajo? Preguntó Jack. Tarés volvió a reírse. Claro que no, dijo. Esta gente está aquí desde esta mañana temprano. El mundo de la publicidad es muy competitivo y, si quieres destacar, tienes que dedicarle tiempo. Tenemos varias fechas de entrega a punto de vencer. Tarés se disculpó y se acercó a una mujer que estaba sentada en una de las mesas de dibujo. Mientras ella hablaba, Jack recorrió con la mirada la extensa sala. Le sorprendió comprobar que no presentaba separaciones. Solo vio varias habitaciones separadas, situadas junto al vestíbulo de los ascensores. He pedido a Alice que nos traiga un material, explicó Tarés al reunirse con Jack. Ven, vamos al despacho de Kalin. Tarés lo guió hasta una de las habitaciones y encendió las luces. Era un despacho pequeño y sin ventanas, claustrofóbico comparado con aquella otra sala amplia y sin divisiones. Además estaba abarrotado de papeles, libros, revistas y cintas de vídeo. Había varios caballetes con gruesos blacks de papel de dibujo. Seguro que a Kalin no le molestará que le despeje un poco la mesa, dijo Tarés mientras apartaba varias montañas de papel de borrador de color naranja. Luego reunió unos cuantos libros y los dejó en el suelo. En cuanto hubo terminado apareció Alice. Tras hacer las presentaciones pertinentes, Tarés y Alice repasaron varias de las ideas preliminares que habían preparado a lo largo del día. A Jack le interesó más el proceso que el contenido. Nunca se había parado a pensar cómo se hacían los anuncios de televisión, y ahora admiraba la creatividad y la cantidad de trabajo que exigía la labor. Alice tardó un cuarto de hora en presentar el material que había llevado. Cuando hubo terminado recogió los bocetos y miró a Tarés a la espera de nuevas instrucciones. Tarés le dio las gracias y le dijo que podía regresar a su mesa de dibujo. «¿Ya lo has visto?», dijo Tarés a Jack. «Esas son algunas de las ideas que han surgido a raíz de esta cuestión de las infecciones hospitalarias. «¿Qué te parecen?», «Estoy impresionado con lo mucho que trabajáis. Me interesa más tu opinión con respecto al contenido», señaló Tarés. «¿Qué te parece la idea de que Hipócrates entre en el hospital para hacer entrega de un premio?». «No me jacto de estar capacitado para criticar intelectualmente un anuncio», repuso Jack, encogiéndose de hombros. «Vamos, no seas tanto zudo», dijo Tarés llevando la mirada hacia el techo. «Sólo quiero que me des tu opinión como simple mortal. Esto no es un concurso intelectual. ¿Qué pensarías si vieras ese anuncio en la televisión, mientras estuvieras viendo la Super Bowl, pongamos por caso?». «Lo encontraría ingenioso», admitió Jack. «Te haría pensar que el Hospital del National Health es un buen sitio a donde ir ya que sus índices de infecciones hospitalarias son bajos». «Supongo», dijo Jack. «Está bien», aceptó Tarés intentando conservar la calma. «A lo mejor tienes otras ideas. ¿Qué más podríamos hacer?». Jack reflexionó durante unos minutos. «¿Podríais hacer algo sobre Oliver Uendall Holmes y Joseph Lister?». «¿No era poeta, ese Holmes?», preguntó Tarés. «¿También era médico?», repuso Jack. «Seguramente Lister y él fueron los que más hicieron para conseguir que los médicos se lavaran las manos cuando iban de un paciente a otro. Bueno, Semmelweis también puso algo de su parte. En fin, el lavado de las manos fue la lección más importante para impedir las infecciones hospitalarias». «¡Hum!», murmuró Tarés. «Eso suena interesante. A mí, personalmente, me encantan los detalles de época. Déjame decirle a Alice que busque a alguien para que se documente». Jack siguió a Tarés fuera del despacho de Kalin y vio cómo hablaba con Alice. Solo tardó unos minutos en explicarle lo que quería. «Muy bien», dijo Tarés al reunirse de nuevo con Jack. «Alice se encargará de poner la bola en juego. Vámonos de aquí». En el ascensor, Tarés hizo otra sugerencia. «¿Por qué no nos acercamos a tu despacho? Es lo más justo, ahora que tú has visto el mío». «No te gustará», dijo Jack. «¿Confía en mí?» «Quizá sí. De verdad, no es un lugar agradable». «Pues yo creo que podría ser interesante», insistió Tarés. «Sólo he visto un depósito de cadáveres en las películas. Quién sabe, tal vez me inspire alguna idea. Además, ver dónde trabajas quizá me ayude a entenderte un poco mejor». «No sé si quiero que me entiendan», dijo Jack. «Ey ascensor» se paró y se abrieron las puertas. Salieron los dos y, ya en la acera, se pararon. «¿Qué me dices? No creo que nos lleve mucho tiempo, y tampoco es tan tarde. Eres muy perseverante», comentó Jack. «Dime una cosa, siempre consigues lo que quieres». «Por lo general, sí», admitió Tarés, y se echó a reír. «Pero prefiero pensar que es tenacidad». «Está bien», accedió Jack por fin. «Pero luego no me digas que no te lo advertí». «Cogieron un taxi y Jack dio la dirección al taxista, que dio media vuelta y tomó Parcabano en dirección sur. «Tengo la impresión de que eres un solitario», dijo Tarés. «Eres muy suspicaz», contestó Jack. «No hace falta que seas tan cáustico conmigo». «Por una vez no era mi intención», dijo Jack. Los pálidos reflejos de las farolas jugueteaban sobre sus rostros mientras se contemplaban en la penumbra del taxi. «Para una mujer es difícil saber cómo sentirse a tu lado», dijo Tarés. «Yo podría decir lo mismo», repuso Jack. «¿Has estado casado alguna vez?», preguntó Tarés. «Bueno, si no te importa que te lo pregunte». «Sí, estuve casado», contestó Jack. «Pero no salió bien», insistió ella. «Hubo un problema», dijo Jack. «Pero la verdad es que no me gusta mucho hablar de eso». «¿Y tú? ¿Has estado casada?» «Sí», contestó Tarés. Suspiró y miró por la ventanilla. «Pero a mí tampoco me gusta hablar de mi matrimonio». «Ahora ya tenemos dos cosas en común», comentó Jack. «A ninguno de los dos nos gustan las discotecas ni hablar de nuestro matrimonio». Jack había indicado al taxista que los dejara en la entrada del Instituto Forense de la calle 30. Al llegar a destino se alegró de que no hubiera ningún coche fúnebre aparcado. Eso significaba que no habría ningún cadáver fresco tendido sobre una camilla. A pesar de que Tarés había insistido en realizar aquella visita, Jack temía herir su sensibilidad innecesariamente. Tarés siguió en silencio a Jack entre las hileras de compartimientos refrigerados. No dijo nada hasta que vio el montón de sencillos ataúdes de pino. Preguntó qué hacían allí. «Son para los muertos no identificados que no son reclamados», explicó Jack. «Los gastos del entierro corren a cargo del ayuntamiento. Y eso ocurre a menudo». Preguntó Tarés. «Continuamente», contestó Jack. Jack vio a Tarés hasta la sala de autopsias y abrió la puerta del lavabo. Tarés se asomó, pero no quiso entrar. A través de los cristales de la puerta se veía la sala de autopsias. Las mesas de disección, de acero inoxidable, relucían ominosamente en la penumbra. «Me lo había imaginado más moderno», comentó Tarés, cogiéndose los brazos para no tocar nada. «En su momento lo fue», explicó Jack. Se suponía que tenían que renovar las instalaciones, pero no llegaron a hacerlo. Desgraciadamente el ayuntamiento siempre atraviesa alguna crisis presupuestaria, y pocos políticos resisten la tentación de ahorrarse el dinero que debería invertirse aquí. Ya nos cuesta trabajo obtener el dinero necesario para cubrir los gastos de funcionamiento normal, así que imagínate para poner al día las instalaciones. Pero, en cambio, tenemos un laboratorio de ADN nuevo y modernísimo. «¿Dónde está tu despacho?», preguntó Tarés. «Arriba, en el quinto piso», dijo Jack. «¿Puedo verlo?». «¿Por qué no?», ya que estamos aquí. Volvieron sobre sus pasos y atravesaron el despacho del depósito de cadáveres, hasta llegar al ascensor. «Es un sitio un poco peculiar, ¿no?», preguntó Jack. «Tiene su lado horrible, desde luego», admitió Tarés. «Los que trabajamos aquí solemos olvidar el efecto que produce a los profanos», comentó Jack, aunque le había impresionado el grado de entereza que había demostrado su acompañante. Cuando llegó el ascensor, se montaron y Jack apretó el botón del quinto piso. «¿Cómo fue que elegiste esta especialidad?», preguntó Tarés. «¿Sabías qué querías hacer cuando estabas en la facultad?» «No, por Dios», repuso Jack. «Quería hacer una especialidad limpia, de elevado contenido técnico, emocionalmente gratificante y lucrativa. Me hice oftalmólogo. ¿Y qué pasó?», preguntó Tarés. AmeriCare absorbió mi consulta. Como no quería trabajar para ellos ni para ninguna otra empresa parecida, estudié otra especialidad. «Es lo que suele pasarles hoy en día a los especialistas que sobran. ¿Y te resultó difícil?», Jack tardó en contestar. El ascensor llegó a la quinta planta y se abrieron las puertas. «Muy difícil», respondió Jack al tiempo que echaba a andar por el pasillo. Sobre todo porque estaba muy solo. Tarés se arriesgó a mirar a Jack. Le había sorprendido que se quejara de la soledad, pues había supuesto que era solitario por elección. Mientras lo miraba, Jack se secó el rabillo del ojo disimuladamente con los nudillos. Se habría secado una lágrima. Tarés estaba intrigada. «Ya estamos», anunció Jack. Abrió la puerta de su despacho con su llave y encendió la luz. El interior era peor de lo que Tarés se había imaginado. El despacho era pequeño y estrecho, los muebles eran viejos, de metal gris, y a las paredes les hacía falta una mano de pintura. Solo había una ventana mugrienta, situada en lo alto de la pared. «¿Dos mesas?», preguntó Tarés. «Chet y yo compartimos el despacho», explicó Jack. «¿Cuál es la tuya?» «La más desordenada», dijo Jack. «Este episodio de peste me tiene más atrasado de lo normal. Generalmente voy atrasado, porque soy bastante compulsivo con mis informes. Doctor Steypaltan». Llamó una voz. Era Janice Yeigar, la investigadora forense. «El empleado de seguridad me ha dicho que estaba usted aquí cuando he pasado por recepción», dijo después de que Jack le presentara a Tarés. «Le he telefoneado a su casa. ¿Qué pasa?», preguntó Jack. «Esta noche me han llamado del laboratorio de referencia», dijo Janice. «Han hecho la prueba con anticuerpos marcados con fluoresceína del tejido pulmonar de Susan Hardt, como usted solicitó. Y el resultado es tularimia». Lo dice en broma. Jack cogió el papel que Janice llevaba en la mano y lo examinó, incrédulo. «¿Qué es la tularimia?» Preguntó Tarés. «Es otra enfermedad infecciosa», explicó Jack. «En cierto modo se parece a la peste. ¿Dónde estaba esa paciente?» Preguntó Tarés, aunque sospechaba cuál sería la respuesta. «También estaba ingresada en el hospital general», dijo Jack, y meneó la cabeza. «Es increíble, de verdad. Es increíble. Tengo que volver al trabajo», dijo Janice. «Si necesita algo, solo tiene que decírmelo. Lo siento», se disculpó Jack. «No me he dado cuenta de que la estaba entreteniendo. Gracias por traerme la información. No es nada». Janice saludó con la mano y volvió hacia los ascensores. «¿Y la tularimia es tan grave como la peste?» Quiso saber Tarés. «No es fácil hacer comparaciones», explicó Jack. «Pero sí, es grave, sobre todo la forma neumónica, que es muy contagiosa. Si Susan Hardt siguiera con vida podría decirnos exactamente lo grave que es. ¿Y qué es lo que te sorprende tanto?» Preguntó Tarés. «Es tan poco corriente como la peste». «No, no tanto», dijo Jack. «Se han registrado casos de tularimia en una zona más extensa de Estados Unidos que de peste, sobre todo en algunos estados del sur, como Arkansas. Pero, igual que la peste, no es frecuente en invierno, por lo menos no aquí arriba, en el norte. Cuando aparece, suele hacerlo a finales de primavera y en verano. Necesita un vector, igual que la peste. Por lo general es transmitida por garrapatas y tébanos, en lugar de las pulgas de rata. ¿Alguna garrapata o tébano en particular?» Preguntó Tarés. Sus padres tenían una cabaña en los montes Catskills, donde a ella le gustaba pasar unos días en verano. La cabaña estaba aislada y rodeada de bosques y campos, donde abundaban las garrapatas y los tébanos. El reservorio de las bacterias lo constituyen algunos pequeños mamíferos, como roedores y, sobre todo, conejos, añadió Jack empezando a extenderse en su explicación, pero se interrumpió rápidamente. De pronto había recordado la conversación de aquella tarde con Maurice, el marido de Susanne. Le había dicho que a Susanne le gustaba ir a Connecticut, pasear por el bosque y... Dar de comer a los conejos, tal vez fueran los conejos, murmuró Jack. «¿De qué estás hablando?» Jack se disculpó por pensar en voz alta. Sin haber superado aún su perplejidad, hizo señas a Tarés para que lo siguiera a su despacho y se sentara en la silla de Chet. A continuación le describió su conversación telefónica con el marido de Susanne y le explicó la importancia de los conejos en relación con la tularimia. «A mí me parece revelador», opinó Tarés. El único problema es que su contacto con los conejos de Connecticut se produjo hace casi dos semanas reflexionó Jack dando golpecitos con los dedos en el auricular del teléfono. Es un periodo de incubación muy largo, sobre todo tratándose de la forma neumónica. Claro que si no la adquirió en Connecticut, entonces tuvo que cogerla aquí, en la ciudad, posiblemente en el Hospital General. Pero la tularimia hospitalaria no es más lógica que la peste hospitalaria. Sea como fuere, la gente tiene que enterarse de esto», aseguró Tarés, y señaló con la cabeza la mano que Jack tenía sobre el teléfono. «Espero que llames a la prensa además de avisar al hospital. A ninguno de los dos», dijo Jack, y consultó su reloj. Todavía no era medianoche. Descolgó el teléfono y marcó un número. «A quien voy a llamar es a mi superior inmediato. Los entresijos de este asunto son sagrados». Calvin contestó al primer timbrazo, pero balbuceó como si hubiera estado durmiendo. Jack se identificó con voz alegre. «Será mejor que se trate de algo importante», gruñó Calvin. «Para mí lo es», dijo Jack. «Quería que fueras el primero en saber que me debes otros diez dólares». «Déjame en paz», bramó Calvin. La modorra había desaparecido de su voz. «Espero que no me estés gastando una broma de mal gusto». «No, va en serio», le aseguró Jack. «El laboratorio ha enviado los resultados esta noche. El Hospital General de Manhattan tuvo un caso de tularimia además de los dos casos de peste. Estoy tan sorprendido como tú. Te ha llamado directamente el laboratorio». Preguntó Calvin. «No», contestó Jack. «Uno de los investigadores forenses me acaba de entregar los resultados. Y estás en el despacho». «Claro», dijo Jack. «Trabajando como un condenado». «Tularimia». Preguntó Calvin. «Será mejor que me informe un poco. Creo que nunca he visto un caso de tularimia. He estado documentándome esta tarde», admitió Jack. «Asegúrate de que desde nuestra oficina no se filtre ninguna información», advirtió Calvin. «No voy a llamar a Bingham esta noche, porque de momento no podemos hacer nada. Se lo comunicaré mañana por la mañana, a primera hora, él puede llamar a la comisaria, para que ella informe a la Junta Municipal de Salud». «Muy bien», dijo Jack. «De modo que lo vas a guardar en secreto», dijo Tarese, enojada, cuando Jack colgó el auricular. «No es asunto mío», repuso Jack. «Sí, ya lo sé», dijo Tarese con sarcasmo. «No te corresponde a ti». «Ya tuve problemas con el caso de Peste por llamar a la comisaria personalmente», explicó Jack. «No tiene sentido que lo haga otra vez. Ya se sabrá todo por la mañana, a través de los canales adecuados. Y los enfermos del Hospital General que se sospecha que tienen Peste. Quizá tienen esta otra enfermedad. Creo que deberías dar la noticia esta misma noche. En eso tienes parte de razón», admitió Jack. «Pero en realidad no importa, porque el tratamiento de la tularimia es el mismo que el de la peste. Esperaremos hasta mañana por la mañana. Además, solo faltan unas pocas horas. Y si se lo contara yo a la prensa», preguntó Tarese. «Tendré que pedirte que no lo hagas», dijo Jack. «Ya has oído lo que ha dicho mi jefe. Si investigaran, llegarían a la conclusión de que la fuente fui yo. A ti no te gusta la publicidad en medicina y a mí no me gusta la política en medicina», dijo Tarese. «Amén», repuso Jack. 16. Viernes 22 de marzo de 1996, 6 y 30 de la mañana. El viernes, a las 5 y media de la mañana Jack estaba despierto y completamente despejado pese a haberse acostado mucho más tarde de lo habitual por segunda noche consecutiva. Empezó a rumiar sobre la ironía de que apareciera un caso de tularimia en pleno brote de peste. Era una curiosa coincidencia, más aún teniendo en cuenta que él había hecho el diagnóstico. Aquella hazaña bien merecía los 10 dólares y 25 centavos que iba a ganarles a Calvin y Lowry. Jack estaba nervioso y reconoció que era inútil intentar volver a conciliar el sueño, de modo que se levantó, desayunó y antes de las 6 ya estaba pedaleando en su bicicleta. Como había menos tráfico que los otros días, llegó al trabajo en un tiempo récord. Lo primero que hizo fue dirigirse a la sala de identificación para buscar a Lowry y a Vinny, pero ninguno de los dos había llegado todavía. Pasó por comunicaciones y llamó a la puerta del despacho de Janice, quien lo recibió más agobiada que de costumbre. «Vaya noche», lo saludó. «Mucho trabajo», preguntó Jack. «No lo sabes bien. Sobre todo con los nuevos casos de infección. ¿Qué está pasando en el Hospital General? ¿Cuántos ha habido hoy?», inquirió Jack. «Tres», contestó Janice. Y ninguno de ellos dio positivo, pese a que ese era el diagnóstico preliminar. Además, los tres han sido casos fulminantes. Todos los pacientes murieron en un plazo de doce horas aproximadamente, después de presentar los primeros síntomas. Es espantoso. Todos estos últimos casos infecciosos han sido fulminantes», comentó Jack. «¿Crees que estos tres nuevos son de tu larimia?», preguntó Janice. «Hay posibilidades de que así sea», repuso Jack, «sobre todo si las pruebas para la peste fueron negativas, como dices. No le habrás comentado el diagnóstico de Susana a nadie, ¿verdad? He tenido que morderme la lengua, pero no», dijo Janice. «Hace tiempo que aprendí, por experiencia propia, que mi función consiste en reunir información, y no en transmitirla. Yo también tuve que aprender esa lección con vino, Jack, has acabado con estas tres carpetas. Te las regalo», indicó Janice. Jack llevó las carpetas a la sala de identificación. Puesto que Vinny no había llegado, Jack preparó café en la cafetera que compartían. Con la taza en la mano, se sentó y empezó a revisar el material. Cuando apenas había empezado tropezó con algo interesante. El primer caso era una mujer de 42 años llamada María López. Lo sorprendente era que trabajaba en el almacén de suministros del Hospital General de Manhattan y, además, cubría el mismo turno que Katerine Mueyer. Jack cerró los ojos e intentó pensar cómo dos empleadas de suministros podían haber contraído dos enfermedades mortales diferentes. En su opinión no podía ser una coincidencia. Estaba convencido de que aquellas dos enfermedades tenían que tener relación con el trabajo que desempeñaban las mujeres. Pero la pregunta era, ¿cómo? Regresó mentalmente al almacén de suministros. Consiguió imaginarse los estantes y los pasillos, y hasta los atuendos que llevaban los empleados, pero no se le ocurrió nada que explicara su contacto con bacterias infecciosas. El almacén de suministros no tenía relación alguna con la eliminación de desperdicios hospitalarios, ni siquiera con el lavado de las sábanas usadas y, como había mencionado la supervisora, los empleados que trabajaban allí no tenían prácticamente contacto con los pacientes. Jack leyó el resto del informe de Janice. Al igual que en los casos posteriores a Nodelman, Janice había incluido información sobre animales domésticos, viajes y visitas. En el caso de María López, ninguno de los tres factores parecía determinante. Jack abrió la segunda carpeta perteneciente a una tal Joy Gestart. En este caso Jack sintió que había un pequeño misterio. Se trataba de una enfermera de obstetricia y ginecología que había tenido contacto con su sanja ardantes y después de que ésta presentara síntomas. Lo único que inquietaba a Jack era recordar que había leído que la transmisión persona a persona de la tularimia ocurría en muy raras oportunidades. El tercer caso era el de Donald Lajentorpe, un ingeniero petrolífero de 38 años que había ingresado en el hospital la mañana anterior. Había acudido a urgencias a causa de un ataque agudo de asma. Le habían administrado corticoides y broncodilatadores por vía intravenosa y lo habían puesto en reposo con un humidificador de aire. Según las anotaciones de Janice, el paciente había mostrado una mejora progresiva y había solicitado el alta, pero repentinamente había sufrido un intenso dolor de cabeza frontal a última hora de la tarde, al que siguieron temblores, escalofríos y fiebres. La tos del paciente también se hizo cada vez más intensa y se exacerbaron los síntomas asmáticos, pese al tratamiento continuado. En ese momento se le diagnosticó una neumonía, circunstancia que se confirmó en la radiografía de tórax. Sin embargo, curiosamente, la tinción de Gram del esputo no reveló la presencia de ninguna bacteria. También se le detectó mialgia. Un súbito dolor abdominal acompañado de intensa sensibilidad en la zona sugirió una posible apendicitis. A las siete y media de la tarde la gente orpe fue sometido a una apendicectomía, pero el apéndice resultó ser normal. Después de la operación su estado empezó a empeorar, con síntomas de fallo multiorgánico. Presentó un descenso brusco de la presión arterial que no respondió al tratamiento. La eliminación de orina era insignificante. Jack siguió leyendo el informe de Janice y se enteró de que el paciente había visitado unas aisladas instalaciones petrolíferas en Texas la semana anterior y que había caminado mucho por zonas desérticas. También supo que la novia del señor Lajén Torpe se había comprado un gato birmano hacía poco tiempo. En cambio, no había recibido visitas procedentes de lugares exóticos. «¡Uf! ¡Qué pronto has venido!» exclamó Laury Montgomery. Jack interrumpió la lectura a tiempo para ver cómo Laury se metía apresuradamente en la sala de identificación y colgaba su abrigo junto a la mesa que utilizaba para realizar sus tareas por la mañana. Era el último día de su turno como supervisora responsable de determinar a cuáles de los casos llegados durante la noche había que practicarles la autopsia y quién debía realizarla. Era una tarea ingrata que no agradaba a ninguno de los médicos que trabajaban allí. «Tengo malas noticias para ti», dijo Jack. Laury se detuvo de camino hacia comunicaciones, y una sombra cruzó su rostro, habitualmente reluciente y saludable. «Tranquila, mujer». Jack se rió y añadió. «No te asustes. Es solo que me debes veinticinco centavos. ¿Lo dices en serio?», preguntó ella. «El caso Harder a Tularimia. Anoche el laboratorio nos entregó el informe del resultado positivo de los anticuerpos con fluoresceína», explicó Jack. «Creo que es un diagnóstico sólido. Me alegro de no haber apostado más que veinticinco centavos», comentó Laury. «Estás consiguiendo unos aciertos asombrosos en el campo de las enfermedades infecciosas». «¿Cuál es tu secreto?» «La suerte del principiante», repuso Jack. «Por cierto, aquí tengo tres casos que han llegado esta noche. Todos son infecciosos y todos provienen del Hospital General. Me gustaría hacer por lo menos dos de ellos». «No veo por qué no», dijo Laury. «Pero antes déjame ir a comunicaciones para recoger los otros casos». En cuanto Laury se marchó, apareció Vinny. Estaba pálido y sus pesados párpados estaban enrojecidos. Al verlo Jack pensó que parecía salido de uno de los compartimientos refrigerados. «Pareces un muerto viviente», comentó Jack. «Resaca», explicó Vinny. «Anoche estuve en la despedida de soltero de un amigo. Acabamos todos borrachos». Vinny dejó su periódico sobre una mesa y se encaminó hacia el armario donde guardaban el café. «Por si no te has dado cuenta, el café ya está hecho», anunció Jack. Vinny se quedó un rato mirando la cafetera, con la jarra llena, hasta que su agotada mente comprendió que el esfuerzo que estaba haciendo era innecesario. «¿Qué te parece si empezamos por esto?», dijo Jack pasándole la carpeta de María López. «Puede que te ayude a despejarte. Ya sabes lo que dice el refrán, ¿a quién madruga? Guárdate tus refranes», lo interrumpió Vinny. Cogió la carpeta y dejó que se abriera en sus manos. «Francamente, no estoy de humor para tus pamplinas. Lo que no entiendo es por qué no puedes entrar aquí a la misma hora que los demás. Lauri ya ha llegado», le recordó Jack. «Sí, pero ¿por qué esta semana le toca supervisar? Tú, en cambio, no tienes excusa». Leyó parte del contenido de la carpeta y añadió, «Maravilloso. Otro caso infeccioso. Mis favoritos. Debería haberme quedado en la cama. Bajaré enseguida», dijo Jack. Malhumorado, Vinny cogió el periódico de la mesa y se dirigió al piso de abajo. Lauri reapareció con un montón de carpetas y las dejó sobre la mesa. «Bueno, bueno, hoy sí que tenemos trabajo», dijo. «Ya he enviado a Vinny abajo para que prepare todo para uno de esos casos infecciosos», dijo Jack. «Espero no estar sobrepasando mi autoridad. Sé que todavía no los has estudiado, pero todos ellos son casos sospechosos de peste aunque con análisis negativos. Creo que como mínimo deberíamos hacer un diagnóstico. Sin duda», coincidió Lauri. «Pero todavía tengo que hacer el examen externo. Vamos, lo haré ahora mismo, y así podrás empezar». Cogió la lista de las muertes de la noche anterior. «¿Qué sabes de ese primer caso que quieres hacer?», preguntó Lauri mientras caminaban. Jack le hizo un breve resumen de lo que sabía sobre María López, remarcando la coincidencia de que trabajaba en el almacén de suministros del Hospital General. Recordó a Lauri que la víctima de peste del día anterior también trabajaba en aquel departamento. «¿Entraron en el ascensor?», «¿Parece un poco extraño, no?», preguntó Lauri. «Pues sí, desde luego», dijo Jack. «¿Crees que es significativo?», preguntó Lauri. «El ascensor se detuvo y los dos se bajaron. Mi intuición me dice que sí», repuso Jack. «Por eso me interesa tanto hacer la autopsia. No logro imaginar qué relación puede haber». Al pasar junto al despacho del depósito de cadáveres, Lauri llamó a Sal y le entregó la lista. «Veamos primero el cadáver de la señora López». Sal cogió la lista, consultó la suya y luego se detuvo frente al compartimiento número 6. Abrió la puerta y extrajo la camilla. María López, al igual que su compañera de trabajo, Caterine Mueyer, era una mujer obesa. Tenía el cabello crespo y teñido de un tono pelirrojo anaranjado muy particular. Todavía llevaba varios tubos intravenosos, uno estaba pegado con esparadrapo en el lado derecho de su cuello, y el otro en el brazo izquierdo. Una mujer bastante joven», observó Lauri. «Sólo tenía 42 años», asintió Jack. Lauri sostuvo en alto la radiografía de cuerpo entero de María López y la observó al trasluz. La única anormalidad visible era una infiltración irregular en los pulmones. «Puedes empezar», dijo Lauri. Jack dio media vuelta y se encaminó hacia la habitación donde se estaba cargando el ventilador de su traje protector. «De los otros dos casos que tenías arriba, ¿cuál te gustaría hacer, si solo haces uno?», preguntó Lauri. «El del agente Orpe», dijo Jack. Lauri le hizo una señal afirmativa con el pulgar. «Pese a su resaca, Vinny había preparado la autopsia de María López con su habitual eficiencia. Jack repasó por segunda vez el material de la carpeta de María y, para cuando se hubo puesto el traje protector, todo estaba preparado. No le resultó difícil concentrarse, pues no había nadie en el foso que lo distrajera, aparte de él y de Vinny. Dedicó más tiempo del habitual al examen externo del cadáver. Estaba decidido a encontrar una picadura de insecto, si la había. Pero no tuvo éxito. Al igual que con la señora Muellet, encontró varias marcas dudosas que Jack fotografió, pero ninguna que pareciera claramente una picadura. Curiosamente, la resaca de Vinny colaboró con la concentración de Jack, pues el dolor de cabeza lo hacía guardar silencio, ahorrando a Jack sus habituales pullas, chistes de mal gusto y comentarios sobre las noticias deportivas. Jack disfrutaba de aquel silencio inspirador. Jack realizó el reconocimiento interno del mismo modo que lo había efectuado en los casos anteriores. Puso especial cuidado en evitar cualquier movimiento innecesario de los órganos para impedir que las bacterias pasaran al aire. A medida que avanzaba la autopsia, la impresión general de Jack era que el caso López era idéntico al de Susan Hart, pero no al de Catherine Muellet. Por lo tanto, su diagnóstico preliminar seguía siendo tularimia, y no peste. Eso no hacía más que aumentar su confusión acerca de cómo dos mujeres de suministros podían haber contraído aquellas enfermedades mientras otros empleados del hospital que habían estado más expuestos no se habían contagiado. Cuando concluyó el reconocimiento interno y hubo obtenido las muestras que quería, apartó una muestra de tejido pulmonar para llevársela a Agnes Finn. Cuando obtuviera muestras parecidas de Joey Gestart y de Donald Lagen Torpe las enviaría al laboratorio de referencia inmediatamente para que hicieran el análisis de tularimia. Cuando Jack y Vinny empezaron a coser el cadáver de María López oyeron voces en el lavabo y fuera, en el pasillo. Ya llega la gente normal y civilizada, comentó Vinny. Jack no contestó. Entonces se abrió la puerta del lavabo y entraron dos figuras con traje protector que se acercaron a la mesa de Jack. Eran Laurie y Chet. ¿Ya habéis terminado, chicos? Preguntó Chet. Yo no he sido, dijo Vinny. El ciclista loco siempre tiene que empezar antes de que salga el sol. ¿Qué opinas? Preguntó Laurie. Pesteo tularimia. Yo diría que tularimia, contestó Jack. Entonces serán cuatro casos, si es que esos otros dos también son tularimia, dijo Laurie. Lo sé, afirmó él. Es muy extraño. En teoría, el contagio de persona a persona es muy poco corriente. No tiene mucho sentido, pero estos últimos casos parecían iguales. ¿Cómo se transmite la tularimia? Preguntó Chet. Nunca he visto ningún caso. Se transmite a través de garrapatas o por contacto directo con un animal enfermo, por ejemplo, un conejo, explicó Jack. Te he puesto a la gentorpe a continuación, indicó Laurie a Jack. Yo voy a ponerme con el caso gestar personalmente. También puedo hacerlo yo, dijo Jack. No te molestes, repuso ella. Hoy no hay demasiadas autopsias por hacer. Muchas de las víctimas de anoche no requieren autopsia. No voy a permitir que te diviertas tú solo. Empezaron a llegar cuerpos. Otros ayudantes del depósito de cadáveres los entraban en la sala de autopsias y los subían a las mesas que les correspondían. Laurie y Chet se dirigieron a sus respectivas mesas para hacer sus casos. Jack y Vinny reemprendieron la sutura. Cuando terminaron, mientras ayudaba a Vinny a trasladar el cadáver a una camilla, Jack le preguntó cuánto tardarían en preparar al agentorpe. — Eres un negrero, se quejó Vinny. Es que no vamos a tomarnos un café como todo el mundo. Prefiero acabar cuanto antes. Luego podrás tomarte todos los cafés que quieras. — Y un rábano, repuso Vinny. Luego me llamarán y tendré que volver aquí a ayudar a alguien más. Sin dejar de quejarse, Vinny sacó el cadáver de María López de la sala de autopsias. Jack se acercó a la mesa de Laurie, que estaba concentrada en el examen interno, pero se enderezó en cuanto vio a Jack. — Esta pobre mujer solo tenía 36 años, comentó Laurie con tristeza. — Es una lástima. — ¿Qué has encontrado? — ¿Alguna picadura de insecto o arañazo de gato? — Nada, solo un corte de maquinilla de afeitar en la parte inferior de la pierna, explicó Laurie. — Pero no está inflamado, así que estoy segura de que es accidental. Sin embargo, hay algo interesante. Tiene síntomas evidentes de infección en los ojos. Laurie levantó cuidadosamente los párpados de la mujer. Los dos ojos estaban muy inflamados, aunque las córneas estaban limpias. — También están inflamados los ganglios linfáticos preauriculares, añadió Laurie señalando unos visibles bultos delante de las orejas de la víctima. — Interesante, observó Jack. — Eso encaja con la tularimia, pero sin embargo no lo vi en los otros casos. Se alejó de la mesa y luego añadió, avísame si descubres algo más que te llame la atención. Jack se trasladó a la mesa de Chet, felizmente concentrado en un caso de heridas de bala múltiples. En ese momento estaba ocupado fotografiando los orificios de entrada y salida de las balas. Al ver a Jack le dio la cámara a Sal, que lo estaba ayudando, y se llevó a Jack a un rincón. — ¿Cómo lo pasaste anoche? — Preguntó Chet. — No creo que sea el momento más adecuado para hablar de eso, Chet. Hablar con el traje protector puesto resultaba difícil, por no decir imposible. — Vamos, hombre, dijo Chet. Yo lo pasé estupendamente con Kalin. Al salir del China Club nos fuimos a su casa, en la 66 este. — Me alegro mucho por ti, dijo Jack. — ¿Y vosotros? — ¿Dónde acabasteis? — Si te lo contara no me creerías, repuso Jack. — A ver, prueba, lo retó Chet acercándose un poco más a Jack. Fuimos a su despacho, y luego vinimos aquí, al nuestro. — Tienes razón, dijo Chet. — No te creo. — La verdad suele ser difícil de aceptar, replicó Jack. Jack aprovechó que Vinny llegaba con el cadáver del agente orpe para volver a su mesa. Se apresuró a ayudar a Vinny a colocar el cadáver sobre la mesa, porque prefería eso a seguir sometiéndose al interrogatorio de su compañero. Además, así podría empezar a trabajar antes. En la exploración externa el hallazgo más destacable era la incisión de la apendicectomía, de 5 centímetros de largo, recién cosida. Pero Jack no tardó en descubrir más signos patológicos. En las manos del cadáver descubrió signos incipientes de gangrena en las yemas de los dedos. Halló también estos signos, aunque más débiles, en los lóbulos de las orejas. — Esto me recuerda a Nodellman, observó Vinny. Aunque hay menos cantidad, y este no tiene en el pito. — ¿Crees que también es peste? — No lo sé, dijo Jack. A Nodellman no lo operaron de apendicitis. Jack dedicó 20 minutos a examinar atentamente el resto del cuerpo en busca de señales de picaduras de insectos o mordeduras de animal. Como la gente orpe tenía la tez moderadamente oscura, la búsqueda le llevó más tiempo que con la señora López, que tenía la piel bastante más clara. Aunque la meticulosidad de Jack no se vio recompensada con el descubrimiento de ninguna picadura, si le permitió en cambio apreciar otra sutil imperfección. La gente orpe tenía un débil sarpullido en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Jack se lo señaló a Vinny, pero éste dijo que no lo veía. — Dime qué tengo que buscar, dijo Vinny. — Manchas planas y rosadas, explicó Jack. — Aquí hay más, en la cara interna de la muñeca. Jack levantó el brazo derecho de la gente orpe. — Lo siento, dijo Vinny. — No lo veo. — No importa, repuso Jack. Tomó varias fotografías, aunque dudaba de que el sarpullido pudiera apreciarse, porque el flash solía eliminar aquellos detalles tan sutiles. A medida que avanzaba en el examen externo Jack estaba cada vez más intrigado. El paciente había ingresado con el diagnóstico de presunta peste neumónica, y su aspecto externo parecía coincidir con dicho diagnóstico, como había señalado Vinny. Sin embargo había discrepancias. Los informes indicaban que el análisis de peste había dado resultado negativo, lo cual hacía sospechar a Jack que pudiera tratarse de tularimia. Pero la tularimia, por otra parte, parecía poco verosímil, pues el análisis de esputo del paciente no había revelado la presencia de bacterias. Para complicar aún más las cosas, el paciente había tenido dolores abdominales lo bastante intensos para que sus médicos sospecharan que podía padecer apendicitis, circunstancia que se había descartado. Y para colmo tenía un sarpullido en las palmas de las manos y las plantas de los pies. De momento Jack no tenía la menor idea de qué era lo que tenía delante, pero dudaba de que fuera peste o tularimia. En cuanto inició el examen interno los hallazgos confirmaron su opinión, los ganglios linfáticos apenas estaban afectados. Jack practicó una incisión en el pulmón y ya a simple vista observó una diferencia con respecto a lo que cabía esperar en un caso de peste o tularimia. A juicio de Jack, el aspecto del pulmón de la gen torpe correspondía más a una insuficiencia cardíaca que a una infección, pues había gran cantidad de líquido, pero poca consolidación. Examinó los otros órganos internos y comprobó que la mayoría de ellos estaban implicados en el proceso patológico. El corazón estaba visiblemente agrandado, al igual que el hígado, el bazo y los riñones. Hasta los intestinos estaban congestionados, como si hubieran dejado de funcionar. —¿Has encontrado algo interesante? —preguntó una voz ronca. Jack estaba tan concentrado que no se dio cuenta de que Calvin había apartado a Vinny y había ocupado su lugar. —Creo que sí, logró decir Jack. —¿Otro caso de infección? —preguntó otra voz ronca. Jack giró la cabeza hacia la izquierda. Había reconocido la voz de inmediato, pero tuvo que confirmar sus sospechas. Y tenía razón, era el jefe en persona. Entró como presunta peste, repuso Jack, sorprendido ante la presencia de Bingham, pues el jefe raras veces entraba en el foso, a menos que se tratara de un caso excepcional o con inmediatas consecuencias políticas. —Lo dice como si no creyera que lo fuera, dijo Bingham. Se inclinó sobre el cuerpo abierto y echó un vistazo a los hinchados y relucientes órganos. —Es usted muy receptivo, señor, dijo Jack, esforzándose por eliminar el sarcasmo de su voz. Por una vez el cumplido iba en serio. —¿Qué cree que es? —preguntó Bingham. Tocó cautelosamente el inflado bazo con su dedo enguantado. —Este bazo es enorme. —No tengo ni la más remota idea, admitió Jack. —Esta mañana el Dr. Washington me ha contado que ayer hizo usted un impresionante diagnóstico de tularimia, dijo Bingham. —Fue cuestión de suerte, repuso Jack con modestia. —El Dr. Washington no opina lo mismo, replicó Bingham. —Lo felicito por su agudeza. —Después de su astuto y rápido diagnóstico del caso de peste, le confieso que estoy sorprendido. —También estoy sorprendido de que dejara que yo me encargara de informar a las autoridades pertinentes. —Siga así. —Me alegro mucho de no haberle despedido ayer. —A eso lo llamo yo un cumplido con segundas, dijo Jack, y chasqueó la lengua, Bingham hizo lo mismo. —¿Dónde está el caso, Martín? —preguntó Bingham a Calvin. —En la mesa tres, señor. Calvin señaló con el dedo. —Ey, Dr. McGovern se encarga del caso. Me reuniré con usted enseguida. Jack se quedó mirando a Bingham el tiempo suficiente para ver cómo Chet daba un respingo al reconocer al jefe. —Estoy dolido, dijo Jack bromeando a Calvin. Por un momento pensé que el jefe se había tomado la molestia de bajar hasta aquí solo para hacerme un cumplido. —No te hagas ilusiones, dijo Calvin. —Ha sido casualidad. —En realidad ha bajado para ver ese caso de heridas de bala que está haciendo Matt Govern. —Es un caso problemático. —preguntó Jack. —Podría serlo, contestó Calvin. —La policía asegura que la víctima opuso resistencia en el momento de la detención. —Es una circunstancia bastante corriente, apuntó Jack. —El problema reside en si las balas entraron por delante o por detrás, explicó Calvin. —Además, hay cinco heridas de bala. —Es un poco exagerado. —Jack asintió con la cabeza. —Lo entendía perfectamente y se alegraba de que no le hubieran asignado aquel caso. —El jefe no ha bajado hasta aquí para felicitarte, pero de todos modos te ha felicitado, prosiguió Calvin. —Le impresionó mucho lo de la tularimia, y he de admitir que a mí también. —Fue un diagnóstico rápido y muy inteligente. —Merece los 10 dólares. —Pero te voy a decir una cosa, no me gustó nada aquella jugarreta que me hiciste ayer en el despacho del jefe, cuando le mencionaste nuestra apuesta. —Puede que por un momento desconcertaras al jefe, pero a mí no me engañas tan fácilmente. —Ya me lo imaginaba, dijo Jack. —Por eso cambié de tema tan deprisa. —Sólo quería que lo supieras, añadió Calvin. Se inclinó sobre el cadáver abierto de la gente torpe y tocó el bazo, como había hecho Bingham. —El jefe tenía razón. —Esto está muy hinchado. —También lo está en el corazón y prácticamente todos los órganos, puntualizó Jack. —¿Qué opinas? —Esta vez no sé qué decir, admitió Jack. —Es otra enfermedad infecciosa, pero lo único que me atrevo a afirmar es que no es ni peste ni tularimia. La verdad es que empiezo a preguntarme qué demonios están haciendo en el Hospital General. —No te excites, aconsejó Calvin. —Nueva York es una gran ciudad, y el Hospital General es un gran hospital. Tal como se mueve la gente hoy en día, y con todos los vuelos que llegan al aeropuerto Kennedy un día tras otro, aquí puede aparecer cualquier enfermedad, en cualquier época del año. —En eso tienes razón, coincidió Jack. —Bueno, cuando tengas alguna idea dímela, dijo Calvin. —Quiero recuperar esos 20 dólares. Al marcharse Calvin, Vinny volvió a su sitio. Jack tomó muestras de todos los órganos y Vinny se encargó de colocarla en sus recipientes correctamente etiquetados. Cuando Jack terminó de tomar todas las muestras, entre los dos cosieron la incisión de la gentorpe. Jack dejó que Vinny se encargara del cadáver y se dirigió a la mesa de Lauri. Le pidió que le mostrara las superficies cortadas de los pulmones, el hígado y el bazo. Los hallazgos patológicos eran idénticos a los de López y Haard. Había cientos de abscesos incipientes y granulomas. —Parece otro caso de tularimia, dijo Lauri. —No puedo discutir contigo, replicó Jack. Pero, si la transmisión de persona a persona es tan rara, ¿cómo se explican estos casos? Quizá todas las víctimas tuvieran contacto con la misma fuente, aventuró Lauri. —Sí, claro. —exclamó Jack con tono jocoso. —Resulta que todos fueron al mismo lugar de Connecticut y dieron de comer al mismo conejo enfermo. —Sólo estaba sugiriendo una posibilidad, se defendió Lauri. —Lo siento, dijo Jack. —Tienes razón. —No debería portarme así contigo. —Lo que pasa es que estos casos de enfermedades infecciosas me están volviendo loco. —Tengo la impresión de que me falta algún dato importante y, sin embargo, no tengo la menor idea de qué puede ser. —¿Y la gente torpe? —Preguntó Lauri. —¿Crees que también fue tu larimia? —No, contestó Jack. —Al parecer tenía otra cosa completamente diferente, pero tampoco sé qué. —Me parece que te estás involucrando demasiado en este asunto, sugirió Lauri. —Puede ser, admitió Jack. —Se sentía un poco culpable por haber deseado lo peor a America respecto al primer caso. —Intentaré tranquilizarme un poco. —Quizá debería leer un poco más sobre enfermedades infecciosas. —Así me gusta, lo animó Lauri. —En lugar de angustiarte, deberías considerar estos casos como una oportunidad para aprender. Al fin y al cabo, este es uno de los aspectos más atractivos de nuestro trabajo. Jack intentó en vano mirar a través de la máscara facial de plástico de Lauri para hacerse una idea de si hablaba en serio o si solo le estaba tomando el pelo. Desgraciadamente, con todos los reflejos que producían las luces del techo, no pudo descubrirlo. Jack se separó de Lauri y se paró un momento ante la mesa de Chet, que no estaba de buen humor. —Demonios, dijo. —Me va a llevar todo el día a buscar la trayectoria de estas balas como Bingham me ha pedido. —Si quieres ser tan exacto, no sé por qué no hace la autopsia él mismo. —Si necesitas ayuda, grita, ofreció Jack. —Será un placer ayudarte. —Puede que lo haga, repuso Chet. Jack se quitó el material protector, se puso la ropa de calle y se aseguró de que la batería del ventilador estaba enchufada. A continuación cogió las carpetas de las autopsias de López y la gentorpe. Buscó en la carpeta de gestar los datos de los parientes cercanos. Había una hermana con la misma dirección que la difunta, y Jack supuso que debían de compartir el piso. Anotó el número de teléfono. Luego buscó a Vinny, al que encontró saliendo de la cámara frigorífica, donde acababa de depositar el cadáver de la gentorpe. —¿Dónde están las muestras de nuestros dos casos? —Le preguntó Jack. —Las tengo controladas, contestó Vinny. —Quiero llevarlas yo mismo arriba, dijo Jack. —¿Estás seguro? —preguntó Vinny. Repartir las muestras por los distintos laboratorios siempre era una buena excusa para tomarse un café. —Sí, seguro, insistió Jack. Cuando tuvo todas las muestras y las carpetas de las autopsias, Jack se dirigió a su despacho, pero hizo dos paradas en el camino. —Primero pasó por el laboratorio de microbiología para hablar con Agnes Finn. —Me ha impresionado mucho tu diagnóstico de tularimia, dijo Agnes. —Ese caso me está proporcionando mucha fama —bromeó Jack. —¿Tienes algo para mí hoy? —preguntó Agnes contemplando los recipientes de muestras que llevaba Jack. —Sí, ya lo creo. Jack buscó la muestra de López y la dejó sobre la esquina de la mesa de Agnes. —Es otro probable caso de tularimia. —Luego te subirán otra muestra de un caso que Laurie Montgomery está haciendo en estos momentos. —Quiero que se les haga el análisis de tularimia a las dos. —El laboratorio está deseando profundizar en el caso Hardy, así que no será difícil. —Creo que tendré los resultados hoy mismo. —¿Qué más? —Bueno, este es un misterio, dijo Jack, y dejó varias muestras de la gente torpe sobre la mesa de Agnes. —No tengo idea de qué enfermedad padecía este paciente. —Sólo sé que no era peste, ni tularimia. Jack procedió a describir el caso la gente torpe, transmitiendo a Agnes todos los hallazgos positivos. —Le resultó particularmente interesante el hecho de que no apareciera ninguna bacteria en la tinción de Gram del esputo. —¿Has pensando en un virus? —preguntó Agnes. —Todo lo que me permiten mis limitados conocimientos de enfermedades infecciosas, reconoció Jack. —Me ha pasado por la cabeza que pueda ser un antivirus, pero no había mucha hemorragia. —Haré algunos análisis para virus con cultivos de tejido, anunció Agnes. —Yo voy a documentarme un poco más, quizás se me ocurra alguna otra idea, dijo Jack. —Si necesitas algo, me encontrarás aquí. Al salir de microbiología Jack subió al laboratorio de histología, situado en la quinta planta. —Alerta, chicas, tenemos visita, gritó una de las técnicas de histología, y resonaron risas por la sala. Jack sonrió. Le encantaba visitar el laboratorio de histología, porque todo el grupo de mujeres que trabajaba allí siempre estaba de un humor excelente. La que mejor le caía a Jack era Maureen O'Connor, una pelirroja con un tipazo precioso y ojos chispeantes, a la que descubrió en un extremo de la mesa de trabajo, secándose las manos con una toalla. —Llevaba la parte delantera de la bata manchada de un arco iris de colores. —¿En qué podemos ayudarle Dr. Steypalton? —preguntó ella con su gracioso acento irlandés. —Necesito que me hagáis un favor. —Vaya, un favor, repitió Maureen. —¿Lo habéis oído, chicas? —¿Qué podemos pedirle nosotras a cambio? —Hubo más risas. Todo el personal sabía que Jack y Chet eran los dos únicos médicos varones solteros, y a las chicas de histología les gustaba tomarles el pelo. Jack descargó sus recipientes de muestras, separando las de la gentorpe y las de López. —Me gustaría hacer cortes congelados de la gentorpe, dijo. —Sólo unos cuantos de cada órgano. —Y también quiero un par de portaobjetos normales, claro. —Y tinciones. —preguntó Maureen. —Como siempre. —¿Buscas algo en particular? —inquirió Maureen. —Algún microorganismo, repuso Jack. —Pero es lo único que puedo decirte. —Ya te llamaremos, aseguró Maureen. —Me ocuparé inmediatamente. —Ya en su despacho, Jack repasó sus mensajes y comprobó que no había nada interesante. Despejó una parte de la mesa y puso a un lado las carpetas de López y la gentorpe, con la intención de resumir los hallazgos de la autopsia y luego teleonear a los parientes de las víctimas. También quería llamar a los parientes del caso que estaba haciendo Laurie. Pero entonces vio su ejemplar del manual de medicina de Harrison. Cogió el libro, lo abrió en la sección de Enfermedades infecciosas y empezó a leer. Había mucho material, casi 500 páginas, pero pudo ir bastante deprisa porque gran parte de la información ya la había memorizado en algún momento de su carrera profesional. Cuando llegó a los capítulos de las infecciones bacteriológicas específicas sonó el teléfono. Era Maureen, que le dijo que los portaobjetos con los cortes congelados estaban listos. Jack bajó sin demora al laboratorio para recogerlos, volvió con ellos a su despacho y colocó su microscopio en el centro de la mesa. Los portaobjetos estaban ordenados por órganos. Jack miró en primer lugar los cortes del pulmón y comprobó con asombro una gran tumefacción del tejido y la ausencia de bacterias. Miró los cortes de corazón e inmediatamente comprendió por qué estaba agrandado. Todo el órgano presentaba una inflamación y los espacios entre las células musculares del corazón estaban llenos de líquido. Observó el corte a mayor aumento con el microscopio y de inmediato apreció la lesión primaria. Las células que revestían los vasos sanguíneos que irrigaban el corazón estaban gravemente dañadas. Como consecuencia, dichos vasos se habían obturado con coágulos de sangre, produciendo diversos infartos menores. Debido a la emoción del descubrimiento, Jack sintió una descarga de adrenalina por su propio sistema circulatorio. Retiró rápidamente el corte del corazón y volvió a poner el del pulmón. Utilizando el mismo aumento vio una lesión idéntica en las paredes de los diminutos vasos pulmonares, hallazgo que no había detectado en su primer examen. Observó entonces el corte del bazo y comprobó la misma lesión. Evidentemente era un hallazgo importante, un hallazgo que de inmediato le sugirió un posible diagnóstico. Jack se apartó de su mesa y volvió a toda prisa al laboratorio de microbiología. Encontró a Agnes en una de las muchas incubadoras del laboratorio. Suspende los cultivos de tejido de la gentorpe, dijo, casi sin aliento. Tengo datos nuevos que te van a encantar. Agnes lo miró con curiosidad a través de los gruesos cristales de sus gafas. Es una enfermedad del endotelio, anunció Jack, emocionado. El paciente tenía una enfermedad infecciosa aguda sin bacterias visibles ni en el cultivo. Eso debería habernos alertado. También tenía un incipiente sarpullido en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y se sospechó que padecía apendicitis. ¿Adivinas por qué? «Hipersensibilidad muscular», dijo Agnes. «Exactamente», dijo Jack. «¿Y eso qué te sugiere?» «Riquetsia». «Bingo!», exclamó Jack, y enfatizó sus palabras lanzando un puño al aire. «Nada menos que fiebre de las montañas rocosas. Bueno, puedes confirmarlo. Es tan difícil como la tularimia», reconoció Agnes. «Tendremos que enviarlo otra vez. Existe una técnica de inmunofluorescencia directa, pero no tenemos el reactivo. Pero sé que en el laboratorio de referencia municipal lo tienen, porque hubo un brote de fiebres de las montañas rocosas en el Bronx en el año 87. Envíaselo inmediatamente», indicó Jack. «Diles que queremos una lectura tan pronto como sea posible. Lo haré», dijo Agnes. «Eres un encanto», se despidió. Jack se dirigió hacia la puerta y antes de marcharse Agnes le dijo. «Te agradezco que me lo hayas comunicado enseguida. Las riquetsias son muy peligrosas para los técnicos de laboratorio, pues por vía aérea son extremadamente contagiosas. Es tan mala, o peor, que la tularimia. No hace falta que te lo diga, ve con cuidado» le recomendó Jack. 17. Viernes 22 de marzo de 1996, 12 y 15 del mediodía. Ellen Robinson se cepillaba el cabello dándose unos golpecitos rápidos. Estaba emocionada. Acababa de hablar por teléfono con su principal contacto en las oficinas centrales del National Health y deseaba entrar en el despacho de Robert Barker cuanto antes. Sabía que le encantaría lo que tenía que decirle. Se alejó un poco del espejo y se contempló desde la derecha y la izquierda. Satisfecha, cerró la puerta del armario y salió de su despacho. Su forma habitual de dirigirse a Robert consistía en entrar por sorpresa, con toda naturalidad, en su despacho. Esta vez consideró que la información de que disponía justificaba un acercamiento más formal, así pues, había pedido a una secretaria que avisara a Robert de su visita. La secretaria le había dicho que Robert estaba libre en aquel momento, cosa que no sorprendió a Ellen en absoluto. Ellen llevaba todo un año cultivando su relación con Robert. Empezó a hacerlo cuando comprendió que éste llegaría al cargo de presidente. Intuyendo que aquel hombre tenía una vena salaz, había avivado deliberadamente los fuegos de su imaginación. Le resultó fácil hacerlo, aunque sabía que se movía en un terreno peligroso. Quería animarlo, pero sin exponerse a tener que rechazarlo abiertamente. En realidad lo encontraba físicamente desagradable, por no decir otra cosa. Ellen aspiraba a ocupar el puesto de Robert. Quería ser directora ejecutiva de cuentas y no veía motivo alguno que se lo impidiera. El único problema residía en que era más joven que los restantes miembros del departamento. Estaba convencida de que podría vencer ese escollo cultivando su relación con Robert. Ah, Ellen, querida, la saludó Robert, en cuanto ésta entró en su despacho recatadamente. Se puso de pie y cerró la puerta. Ellen se sentó en el brazo de la butaca, como era su costumbre. Cruzó las piernas y la falda se le subió hasta más arriba de la rodilla. Ellen se fijó en que la fotografía de la esposa de Robert estaba boca abajo, como siempre. ¿Te apetece una taza de café? Ofreció Robert al tiempo que se sentaba y adoptaba aquella típica mirada hipnotizadora. Acabo de hablar por teléfono con Gertrude Wilson, del National Health, empezó Ellen. ¿Seguro que la conoces? Claro, confirmó Robert. Es una de las vicepresidentas con más antigüedad. Y también uno de mis contactos más fiables, agregó Ellen. Y es una gran admiradora de Willow y Geat. Ajá, dijo Robert. Me ha dicho dos cosas muy interesantes, prosiguió Ellen. En primer lugar, que el primer hospital del National Health en esta ciudad se encuentra en una posición muy aventajada con respecto a otros hospitales parecidos en relación con las infecciones hospitalarias. Ajá, repitió Robert. El National Health ha puesto en práctica todas las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades de la Comisión de Acreditaciones, dijo Ellen. Robert meneó ligeramente la cabeza, como para despejarse. Los comentarios de Ellen habían tardado en penetrar su preocupada mente. Espera un momento, dijo, y apartó la mirada para ordenar sus ideas. No creo que eso sea una buena noticia. Mi secretaria me ha dicho que tenías buenas noticias. Escúchame y verás, dijo Ellen. A pesar de que en general tienen buenos antecedentes en cuanto a infecciones hospitalarias, últimamente han tenido algunos problemas en sus hospitales de Nueva York y por nada del mundo quieren que se divulguen. Hubo tres episodios, concretamente. Uno de ellos fue un extenso brote de estafilococos en las unidades de cuidados intensivos. Eso los puso en una situación muy comprometida, hasta que descubrieron que varias de las enfermeras eran portadoras y tuvieron que darles montañas de antibióticos. Te aseguro que todo esto pone los pelos de punta. ¿Cuáles fueron los otros problemas? Preguntó Robert, que evitaba mirar a Ellen a la cara. Tuvieron otro problema bacteriológico originado en la cocina, dijo Ellen. Muchos pacientes padecieron diarreas graves y algunos incluso murieron. El último problema fue un brote de hepatitis de origen hospitalario. También murieron unos cuantos pacientes. A mí no me parece que sean muy buenos antecedentes, comentó Robert. Lo son en comparación con los otros hospitales, explicó Ellen. Ya te digo que pone los pelos de punta. Pero el caso es que el National Health es muy susceptible con respecto a las infecciones hospitalarias. Gertrude me ha dicho, concretamente, que el National Health jamás se plantearía llevar a cabo una campaña basada en este tema. Perfecto. Exclamó Robert. Eso sí es una buena noticia. ¿Qué le has dicho a Tare Sagen? Nada, por supuesto, afirmó Ellen. Me pediste que primero te informara a ti. Buen trabajo. Exclamó Robert, entusiasmado. Se puso de pie y empezó a pasear por el despacho estirando sus largas y delgadas piernas. Hemos tenido suerte. Ahora Tare Sagen está justo donde yo quería que estuviera. ¿Qué quieres que le diga? Preguntó Ellen. Dile solo que has confirmado que el National Health tiene unos excelentes antecedentes en cuanto a infecciones hospitalarias, dijo Robert. Quiero animarla a que prepare su campaña, porque sin duda le explotará en las manos. Pero entonces perderemos la cuenta, dijo Ellen. No necesariamente, señaló Robert. Han comentado varias veces que les gustan los anuncios en que aparecen personajes famosos hablando. Se lo hemos dicho a Tare Sagen una y otra vez, y nunca nos ha hecho caso. Voy a reclutar a unas cuantas estrellas de las series de televisión con temática hospitalaria que están dando actualmente, sin que Tare Sagen se entere. Serán perfectos como testimonios. Tare Sagen se vendrá abajo y nosotros podremos pasar con nuestra propia campaña. Muy ingenioso, observó Ellen, y se levantó del brazo de la butaca. Me pondré manos a la obra inmediatamente. Voy a llamar a Tare Sagen. Ellen regresó a su despacho y pidió a una secretaria que llamara a Tare Sagen. Mientras esperaba se felicitó por la conversación que acababa de sostener con Robert. No habría podido ir mejor, ni aunque hubiera escrito un guión. Su posición en la empresa mejoraba a un ritmo vertiginoso. La señorita Agen está abajo, en el circo, le informó la secretaria. ¿Quiere que la busque allí? No, repuso Ellen. Bajaré personalmente. Ellen abandonó la alfombrada tranquilidad de la zona de las oficinas de ejecutivos de cuentas y bajó por las escaleras hasta el piso de los estudios. Sus tacones resonaban en los escalones de metal. Le atraía la idea de hablar con Tare Sagen en persona, aunque no había querido ir al despacho de Tare Sagen, donde se habría sentido intimidada. Antes de entrar Ellen dio unos sonoros golpes en la jamba de la puerta. Tare Sagen estaba sentada ante una gran mesa cubierta de bocetos. También estaban Kalin Anderson, Alice Gerber y un hombre al que Ellen no conocía y que resultó llamarse Nelson Friedman. «Ya tengo la información que me pediste», dijo Ellen a Tare Sagen, y forzó una amplia sonrisa. «¿Buenas o malas noticias?», preguntó Tare Sagen. «Yo diría que buenas». «Cuéntame», dijo Tare Sagen, y se apoyó en el respaldo de la silla. Ellen le contó lo que había averiguado sobre los favorables antecedentes de infecciones hospitalarias e incluso le mencionó algo que no le había dicho a Robert, que los índices de infecciones hospitalarias del National Health eran mejores que los de AmeriCare en el Hospital General. «¡Fantástico!», exclamó Tare Sagen. «Es justo lo que quería saber. Muchas gracias por tu ayuda, Ellen. Me alegro de haberte sido útil», repuso Ellen. «¿Cómo te va con la campaña? Estoy bastante contenta con ella. Creo que el lunes ya tendremos algo para presentarles a Tyler y Brian. — ¡Excelente!», dijo Ellen. «Bueno, si puedo hacer algo más, solo tienes que decírmelo. Desde luego», combinó Tare Sagen. Acompañó a Ellen hasta la puerta y le dijo adiós con la mano mientras Ellen desaparecía por la escalera. Tare Sagen regresó a la mesa y se sentó. «¿Te crees lo que ha dicho?», preguntó Kalin. «Sí», dijo Tare Sagen. «Los de cuentas no se arriesgarían a mentir sobre unas estadísticas que nosotros podríamos obtener por algún otro medio. No sé cómo puedes confiar en ella». Odio esa sonrisa de plástico tan poco natural. «Te he dicho que le creo», aclaró Tare Sagen, «pero no que confiara en ella. Por eso no le he explicado lo que estamos haciendo aquí abajo. Hablando de lo que estamos haciendo», dijo Kalin, «todavía no me has dicho si te gusta». Tare Sagen suspiró mientras sus ojos recorrían los bocetos diseminados sobre la mesa. «Me gusta la secuencia de Hipócrates», dijo. «Pero no estoy segura del material sobre Oliver Uendall Holmes, y Joseph Lister. Comprendo la importancia del lavado de las manos incluso en un hospital moderno, pero no tiene gancho». «¿Qué me dices de ese médico que estuvo por aquí contigo anoche?», preguntó Alice. Él fue el que sugirió eso de la higiene, de modo que quizá tenga otras ideas ahora que ya tenemos los bocetos. «Jack y tú vinisteis aquí anoche?», preguntó Kalin, perpleja, mirando a Tare Sagen. «Sí, pasamos un momento», repuso Tare Sagen con aire casual. Extendió el brazo y colocó bien uno de los bocetos para verlo mejor. «No me lo habías dicho». «No me lo preguntaste», dijo Tare Sagen. «Pero no es ningún secreto, si eso es lo que insinúas. Mi relación con Jack no es de carácter romántico. Y hablasteis de esta campaña publicitaria», preguntó Kalin. «Creía que no querías que supiera nada de ella, sobre todo porque él es en cierto modo responsable de la idea». «Cambié de parecer», explicó Tare Sagen. «Pensé que quizá le gustaría, ya que trata sobre la calidad de la atención médica. Eres una caja de sorpresas», concluyó Kalin. «No es mala idea pedir a Jack y a Chet que echen un vistazo a este material», propuso Tare Sagen. «Podría sernos útil una reacción profesional. Con mucho gusto haré la llamada», se ofreció Kalin. 18. Viernes 22 de marzo de 1996, 2 y 45 de la tarde. Jack llevaba más de una hora al teléfono, hablando con los familiares de los tres casos de enfermedades infecciosas de aquel día. Había hablado con Laurie antes de llamar a la hermana y compañera de piso de Joey Gestart. Jack no quería que Laurie pensara que intentaba quitarle el caso, pero ella le aseguró que no le importaba. Desgraciadamente Jack no averiguó nada positivo. Lo único que logró fue confirmar una serie de datos negativos, como que ninguno de los pacientes había tenido contacto con animales salvajes en general ni con conejos en particular. Solo Donald Lajentorpe había tenido contacto con un animal doméstico, y se trataba del gato, recién adquirido, de su novia, que estaba vivo y gozaba de buena salud. Tras la última llamada Jack colgó el auricular, se repantigó en la silla y se quedó contemplando, malhumorado, la pared desnuda. La inyección de adrenalina que había sentido antes con el posible diagnóstico de fiebre de las montañas rocosas había dado paso a una profunda frustración. No le parecía que estuviera progresando en absoluto. El timbrazo del teléfono asustó a Jack y lo sacó de su ensimismamiento. El interlocutor se identificó como el Dr. Gary Eckhart, un microbiólogo del laboratorio de referencia municipal. ¿Es usted el Dr. Steypaltan? Sí, el mismo. Le llamo para darle un resultado positivo de Rickettsia Rickettsii, anunció el Dr. Eckhart. Su paciente tenía fiebre de las montañas rocosas. Se lo comunicará usted a la junta de salud o prefiere que lo haga yo. Encárguese usted, si no le importa, sugirió Jack. Ni siquiera estoy seguro de a quién tendría que llamar. No se preocupe, dijo el Dr. Eckhart, y colgó. Jack dejó lentamente el auricular en su sitio. La confirmación de aquel diagnóstico era tan sorprendente como la de los diagnósticos de peste y tularimia. La situación parecía increíble. En el plazo de tres días había visto tres enfermedades infecciosas relativamente raras y solo en Nueva York, se dijo. Se imaginó todos aquellos aviones a que se había referido Calvin llegando al aeropuerto Kennedy procedentes de todos los rincones del planeta. La sorpresa de Jack empezó a transformarse en incredulidad. Incluso con todos aquellos aviones y todos aquellos pasajeros procedentes de lugares exóticos y transportando toda clase de gérmenes y microbios, parecía más que simple coincidencia que se hubieran producido aquellos casos seguidos de peste, tularimia y ahora fiebre de las montañas rocosas. La mente analítica de Jack intentó calcular cuáles eran las probabilidades de que se produjera aquella circunstancia. «Yo diría que un cero por ciento», dijo en voz alta. Se levantó bruscamente y salió a toda prisa de su despacho. Ahora su incredulidad se estaba transformando en algo parecido a la ira. Jack estaba convencido de que pasaba algo extraño y de momento se lo estaba tomando como algo personal. Como creía que había que hacer algo, bajó y se presentó ante la señora Sanford, exigiendo hablar con el jefe. Lamento decirle que el Dr. Bingham está en el ayuntamiento, en una reunión con el alcalde y el jefe de la policía, dijo la señora Sanford. «¡Oh, mierda!», exclamó Jack. «¿Qué pasa? ¿Piensa instalar allí su despacho o qué? Se ha producido una gran polémica en relación con el asesinato de esta mañana», explicó la señora Sanford, un tanto atemorizada. «¿Cuándo volverá?», preguntó Jack. «El hecho de que Bingham estuviera ocupado no hacía más que aumentar su frustración». «No lo sé», contestó la señora Sanford. «Pero no se preocupe, le diré que usted quiere hablar con él. Y el Dr. Washington. También está en la misma reunión», dijo la señora Sanford. «Hombre. Perfecto. ¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó la señora Sanford. «¿Puede dejarme una hoja de papel?», pidió Jack tras reflexionar unos instantes. «Creo que le dejaré una nota». La señora Sanford le entregó una hoja de papel de máquina. Jack escribió, con mayúsculas, «La gente orpe tenía fiebre de las montañas rocosas». Luego dibujó una serie de enormes signos de interrogación y de exclamación y debajo añadió, «El laboratorio municipal ya se lo ha notificado a la Junta Municipal de Salud». Jack entregó la nota a la señora Sanford, quien prometió encargarse personalmente de que el Dr. Bingham la recibiera en cuanto volviera a su despacho. Luego preguntó a Jack dónde iba a estar, por si el jefe quería ponerse en contacto con él. «Eso depende de a qué hora vuelva», dijo Jack. «Tengo previsto salir un rato del despacho. Aunque es posible que él tenga noticias mías antes de hablar conmigo, por supuesto». La señora Sanford se quedó mirándolo con aire perplejo, pero Jack no le dio más explicaciones. Regresó a su despacho, cogió la chaqueta y luego bajó al depósito de cadáveres y desató su bicicleta. A pesar de las advertencias de Bingham, Jack se dirigió hacia el Hospital General de Manhattan. Desde hacía dos días sospechaba que allí estaba ocurriendo algo fuera de lo normal, y ahora ya no tenía ninguna duda. Jack no tardó en llegar al hospital. Ató la bicicleta en el mismo lugar que había utilizado en sus visitas anteriores y entró. Como acababan de empezar las horas de visita, el vestíbulo estaba abarrotado de gente, sobre todo alrededor del mostrador de información. Jack se abrió paso entre la multitud y subió por las escaleras hasta el segundo piso. Se dirigió directamente al laboratorio y esperó en la cola para hablar con la recepcionista. Esta vez pidió que le dejaran ver al director, aunque estuvo tentado de entrar sin decir nada. Martín Chavo hizo esperar a Jack más de media hora antes de recibirlo. Jack intentó emplear ese tiempo para tranquilizarse. Reconocía que desde hacía cuatro o cinco años se había vuelto muy poco diplomático incluso en circunstancias normales, y cuando estaba enfadado, como ahora, podía ser francamente corrosivo. Finalmente salió un técnico de laboratorio y le comunicó que podía pasar a ver al doctor Martín Chavo. — Gracias por atenderme tan pronto — dijo Jack al entrar en el despacho. Pese a sus inmejorables intenciones, no pudo evitar un toque de sarcasmo. — Tengo mucho trabajo — repuso Martín sin molestarse en levantarse para saludar a Jack. — Ya me lo imagino — replicó Jack. Con la serie de extrañas enfermedades infecciosas que están apareciendo en este hospital día tras día, supongo que tendrá que hacer muchas horas extra. — Doctor Steypaltan — dijo Martín controlando su tono de voz. — Tengo que decirle que su actitud me parece declaradamente desagradable. — Y a mí la suya me parece desconcertante — replicó Jack. — La primera vez que nos vimos, usted era la hospitalidad personificada, y la segunda, todo lo contrario. — Por desgracia no tengo tiempo para conversaciones como esta — lo atajó Martín. — Quería decirme algo en particular. — Por supuesto — dijo Jack — no he venido hasta aquí solo para incordiar. Quería pedirle su opinión profesional acerca de cómo cree que pueden haber surgido misteriosamente tres extrañas enfermedades de transmisión por artrópodos en este hospital. Yo he estado elaborando mi propia opinión, pero siento curiosidad por conocer la suya como director del laboratorio. — ¿Qué quiere decir con eso de tres enfermedades? — Preguntó Martín. — Acabo de recibir la confirmación de que un paciente llamado la Gentorpe, que murió anoche aquí, en el hospital, tenía fiebre de las montañas rocosas. — No le creo — dijo Martín. Jack miró fijamente a Chabó intentando descubrir si era un buen actor o si estaba sinceramente sorprendido. — A ver, déjeme hacerle una pregunta — dijo Jack. — ¿Qué conseguiría yo viniendo aquí y diciéndole a usted algo que no fuera verdad? — ¿Qué se ha creído que soy? — Una especie de provocador de empresas sanitarias. Martín no contestó, sino que descolgó el auricular y llamó a la doctora Mary Simerman. Pidiendo refuerzos. — Preguntó Jack. — ¿Por qué no podemos hablar usted y yo? — No estoy seguro de que sea usted capaz de sostener una conversación normal. — Buena táctica — comentó Jack. — Cuando la defensa falla, hay que pasar al ataque. El problema es que la estrategia no va a cambiar los hechos. — Las riquetsias son extremadamente peligrosas en el laboratorio. Quizá deberíamos comprobar que quienquiera que fuera el que manipuló las muestras de la gente orpe lo hizo tomando las precauciones adecuadas. Martín apretó el botón de su interfono y llamó al jefe técnico de microbiología, Richard O'Barstreet. — Hay otra cuestión que me gustaría discutir — prosiguió Jack. — En mi primera visita usted se quejó de tener que dirigir el laboratorio con los recortes presupuestarios impuestos por Ameriker. — ¿Cómo calificaría usted su descontento, en una escala de 1 a 10? — ¿Qué está insinuando? — Preguntó Martín con tono amenazador. — De momento no estoy insinuando nada — repuso Jack. — Solo pregunto. Sonó el teléfono y Martín contestó. Era la doctora Mary Simmerman. Martín le preguntó si podía bajar al laboratorio porque había surgido un asunto importante. — Desde mi punto de vista, el problema es que la probabilidad de que esas tres enfermedades hayan surgido aquí tal como lo han hecho ronda el 0%, dijo Jack. — ¿Cómo lo explicaría usted? — No pienso seguir escuchándole, gruñó Martín. — Pues yo creo que debería considerarlo, señaló Jack. Richard Hoover Street apareció en la puerta del despacho ataviado con la misma ropa que la vez anterior, una bata blanca de laboratorio sobre el pijama quirúrgico. Parecía preocupado. — ¿Qué pasa, jefe? — Preguntó al tiempo que saludaba a Jack con un movimiento de cabeza. Jack le devolvió el saludo. — Acabo de saber que un paciente llamado la Gentorpe murió de fiebre de las montañas rocosas, dijo Martín con hastío. — Entérate de quién obtuvo las muestras y quién las procesó. — Richard se quedó inmóvil un momento, evidentemente sobresaltado por la noticia. — Eso quiere decir que hemos tenido Rickettsias en el laboratorio, dijo. — Eso me temo, asintió Martín. — Infórmeme cuanto antes. Richard desapareció y Martín se dirigió de nuevo a Jack, ahora que nos ha comunicado esta feliz noticia, quizá podría hacernos el favor de marcharse. — Preferiría oír su opinión sobre el origen de esas enfermedades, replicó Jack. Martín se ruborizó pero, antes de que pudiera contestar, la doctora Mary Zimmerman asomó por la puerta del despacho. — ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó, y cuando empezaba a contarle que acababan de llamarla de la sala de urgencias, advirtió la presencia de Jack y entrecerró los ojos. Evidentemente se alegraba tanto como Martín de ver a Jack. — Hola, doctora, saludó Jack alegremente. — Me habían asegurado que no volveríamos a verlo por aquí, dijo la doctora Zimmerman. Nunca hay que creerse todo lo que uno oye, contestó Jack. En ese momento regresó Richard, claramente turbado. — Fue Nancy Wiggins, anunció. Ella obtuvo las muestras y las procesó. Y ha llamado esta mañana para decir que estaba enferma. La doctora Zimmerman consultó una nota que llevaba en la mano. — Wiggins es uno de los pacientes que debo ver en la sala de urgencias, dijo. Al parecer padece algún tipo de infección fulminante. — Oh, no —exclamó Richard. — ¿Qué está pasando aquí? —inquirió la doctora Zimmerman. — El doctor Steypaltan acaba de comunicarnos que uno de nuestros pacientes ha muerto de fiebre de las montañas rocosas, explicó Martin. Y Nancy estuvo expuesta a la enfermedad. — ¿Aquí en el laboratorio, no? — aseguró Richard. — Soy inflexible con respecto a la seguridad. Desde que se produjo el caso de peste he insistido en que todo el material infeccioso sea tratado en la cabina de bioseguridad. Si estuvo expuesta a la enfermedad tuvo que ser por contacto directo con el paciente. — No me parece probable, opinó Jack. Eso solo se explicaría si el hospital estuviera infestado de garrapatas. — Doctor Steypaltan, sus comentarios son de mal gusto e inapropiados, dijo la doctora Zimmerman. — No, mucho peor, intervino Martin. Antes de que usted llegara, doctora Zimmerman, ha insinuado descaradamente que yo tenía algo que ver con la aparición de estas últimas enfermedades. — Eso no es cierto, lo corrigió Jack. Solo dije que hay que considerar la posibilidad de su aparición deliberada, ya que la probabilidad de que se produzcan por azar es prácticamente nula. — Me parece lógico, sencillamente. — ¿Pero qué les pasa? — Creo que esas opiniones son producto de una mente paranoica, repuso la doctora Zimmerman. — Y francamente no tengo tiempo para escuchar más tonterías. — Tengo que ir a la sala de urgencias. Además de la señorita Wiggins, hay otros dos empleados con síntomas graves. — Adiós, doctor Steypaltan. — Un momento, dijo Jack. A ver si adivino en qué departamentos trabajan esos empleados enfermos. Enfermería y almacén de suministros, por casualidad. La doctora Zimmerman, que ya se había alejado unos pasos de la puerta del despacho de Martín, se detuvo y se giró para mirar a Jack. — ¿Cómo lo sabe? — Pregunto. — Estoy empezando a vislumbrar un patrón —contestó Jack. — No puedo explicarlo todavía, pero sé que existe. — Mire, lo de la enfermera es lamentable, pero se entiende. Pero un empleado del almacén de suministros. — Escuche, doctor Steypaltan, advirtió la doctora Zimmerman. Quizás estemos de nuevo en deuda con usted por habernos alertado sobre una peligrosa enfermedad, pero a partir de ahora nos encargaremos nosotros de esto, y desde luego no necesitamos sus teorías paranoicas. — Que tenga un buen día, doctor Steypaltan. — Espera un momento, dijo Martín a la doctora Zimmerman. — Bajaré contigo a la sala de urgencias. Si se trata de riquetsias, quiero asegurarme de que todas las muestras se traten con las debidas precauciones. Martín cogió su larga bata blanca de laboratorio de una percha que había detrás de la puerta y siguió a la doctora Zimmerman. Jack meneó la cabeza, incrédulo. Todas las visitas que había realizado al Hospital General habían sido extrañas, y aquella no era una excepción. En las ocasiones anteriores lo habían echado a patadas. Esta vez prácticamente le habían dejado plantado. — De verdad cree que estas enfermedades pueden haber sido provocadas deliberadamente. — Inquirió Richard. — Si quiere que le diga la verdad, no sé qué pensar repuso Jack encogiéndose de hombros. — Pero, desde luego, están actuando a la defensiva, sobre todo esos dos que acaban de marcharse. — Dígame, el doctor Chavo es muy cambiadizo. Su actitud hacia mí cambió de forma muy repentina. — Conmigo siempre se ha portado como un caballero, contestó Richard. — Entonces debo de ser yo. Jack se puso en pie. — Y supongo que después de lo ocurrido nuestra relación no va a mejorar mucho. — Así es la vida. — En fin, será mejor que me marche. Espero que lo de Nancy no sea nada. — Yo también, convino Richard. Jack salió del laboratorio sin saber qué hacer a continuación. Podía ir a la sala de urgencias para ver qué pasaba con los tres pacientes enfermos o realizar otra visita al almacén de suministros. Finalmente se decidió por la sala de urgencias. A pesar de que la doctora Zimmerman y el doctor Chavo acababan de bajar hacia allí, Jack pensó que la posibilidad de volver a tropezarse con ellos era remota, dado el tamaño de la sala de urgencias y la constante actividad reinante. En cuanto llegó detectó el pánico general. Charles Kelly, muy nervioso, hablaba con otros ejecutivos. Luego llegó Clint Avalard, que entró a toda prisa por la entrada de ambulancias y desapareció por el pasillo central. Jack se acercó a una de las enfermeras que había detrás del mostrador principal. Se presentó y preguntó si aquel jaleo tenía algo que ver con los tres empleados del hospital enfermos. — Desde luego, contestó la enfermera. — Están discutiendo cuál es la mejor manera de aislarlos. — ¿Hay algún diagnóstico? — Acabo de oír que sospechan que es fiebre de las montañas rocosas, dijo la enfermera. — Eso es terrible, comentó Jack. — Sí, ya lo creo. Una de las pacientes es una enfermera. Con el rabillo del ojo Jack vio que Kelly se le acercaba y giró la cara rápidamente. Kelly llegó al mostrador y pidió a la enfermera que le dejara un teléfono. Jack abandonó la ajetreada sala de urgencias. Pensó en subir al almacén de suministros, pero luego decidió no hacerlo. Había estado a punto de provocar otro enfrentamiento con Kelly, y pensó que lo mejor que podía hacer era volver a su despacho. Aunque no había conseguido nada, al menos se marchaba por su propia voluntad. — Hombre, ¿dónde te habías metido? Preguntó Chet al ver entrar a Jack en el despacho. — Estaba en el hospital general, explicó Jack, mientras empezaba a ordenar su mesa. — Al menos debes de haberte comportado, porque no ha habido ninguna llamada desesperada de arriba. — Me he portado bien, confirmó Jack. — Bueno, bastante bien. — El hospital está muy alborotado. — Tienen otro brote, esta vez de fiebre de las montañas rocosas. — ¿No te parece increíble? — Lo es, desde luego, dijo Chet. — Eso es exactamente lo que yo creo. Jack procedió entonces a contarle que había insinuado al director del laboratorio que la aparición de tres enfermedades infecciosas raras transmitidas por artrópodos en tan pocos días no podía haberse producido de forma natural. — Supongo que se pondría como un basilisco, dijo Chet. — Uf, estaba indignado, dijo Jack. Pero entonces tuvo que encargarse de unos casos recientes y se olvidó de mí. — Me sorprende que no te echaran de allí a patadas otra vez, reconoció Chet. — ¿Por qué haces esto? — Porque estoy convencido de que aquí hay gato encerrado, repuso Jack. — Pero bueno, basta de hablar de mí. — ¿Cómo ha ido tu caso? Chet soltó una risita socarrona. — Y pensar que antes me gustaban los casos de disparos, dijo. — Con este se está armando un jaleo de miedo. Tres de las cinco balas entraron por la espalda. — Eso ocasionará problemas a la policía, dijo Jack. — Y a mí también. — A propósito, me ha llamado Kalin. Me ha pedido que vayamos los dos a su estudio esta noche cuando salgamos de trabajar. — Escucha esto, quieren conocer nuestra opinión sobre unos anuncios. — ¿Qué me dices? — Ve tú, dijo Jack. — Yo tengo que terminar los informes de estos casos de hoy. Estoy tan atrasado que no sé qué voy a hacer. Quieren que vayamos los dos. Kalin ha hecho hincapié en eso. — De hecho, me ha dicho que sobre todo les interesa tu opinión, porque tú ya habías ayudado antes. — Vamos, será divertido. — Quieren enseñarnos unos bocetos de unos anuncios para televisión. — ¿De verdad crees que eso puede resultar divertido? — Preguntó Jack. — Está bien, admitió Chet. — Tengo otros motivos. — Me gusta Kalin. — Pero quieren que vayamos los dos. — Ayúdame, hombre. — De acuerdo, aceptó Jack. — Pero te juro que no entiendo para qué me necesitas. — 19. Viernes 22 de marzo de 1996, 9 de la noche. Jack se había empeñado en quedarse a trabajar hasta tarde. Para complacerlo, Chet le había llevado comida de un restaurante chino a fin de que pudiera continuar su tarea. A Jack le molestaba interrumpir un trabajo una vez que había empezado. A las ocho y media telefoneó Kalin, preguntando dónde se habían metido. Chet tuvo que regañar a Jack para conseguir que dejara su microscopio y guardara su bolígrafo. El siguiente problema con que se enfrentaron fue la bicicleta de Jack. Tras una larga discusión acordaron que Chet cogería un taxi y Jack iría en su bicicleta, como hacía siempre, y se encontrarían frente a Willow y Geat. Un portero nocturno les abrió la puerta y les hizo firmar en el registro. Montaron en el único ascensor que funcionaba y Jack apretó, decidido, el botón del undécimo piso. «Así que es verdad que ya has estado aquí», dijo Chet. «Ya te lo dije», repuso Jack. «Creí que me tomabas el pelo». Cuando se abrieron las puertas Chet se quedó tan sorprendido como Jack la noche anterior. El estudio estaba en plena actividad, como si fueran las nueve de la mañana en lugar de las nueve de la noche. Los dos hombres se quedaron unos minutos de pie observando el bullicio, pero nadie les prestó atención. «Vaya fiesta de bienvenida», comentó Jack. «Quizá debería decirles a alguien que ya es hora de marcharse», dijo Chet. Jack se asomó al despacho de Kalin. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie dentro. Se dio la vuelta y reconoció a Alice trabajando, muy concentrada, en su mesa de dibujo. Se acercó hasta ella, pero Alice no levantó la vista. «Disculpe», dijo Jack. Alice estaba tan abstraída que a Jack le supo mal molestarla. «Hola». Por fin Alice levantó la cabeza y, al ver a Jack, lo reconoció inmediatamente. «¡Oh, lo siento!», exclamó y se secó las manos con una toalla. «¡Bienvenidos!» Por un momento se mostró cohibida, pero luego hizo señas a los dos para que la siguieran. «¡Venid conmigo! ¡Me han pedido que os lleve al circo!» «¡Oh!», dijo Chet. «¡Eso no suena nada bien!» «Deben de creer que somos cristianos. En el circo sacrifican a los creativos, no a los cristianos», explicó Alice sonriendo. Tares y Kaalín los saludaron con sendos besos aéreos, un leve roce de mejillas acompañado de un chasquido con los labios. Era un rito que a Jack le hacía sentirse decididamente incómodo. Tares puso manos a la obra enseguida. Hizo sentar a los hombres ante la mesa mientras ella y Kaalín empezaban a ponerle secuencias de dibujos delante, explicando con detalle lo que representaban. Tanto Jack como Chet lo encontraron divertido desde el principio, sobre todo las graciosas secuencias en que Oliver Wendell Holmes y Joseph Lister visitaban el Hospital del National Health e inspeccionaban el protocolo de lavado de manos del hospital. Al final de cada anuncio, esos personajes famosos de la historia de la medicina comentaban el escrupuloso seguimiento de sus enseñanzas por parte del Hospital del National Health en comparación con el otro hospital. «Bueno, ya lo habéis visto todo», dijo Tares tras explicar y retirar el último dibujo. «¿Qué os parece, chicos? Son muy ingeniosos», reconoció Jack. «Y seguramente efectivos. Pero no creo que merezca la pena gastar tanto dinero en ellos. Pero tratan de temas relacionados con la calidad de la atención médica», dijo Tares poniéndose a la defensiva. «Remotamente», apuntó Jack. «Sería más justo para los clientes del National Health que el dinero que se va a gastar en estos anuncios se invirtiera en atención médica real». «Pues a mí me encantan», dijo Chet. «Son originales y sumamente graciosos. Los encuentro fantásticos. Supongo que el otro hospital se refiere a la competencia», dijo Jack. «Ciertamente», afirmó Tares. «Nos pareció que sería de mal gusto mencionar al Hospital General por su nombre, sobre todo con los problemas que tiene actualmente. Sus problemas están empeorando», comentó Jack. «Han tenido un brote de otra grave enfermedad. Ya van tres en tres días. Dios mío!», exclamó Tares. «Es espantoso. Espero que la prensa se entere, o es que va a ser un secreto. No sé por qué insistes tanto en eso», dijo Jack secamente. «Es imposible que se mantenga en secreto. Se mantendría en secreto si Ameriker pudiera», repuso Tares acaloradamente. «¿Pero qué os pasa? Ya os estáis peleando otra vez», intervino Chet. «Es la discusión de siempre», explicó Tares. «No entiendo cómo Jack no se da cuenta de que su obligación como funcionario es hacer saber a la prensa, y al público en general, lo que está ocurriendo en ese hospital. Ya te he dicho que me han comunicado específicamente que no es asunto mío», se defendió Jack. «¡Un momento!», exclamó Chet. «Mira, Tares, Jack tiene razón. Nosotros no podemos acudir personalmente a la prensa. Eso es asunto del jefe, a través del Departamento de Relaciones Públicas. Pero Jack no se ha quedado de brazos cruzados en este asunto. Hoy mismo ha ido al Hospital General y les ha insinuado abiertamente que estos últimos brotes infecciosos no son naturales. ¿Qué quieres decir con eso de que no son naturales?», preguntó Tares. «Exactamente eso», dijo Chet. «Si no son naturales, entonces son deliberados. Alguien los está provocando. Es verdad. Preguntó Tares a Jack con aire perplejo. Es una idea que me ha pasado por la cabeza», admitió Jack. «Me cuesta explicarme científicamente qué está pasando en ese hospital. ¿Y por qué haría alguien una cosa así?», se preguntó Chet. «Es absurdo». «Sí», dijo Jack. «No podría ser obra de un loco», sugirió Kalin. «Lo dudo mucho», respondió Jack. «No podría hacerlo cualquier aficionado. Es muy peligroso manejar esos microorganismos. Una de las víctimas del último brote es un técnico de laboratorio. Y un empleado contrariado. Y un empleado contrariado». Apuntó Chet. «Alguien con los conocimientos necesarios y que estuviera resentido por algún motivo. Esa hipótesis me parece más probable que la de un loco», admitió Jack. «De hecho, el director del laboratorio del hospital está descontento con la dirección del hospital. Lo sé por qué me lo contó él personalmente. Ha tenido que prescindir del 20% de su plantilla». «¡Oh, Dios mío!», exclamó Kalin. «¿Crees que podría ser él?» «La verdad es que no», contestó Jack. «Francamente, todas las sospechas irán dirigidas al director del laboratorio. Ha adoptado una actitud defensiva, pero no es estúpido. Creo que si esta serie de enfermedades se ha producido deliberadamente tiene que ser por algún motivo más venal». «¿Cómo qué?», dijo Tarrés. «Creo que estamos desvariando». «Puede ser», dijo Jack. «Pero no podemos olvidar que America es, ante todo, un negocio. Hasta sé algo acerca de su filosofía. Creedme, está orientada fundamentalmente a los beneficios. Insinúas que America podría estar produciendo enfermedades en su propio hospital?», preguntó Tarrés con incredulidad. «Eso no tiene sentido. Solo pienso en voz alta», explicó Jack. «Supongamos, por el simple placer de teorizar, que esas enfermedades han sido provocadas deliberadamente. Vamos a ver qué nos ofrecen los primeros casos de cada brote». «Primero fue Nodelman, que padecía diabetes. Luego, Hard, que tenía un problema ortopédico crónico, y últimamente la gente orpe, que sufría asma crónica. Ya veo a dónde quieres ir a parar», dijo Jack. «Los primeros casos correspondían a la clase de pacientes que todas las empresas sanitarias detestan porque pierden dinero con ellos. Requieren demasiada atención médica, sencillamente. Vamos, hombre», dijo Tarrés. «Esto es ridículo. No me extraña que los médicos seáis tan pésimos empresarios. America jamás se arriesgaría a un desastre de relaciones públicas como ese para librarse de tres pacientes problemáticos. No tiene sentido, por favor. Seguramente Tarrés tiene razón», concedió Jack. «Si America estuviera detrás de todo esto, sin duda podrían haberlo hecho de forma más expeditiva. Lo que de verdad me preocupa es la intervención de agentes infecciosos. Si estos brotes han sido deliberados, el individuo responsable de ellos lo que pretende es empezar una epidemia, no solo eliminar una serie de pacientes específicos. Eso todavía sería más diabólico», dijo Tarrés. «Sí, tienes razón», dijo Jack. «Eso nos obliga de nuevo a considerar la teoría de que sea un loco. Pero si alguien está intentando producir una epidemia, ¿por qué no se ha producido ya?», preguntó Kaling. «Por diversas razones», contestó Jack. «En primer lugar, el diagnóstico se ha hecho relativamente rápido en los tres casos. En segundo lugar, el Hospital General se ha tomado en serio los tres brotes y ha tomado las medidas apropiadas para controlarlos. Y en tercer lugar, los agentes implicados no tienen muchas probabilidades de producir una epidemia aquí, en Nueva York, en el mes de marzo. Me temo que tendrás que explicarte un poco mejor», dijo Kaling. «La peste, la tularimia y la fiebre de las montañas rocosas pueden transmitirse por vía aérea, pero no es su forma de contagio habitual. La vía más corriente es a través de un vector artrópodo, y esos bichos no abundan en esta época del año, y menos aún en un hospital. «¿Qué opinas tú de todo esto?», preguntó Tarés a Chet. «Yo», dijo Chet, con una risa turbada. «Yo no sé qué pensar». «Vamos», lo instigó Tarés. «No intentes proteger a tu amigo». «¿Qué te dice la intuición?» «Bueno, estamos en Nueva York», repuso Chet. «Vemos muchas enfermedades infecciosas, así que supongo que no apoyo la teoría de la propagación deliberada de las enfermedades. Supongo que tendría que decir que me suena un poco paranoide. Me consta que a Jack no le gusta a Meriker. ¿Es eso cierto?», preguntó Tarés. «Los odio», reconoció Jack. «¿Por qué? Prefiero no hablar de eso», dijo Jack. «Es un asunto personal». «Bueno», dijo Tarés, y puso la mano sobre la montaña de bocetos. «Aparte del desdén que manifiesta el Dr. Steypaltan por la publicidad médica, ¿creéis que estos bocetos están bien?» «Ya te lo he dicho, yo los encuentro inmejorables», dijo Chet. «Y yo supongo que serán eficaces», coincidió Jackar regañadientes. «¿Alguno de los dos tiene otra sugerencia en relación con la prevención de infecciones hospitalarias?», preguntó Tarés. «Quizá podrías hacer algo sobre la esterilización con vapor de material e instrumental», propuso Jack. «Los hospitales tienen diversos protocolos. Robert Koch tuvo mucho que ver en ese asunto y era un personaje muy pintoresco. «¿Algo más?», preguntó Tarés tras anotar la sugerencia de Jack. «Me temo que esto no se me da muy bien», se disculpó Chet. «¿Pero qué os parece si nos vamos todos a Louxian House a tomar unas copas? ¿Quién sabe qué puede ocurrirse me con el lubricante adecuado?» Las mujeres rechazaron la invitación. Tarés explicó que tenían que seguir trabajando en los bocetos puesto que el lunes debían tener ya algo presentable para enseñar al presidente y al CEO. «¿Y mañana por la noche?», sugirió Chet. «Ya veremos», repuso Tarés. Cinco minutos más tarde Jack y Chet bajaban en el ascensor. «Nos han dado calabazas», se lamentó Chet. «Son unas chicas muy responsables», dijo Jack. «¿Y tú?», preguntó Chet. «¿Vienes conmigo a tomar una copa? Creo que me iré a casa a ver si los chicos están jugando a baloncesto», respondió Jack. «No me vendría mal un poco de ejercicio. Estoy muy tenso. Baloncesto a estas horas. El viernes por la noche es una gran noche en mi barrio», repuso Jack. Los dos hombres se separaron delante del edificio de Willow y Geat. Chet se metió en un taxi y Jack deshizo su lío de candados. Montó en su bicicleta y se puso a pedalear hacia el norte por Madison, cruzó luego la quinta avenida y la calle 59 y se adentró en el Central Park. Aunque su costumbre era pedalear deprisa, Jack aminoró la marcha, pues iba meditando sobre la conversación que acababa de sostener. Era la primera vez que expresaba sus sospechas con palabras y se sentía nervioso. Chet había insinuado que Jack era un paranoico, y tenía que admitir que había parte de verdad en aquel comentario. Desde que Ameriker absorbiera su consulta particular, Jack sentía que la muerte lo perseguía. Primero había perdido a su familia, y luego su propia vida se había visto amenazada por la depresión. La muerte estaba presente incluso en el trabajo diario que realizaba tras escoger una segunda especialidad. Y ahora la muerte parecía fastidiarlo con aquellos brotes y hasta reírse de él con unos detalles inexplicables. A medida que Jack se adentraba en el parque, oscuro y desierto, sus tenebrosos y sombríos rincones le hacían sentirse todavía más intranquilo. Donde aquella mañana, de camino al trabajo, había visto belleza ahora veía espantosos esqueletos de árboles sin hojas que se dibujaban contra un cielo extrañamente descolorido. Hasta el lejano diente de sierra del contorno de la ciudad tenía un aspecto siniestro. Jack pedaleó con más fuerza y la bicicleta ganó velocidad. Por un momento sintió un miedo irracional de mirar hacia atrás por encima del hombro. Tenía la angustiosa sensación de que algo se abatía sobre él. Al llegar a un claro de luz, que proyectaba una solitaria farola, frenó y se detuvo haciendo derrapar las ruedas. Se obligó a darse la vuelta y enfrentarse con su perseguidor, pero no había nadie. Jack escudriñó las sombras que lo rodeaban y comprendió que aquella amenaza que lo perseguía provenía de su propia cabeza. Era la depresión que lo había paralizado tras la tragedia sufrida por su familia. Enfadado consigo mismo, Jack empezó a pedalear de nuevo. Estaba avergonzado por aquel temor infantil. Creía que sabía dominar mejor sus emociones. Era evidente que estaba dejando que aquellos brotes infecciosos lo afectaran en exceso. Lauri tenía razón, se estaba involucrando demasiado. Tras haberse enfrentado a sus miedos, Jack empezó a sentirse mejor, pero el parque seguía pareciéndole siniestro. Mucha gente le había recomendado que no anduviera en bicicleta por el parque por la noche, pero él nunca había hecho caso de aquellos consejos. Ahora, por primera vez, se preguntó si estaría cometiendo una imprudencia. Cuando salió del parque y apareció en Central Park West, sintió que había escapado de una pesadilla. De la oscura y tenebrosa soledad del interior del parque se vio lanzado inmediatamente hacia una enloquecida corriente de taxis amarillos que circulaban a toda velocidad hacia el norte. La ciudad había cobrado vida. Hasta había gente paseando tranquilamente por las aceras. A medida que Jack avanzaba hacia el norte, el ambiente se iba deteriorando. Después de la calle 100, los edificios se volvían cada vez más ruinosos. Algunos estaban incluso vallados y parecían abandonados. Había más basura en las calles y perros callejeros comiendo de los cubos de basura volcados. Jack giró a la izquierda por la calle 106. Mientras circulaba por su calle, el barrio le pareció más deprimente de lo habitual. La pequeña epifanía del parque le había abierto los ojos, y ahora veía lo estropeada que estaba la zona. Se detuvo junto al patio donde jugaba al baloncesto sujetándose con una mano del enrejado que lo separaba de la calle, sin sacar los pies de los pedales. En el patio había una gran actividad, como Jack había imaginado. Los focos de vapor de mercurio que había comprado estaban encendidos. Jack reconoció a muchos de los jugadores mientras los observaba subir y bajar por la pista. Distinguió a Warren, que era el mejor jugador con mucha diferencia, y lo oyó animar a sus compañeros de equipo para que se esforzaran más. El equipo que perdiera tendría que quedarse en el banquillo, pues había otro grupo de jugadores esperando, impacientes, junto a las bandas. La competición era siempre muy intensa. Warren metió la última canasta del partido y el equipo perdedor abandonó la pista, momentáneamente abatido. Mientras organizaban el nuevo partido, Warren advirtió la presencia de Jack, lo saludó y se acercó hasta él pavoneándose. Era la forma de andar del equipo ganador. —¿Qué pasa, doctor? —preguntó Warren. —¿Vienes a jugar o qué? Warren era un atractivo afroamericano con la cabeza afeitada, un bigote bien cuidado y un cuerpo como el de las estatuas griegas del Museo Metropolitano. Jack había cultivado su relación con Warren durante varios meses y existía entre ellos una especie de amistad, basada sobre todo en su afición común por el baloncesto. Jack no sabía gran cosa sobre Warren, salvo que era el mejor jugador de baloncesto y también el líder de la banda del barrio. Jack suponía que ambas distinciones iban juntas. —Sí, me vendría bien jugar un poco, repuso Jack. —¿Quién entra ahora? Entrar a jugar no era un asunto sencillo. Cuando Jack se instaló en aquel barrio, se pasó todo un mes yendo al campo de baloncesto esperando pacientemente a que lo invitaran a jugar. Cuando por fin lo hicieron, tuvo que demostrar su valía. Una vez que hubo demostrado que podía meter la pelota en la cesta con un buen promedio, los demás toleraron su participación en el juego. Las cosas mejoraron un poco cuando Jack pagó la instalación de los focos y la reparación de los tableros, pero no demasiado. Solo había otros dos blancos a los que permitían jugar. El hecho de ser blanco era una clara desventaja en el patio del barrio, había que conocer las normas. —Ahora entra Ron, y luego Jack, dijo Warren. —Pero puedo meterte en mi equipo. Flash tiene que irse a su casa, su mujer lo está buscando. Ahora vengo. Jack se apartó de la valla y siguió pedaleando hasta su edificio. Jack se bajó de la bicicleta y se la cargó al hombro. Antes de entrar en el bloque de pisos echó un vistazo a la fachada. Tuvo que admitir, con aquel crítico estado de ánimo en que se encontraba, que no era demasiado bonita. A decir verdad, su estado era deplorable, aunque en su día debió de ser pasable, porque todavía se conservaba un pequeño segmento de cornisa muy decorativa colgando precariamente en el tejado. En el tercer piso había dos ventanas tapiadas. El edificio, de siete plantas, era de ladrillo y tenía dos apartamentos por piso. Jack compartía el cuarto piso con Denise, una madre soltera con dos críos. Jack abrió el portal empujándolo con el pie. Siempre estaba abierto. Empezó a subir la escalera, con cuidado para no pisar los escombros. Ahí llegar al segundo piso oyó una fuerte discusión, seguida del ruido de cristal roto. Desgraciadamente, solía ocurrir lo mismo cada noche. Con la bicicleta colgada del hombro, Jack tuvo que hacer varios movimientos para situarse frente a la puerta de su apartamento. Cuando revolvía en su bolsillo en busca de la llave, se dio cuenta de que no la necesitaba. El marco de la puerta estaba reventado. Jack empujó la puerta, que se abrió sin esfuerzo. Dentro reinaba la más absoluta oscuridad. Jack paró la oreja, pero solo oyó los gritos procedentes del segundo piso y el zumbido del tráfico en la calle. Un silencio inquietante inundaba su apartamento. Dejó su bicicleta en el suelo, extendió el brazo y encendió la luz del techo. El salón estaba destrozado. Jack no tenía muchos muebles, pero los pocos que tenía estaban volcados o vaciados o rotos. Advirtió que la pequeña radio que tenía sobre su escritorio había desaparecido. Entró la bicicleta en el salón y la dejó apoyada contra la pared. Se quitó la chaqueta, la colgó en el manillar de la bicicleta y se dirigió a su escritorio. Habían sacado y vaciado todos los cajones. En medio del desorden que había en el suelo distinguió un álbum de fotografías. Jack se agachó y lo recogió, abrió la tapa y suspiró con gran alivio, estaba intacto. Era el único objeto que le importaba de verdad. Jack dejó el álbum de fotografías sobre el alféizar de la ventana y se fue al dormitorio. Encendió la luz y vio un escenario similar al del salón. Habían sacado casi toda su ropa del armario y de la cómoda y la habían tirado por el suelo. El cuarto de baño ofrecía un aspecto similar al del salón y el dormitorio. Habían vaciado el contenido del armario de las medicinas en la bañera. Jack volvió al dormitorio y se dirigió luego a la cocina, encendió la luz, esperando encontrar un cuadro parecido. Se le escapó un leve grito de asombro. Empezábamos a preguntarnos dónde te habrías metido, dijo un robusto hombre de color, sentado a la mesa de Jack. Llevaba ropas de piel negra de los pies a la cabeza, guantes y gorros sin visera. Nos hemos acabado todas las cervezas y nos estábamos poniendo nerviosos. Había otros tres hombres, ataviados con el mismo disfraz que el primero. Uno estaba apoyado contra el alféizar de la ventana, y los otros dos, situados a la derecha de Jack, recostados contra el armario de la cocina. Desplegada sobre la mesa había una impresionante colección de armas, incluidas pistolas automáticas. Jack no conocía a ninguno de aquellos tipos, y le sorprendía que todavía estuvieran allí. Le habían robado otras veces, pero nadie se había quedado a beberse sus cervezas. —¿Por qué no te acercas y te sientas aquí? —dijo el negro grandote. Jack vaciló. Sabía que la puerta del apartamento estaba abierta. Lograría llegar hasta el rellano antes de que ellos cogieran sus armas. Lo dudaba y no tenía intención de intentarlo. —Vamos, hombre. Mueve el culo. Jack obedeció de mala gana. Se sentó con cautela y miró a su inesperado visitante. —No veo por qué no hemos de tratar este asunto como gente civilizada, propuso el negro. —Me llamo Twin. —Y ese es Reginald. Señaló al hombre situado junto a la ventana. Jack echó un vistazo a Reginald, que estaba jugueteando con un palillo y hurgándose los dientes con la lengua. Reginald miró a Jack con evidente desprecio. Aunque no era tan fornido como Twin, tenía el mismo tipo que su amigo. Jack leyó las palabras Black King estatuadas en la parte interna del antebrazo derecho. —Mira, Reginald está mosqueado, continuó Twin, porque en este apartamento solo hay mierda. Ni siquiera tienes televisor. Parte del trato era que podríamos llevarnos lo que quisiéramos de aquí. —¿De qué trato estás hablando? Preguntó Jack. —Digámoslo así, a mis hermanos y a mí nos han pagado cuatro chavos por venir hasta aquí para putearte un poco. —Nada serio, a pesar de toda la artillería que ves sobre la mesa. Es una especie de advertencia. —Bueno, no conozco los detalles del asunto, pero se ve que estás dando el coñazo en no sé qué hospital y tienes a un montón de gente muy cabreada. Me han pedido que te recuerde que hagas tu trabajo y dejes a los demás hacer el suyo. Tú lo entiendes mejor que yo. Es decir, es la primera vez que hago una cosa así. —Creo que sé por dónde vas, contestó Jack. —Me alegro mucho, repuso Twin. De lo contrario, tendríamos que romperte varios dedos o algo así. No nos han dicho que te hagamos mucho daño, pero cuando Reginald empieza, no es fácil detenerlo, sobre todo cuando está mosqueado. Necesita algo. Seguro que no tienes un televisor o algo escondido por ahí. Ha entrado con una bicicleta, intervino uno de los otros. —¿Qué te parece, Reginald? —preguntó Twin. —¿Quieres una bicicleta nueva? —Reginald se inclinó para mirar hacia el salón. Se encogió de hombros. —Asunto zanjado, dijo Twin, y se levantó. —¿Quién te paga por hacer esto? —preguntó Jack. Twin levantó las cejas y se echó a reír. No estaría bien por mi parte contestar esa pregunta, ¿no crees? Pero al menos tienes cojones para preguntarlo. Cuando Jack estaba a punto de formular otra pregunta, Twin le propinó un golpe brutal que lo derribó. Jack se quedó tendido, inmóvil, en el suelo, mientras la habitación le daba vueltas alrededor. Aunque estaba semi-inconsciente, advirtió cuando le quitaron la cartera de los pantalones. Percibió risas amortiguadas, seguidas de una fuerte patada en el estómago, y luego la oscuridad total. 20. Viernes 22 de marzo de 1996, 11 y 45 de la noche. Jack sintió un timbrazo que sonaba en su cabeza. Abrió los ojos lentamente y se encontró contemplando el techo de su cocina. Intentó levantarse, preguntándose qué hacía tendido en el suelo, pero al moverse sintió una punzada de dolor en la mandíbula que lo obligó a echarse de nuevo. Entonces se dio cuenta de que el timbrazo era intermitente y que no estaba en su cabeza, era el teléfono de la pared, que estaba justo encima de él. Jack se dio la vuelta y, una vez boca abajo, se puso de rodillas. Era la primera vez que lo dejaban inconsciente de un puñetazo, y no podía creer que se sintiera tan débil. Se palpó cuidadosamente la mandíbula y comprobó que, por fortuna, no tenía una herida abierta ni huesos rotos. A continuación se palpó el dolorido abdomen, con el mismo cuidado. Le dolía menos que la mandíbula, por lo que supuso que no tenía lesiones internas. El teléfono seguía sonando con insistencia. Finalmente Jack extendió el brazo y lo descolgó. Mientras contestaba consiguió sentarse en el suelo, con la espalda pegada al armario de la cocina. Su voz le sonó extraña. Oh, no. Lo siento, dijo Tarese al oír a Jack. ¿Estabas durmiendo? No debí llamar tan tarde. ¿Qué hora es? Preguntó él. Son casi las 12. Todavía estamos en el estudio, y aquí a veces nos olvidamos de que el resto del mundo se acuesta a una hora normal. Quería preguntarte una cosa sobre la esterilización, pero ya te llamaré mañana. Lamento haberte despertado. La verdad es que estaba inconsciente en el suelo de la cocina, repuso Jack. ¿Pero qué dices? Preguntó Tarese. ¿En serio? Cuando llegué a mi apartamento lo encontré completamente destrozado y, por desgracia, los intrusos todavía estaban aquí. Y por si fuera poco me dieron una paliza. ¿Te encuentras bien? Preguntó Tarese, alarmada. Creo que sí, contestó Jack. Pero me parece que tengo un diente roto. ¿De verdad estabas inconsciente? Insistió Tarese. Me temo que sí, afirmó Jack. Todavía me siento un poco débil. Escucha, dijo Tarese con vehemencia. Quiero que llames inmediatamente a la policía. Voy para allá enseguida. Espera un momento, la atajó Jack. En primer lugar, la policía no podrá hacer nada. ¿Qué quieres que hagan? Eran cuatro miembros de una banda, y en esta ciudad los hay a millones. No me importa, quiero que llames a la policía, repitió Tarese. Llegaré dentro de quince minutos. Tarese, este barrio no es de los mejores de Nueva Cork, dijo Jack. Sabía que ella ya había tomado una decisión, pero aún así, insistió. No hace falta que vengas. Estoy bien, en serio. No quiero oír ninguna excusa para no llamar a la policía, dijo Tarese. Solo tardaré quince minutos. La comunicación se cortó y Jack se quedó con el auricular en la mano. Tarese había colgado. Obediente, Jack marcó el 911 y dio el parte de lo ocurrido. Le preguntaron si se encontraba en peligro, y contestó que no. La operadora dijo que la patrulla no tardaría en llegar. Jack se puso de pie con dificultad y caminó con paso vacilante hasta el salón. Buscó su bicicleta, pero entonces recordó vagamente que sus atacantes habían hablado de llevársela. Se fue al lavabo y se miró los dientes en el espejo. Como había sospechado al tocárselos con la lengua, tenía una pequeña muesca en el incisivo izquierdo. Twin debía de llevar un puño americano bajo sus guantes. Para sorpresa de Jack la policía llegó al cabo de diez minutos. Había dos agentes, un afroamericano llamado David Jefferson y un latino, Juan Sánchez. Escucharon atentamente el relato de Jack, anotaron todos los detalles, incluida la desaparición de la bicicleta, y preguntaron a Jack si quería acompañarlos a la comisaría para echar un vistazo a las fotografías de varios miembros de bandas. Jack rechazó la invitación. Sabía bien, gracias a Warren, que las bandas no temían a la policía, lo cual significaba que ésta no podía protegerlo de aquellas, de modo que decidió no intentar identificar a los asaltantes. Pero al menos había cumplido la exigencia de Tarés y podría cobrar el seguro de su bicicleta. «Perdone, doctor», dijo David Jefferson antes de marcharse. Jack les había dicho que era médico forense. «¿Cómo es que vive en este barrio? ¿No cree que se está buscando problemas? Siempre me hago la misma pregunta», repuso Jack. Cuando la policía se hubo marchado, Jack cerró la puerta reventada y se quedó apoyado contra ella mientras contemplaba su apartamento. Tendría que sacar fuerzas de donde fuera para ordenarlo, pero de momento le parecía una tarea excesivamente dura. Oyó unos golpes en la puerta y abrió. Era Tarés. «Oh, me alegro de que seas tú», saludó Tarés al entrar en el apartamento. «¿No bromeabas cuando me dijiste que este barrio no es de los mejores?» Subir la escalera ha sido una experiencia traumatizante. Creo que si no me hubieras abierto la puerta tú mismo me habría puesto a gritar. Ya te lo advertí. «Déjame verte», dijo Tarés. «¿Dónde hay buena luz?» «Elige tú», dijo Jack encogiéndose de hombros. «Quizás en el lavabo». Tarés arrastró a Jack hasta el cuarto de baño y le examinó la cara. «¿Tienes un pequeño corte en la mandíbula?» «No me sorprende», dijo Jack, y le enseñó el diente roto. «¿Por qué te han pegado?» Preguntó Tarés. «Espero que no te hayas hecho el héroe». «Hay contrario», dijo Jack. «Estaba completamente paralizado por el miedo. Me han golpeado por sorpresa. Evidentemente ha sido un aviso para que me aleje del Hospital General de Manhattan». «¿Pero de qué demonios estás hablando?» inquirió Tarés. Jack le contó todo lo que no había contado a la policía y le explicó por qué lo había hecho así. «Todo esto es cada vez más increíble», reconoció Tarés. «¿Qué piensas hacer?» «La verdad es que no he tenido mucho tiempo para pensar en eso», repuso Jack. «Bueno, yo te diré lo que vas a hacer», anunció Tarés. «Vas a ir a urgencias. Ni hablar». «Protestó Jack. Me encuentro bien. Me duele la mandíbula, pero nada más. Te han dejado inconsciente», le recordó Tarés. «Tendría que verte un médico. No hace falta serlo para saber eso». Jack abrió la boca para protestar, pero no lo hizo, sabía que Tarés tenía razón. Tenía que verlo un médico. Tras recibir un golpe en la cabeza lo bastante fuerte para dejarlo inconsciente, siempre existía la posibilidad de una hemorragia intracraneal. Debía someterse a un examen neurológico básico. Jack recogió su chaqueta del suelo y siguió a Tarés por la escalera hasta llegar a la calle. Caminaron hasta Columbus a Banu para coger un taxi. «¿A dónde quieres ir?», preguntó Tarés ya dentro del taxi. «Creo que prefiero no ir al hospital general», dijo Jack con una sonrisa. «Vamos al Uptown, al Columbia Presbyterian». «Muy bien», dijo Tarés. Dio la dirección al taxista y se acomodó en su asiento. «Tarés, te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí», dijo Jack. No hacía falta y desde luego no lo esperaba. «Estoy conmovido. Tú habrías hecho lo mismo por mí», repuso ella. «Seguro», se preguntó Jack. No lo sabía. Había sido un día muy desconcertante. En la visita a la sala de urgencias no hubo sorpresas. Tuvieron que esperar porque los médicos dieron prioridad a las personas que habían sufrido accidentes de tráfico, heridas de arma blanca e infartos, pero finalmente atendieron a Jack. Tarés insistió en quedarse con él todo el tiempo y hasta lo acompañó a la sala de exploración. Cuando el residente de urgencia se enteró de que Jack era médico forense, se empeñó en llevar a cabo una exploración neurológica. El residente de neurología examinó a Jack con extrema atención y, al acabar, declaró que su estado era excelente y que ni siquiera creía que estuviera indicada una radiografía, a no ser que Jack opinara lo contrario. Jack estuvo de acuerdo con él. «Lo que sí le recomiendo es que esta noche esté vigilado», indicó el residente de neurología. Se volvió hacia Tarés y añadió, «Señor Asté y Paltán, despiértelo de vez en cuando y compruebe si su comportamiento es normal. Vigile también que las pupilas conserven el mismo tamaño». «De acuerdo». «De acuerdo», contestó Tarés. Al salir del hospital, Jack comentó a Tarés que le había sorprendido su naturalidad cuando el neurólogo se había dirigido a ella llamándola «Señor Asté y Paltán. Pensé que si lo corregía se sentiría violento», explicó Tarés. «Pero voy a tomarme muy en serio sus consejos. Vas a venir a casa conmigo». «Tarés». Se quejó Jack. «No me discutas». Ordenó Tarés. «Ya has oído al doctor. De ninguna forma voy a permitir que vuelvas a ese antro tuyo esta noche. Las leves punzadas en la cabeza y el dolor en la mandíbula y el estómago no le permitieron oponer resistencia». «Está bien», accedió Jack. «Pero esto sobrepasa con mucho tus obligaciones». Jack se sentía sinceramente agradecido mientras subía en el ascensor del distinguido edificio de Tarés. Nadie había sido tan amable con él como Tarés desde hacía muchos años. Ahora, considerando la preocupación y la generosidad de aquella mujer, sentía que la había juzgado mal. «Tengo una habitación de huéspedes que seguro que te resultará cómoda», dijo ella mientras recorrían un pasillo alfombrado. «Siempre que algún amigo viene a visitarme me cuesta librarme de él». El apartamento de Tarés era sencillamente perfecto. Jack se sorprendió del orden reinante. Hasta las revistas estaban dispuestas cuidadosamente en la mesa de café, como si Tarés estuviera esperando a un fotógrafo de la Arquitecture Alda Eyest. La habitación de huéspedes era original, con cortinas, alfombra y colcha de tela estampada con flores a juego. Jack bromeó diciendo que esperaba no desorientarse, porque quizá le costara trabajo encontrar la cama. Tras entregar a Jack una caja de aspirinas, Tarés le indicó dónde estaba la ducha y lo dejó a solas. Jack se duchó, se puso el albornoz que ella le había dado y asomó la cabeza por la puerta del salón. Tarés estaba sentada en el sofá, leyendo. Se le acercó y se sentó frente a ella. ¿No piensas acostarte? Preguntó. Quería asegurarme de que te encontrabas bien, contestó ella. Se inclinó para mirarlo fijamente a los ojos. Creo que tus pupilas no han variado de tamaño. Yo también, dijo Jack, y se rió. Te estás tomando muy en serio las indicaciones del médico. Ya lo creo, aseguró ella. Y vendré a despertarte, así que prepárate. Está bien, no pienso discutir contigo, dijo Jack. ¿Cómo te sientes, en general? ¿Física o mentalmente? Mentalmente. Físicamente ya lo veo. Para ser franco, esta experiencia me ha asustado, admitió Jack. Sé lo bastante sobre esas bandas para tenerles miedo. Por eso quería que llamaras a la policía. ¿No lo entiendes? Replicó él. En realidad la policía no puede ayudarme. Mira, ni siquiera me he molestado en decirles el que posiblemente sea el nombre de la banda, ni el nombre de pila de los intrusos. Aunque la policía los cogiera, lo único que haría sería darles un par de bofetadas. Volverían a las calles en menos que canta un gallo. ¿Y qué piensas hacer? Preguntó Tares. Supongo que no volveré a pisar el hospital general, dijo Jack. Al parecer eso es lo que quieren. Hasta mi propio jefe me dijo que no me acercara más por allí. Supongo que puedo hacer mi trabajo sin volver al hospital. Me alivia saberlo, admitió Tares. Temía que intentaras hacerte el héroe y tomarte la advertencia como un reto. Ya me lo has dicho antes. Pero no te preocupes, no soy ningún héroe. ¿Qué me dices de esa costumbre tuya de pasear en bicicleta por toda la ciudad? Preguntó Tares. ¿Y pasar por el parque de noche? ¿Y qué me dices de vivir donde vives? Si quieres que te diga la verdad, me preocupas. Me preocupa que no te importe el peligro o que juegues con él. ¿De cuál de las dos cosas se trata? Jack escudriñó los ojos azul pálido de Tares. Le estaba formulando preguntas que él evitaba sistemáticamente. Las respuestas eran demasiado personales. Pero después de la preocupación que había demostrado esa noche y lo mucho que se había esforzado por él, sentía que Tares merecía alguna explicación. Supongo que he estado jugando con el peligro, reconoció por fin. Puedo preguntarte por qué. Supongo que porque no me preocupa demasiado la muerte, contestó Jack. De hecho, hubo un tiempo en que pensaba que la muerte sería un gran alivio. Hace unos años tuve problemas de depresión, e imagino que nunca me libraré de ella totalmente. Te entiendo perfectamente, dijo Tares. Yo también he tenido problemas de depresión. Te importa que te pregunte si la tuya estaba relacionada con algún hecho en particular. Jack se mordió la parte interna del labio. Se sentía incómodo hablando de aquellos temas, pero ahora que había empezado era difícil volverse atrás. Mi esposa murió, logró decir Jack, pero no consiguió mencionar a sus hijas. Lo siento, dijo Tares con sinceridad. Hizo una pausa y luego añadió, mi depresión se debió a la muerte de mi único hijo. Jack apartó la cabeza. La confesión de Tares hizo que inmediatamente le brotaran las lágrimas. Respiró hondo y luego volvió a mirar a aquella complicada mujer. Era una ejecutiva feroz, de eso estaba seguro desde el día que la conoció. Pero ahora sabía que había algo más. Creo que tenemos algo más en común aparte de que no nos gustan las discotecas, dijo Jack en un intento de aligerar la atmósfera. Creo que los dos hemos sufrido emocionalmente, sugirió Tares. Y los dos nos hemos entregado plenamente a nuestras carreras. Eso ya no es tan cierto en mi caso, puntualizó Jack. Yo no estoy tan entregado a mi carrera como lo estuve en otro tiempo, ni como creo que lo estás tú. Los cambios que ha experimentado la medicina me han privado en parte de eso. Tares se levantó y Jack la imitó. Estaban de pie, lo bastante cerca para sentir la proximidad física. Me parece que a los dos nos da miedo el compromiso afectivo, dijo Tares. Creo que los dos estamos heridos. En eso también estoy de acuerdo, combinó Jack. Tares se besó las yemas de los dedos y luego acarició suavemente los labios de Jack. Vendré a despertarte dentro de unas horas. Así que prepárate. Lamento hacerte pasar por todo esto, se disculpó Jack. Me encanta hacerte un poco de madre, repuso ella. Que duermas bien. Se separaron, y Jack se dirigió a la habitación de huéspedes pero, antes de llegar a la puerta, Tares le dijo. Una pregunta más. ¿Por qué vives en ese espantoso cuchitril? Supongo que porque no creo que merezca ser tan feliz, contestó Jack. Tares reflexionó unos instantes y luego sonrió. Bueno, no debí imaginar que lo entendería todo. Buenas noches. Buenas noches. 21. Sábado 23 de marzo de 1996, 8 y 30 de la mañana. Fiel a su palabra, Tares había entrado en la habitación de Jack y lo había despertado varias veces durante la noche. Cada vez habían hablado unos minutos. Por la mañana, al despertarse, Jack se sintió desconcertado. Todavía estaba agradecido por las atenciones prodigadas por Tares, pero también se sentía turbado por la cantidad de cosas sobre sí mismo que le había revelado. Mientras Tares preparaba el desayuno, se hizo patente que ella se sentía igualmente turbada. A las ocho y media se separaron, con gran alivio para ambos, frente al edificio de Tares. Ella se marchó a su estudio, donde la esperaba una sesión maratoniana, y Jack se dirigió a su apartamento. Jack dedicó varias horas a poner en orden el desastre que habían organizado los Black Kings e incluso reparó lo mejor que pudo, con unas herramientas rudimentarias, la puerta destrozada. Una vez recogido el apartamento, Jack se encaminó al depósito de cadáveres. Aquel fin de semana no le tocaba trabajar, pero quería dedicar más tiempo a las autopsias acumuladas cuyos informes todavía no había entregado. También quería comprobar si aquella noche había llegado algún caso infeccioso del Hospital General. Dado que la víspera se habían producido tres casos fulminantes de fiebre de las montañas rocosas en la sala de urgencias, temía lo que pudiera encontrarse al llegar al despacho. Jack echaba de menos su bicicleta y pensó en comprarse otra. Cogió el metro para ir al trabajo, pero no le gustó. Tuvo que hacer transbordo dos veces. El metro de Nueva York era muy cómodo para ir de norte a sur, pero ir de oeste a este era otra cosa completamente diferente. A pesar de los transbordos, tuvo que caminar seis manzanas. Lloviznaba y no llevaba paraguas, por lo que cuando llegó al Instituto Forense, a mediodía, estaba calado. Los fines de semana en el depósito de cadáveres eran muy diferentes a los días laborables, puesto que no había tanto jaleo. Jack atravesó la entrada principal y el recepcionista le abrió la puerta, dándole paso a la sala de identificación. En una de las salas había una abatida familia. Al pasar por delante y acoyó sus sollozos. Jack buscó la hoja de programación con la lista de médicos de guardia de aquel fin de semana y se alegró al comprobar que Laurie se encontraba entre ellos. También encontró la lista de casos que habían llegado durante la noche. La revisó y se llevó un gran disgusto al leer un nombre que le resultaba familiar. Nancy Wiggins había entrado a las 4 de la madrugada con el diagnóstico provisional de fiebre de las montañas rocosas. Encontró otros dos casos con el mismo diagnóstico, Valery Schaffer, de 33 años, y Carmen Chávez, de 47. Jack supuso que eran los otros dos casos de la sala de urgencias del Hospital General de que le habían informado el día anterior. Jack bajó por el ascensor y echó un vistazo en la sala de autopsias. Había dos mesas ocupadas. Jack no pudo distinguir quiénes eran los médicos, pero a juzgar por su estatura se imaginó que uno de ellos era Laurie. Se puso la ropa de trabajo y el equipo protector y entró por el lavabo. —¿Qué haces aquí? —le preguntó Laurie al verlo. —Tendrías que estar divirtiéndote. —Es que aquí es donde me lo paso mejor, repuso Jack. Se inclinó para ver la cara del paciente en que Laurie estaba trabajando y le dio un vuelco el corazón. Nancy Wiggins le devolvió una mirada gélida. Muerta parecía aún más joven que en vida. Jack apartó la vista rápidamente. —¿Conocías a esta mujer? —le preguntó Laurie. Su intuición había captado al instante la reacción de Jack. Vagamente contestó él. —Es terrible cuando el personal médico es víctima de las enfermedades de sus pacientes, comentó Laurie. —El paciente que he hecho antes era una enfermera que había atendido al paciente que hiciste tú ayer. —Ya me lo imaginaba, dijo Jack. —¿Y el tercer caso? —Ha sido el primero que he hecho, explicó Laurie. Era del almacén de suministros. No entiendo cómo pudo contagiarse. —Dímelo a mí, dijo Jack. He hecho otros dos casos del almacén de suministros. Uno con peste y el otro con tularimia. No entiendo nada. Será mejor que alguien lo averigüe pronto —advirtió Laurie. —Estoy de acuerdo contigo, combinó Jack. Luego señaló los órganos de Nancy y añadió, ¿qué has encontrado? —Todo indica que es fiebre de las montañas rocosas, dijo Laurie. —¿Te interesa verlo? —Claro que sí. Laurie dedicó un buen rato a enseñarle todos los hallazgos patológicos relevantes. Cuando concluyó su descripción, Jack señaló que eran idénticos a los que él había hallado en la gentorpe. —Me pregunto cómo es posible que solo enfermaran tres personas y con tal gravedad, dijo Laurie. El intervalo entre la aparición de los síntomas y la hora de la muerte fue mucho más breve de lo normal. Eso me hace pensar que los microorganismos eran particularmente virulentos, pero, si lo eran, ¿cómo no se han afectado otros pacientes? —Hanice me ha dicho que según el hospital no ha habido más casos. —Con las otras enfermedades ocurrió lo mismo —dijo Jack. —No me lo explico, como tampoco me explico otros muchos aspectos de estos brotes que me están volviendo loco. Laurie consultó su reloj y le sorprendió la hora que era. —Tengo que darme prisa, dijo. —Sal quiere marcharse pronto. —Yo puedo ayudarte, se ofreció Jack. —Dile a Sal que ya puede marcharse. —¿Lo dices en serio? —Claro que sí. Sal se alegró de poder salir un poco antes. Laurie y Jack trabajaban bien juntos y acabaron el caso rápidamente. Salieron juntos de la sala de autopsias. ¿Qué te parece si vamos al comedor a picar algo? —Propuso Laurie. —Invito yo. —De acuerdo. Se quitaron sus respectivos equipos de aislamiento y se metieron en sus correspondientes vestidores. Una vez vestido, Jack salió al pasillo y esperó a que apareciera Laurie. —No hacía falta que me esperaras. Se interrumpió y luego añadió, —Tienes la mandíbula hinchada. Y no solo eso. Jack le enseñó los dientes, y señaló el incisivo izquierdo. —¿Ves la muesca? —Pues claro, dijo Laurie. Puso las manos en jarra y entrecerró los ojos. Parecía una madre enfadada frente a un niño travieso. —Te has caído de la bicicleta. —Ojalá, repuso Jack con una sonrisa triste, y procedió a contarle toda la historia, salvo la parte concerniente a Tarés. La expresión de Laurie pasó de falso enojo a incredulidad. —Eso es extorsión, replicó, indignada. —Supongo que sí, en cierto modo, combinó Jack. —Pero no dejemos que nos estropee nuestro exquisito almuerzo. Hicieron todo lo que pudieron con los dispensadores de comida del segundo piso. Laurie escogió sopa, y Jack, un bocadillo de ensalada de atún. Se llevaron la comida a una mesa y se sentaron. —Cuanto más pienso en lo que acabas de contarme, más absurdo me parece, dijo Laurie. —¿Cómo está tu apartamento? He hecho un desastre. Pero antes de que pasara esto no estaba mucho mejor, la verdad, de modo que no tiene importancia. Lo peor es que se llevaron mi bicicleta. —Creo que deberías mudarte a otro sitio, sugirió Laurie. De todas formas no deberías vivir allí. Solo es la segunda vez que entran en mi apartamento, dijo Jack. Espero que no pretendas pasar la noche allí. —¡Qué deprimente! —No, esta noche estoy ocupado, comentó Jack. Tengo que enseñarles la ciudad a un grupo de monjas que vienen a visitarme. Laurie se rió. —Oye, mis padres dan una cena esta noche. —¿Te gustaría venir? Será más divertido que quedarte en tu devastado apartamento. —Es muy amable por tu parte, agradeció Jack. Aquella invitación lo cogía desprevenido, igual que la actitud de Tarrés la noche anterior. Jack estaba conmovido. —Me gustaría mucho que vinieras conmigo, dijo Laurie. —¿Qué me dices? No sé si te has dado cuenta de que no soy excesivamente sociable. —Sí, ya lo sé, reconoció Laurie. No quiero ponerte en un compromiso. —Mira, no hace falta que me contestes ahora. La cena es a las ocho, si te decides a venir puedes llamarme media hora antes. Toma, mi teléfono. Laurie lo anotó en una servilleta de papel y se lo dio. —Me temo que no soy muy buena acompañante para una cena, dijo Jack. —Bueno, como quieras, dijo Laurie. La invitación sigue en pie. Y ahora, si me disculpas, tengo otros dos casos que hacer. Jack se quedó donde estaba y Laurie se marchó. Aquella mujer le había impresionado desde el primer día, pero siempre había pensando en ella como una colega de gran talento y nada más. Ahora, sin embargo, de pronto la encontraba increíblemente atractiva, con sus rasgos angulosos, su suave cutis y su hermoso cabello castaño. Laurie lo saludó con la mano antes de desaparecer por la puerta y Jack le devolvió el saludo. Se levantó, alterado, dejó su bandeja en el carro y se encaminó a su despacho. En el ascensor se preguntó qué le estaba pasando. Había tardado años en estabilizar su vida y ahora el capullo que también había construido se le estaba deshaciendo. Ya en su despacho, Jack se sentó ante su mesa y se frotó las sienes intentando tranquilizarse. Se estaba poniendo nervioso otra vez, y sabía que cuando se ponía nervioso podía ser muy impulsivo. En cuanto se sintió capaz de concentrarse cogió la carpeta que tenía más cerca, la abrió de un golpe y se puso a trabajar. A las cuatro de la tarde Jack había puesto al día gran parte del papeleo. Salió del Instituto Forense y cogió el metro. Sentado en el traqueteante vagón con los otros pasajeros, silenciosos como zombies, se dijo que tenía que comprarse otra bicicleta cuanto antes, pues viajar en metro como un topo no iba con él. Al llegar a su casa no se entretuvo. Subió los escalones de dos en dos. Había un mendigo borracho dormido en el primer rellano, pero no le sorprendió. Pasó por encima del hombre y siguió su camino. El mejor remedio para los nervios era el ejercicio físico y, cuanto antes llegara a la pista de baloncesto, mejor. Jack vaciló un momento ante la puerta de su apartamento. Le pareció que estaba tal como él la había dejado. Entreabrió la puerta y se asomó, comprobando que dentro no ocurría nada raro. Se dirigió hasta la cocina, con cierta inquietud, se asomó y sintió un gran alivio al ver que no había nadie. Se fue a su dormitorio y cogió su equipo de baloncesto, pantalones de chándal holgados, camiseta y sudadera. Se cambió a toda prisa. Tras atarse los cordones de las zapatillas cogió una cinta para el pelo, una pelota y se marchó. La tarde del sábado siempre era un gran acontecimiento en el patio, cuando el tiempo acompañaba. Habitualmente se presentaban entre veinte y treinta personas dispuestas a jugar, y aquel sábado no era una excepción. Hacía ya varias horas que había dejado de llover. Jack se acercó al campo y contó catorce personas esperando para jugar. Eso significaba que seguramente tendría que esperar más de dos partidos para entrar en algún equipo. Jack saludó discretamente a varias personas que conocía. La etiqueta requería no exteriorizar emoción alguna. Se quedó un buen rato de pie junto a la banda y, cuando le pareció oportuno, preguntó quién entraba. Le dijeron que entraba David, a quien Jack conocía. Jack se acercó a él, procurando ocultar las ganas que tenía de empezar a jugar. «¿Entras tú?» Preguntó Jack, fingiendo desinterés. «Sí, me toca», contestó David, y se puso a hacer unos movimientos zigzagueantes que Jack había aprendido que servían para presumir. También había aprendido, por experiencia, a no imitarlos. «¿Ya tienes cinco?» Preguntó Jack. David ya había elegido a su equipo, de modo que Jack tuvo que repetir el procedimiento con el tipo al que le tocaba entrar después de David. Era Speed, quien, afortunadamente para Jack, solo tenía cuatro jugadores y, como conocía la habilidad de Jack para encestar desde más allá de la línea, accedió a incluirlo en su equipo. Una vez asegurada su participación en el juego, Jack se fue con su pelota a una de las canastas laterales que no se utilizaban y empezó a calentar. Le dolía un poco la cabeza y también la mandíbula, pero por lo demás se encontraba mejor de lo que había imaginado. El estómago ya no le preocupaba en absoluto. Mientras Jack ensayaba lanzamientos de falta, apareció Warren. Tras seguir el mismo proceso que había pasado Jack para entrar en un equipo, Warren se acercó a donde Jack estaba calentando. Hola, Doc, ¿cómo va? Preguntó Warren. Le arrebató la pelota de las manos y la lanzó al aro, atravesándolo limpiamente. Los movimientos de Warren eran sorprendentemente rápidos. Bien, respondió Jack, sabiendo que era la respuesta adecuada. En realidad, la pregunta de Warren no era más que un saludo disfrazado. Estuvieron un rato lanzando, siguiendo un orden estricto. Primero lanzaba Warren hasta que fallaba, cosa que no pasaba a menudo. Luego Jack hacía lo mismo. Mientras uno lanzaba, el otro cogía los rebotes. Warren, dime una cosa, dijo Jack durante uno de sus turnos de lanzar. ¿Has oído hablar de una banda que se llama Black Kings? Sí, creo que sí, contestó Warren. Devolvió la pelota a Jack después de que éste encestara uno de sus famosos tiros desde la línea. Creo que son una pandilla de desgraciados de cerca del Bowery. ¿Por qué me lo preguntas? Es solo curiosidad, mintió Jack, y lanzó otro tiro desde la línea. Se sentía en forma. Warren atrapó la pelota en el aire después de que pasara por el aro, pero no se la devolvió a Jack, sino que se acercó hasta él con la pelota debajo del brazo. Curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, atravesando a Jack con su temible mirada. Hasta ahora no había sentido curiosidad por ninguna banda. Jack también sabía que Warren era muy inteligente. Estaba seguro de que si hubiera tenido la oportunidad habría sido médico, abogado o cualquier otro profesional. Es que vi a un tipo que tenía ese tatuaje en el brazo dijo Jack. Estaba muerto. Preguntó Warren, que sabía a qué se dedicaba Jack. Todavía no, dijo Jack. Raras veces se arriesgaba a ser sarcástico con sus amigos del baloncesto, pero en esta ocasión se le había escapado. Warren lo miró con cautela y siguió sujetando la pelota. ¿Te quieres quedar conmigo o qué? Claro que no, repuso Jack. Seré blanco, pero no soy idiota. ¿Qué te ha pasado en la mandíbula? Preguntó Warren sonriendo. A Warren no se le escapaba nada. Tropecé con un codo, dijo Jack. Estaba en el lugar menos adecuado en el momento menos adecuado. Vamos a calentar uno contra uno, propuso Warren pasando la pelota a Jack. Si no en cestas pierdes la pelota. Warren entró a jugar antes que Jack, pero a Jack también le llegó su turno y jugó bien. El equipo de Speed parecía imbatible, para gran pesar de Warren, que tuvo que jugar contra ellos en varias ocasiones. A las seis de la tarde Jack estaba agotado y completamente empapado. Jack abandonó el campo, muy contento, cuando todos los demás se marcharon en masa para ir a cenar y para la clásica juerga del sábado por la noche. El campo de baloncesto se quedaría vacío hasta la tarde siguiente. Uno de los mayores placeres de Jack era darse una larga ducha caliente después de jugar a baloncesto. Cuando terminó se puso ropa limpia, se dirigió a la cocina y abrió la nevera. El cuadro era deprimente, los Black Kings se habían bebido todas las cervezas. En cuanto a la comida, solo tenía un trozo reseco de queso cheddar y dos huevos de dudosa antigüedad. Jack cerró la nevera. Al fin y al cabo, tampoco estaba tan hambriento. En el salón, Jack se sentó en su raído sofá y cogió una revista de medicina. Su rutina de cada noche consistía en leer hasta las nueve y media o las diez y luego irse a la cama. Pero esa noche todavía estaba nervioso, a pesar del ejercicio físico, y no podía concentrarse. Jack dejó a un lado la revista y se quedó contemplando la pared. Se sentía solo, y aunque se sentía solo prácticamente todas las noches, en aquel momento le pesaba más. No dejaba de pensar en Tarés y en lo amable que había sido con él la noche anterior. Movido por un impulso, Jack fue hasta su escritorio, cogió la agenda de teléfonos y marcó el número de Willow y Geat. No sabía si habría alguien en la centralita a aquellas horas, pero finalmente contestaron. Tras varias extensiones erróneas, Tarés se puso al teléfono. Con tono casual y con el pulso inexplicablemente acelerado, Jack le dijo que estaba pensando en ir a comer algo. —Es una invitación. —Preguntó Tarés. —Bueno, repuso Jack, vacilante. —Tal vez desees venir conmigo, si es que no has cenado ya. —Es la invitación más tortuosa que me hacen desde que Marty Berman me invitó a la fiesta de fin de curso —dijo Tarés riéndose. —¿Sabes cómo lo hizo? —Me preguntó, que contestaría si te lo preguntase. —Creo que Marty y yo tenemos algunas cosas en común —comentó Jack. —No creo —replicó Tarés. —Marty era un enano flacucho. —Pero en cuanto a la cena, tendré que dejarlo para otro día. —Me encantaría verte, pero ya sabes que debemos cumplir con este plazo. —Confiamos en poder tenerlo bajo control esta noche. —Espero que comprendas. —Por supuesto —afirmó Jack. —No hay problema. —Llámame mañana —pidió Tarés. —Tal vez a la tarde podamos ir a tomar un café o algo así. Jack prometió llamarla y le deseó buena suerte. Cuando colgó se sentía más solo aún, por haber hecho un esfuerzo en mostrarse sociable al cabo de tantos años y haber sido rechazado. Volvió a sorprenderse cuando buscó el número de Lauri y la llamó. Tratando de disimular con humor su nerviosismo, le dijo que el grupo de monjas que esperaba había cancelado el programa. —¿Quieres decir que vendrás a cenar? —preguntó Lauri. —Si estás de acuerdo —respondió Jack. —Me encantará —afirmó Lauri. 22. Domingo 24 de marzo de 1996, 9 de la mañana. Cuando sonó el teléfono Jack se hallaba enfrascado en la lectura de una de sus revistas de ciencia forense. Puesto que esa mañana aún no había hablado con nadie, su voz sonó áspera cuando atendió. —No te desperté, ¿verdad? —preguntó Lauri. —Estoy levantado desde hace horas —le aseguró Jack. —Te llamo porque me lo pediste —se justificó Lauri. De lo contrario no llamaría a nadie un domingo a la mañana temprano. —Para mí no es temprano —afirmó Jack. —Pero era tarde cuando volviste a tu casa —señaló Lauri. —No tanto —replicó Jack. —Además, por tarde que me acueste siempre me despierto temprano. —De cualquier modo querías que te avisara si anoche llegaron nuevos casos infecciosos del general —continuó Lauri. —No llegó ninguno. —Janice me dijo, incluso, que antes de irse no había ni siquiera nadie enfermo de fiebre de las montañas rocosas en el hospital. —Buena noticia, no. —Muy buena con vino Jack. —Mis padres quedaron muy impresionados contigo —añadió Lauri. —Espero que lo hayas pasado bien. —Fue una noche deliciosa —agradeció Jack. —Con franqueza, me da vergüenza haberme quedado tanto. —Gracias por invitarme y agradece también a tus padres. —Se mostraron muy hospitalarios conmigo. —Tendremos que repetirlo en otra ocasión —propuso Lauri. —Desde luego. —Se despidieron y Jack colgó el auricular. Intentó retomar su lectura, pero el recuerdo de la noche pasada lo distrajo momentáneamente. Se había divertido. De hecho se había divertido mucho más de lo que podía imaginar, y eso lo desconcertaba. Llevaba cinco años preservando su soledad y ahora, sin previo aviso, se encontraba disfrutando de la compañía de dos mujeres muy diferentes. De Lauri le gustaba lo fácil que resultaba estar con ella. Tarés, por su parte, podía ser imperiosa incluso cuando era cariñosa. Su presencia resultaba más intimidante, pero también era desafiante, característica que encajaba más con la actitud vital e imprudente de Jack. Pero ahora que había tenido la oportunidad de ver a Lauri en compañía de sus padres, valoraba mucho más su personalidad abierta y afectuosa. Suponía que no debía de haber sido fácil para ella ser hija de un famoso cirujano cardiovascular. Cuando los padres se hubieron retirado, Lauri había intentado mantener una conversación personal con Jack, pero él se había resistido, como era su costumbre. Sin embargo, se había sentido tentado. La noche anterior se había abierto un poco con Tarés, y le sorprendió lo bien. Que se había sentido hablando con alguien que mostraba interés. Pero Jack había vuelto a su estrategia de dirigir la conversación hacia Lauri y se había enterado de ciertas cosas inesperadas. Lo más sorprendente era que no estaba comprometida. Jack siempre había supuesto que una mujer tan atractiva y sensible como Lauri debía de tener una relación de pareja, pero ella insistió en que no salía mucho con amigos. Le contó que había tenido una relación sentimental con un detective durante un tiempo, pero que no había salido bien. Finalmente Jack volvió a concentrarse en su lectura. Leyó hasta que el hambre lo llevó a un bar del barrio. Después de comer, de camino a casa, vio a un grupo de jóvenes en el campo de baloncesto. Como le apetecía hacer más ejercicio físico, Jack corrió a su casa, se cambió y bajó al patio para unirse a ellos. Jugó durante varias horas, pero sus lanzamientos no eran tan limpios ni precisos como los del día anterior. Warren se burló de él despiadadamente, sobre todo cuando le tocó defender a Jack en varios partidos, resarciéndose de la ignonimia de las derrotas de la víspera. A las tres, después de perder otro partido, que obligaba a Jack a esperar fuera de la pista por lo menos durante otros tres juegos o quizá más, desistió y regresó a su apartamento. Se duchó, se sentó en el sofá e intentó concentrarse de nuevo en la lectura, pero no podía dejar de pensar en Tarés. Jack no pensaba volver a llamarla, por miedo a ser rechazado una segunda vez, pero a las cuatro de la tarde cedió, al fin y al cabo, ella le había pedido que la telefoneara y, además, él quería hablar con ella. Se había abierto parcialmente con ella y ahora, curiosamente, le inquietaba no haberle contado toda la historia, pues creía que Tarés merecía algo más. Jack marcó el número de teléfono, más nervioso aún que la noche anterior. Esta vez Tarés se mostró mucho más receptiva. De hecho, estaba entusiasmada. Anoche adelantamos muchísimo, anunció con orgullo. Mañana vamos a dejar de piedra al presidente y al CEO. Gracias a ti esta idea de la higiene y los bajos índices de infecciones de los hospitales será un bombazo. Hasta nos estamos divirtiendo con tu idea de la esterilización. Finalmente, Jack cobró valor para preguntarle si quería tomar un café con él y le recordó que ella misma lo había sugerido el día anterior. Perfecto, dijo Tarés sin vacilar. ¿Cuándo? ¿Qué te parece ahora mismo? Propuso Jack. Muy bien. Se citaron en una pequeña cafetería de estilo francés de Madison Avenue, entre las calles 61 y 62, que a Tarés le iba bien porque estaba cerca de las oficinas de Willow y Geat. Jack llegó antes que ella y eligió una mesa junto a la ventana y pidió un café express. Tarés llegó poco después. Saludó a Jack a través de la ventana y, una vez dentro, obligó a Jack a repetir la rutina de los besos aéreos. Estaba radiante. Pidió un capachino u descafeinado al atento camarero. Tarés se inclinó sobre la mesa y cogió la mano de Jack. ¿Cómo te encuentras? Preguntó mirándolo a los ojos y luego examinando su mandíbula. Tus pupilas están iguales y tienes buen aspecto. Creí que estarías lleno de moretones. Estoy mejor de lo que imaginaba, admitió Jack. A continuación Tarés se lanzó a un emocionado monólogo sobre su inminente presentación y sobre lo bien que estaba saliendo todo. Explicó a Jack cómo habían conseguido componer una secuencia con cintas de otra campaña anterior del National Health. Dijo que había quedado estupendo y que expresaba muy bien la ética de Hipócrates. Jack la dejó hablar hasta que Tarés agotó el tema por completo, dio un par de sorbos de su capachino u y preguntó a Jack qué había estado haciendo él. He pensando mucho en la conversación que sostuvimos el viernes por la noche, dijo. Me tiene un poco preocupado. ¿Y eso por qué? Preguntó ella. Fuimos sinceros el uno con el otro, pero yo no fui del todo franco contigo, explicó Jack. No estoy acostumbrado a hablar a los demás de mis problemas. La verdad es que no te conté toda la historia. Tarés dejó la taza sobre el platillo y escrutó el rostro de Jack con su intensa mirada azul. La incipiente barba de Jack revelaba que no se había afeitado. Tarés pensó que en otras circunstancias Jack podría parecer intimidante, incluso amenazante. Mi mujer no fue la única que murió, continuó Jack con voz vacilante. También perdí a mis dos hijas. Fue un accidente de aviación. Tarés tragó saliva con dificultad, se le hizo un nudo en la garganta. No estaba preparada para oír lo que Jack acababa de decirle. El problema es que siempre me he sentido terriblemente culpable de aquello, continuó Jack. De no haber sido por mí, ellas jamás habrían viajado en aquel avión. Tarés sintió una intensa oleada de compasión hacia Jack. Guardó silencio unos instantes y luego habló. Yo tampoco fui del todo sincera. Te dije que había perdido a mi hijo. Lo que no te dije es que todavía no había nacido, y que además de perderlo a él perdí también la posibilidad de tener hijos. Por si fuera poco, mi marido me abandonó a raíz de lo ocurrido. Jack y Tarés guardaron silencio unos minutos, conmocionados. Finalmente Jack interrumpió el silencio. «Parecería que estamos intentando superarnos el uno al otro con nuestras tragedias», dijo, y sonrió. Como un vulgar par de depresivos, coincidió Tarés. A mi psicólogo esto le encantaría. «Oye, lo que te he dicho no lo sabe nadie», advirtió Jack. «No seas tonto», lo tranquilizó Tarés. «Lo mismo te digo yo. No le he contado mi historia a nadie, con excepción de mi psicólogo. Yo tampoco se la he contado a nadie», dijo Jack. «Ni siquiera a un psicólogo». Aliviados tras haber confesado sus secretos más íntimos, Jack y Tarés se pusieron a hablar de cosas más agradables. A Tarés, que se había criado en la ciudad, le sorprendió comprobar que Jack apenas conocía la zona y le prometió que cuando llegara la primavera de verdad lo llevaría a ver un lugar llamado The Cloisters. «Te encantará», aseguró Tarés. «Estoy deseando ir», repuso Jack. 23. Lunes 25 de marzo de 1996, 7 y 30 de la mañana. Jack estaba enfadado consigo mismo. Aunque el sábado había tenido tiempo de comprarse una bicicleta nueva, no lo había hecho. De modo que tuvo que coger otra vez el metro para trasladarse al trabajo, aunque también se planteó la posibilidad de ir corriendo. El problema de ir corriendo era que habría tenido que cambiarse de ropa en el despacho. Para poder hacerlo en otra ocasión, se llevó una muda de ropa al trabajo, metida en una mochila. Llegó por la primera avenida y volvió a entrar en las oficinas del Instituto Forense por la puerta principal. Al traspasar las puertas de vidrio le sorprendió la cantidad de familias que esperaban en la zona de recepción. Era muy poco corriente que hubiera tanta gente allí, siendo tan temprano, y Jack supuso que debía de estar pasando algo. Cuando le abrieron la puerta, Jack entró en la sala de programación y vio a George Fontuort, sentado ante la mesa que Laurie había ocupado cada mañana de la semana anterior. Jack lamentó que el turno de supervisora de Laurie hubiera terminado y que George hubiera ocupado su lugar. Era un médico de poca estatura, moderadamente obeso, al que Jack no tenía en muy buen concepto, porque era negligente y solía pasar por alto detalles importantes. Sin hacer el menor caso de George, Jack se acercó a Vinny y apartó el borde de su periódico. — ¿Qué hace tanta gente en la zona de identificación? — le preguntó. — ¿Ha ocurrido un pequeño desastre en el Hospital General? — contestó George por Vinny. Vinny lanzó una mirada garbosa pero despectiva a Jack y siguió leyendo su periódico. — ¿Qué desastre? — preguntó Jack. Una serie de muertes por meningococos — contestó George dando unas palmadas sobre un montón de carpetas. Podría ser el inicio de una epidemia. De momento ya tenemos ocho casos. Jack se abalanzó sobre la mesa de George y cogió una carpeta al azar. La abrió y revisó su contenido hasta que dio con el informe de investigación. Tras leerlo rápidamente supo que el nombre del paciente era Robert Caruso y que era un enfermero de la planta de ortopedia del general. Jack tiró la carpeta sobre la mesa y atravesó corriendo la zona de comunicaciones hasta llegar a las oficinas de los investigadores forenses. Le alivió ver que Janice todavía estaba allí, haciendo horas extra, como de costumbre. El aspecto de Janice era espantoso. Sus ojeras eran tan marcadas que parecía haber sido golpeada. Janice dejó su bolígrafo y se recostó en la silla, meneando la cabeza. — Me temo que tendré que buscarme un trabajo mejor — comentó. — Este me está matando. Gracias a Dios que tengo dos días de fiesta. — ¿Qué ha pasado? — preguntó Jack. — Empezó en el turno anterior al mío — explicó Janice. El primer caso entró sobre las seis y media. Ahí parecer el paciente murió alrededor de las seis de la tarde. Un paciente de ortopedia. — Preguntó Jack. — ¿Cómo lo sabes? Acabo de ver una carpeta de un enfermero de ortopedia — repuso Jack. — Ah, sí, el señor Caruso — dijo Janice mientras bostezaba. Se disculpó antes de continuar. — Bueno, pues me llamaron poco después de llegar, a las once. Desde entonces no hemos parado ni un momento. Me he pasado toda la noche entrando y saliendo. De hecho, acabo de volver hace veinte minutos. Y te aseguro que esto es peor que los otros brotes. Una de las pacientes es una niña de nueve años. — ¿Qué tragedia? ¿Tenía alguna relación con el primer caso? — preguntó Jack. — ¿Era la sobrina? — dijo Janice. — ¿Y había ido a visitar a su tío? — Sí, ayer al mediodía — afirmó Janice. — No creerás que eso haya podido tener algo que ver con su muerte, ¿verdad? No olvides que fue solo doce horas antes de su muerte. En ciertas circunstancias los meningococos tienen una capacidad mortífera brutal y muy rápida — dijo Jack. De hecho, pueden matar en cuestión de pocas horas. Bueno, en el hospital se ha desatado el pánico. — Ya me lo imagino — admitió Jack. — ¿Cómo se llamaba el primer paciente? — Carlo Pacini — dijo Janice. — Pero no sé nada más. Llegó en el turno anterior al mío, y Esteve Meriat se encargó de él. — ¿Puedo pedirte un favor? — preguntó Jack. — Depende — repuso Janice. — Estoy completamente agotada. Dile a Bart que quiero que los investigadores forenses reúnan los cuadros iniciales de cada uno de estos brotes. Veamos, Nodelman de Peste, Jaard de Tularimia, la gente orpe de fiebre de las montañas rocosas y Pacini de meningococo. — ¿Crees que habrá algún problema? — No, en absoluto — dijo Janice. — Todos ellos son casos abiertos. Jack se levantó y dio una palmada en la espalda a Janice. — Deberías pasar por la clínica antes de irte a casa — sugirió. — No sería mala idea que te sometieras a una quimioprofilaxis. — ¿Crees que es necesario? — preguntó Janice abriendo más los ojos. — Mejor prevenir que curar — repuso Jack. — En fin, consúltalo con alguno de los gurús de enfermedades infecciosas, ellos saben más que yo. Hasta hay una vacuna tetravalente, pero tarda varios días en actuar. Jack volvió a toda prisa a la sala de identificación y preguntó a George dónde estaba la carpeta de Carlo Pacini. — No la tengo — contestó George. — Lauri ha venido muy temprano y, al enterarse de lo que pasa, pidió el caso. — La carpeta la tiene ella. — ¿Dónde está Lauri? — preguntó Jack. — Arriba, en su despacho — contestó Vinny sin apartar el periódico. Jack subió corriendo al despacho de Lauri. Su método de trabajo no era igual al de ella, y a Jack le gustaba repasar meticulosamente cada carpeta antes de realizar la autopsia. — Es espeluznante — indicó Lauri en cuanto vio a Jack. — Terrorífico — coincidió Jack. Cogió una silla vacía, la acercó a la mesa de Lauri y se sentó. — Esto es precisamente lo que me estaba temiendo. — Podría convertirse en una verdadera epidemia. — ¿Qué has averiguado de este primer caso? — No gran cosa — admitió Lauri. Había ingresado el sábado por la noche con una fractura de cadera. Al parecer tenía problemas de fragilidad en los huesos, en los últimos años había sufrido varias fracturas. — Encaja en el patrón — observó Jack. — ¿En qué patrón? — Todos los primeros casos de estos brotes recientes tenían una enfermedad crónica — dijo Jack. — Muchos pacientes hospitalizados padecen enfermedades crónicas — puntualizó Lauri. — De hecho, yo diría que la mayoría. — ¿Qué tiene eso que ver? — Te diré lo que se le ha metido en esa mente enferma y paranoica — intervino Chet, que en aquel momento se asomaba por la puerta del despacho de Lauri. — Entró en la habitación y se apoyó en la otra mesa. — Le tiene manía a Mary Carey se imagina una conspiración detrás de estos problemas. — Es verdad — preguntó Lauri. — No es exactamente que me imagine una conspiración, sino más bien que salta a la vista — aclaró Jack. — ¿A qué te refieres concretamente con eso de una conspiración? — Preguntó Lauri. — Jack cree que alguien está causando deliberadamente estas extrañas enfermedades — explicó Chet, resumiendo a continuación la teoría de Jack, según la cual el culpable era alguien de Americaer que intentaba proteger sus intereses o algún demente con inclinaciones terroristas. — Lauri miró a Jack en busca de una confirmación, pero él se encogió de hombros. — Hay muchas preguntas sin respuesta — dijo. — Las mismas que en cualquier otro brote — replicó Lauri. — ¡Qué barbaridad! — Todo esto es inverosímil. Espero que no hayas mencionado esa teoría a los directivos del Hospital General. — Sí, se lo mencioné — admitió Jack. Es más, incluso pregunté al director del laboratorio si estaba implicado. Está bastante disgustado con su presupuesto. Su reacción fue informar inmediatamente a la directora de control de infecciones. — Supongo que se lo habrán comunicado a la administración. Lauri soltó una risita cínica. — Amigo mío — dijo. — No me extraña que te hayan declarado persona non grata. No me negarás que en el Hospital General se ha producido una cantidad insólita de sospechosas infecciones hospitalarias — dijo Jack. — No estoy segura ni siquiera de eso — replicó Lauri. Tanto el paciente con tularimia como el paciente con fiebre de las montañas rocosas desarrollaron la enfermedad en un plazo de 48 horas después de su ingreso. — Por definición, no son infecciones hospitalarias. — Sí, técnicamente es así — admitió Jack — pero. — Además, todas esas enfermedades tienen antecedentes en Nueva York — añadió Lauri. — Yo también he leído un poco últimamente. En el año 87 hubo un grave brote de fiebre de las montañas rocosas. — Gracias, Lauri — intervino Chet. — Yo también he intentado explicárselo a Jack. — Hasta Calvin se lo ha dicho. — ¿Y qué me dices de los casos del almacén de suministros? — inquirió Jack. — Y de la rapidez con que los pacientes de fiebre de las montañas rocosas desarrollaron su enfermedad. — El sábado pasado tú misma te lo preguntabas. — Claro que me lo preguntaba — reconoció Lauri. — Son la clase de preguntas que uno tiene que hacerse ante cualquier situación epidemiológica. Jack suspiró y luego dijo. — Lo siento, pero estoy convencido de que está pasando algo raro. Desde el principio he temido que se produjera una epidemia con todas las de la ley, y este brote de meningococo podría serlo. Si se detiene como los otros brotes, será un gran alivio, por supuesto, en términos de vidas humanas, pero no hará otra cosa que confirmar mis sospechas. Este patrón de múltiples casos fulminantes, y luego nada, es muy poco habitual. — Pero si precisamente estamos en la temporada del meningococo, repuso Lauri. — No es tan poco habitual. — Lauri tiene razón, intervino Chet. — Pero aparte de eso, lo que me preocupa es que te vas a crear problemas de verdad. — ¿Estás obsesionado, Jack? — Cálmate, por favor. — No me gustaría que te despidieran. — Por lo menos dime que no piensas volver al Hospital General. — No puedo prometértelo. — No, después de este nuevo brote. — ¿Por qué este no depende de unos artrópodos que no aparecen por ninguna parte? — Este se transmite por vía aérea y, por lo que a mi respecta, modifica las normas. — Espera un momento, dijo Lauri. — ¿Y el aviso que recibiste de esos matones? — ¿De qué estás hablando? — Preguntó Chet. — ¿Qué matones? — Jack recibió una amable visita de unos encantadores miembros de una banda, explicó Lauri. — Parece que al menos una de las bandas de Nueva York se ha metido en el negocio de la extorsión. — A ver, que alguien me lo explique, porque no entiendo nada, protestó Chet. — Lauri contó a Chet lo que sabía acerca de la paliza que había recibido Jack. — ¿Y todavía sigues planteándote ir por allí? — Preguntó Chet cuando Lauri hubo terminado su relato. — Iré con cuidado, aceptó Jack. — Además, todavía no he decidido ir. Chet puso los ojos en blanco. — Me parece que habría sido preferible que te quedaras con tu consulta de oftalmología en las afueras. — ¿Consulta de oftalmología? — Preguntó Lauri. — Vamos, chicos, interrumpió Jack, y se levantó. — Basta ya. — Tenemos trabajo. Jack, Lauri y Chet no salieron de la sala de autopsias hasta pasada la una de la tarde. Pese a que George había puesto en duda la necesidad de hacer todos los casos de meningococo, el triunvirato insistió y George acabó desistiendo. Hicieron varias autopsias juntos y varias por separado, el paciente inicial, un residente de ortopedia, dos enfermeras, un enfermero, dos personas que habían visitado al paciente, entre ellas una niña de nueve años, y el caso más importante en opinión de Jack, una empleada del almacén de suministros. Después de aquella maratón, los tres se pusieron la ropa de calle y se reunieron en el comedor. Sentían un gran alivio lejos de aquel cuadro de muerte pero estaban un poco abrumados por sus hallazgos, y por unos momentos ninguno de los tres habló. Se limitaron a elegir su comida de las máquinas dispensadoras y a sentarse en una de las mesas que había libres. No tengo demasiada experiencia en casos de meningococo, dijo Lauri por fin, pero los de hoy me han parecido mucho más graves que los que había visto otras veces. Te aseguro que no verás ningún caso más dramático del síndrome de Waterhouse-Frideritsen, repuso Chet. Ninguno de esos pacientes tuvo posibilidades de salir con vida. La bacteria los invadió como una horda de mongoles. Las hemorragias internas eran acojonantes. Te aseguro que estoy asustado. Esta vez sí que no me ha importado llevar puesto el traje de astronauta, coincidió Jack. La cantidad de gangrena que había en las extremidades era increíble. Había más, incluso, que en los últimos casos de peste. Lo que me ha sorprendido es la escasa afectación de las meninges, comentó Lauri, incluso en la niña que, en teoría, debía presentar una extensa meningitis. A mí me desconcierta la magnitud de la neumonitis, indicó Jack. Evidentemente se trata de una infección de transmisión aérea, pero en general se produce la invasión de la parte superior del árbol bronquial, no de los pulmones. La infección puede llegar fácilmente hasta los pulmones cuando alcanza la sangre, acotochet. Es evidente que todos esos pacientes tenían niveles elevados de bacterias circulantes por el sistema vascular. «¿Alguno de vosotros sabe si hoy ha llegado otro caso?» Preguntó Jack. Chet y Lauri se miraron y menearon la cabeza. Jack se puso de pie y se dirigió a un teléfono que había en la pared. Llamó a comunicaciones y formuló la misma pregunta a una de las operadoras. La respuesta fue negativa. Jack volvió a la mesa y se sentó de nuevo. «¡Vaya, vaya!» dijo. «¡Qué raro! No hay ningún otro caso! Yo creo que es una buena noticia», señaló Lauri. «Yo también», convino Chet. «¿Conocéis a algún internista del Hospital General?» inquirió Jack. «Yo sí», contestó Lauri. «Una amiga de la facultad trabaja allí. ¿Por qué no la llamas y le preguntas si tienen otro caso de meningococo bajo tratamiento?» sugirió Jack. Lauri se encogió de hombros y se dirigió al mismo teléfono que Jack acababa de utilizar. «No me gusta tu mirada», comentó Chet. «No puedo evitarlo», reconoció Jack. «Están empezando a aparecer datos inquietantes, igual que en los otros brotes. Acabamos de practicar la autopsia a uno de los pacientes con meningococo más graves que hemos visto jamás, y de pronto, ¡paf! Ni un caso más, como si hubieran cerrado el grifo. Es precisamente lo que os comentaba antes. No es eso típico de la enfermedad». Preguntó Chet. «Subidas y bajadas. Nunca son tan rápidas», repuso Jack. Hizo una pausa y añadió, «Espera un momento. Se me acaba de ocurrir otra cosa. Sabemos quién fue el primero que murió en este brote, pero quién fue el último. No lo sé, pero tenemos todos los informes», dijo Chet. Lauri volvió a la mesa. «No ha habido ningún otro caso de meningococo», dijo. Pero el hospital todavía no se considera a salvo. Han organizado una amplia campaña de vacunación y quimio-profilaxis. Al parecer en el Hospital General hay mucho alboroto. Jack y Chet no hicieron comentario alguno sobre la noticia. Estaban ocupados repasando las ocho carpetas y anotando datos en sus servilletas de papel. «¿Qué demonios estáis haciendo?», preguntó Lauri. «Intentamos averiguar quién fue el último paciente que murió», repuso Jack. «¿Para qué?», preguntó Lauri. «No estoy seguro», dijo Jack. «Ya está», exclamó Chet. La última fue Imajin Filbertson. «¿En serio?», «Déjame ver», pidió Jack. Chet le mostró el certificado de defunción parcialmente rellenado en que se indicaba la hora de la muerte. «Increíble», murmuró Jack. «¿Y ahora qué?», preguntó Lauri. «Era la empleada del almacén de suministros», reveló Jack. «Y eso es relevante», inquirió Lauri. «No lo sé», dijo Jack tras reflexionar unos minutos, y luego meneó la cabeza. «Tendré que repasar la información de los otros brotes. Como ya sabéis, en todos los brotes resultó afectado un empleado del almacén de suministros. Quiero un patrón que se me ha pasado por alto. Veo que no os ha sorprendido demasiado la noticia de que no hay más casos de meningococo en el hospital general. «A mí sí», reconoció Chet. «Lo que pasa es que Jack cree que eso confirma sus teorías. Me temo que eso va a frustrar a nuestro presunto terrorista», dijo Jack. «Y también le va a dar una lección, desgraciadamente». Lauri y Chet miraron al techo y soltaron sendos rugidos de desesperación. «Vamos, chicos», los animó Jack. «Prestadme atención. Supongamos que no me equivoco y que hay algún chalado que se está dedicando a extender esos gérmenes con la intención de provocar una epidemia. Al principio elige las enfermedades más horribles y exóticas que se le ocurren, pero no sabe que no se transmiten de paciente a paciente. Su transmisión requiere la participación de un artrópodo que tenga acceso a un reservorio infectado. Tras una serie de errores se entera y elige otra enfermedad que se transmite por vía aérea. Pero elige el meningococo, que tampoco es, en términos estrictos, una enfermedad que se transmita de un paciente a otro, el transmisor es un individuo sano que va paseando por ahí y contagiando los meningococos a otros. De modo que ahora nuestro chalado está frustrado de verdad, pero sabe perfectamente lo que necesita. Necesita una enfermedad que se transmita por vía aérea de un paciente a otro. ¿Y qué elegirías tú en su caso? Preguntó Chet subrepticiamente. «Veamos». Jack cabiló unos instantes. «Yo me inclinaría por difteria resistente a los medicamentos o quizás incluso tosferina resistente a los medicamentos». «Son viejas conocidas que últimamente han producido efectos devastadores. ¿O sabéis que otra enfermedad resultaría perfecta? La gripe. Una cepa patógena de gripe. ¿Qué imaginación tienes?» exclamó Chet. «Tengo que volver al trabajo», dijo Lauri poniéndose de pie. «Esta conversación es demasiado hipotética para mí». Chet imitó a Lauri. «¿Es que no pensáis hacer ningún comentario?» Quiso saber Jack. «Ya conoces nuestra opinión», respondió Chet. «Solo son pajas mentales. Cuanto más piensas y más hablas sobre este tema, más te lo crees. Mira, de verdad, si se tratara de una sola enfermedad, de acuerdo, pero ahora ya llevamos cuatro. ¿De dónde sacarían los microbios? No se trata precisamente de algo que puedas pedir en la tienda de la esquina. Nos veremos arriba». Jack observó a Lauri y Chet que dejaban sus bandejas y salían del comedor. Se quedó un momento donde estaba y meditó sobre lo que Chet acababa de decir. Chet había hecho un comentario muy agudo, sobre algo que a Jack ni siquiera se le había ocurrido considerar cómo podían conseguirse bacterias patógenas. No tenía ni la más remota idea. Jack se levantó y estiró las piernas. Dejó su bandeja en un carro y tiró los envoltorios de su bocadillo a la basura, y siguió a sus compañeros hasta el quinto piso. Cuando entró en su despacho, Chet ya estaba trabajando, y no levantó la vista. Jack se sentó ante su mesa, cogió todas las carpetas y sus notas y comparó la hora de la muerte de las empleadas del almacén de suministros. Este ya había perdido a cuatro trabajadoras. Jack se imaginó que el jefe del departamento estaría reclutando gente a toda prisa para cubrir aquellas bajas. A continuación Jack analizó la hora de la muerte de los otros casos infecciosos. Para saber a qué hora habían muerto los pacientes a los que él no había hecho la autopsia, llamó a Bart Arnold, jefe de los investigadores forenses. Cuando ya hubo reunido toda la información, comprobó inmediatamente que en todos los casos el último paciente en morir había sido la empleada del almacén de suministros. Eso sugería, aunque desde luego no demostraba, que las empleadas del almacén de suministros habían sido las últimas en contagiarse. Jack se preguntó cuál podía ser el significado de ese hecho, pero no se le ocurrió respuesta alguna. No obstante, era un detalle sumamente curioso. Tengo que volver al hospital general, dijo Jack de pronto y se levantó. Haz lo que te parezca. Chet ni siquiera se molestó en mirarlo. Mi opinión no cuenta para nada, dijo con resignación. No te lo tomes como algo personal, dijo Jack a su compañero, poniéndose su cazadora de aviador. Te agradezco que te preocupes por mí, pero tengo que ir. He de averiguar esta extraña conexión con el almacén de suministros. Quizá no sea más que una casualidad, de acuerdo, pero no me parece probable. ¿Qué me dices de Bingham y de los matones que Laurie ha mencionado? Preguntó Chet. Te estás arriesgando mucho. La vida es así, repuso Jack. Antes de salir del despacho dio una palmada en el hombro a Chet. Al llegar al umbral de la puerta, sonó su teléfono. Se detuvo, indeciso, pues no deseaba perder el tiempo contestando, probablemente a alguien de algún laboratorio. ¿Quieres que conteste yo? Se ofreció Chet al ver que Jack vacilaba. No, ya que estoy aquí lo cogeré. Volvió a su mesa y descolgó el auricular. Gracias a Dios que te encuentro. Exclamó Tarex, muy aliviada. Me aterrorizaba la idea de no poder hablar contigo o por lo menos no a tiempo. ¿Qué demonios pasa? Preguntó Jack con el pulso acelerado. Por el tono de voz de Tarex, comprendió que estaba muy alterada. Ha habido una catástrofe, dijo Tarex. Tengo que verte inmediatamente. Puedo ir a tu despacho. ¿Qué ha pasado? Insistió Jack. Ahora no puedo contártelo. Después de todo lo que ha pasado, no puedo arriesgarme. Pero tengo que verte como sea. Nosotros también estamos en una situación de emergencia, por decirlo así, se excusó Jack. Y me has pillado a punto de salir. Es muy importante. Por favor. Suplicó Tarex. Jack accedió, movido sobre todo por la desinteresada reacción de Tarex ante la emergencia que había sufrido él el viernes por la noche. Está bien, dijo Jack. Ya que estaba a punto de salir, puedo acercarme yo. ¿Dónde quieres que quedemos? ¿Hacia dónde ibas? Al centro, contestó Jack. Entonces podemos quedar en la cafetería donde nos encontramos el sábado, propuso Tarex. Voy para allá. Perfecto. Te estaré esperando, dijo Tarex, y luego colgó. Jack colgó el auricular y miró a Chet con aire cohibido. ¿Lo has oído? Preguntó Jack. Ha sido inevitable, dijo Chet. ¿Qué crees que habrá pasado? No tengo idea. Fiel a su palabra, Jack se puso en marcha inmediatamente. Salió por la entrada principal de las oficinas del Instituto Forense y cogió un taxi en la primera avenida. A pesar del intenso tráfico habitual a aquella hora de la tarde, llegó al centro sin demasiado retraso. La cafetería estaba abarrotada. Distinguió a Tarex sentada al fondo del local, en un banco pequeño, y se sentó enfrente de ella. Tarex no se movió del sitio. Iba ataviada, como de costumbre, con un elegante traje chaqueta, y tenía las mandíbulas apretadas. Parecía furiosa. Tarex se inclinó y con un forzado susurro dijo. No lo vas a creer. No les ha gustado la presentación al presidente y al CEO. Preguntó Jack. Era lo único que se le ocurría. No, no se trata de eso. Tarex negó con la cabeza. He cancelado la presentación. ¿Por qué? Porque fui lo bastante sensata para invitar a desayunar a una amiga del National Health, repuso Tarex. Es la vicepresidenta del departamento de marketing y casualmente fuimos compañeras de clase en la facultad. Se me había ocurrido la genial idea de filtrar el contenido de la campaña a sus jefazos, a través de ella, estaba muy convencida, pero ella me ha dejado perpleja diciéndome que la empresa jamás aceptaría una campaña así, en ningún caso. ¿Pero por qué? Preguntó Jack. Pese a que estaba en contra de la publicidad médica, opinaba que los anuncios de Tarex eran los mejores que había visto nunca. ¿Por qué el National Health no quiere ni hablar de infecciones hospitalarias? Dijo Tarex, muy enojada. Volvió a inclinarse y susurró, al parecer ellos también han tenido sus problemillas últimamente. ¿Qué tipo de problemas? Preguntó Jack. Nada comparable a lo del Hospital General de Manhattan, repuso Tarex, pero tuvieron problemas graves, con algún muerto incluso. Pero lo más importante es que nuestros propios ejecutivos de cuentas, concretamente Ellen Robinson y su jefe, Robert Barker, sabían todo esto y no me lo dijeron. Eso es contraproducente, intervino Jack. Creía que vosotros, los ejecutivos de empresa, trabajabais todos con un mismo objetivo. Contraproducente. Exclamó Tarex, tan alto que los que se hallaban en las mesas vecinas giraron la cabeza. Tarex cerró los ojos un momento para dominarse y luego continuó, controlando el tono de voz, yo no emplearía la palabra contraproducente, sino otra que haría ruborizarse a un camionero. Mira, esto no ha sido un despiste. Lo han hecho deliberadamente para perjudicarme. Lo lamento dijo Jack. Comprendo que estés disgustada. Disgustada. Es el final de mis aspiraciones a la presidencia, si no organizo una campaña alternativa en un par de días. Un par de días. Preguntó Jack. Por lo que me has explicado sobre el funcionamiento de este proceso, es una meta casi inalcanzable. Exacto, combino Tarex. Por eso me interesaba tanto verte. Necesito que me eches otra mano. Puedes sugerirme otra idea. Algo con lo que yo pueda crear una campaña publicitaria. Estoy desesperada. Jack miró hacia otro lado e intentó pensar. No se le escapaba la ironía de aquella situación, con lo que él despreciaba la publicidad médica, allí estaba, exprimiéndose el cerebro en busca de una idea. Quería ayudar a Tarex, porque al fin y al cabo ella no había dudado en ayudarlo a él. El motivo por el que considero que la publicidad médica es un gasto inútil de dinero es que siempre acaba basándose en aspectos superficiales, dijo. Aparte del tema de la calidad, en realidad no hay grandes diferencias entre AmeriCare y National Health o cualquier otra gran empresa sanitaria. No me importa, repuso Tarex. Tú dame algo que pueda utilizar. Bueno, lo único que se me ocurre en este momento es el tema de las esperas, dijo Jack. ¿A qué esperas te refieres? Preguntó Tarex. Ya sabes, contestó Jack. A nadie le gusta esperar a que llegue el médico, pero todo el mundo tiene que hacerlo. Es uno de esos lastres universales insoportables. Tienes razón. Exclamó Tarex, emocionada. Me encanta. Ya me imagino el eslogan, algo como, con National Health se acabaron las esperas. O, mejor aún, nosotros lo esperamos a usted, y no usted a nosotros. Es fabuloso. Eres un genio en esto, Jack. No te interesaría un empleo. Sería fenomenal. Jack chasqueó la lengua. Pero de momento ya tengo suficientes problemas con el mío. ¿Ha pasado algo? Preguntó Tarex. ¿Qué querías decir con eso de que estabas en una situación de emergencia? Sigue habiendo problemas en el Hospital General, explicó Jack. Esta vez se trata de una enfermedad provocada por meningococos, una bacteria. Puede ser muy agresiva, incluso mortal, como en este caso. ¿Cuántas víctimas hay? 8. Entre ellas una niña. ¿Qué terrible, dijo Tarex, horrorizada. ¿Crees que se extenderá? Al principio tenía mucho miedo, reconoció Jack. Pensé que nos enfrentábamos a una epidemia con todas las de la ley. Pero los casos se interrumpieron de golpe. De momento no se ha extendido más allá del brote inicial. Espero que esto no vaya a quedar en secreto, como ocurrió con las víctimas del National Health, dijo Tarex. Por eso no te preocupes, la tranquilizó Jack. Este episodio no pasará inadvertido. Me han dicho que en el hospital hay un gran revuelo. Lo comprobaré personalmente, porque pienso ir al Hospital General ahora mismo. Ni lo pienses. Ordenó Tarex. Es que no tienes memoria. No te acuerdas de lo que pasó el viernes por la noche. Algunos de mis colegas comparten tu opinión, dijo Jack. Te agradezco que te preocupes por mí, pero no puedo evitarlo. Intuyo que estos brotes son deliberados y mi conciencia no me permite pasarlos por alto. ¿Y qué me dices de los que te dieron aquella paliza? Preguntó Tarex. Tendré que ir con cuidado. Tarex hizo un ruido despectivo con los labios y dijo. De acuerdo con tu descripción de los matones, no creo que eso sea suficiente. Tendré que correr el riesgo e improvisar, replicó Jack. Pienso ir al Hospital General diga lo que diga quien sea. Lo que no logro entender es por qué te ponen tan nervioso estas infecciones. He leído que en general las enfermedades infecciosas están en aumento. Eso es cierto, admitió Jack, pero no se debe a una provocación deliberada, sino al uso imprudente de los antibióticos, a la urbanización y a la invasión de los hábitat originales. No hay derecho, dijo Tarex. Yo me preocupo porque no te hagan daño o algo peor, y tú me sueltas un sermón. Voy a ir al Hospital General, insistió Jack encogiéndose de hombros. Muy bien, ve si quieres. Exclamó Tarex, y se levantó. Veo que en el fondo eres héroe absurdo que temía que fueras. Luego se suavizó y añadió, haz lo que tengas que hacer, pero si me necesitas, llámame. Lo haré, aseguró Jack. La observó salir del restaurante a toda prisa y pensó que Tarex era una desconcertante combinación de ambición y amabilidad. No era extraño que aquella mujer lo desconcertara, tan pronto se sentía atraído por ella, como ligeramente decepcionado. Jack se terminó el resto del café y se puso de pie. Tras dejar una propina adecuada, también salió rápidamente de la cafetería.